Aventuras empresariales. 12 cuentos clásicos sobre Wall Street. John Brookes. 1. La fluctuación. El pequeño crack de 1962. El mercado de la bolsa, la aventura diaria de los adinerados, no sería el mercado de la bolsa si no tuviese sus subidas y bajadas. Todo miembro de un consejo de administración, especialmente si tiene un cierto interés por la mitología relacionada con Wall Street, ha oído hablar de la mordaz réplica que J.P. Morgan Sr. respetó, supuestamente, a un inocente familiar que se atrevió a preguntar al gran hombre que pensaba que iba a hacer el mercado en el futuro, fluctuará, respondió Morgan secamente. Y también tiene muchas otras características peculiares. Aparte de las ventajas y desventajas económicas de los mercados bursátiles, por ejemplo, la ventaja de que proporcionan un flujo continuo de capital para financiar la expansión industrial, y la desventaja de que es un sistema en el que los desafortunados, los imprudentes y los ingenuos pueden perder su dinero con demasiada facilidad, su desarrollo ha generado un gran conjunto de pautas de comportamiento social que incluye costumbres, su jerga y sus respuestas predecibles ante acontecimientos concretos. Es realmente asombrosa la velocidad con la que surgieron estas pautas tras la creación, en 1611, del primer gran mercado bursátil, ubicado en un patio al aire libre de Ámsterdam, y también el grado en el que persisten, con algunas variaciones, en la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, o NYSE, durante la década de los 60. Las transacciones financieras que actualmente se llevan a cabo en Estados Unidos, un negocio increíblemente vasto que incluye millones de kilómetros de hilos telegráficos privados, ordenadores que pueden leer y copiar el directorio telefónico de todo Manhattan en tres minutos, y más de 20 millones de accionistas, parecen algo muy diferente de aquel conjunto de flamencos barrocos regateando bajo la lluvia, pero las premisas básicas no son tan distintas. El primer mercado bursátil se convirtió sin quererlo en un laboratorio en el que salieron a relucir nuevas emociones humanas, y el NYSE también es un tubo de ensayo sociológico que permite que la especie humana se conozca y se comprenda cada vez mejor. El comportamiento de aquellos primeros operadores financieros holandeses está muy bien descrito en un libro titulado Confusión de confusiones, escrito por un mercader y financiero hispano-judío llamado Joseph de la Vega, y publicado por primera vez en Ámsterdam en 1688. En cuanto al comportamiento de los actuales inversores y operadores financieros estadounidenses, cuya idiosincrasia, como la de todos los financieros, se ve exacerbada en tiempos de crisis, un ejemplo característico podrían ser las actividades de la última semana de mayo de 1962, cuando el mercado bursátil fluctuó de manera espectacular. El lunes 28 de aquel mes, el índice Dow Jones de las 30 empresas industriales más importantes, que llevaba calculándose ininterrumpidamente desde 1897, cayó 34,95 puntos, es decir, más que cualquier otro día excepto el 28 de octubre de 1929, jornada en que las pérdidas alcanzaron los 38,33 puntos. El volumen de transacciones de aquel 28 de mayo estuvo en torno a 9.350.000 acciones, o lo que es lo mismo, el séptimo volumen más grande en toda la historia del NYSE. Al día siguiente, martes, 29 de mayo, tras una alarmante mañana en la que la mayoría de las acciones se hundieron mucho más que la tarde anterior, el mercado cambió de sentido súbitamente, remontando con asombroso vigor, y acabó el día con una ganancia de 27,03 puntos, que si bien no era ningún récord, si podía considerarse elevada. En lo que sí se estuvo a punto de batir un récord fue en el volumen de transacciones, los 14.750.000 movimientos de acciones realizados ese día únicamente han sido superados por los 16 millones del 29 de octubre de 1929. En los años siguientes de la década de los 60, los días en los que se operaba con 10, 12 grados 14 millones de acciones pasaron a ser algo mucho más normal, el máximo de 1929 fue finalmente superado el 1 de abril de 1968, y durante los meses subsiguientes se rompió una y otra vez el récord anterior. Finalmente, el jueves, 31 de mayo, tras un miércoles sin operaciones por ser el Memorial Day, Día en Memoria de los Caídos en Guerra, se completó el ciclo, con un volumen operativo de 10.710.000 acciones, el quinto más alto de la historia hasta ese momento, el índice ganó 9,40 puntos, por lo que se quedó un poco por encima del nivel en el que había estado antes de comenzar a caer unos días antes. La crisis pasó en tres días, pero no hace falta decir que las consecuencias duraron mucho más. Una de las observaciones de De La Vega sobre los operadores de Ámsterdam fue que eran, muy ingeniosos a la hora de inventar razones, para explicar un súbito ascenso o una caída repentina en los precios bursátiles, y desde luego los especialistas de Wall Street necesitaron de todo su ingenio para explicar por qué, en mitad de un excelente año financiero, el mercado había sufrido el segundo mayor desplome de su historia. Más allá de las posibles explicaciones, entre las que destacaba el plan de aumento de los precios de la industria siderúrgica del presidente Kennedy, era inevitable que se comparase con frecuencia aquel mayo de 1962 con el octubre de 1929. Por sí solas, las cifras de movimientos de precios y de volumen de transacciones ya sugerían un paralelismo, pero es que además los peores días de pánico en ambos meses, el 28 y el 29, también coincidieron de manera bastante misteriosa, y, en opinión de algunos, incluso inquietante. Sin embargo, en general, se llegó a la conclusión de que las diferencias eran más importantes que las similitudes. Entre 1929 y 1962 se promulgaron nuevas normativas sobre prácticas operativas y se establecieron limitaciones al volumen de crédito que se podía conceder a los clientes para la compra de acciones, lo que había dificultado, o imposibilitado, que una persona perdiese todo su dinero en la bolsa. El resultado es que el epíteto empleado por De La Vega para el mercado bursátil holandés en el siglo XVII, lo llamó, el infierno de las apuestas, aunque claramente le gustaba, se había vuelto mucho menos aplicable al mercado bursátil neoyorquino 33 años transcurridos después del primer crack. Hubo ciertas señales de alarma que advirtieron de la inminencia del desplome de 1962, aunque muy pocos observadores supieron interpretarlas correctamente. Poco después del comienzo de ese año, las acciones habían empezado a caer a una tasa constante, y el ritmo se había ido acelerando hasta el punto de que la semana previa, del 21 al 25 de mayo, había sido la peor desde junio de 1950. En la mañana del lunes 28, por tanto, los operadores financieros tenían razones para sentirse intranquilos. ¿Se había llegado ya al punto más bajo, o ese punto aún estaba por llegar? Visto con retrospectiva, parece ser que las opiniones estaban divididas. El servicio de noticias del Dow Jones, que enviaba y sigue enviando a sus suscriptores información actualizada mediante teletipos, mostró una cierta inquietud entre el momento que comenzó sus transmisiones, a las 9 de la mañana, y el momento de la apertura de la bolsa, a las 10. A lo largo de esa hora, la, banda ancha, como se le suele llamar a este servicio de información por imprimirse en vertical en papel continuo de unos 15 centímetros de ancho, para distinguirlo de la información sobre precios del propio NYSE, que se imprime en horizontal en un papel continuo de apenas 2 centímetros de alto, informó que durante el fin de semana muchos operadores habían solicitado garantías adicionales a aquellos clientes cuyos activos financieros estaban perdiendo valor. Comentó que la clase de liquidación precipitada observada durante la semana anterior, no se había visto en Wall Street desde hacía años, y también retransmitió algunas noticias alentadoras, como que la empresa proveedora Westinghouse acababa de firmar un nuevo contrato con la Marina. Sin embargo, tal y como señaló el propio de la Vega, a menudo las noticias, en sí mismas, tienen poco valor, a corto plazo, lo que importa es el estado de ánimo de los inversores. Este estado de ánimo se manifestó en cuestión de minutos tras la apertura de la bolsa. A las 10.11, la banda ancha informó que, las acciones de apertura son mistas y sólo moderadamente activas, lo cual era una información tranquilizadora, ya que el hecho de que las acciones fuesen, mistas, quería decir que algunas subían y otras bajaban, y además, en general, se considera que un mercado en caída es mucho menos amenazador cuando la actividad es moderada que cuando es elevada. Sin embargo, la tranquilidad duró poco tiempo, pues a las 10.30 la banda estrecha del NYSE, que registra sistemáticamente el precio y el volumen de todas las transacciones realizadas en el parque, no sólo estaba indicando un descenso continuo de los precios, sino que, aún funcionando a su velocidad máxima de 500 caracteres por minuto, la información llegaba seis minutos tarde. Esta tardanza únicamente podía significar una cosa, y era que las transacciones se estaban produciendo a tal velocidad que sencillamente la máquina no daba abasto para informar de todas con mayor rapidez. Según el procedimiento habitual, cuando se lleva a cabo una transacción en el NYSE, ubicado en el número 11 de Wall Street, un empleado transcribe los detalles en hojas de papel y las envía por medio de un recipiente neumático hasta el quinto piso del edificio, donde un equipo de mecanógrafas introduce los datos en la máquina para su transmisión. Por tanto, un lapso de dos o tres minutos entre el cierre de una transacción y su aparición en la banda se considera normal y no, retraso, en la jerga bursátil, esta palabra se utiliza únicamente para describir cualquier lapso adicional transcurrido entre la llegada de la información al quinto piso y el momento en el que la abrumada máquina es capaz de acomodarla. Los términos empleados en la bolsa no se escogen con el debido cuidado, se quejaba de la vega. Pequeños retrasos de pocos minutos suelen ocurrir en días con un gran volumen de transacciones, pero desde 1930, cuando se instaló el teletipo empleado en 1962, los retrasos de muchos minutos eran extremadamente escasos. El 24 de octubre de 1929, cuando la banda alcanzó un retraso de 246 minutos, la velocidad de impresión era de sólo 285 caracteres por minuto, en vez de los 500 de 1962, entre 1930 y 1962, el mayor retraso que se había registrado en la nueva máquina era de 34 minutos. Sin lugar a dudas, los precios estaban cayendo y la actividad se estaba incrementando a ojos vista, pero la situación aún no era desesperada, a las 11 horas, todo cuanto se podía decir era que el declive de la semana anterior estaba continuando a un ritmo ligeramente acelerado. Sin embargo, con el aumento del volumen de operaciones también aumentó sin pausa el retraso de la banda, a las 10.55 horas era de 13 minutos, a las 11.14 horas, de 20 minutos, a las 11.35 horas, de 28 minutos, a las 11.58 horas, de 38 minutos, y a las 12.14 horas, de 43 minutos. Con el fin de que la banda pudiese ofrecer al menos algo de información actualizada, cuando ésta tenía un retraso de más de cinco minutos, la bolsa interrumpía periódicamente su actividad normal para insertar, flashes, o precios reales de algunas acciones importantes. Por supuesto, el tiempo empleado para hacer esto incrementaba aún más el retraso. A mediodía, el índice industrial Dow Jones mostraba una pérdida provisional de 9,86 puntos. Durante la hora de la comida empezaron a aparecer las primeras señales de histeria colectiva. Una de esas señales fue que entre las 12 y las 2, cuando lo habitual es que el mercado esté bastante inactivo, los precios siguieron cayendo y la actividad continuó creciendo, con el consiguiente efecto en el teletipo, justo antes de las 2 de la tarde el retraso ya había ascendido hasta los 52 minutos. La evidencia de que mucha gente se dedique a vender acciones cuando debería estar disfrutando de la comida es siempre un signo preocupante de que algo muy serio está ocurriendo. Otro presagio de una gran agitación futura, tal vez igual de convincente que el anterior, fue detectado en la sede de Times Square, 1451 de Broadby, de Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Smith, el gargantúa indiscutible de las operaciones financieras. Esta sede tenía un problema bastante peculiar, dada su ubicación en pleno centro de Manhattan, cada día a la hora de comer se encontraba con un volumen inusualmente elevado de lo que en los círculos financieros se conoce como, gente de paso, personas a las que les interesa poco o nada invertir en títulos financieros, pero que encuentran muy entretenida la atmósfera de un parque bursátil y los cambiantes precios de su panel informativo, especialmente durante una crisis financiera. Es fácil distinguir a aquellos que juegan a este juego tan solo por diversión de aquellos que lo hacen movidos por la codicia, comenta de la Vega. Gracias a su dilatada experiencia, el gerente de la sede, un sosegado georgiano llamado Samuel Mottner, se había dado cuenta de la estrecha relación existente entre el grado de preocupación general por el mercado y el número de personas de paso que venían a su oficina, y a mediodía del 28 de mayo de 1962 la multitud era tan densa que su entrenada intuición le decía que sin lugar a dudas el desastre era inminente. Las tribulaciones de Mottner, al igual que las de todos los operadores y comerciales financieros desde San Diego a Bangor, no se limitaban ni mucho menos a turbadoras señales y presagios, ya que en todas partes se estaba produciendo una liquidación desenfrenada de acciones, en la sede de Mottner, el volumen de órdenes de los clientes estaba unas cinco o seis veces por encima de la media, y casi todas eran órdenes de venta. Los operadores estaban intentando por todos los medios que sus clientes mantuviesen la calma y conservasen sus acciones, al menos durante un tiempo, pero muchos de estos clientes no se dejaban persuadir. En otra sucursal de Merrill Lynch, situada en el 61 de la Vest 42 Neodimio Street, recibieron un telegrama de un importante cliente de Río de Janeiro que decía simplemente, por favor, vendan todo lo que haya en mi cuenta. Ante la falta de tiempo para mantener una discusión de larga distancia recomendando paciencia y contención, Merrill Lynch no tuvo otra opción que llevar a cabo la orden. Para entonces, las estaciones de radio y televisión, que a primera hora de la tarde comenzaron a ser conscientes de la noticia, ya estaban interrumpiendo su programación habitual para informar en directo de la situación, y tal y como posteriormente señaló una publicación oficial del NYSE, es muy posible que la atención dedicada al mercado bursátil en estas retransmisiones contribuyese a incrementar excesivamente la inquietud de algunos de los inversores. Y el problema al que se enfrentaban los operadores financieros a la hora de ejecutar la avalancha de órdenes de venta se veía agravado por factores técnicos, el retraso en el teletipo, que a las 14.26 horas ya era de más de 55 minutos, implicaba que la mayor parte de los precios conocidos eran de hacía casi una hora, lo que en la mayoría de los casos podía suponer una diferencia de entre 1 y 10 dólares. Por ello, los operadores se las veían y se las deseaban para poder informar con precisión a sus clientes de los precios a los que finalmente acabarían vendiendo sus acciones. Algunas entidades financieras incluso trataron de salvar el retraso del teletipo improvisando sistemas propios de información, por ejemplo, Merrill Lynch, cuyos operadores, si se acordaban y tenían tiempo, simplemente gritaban sus resultados en un teléfono conectado directamente a un altavoz ubicado en la sede central, en el número 70 de Pine Street. Obviamente, estos caóticos métodos eran propensos a muchos errores de transcripción final. En el propio parque del NYSE, la cosa no repuntaba, era un claro caso de pérdida de valor rápida y continua de un enorme volumen de acciones. Tal y como hubiese descrito la escena de la vega, y de hecho describió de manera bastante extravagante en otro caso muy similar, los osos, esto es, los vendedores, están completamente dominados por el miedo, la inquietud y el nerviosismo. Los conejos se convierten en elefantes, las reyertas de tabernas se convierten en rebeliones, la más mínima sombra es considerada como un signo del caos. Uno de los aspectos más preocupantes de la situación era el hecho de que los precios de las acciones de las empresas más grandes del país eran los que más caían, de hecho, American Telepone y Telegraph, atmósfera técnica y tonelada, la más grande de todas y aquella que tenía el mayor número de accionistas, estaba liderando la caída del mercado. Con un volumen de acciones mucho mayor que cualquiera de las otras 1.500 empresas financieras presentes en el NYSE, la mayoría de ellas con un precio por acción que apenas alcanza una fracción mínima del precio de las del líder indiscutible, atmósfera técnica y tonelada había sido golpeada por oleada tras oleada de ventas urgentes a lo largo del día, hasta que a las 2 de la tarde su precio llegó a los 104 y 3 cuartos, una caída de 6 y un octavo puntos, y seguía en caída libre. En su condición de barómetro del mercado, atmósfera técnica y tonelada estaba bajo un escrutinio constante, y en aquel momento cada pérdida de una fracción de punto en su precio era considerada como una señal de más pérdidas en todas las demás acciones. A las 3 de la tarde, IBM había caído 17 puntos, Standard Oil, de Nueva Jersey, casi siempre inmune al declive general, había perdido 3 puntos, y la propia atmósfera técnica y tonelada había bajado hasta los 101 y un octavo. Y lo peor era que aún no se vislumbraba el fondo. Según algunas personas que se encontraban aquel día en el parque, la atmósfera aún no era de histerismo, o al menos la histeria que pudiese haber estaba bien controlada. Aunque a muchos de los operadores les costaba un gran esfuerzo a catar la regla del NYASE que prohibía correr dentro del edificio, y más de uno llevaba en su cara una expresión que un directivo de la bolsa describió más tarde como, concentrada, aún seguían escuchándose las habituales bromas, chistes e insultos sarcásticos entre colegas. Los chistes son la principal atracción de este negocio, a punta de la vega. Sin embargo, había en el aire algo diferente. Lo que más recuerdo de ese día es la sensación de agotamiento físico, dijo tiempo después un operador. En un día de crisis, es muy probable que acabes caminando unos 15 o 16 kilómetros, se ha medido con podómetros, pero en realidad no es solo la distancia lo que te acaba agotando, sino también el contacto físico, tienes que abrirte paso continuamente y sentir cómo te empujan y te pisan. Y además, está el ruido, un tenso zumbido de voces que se escucha siempre que el mercado está en caída, y que aumenta de volumen si la caída se acelera. En un mercado en alza, el sonido es totalmente diferente, de hecho, una vez que te acostumbras a la diferencia, se puede incluso saber cómo se está comportando el mercado con los ojos cerrados. Por supuesto, los chistes y las bromas no cesaron, aunque es posible que algunas sonasen más forzadas de lo normal. Todo el mundo comentó que cuando sonó la campana, a las 15-30 horas, se escucharon sonoros vítores, no nos alegrábamos de que el mercado estuviese cayendo en picado, sino de que, al menos ese día, ya no iba a caer más. Pero realmente se había acabado la crisis. Esta cuestión trajo de cabeza a todo Wall Street y a la Comunidad Nacional de Inversores durante el resto de la tarde y buena parte de la noche. Tras el cierre, el rezagado teletipo siguió transcribiendo solemnemente las transacciones y los precios ya obsoletos. En el momento del cierre ya acumulaba un retraso de una hora y nueve minutos, y no completó las transacciones del día hasta las 17.58 horas. Muchos operadores se quedaron en el parque del NYSE hasta más allá de las 5 de la tarde, revisando y corrigiendo los detalles de las transacciones, y después se dirigieron a sus oficinas para trabajar con sus cuentas. Lo que mostraba la banda de precios, una vez que pudo mostrarlo todo, era un panorama bastante triste, atmósfera técnica y tonelada había cerrado a 100 y 5 octavos, tras caer 11 puntos a lo largo del día, Philip Morris había cerrado a 71 y un medio, cayendo 8 y un cuarto, Campbell Shop a 81, cayendo 10 y tres cuartos, IBM a 361, cayendo 37 y un medio, etc. En todas las entidades financieras, los empleados trabajaron a destajo, muchos de ellos durante casi toda la noche, en tareas especiales diversas, entre las que sin duda destacaban las llamadas de margen. Una llamada de margen, marginal, consiste en solicitar mayores garantías de devolución a un cliente que ha pedido prestado un dinero a su operador para comprar acciones, y que debido a un descenso en el valor de sus acciones estas apenas cubren el importe del préstamo. Si un cliente no está dispuesto a, o no tiene recursos para, responder a esa llamada de margen con más garantías, su operador se ocupará de vender las acciones amenazadas a la mayor brevedad posible, estas ventas pueden arrastrar a la baja a otras acciones, lo que provoca más llamadas de margen y esto a su vez conduce a más ventas de acciones, y el círculo vicioso va hundiendo a todos cada vez más en el abismo. En 1929, este abismo resultó no tener fondo porque entonces no existían restricciones federales para la obtención de crédito bursátil. Por ello, en los años posteriores al crack del 29 se implantaron restricciones que trataron de ponerle un fondo al abismo, pero aún así en mayo de 1962 los requisitos para obtener un crédito no impedían que un cliente pudiese recibir en cualquier momento una llamada de margen porque las acciones que había adquirido con su préstamo se habían devaluado entre un 50 y un 60 por ciento. Y, al cierre de las operaciones del 28 de mayo, casi una de cada cuatro acciones había caído ese porcentaje con respecto a su precio máximo de 1961. Tras la crisis, el NYSE estimó que entre el 25 y el 31 de mayo se enviaron cerca de 91.700 llamadas de margen, principalmente por telegrama, y sin duda se puede suponer que la parte del león de esa cantidad tuvo lugar durante la tarde del 28 y casi toda la madrugada del 29. Más de un inversor se enteró de la existencia de la crisis, o al menos de su inquietante intensidad, al recibir una llamada de margen antes del amanecer del martes. Si bien el peligro de las repercusiones sobre el mercado bursátil de las ventas de acciones derivadas de las llamadas de margen fue mucho menor en 1962 que en 1929, el peligro procedente de otro sector, la venta de participaciones de fondos mutuos, era muchísimo más elevado. De hecho, desde entonces, muchos profesionales de Wall Street han comentado que, en el ceniz de la agitación de aquel mes de mayo, solo pensar en la situación de los fondos mutuos bastaba para producirles escalofríos. Como saben muy bien los millones de estadounidenses que han adquirido participaciones de fondos mutuos durante las últimas dos décadas, estos fondos ofrecen a los pequeños inversores la posibilidad de poner sus ahorros en manos de gestores expertos. El pequeño inversor puede comprar participaciones de un fondo, y este fondo utiliza el dinero para comprar acciones y títulos financieros, sabiendo que en todo momento tiene que estar preparado para reembolsar al inversor el valor nominal de sus activos si así lo solicita. El razonamiento sería el siguiente, si se produce una gran caída del mercado bursátil, los pequeños inversores desearán sacar su dinero del mercado, y por tanto solicitarán el reembolso de sus participaciones, para obtener el dinero efectivo necesario para hacer frente a estas peticiones de reembolso, los fondos deben vender parte de sus títulos financieros, estas ventas provocan un mayor declive del mercado, incitando a más propietarios de participaciones de fondos mutuos a solicitar el reembolso, y nuevamente se entraría en un círculo vicioso que conduciría a una versión actualizada del abismo sin fondo. El escalofrío colectivo de la comunidad de inversores ante esta posibilidad se vio intensificado por el hecho de que nunca se había puesto a prueba seriamente la capacidad de los fondos mutuos para agravar una crisis bursátil. Prácticamente inexistentes en 1929, estos fondos habían crecido hasta alcanzar la asombrosa cifra de 23.000 millones de dólares en activos en la primavera de 1962, y hasta entonces el mercado nunca había caído con la fuerza de esos días de mayo. Estaba claro que si repentinamente 23.000 millones de dólares, o incluso una parte significativa de tal cifra, desapareciesen del mercado, se generaría un desplome que haría que 1929 pareciese poco más que un simple tropezón. Un reflexivo operador financiero llamado Charles J. Rolo, que fue crítico literario en la editorial Atlantique hasta que en 1960 se unió a la camarilla de Wall Street, recuerda que la amenaza de una espiral descendente causada por los fondos mutuos, combinada con la ignorancia general de si ya existía una o no, era, tan aterradora que nadie osaba siquiera mencionar el tema. En tanto que hombre cuya sensibilidad literaria había sobrevivido a la conocida rudeza del ámbito económico, Rolo era muy posiblemente un agudo observador de otros aspectos del estado de ánimo general al anochecer del 28 de mayo. Había una cierta sensación de irrealidad en el aire, comentó. Nadie que yo conociese tenía la menor idea de en qué momento tocaríamos fondo. El índice Dow Jones había cerrado con una caída de casi 35 puntos, habiendo alcanzado los 577. Actualmente en Wall Street se considera elegante negarlo, pero muchos de los expertos más destacados llegaron a hablar de un punto por debajo de los 400 puntos, lo que por supuesto hubiese sido un desastre. Escuchábamos la palabra 400 una y otra vez, aunque hoy en día la mayoría sostiene que se dijo 500. Y, además de la aprensión general, también había un profundo sentimiento de depresión muy personal y característico de los operadores financieros. Éramos muy conscientes de que nuestros clientes, casi ninguno de ellos rico, habían sufrido grandes pérdidas por nuestra culpa. Aunque no lo parezca, lo cierto es que es extremadamente desagradable perder el dinero de otras personas, y más aún cuando, no lo olvidemos, todo aquello ocurrió después de unos 12 años de precios al alza. Tras más de una década de beneficios más o menos constantes para tus clientes y para ti mismo, acabas creyendo que eres muy bueno, que lo tienes dominado, que sabes cómo hacer dinero y ya está. Aquella crisis sacó a relucir una gran debilidad, y provocó tal pérdida de autoconfianza que muchos aún no la han recuperado. Todo el asunto hizo que muchos operadores financieros deseasen estar en una posición que les permitiese acatar la regla de oro de De La Vega, nunca aconsejes a nadie que compre o venda acciones, porque, cuando la intuición disminuye, hasta el más benevolente de los consejos puede volverse en tu contra. La mañana del martes 29 puso de manifiesto las dimensiones de la debacle del día anterior, pues para entonces ya se había calculado sobre el papel que la pérdida de valor de todos los títulos financieros presentes en el NYSE ascendía a 20.800 millones de dólares, lo cual era un récord absoluto. El 28 de octubre de 1929, las pérdidas habían sido de, solo, 9.600 millones de dólares, si bien es verdad que en ese año el número de títulos financieros incluidos en la bolsa era mucho menor que el existente 33 años más tarde. Este nuevo récord representaba una parte no desdeñable de la riqueza nacional, para ser exactos, casi un 4%, lo que en la práctica suponía que Estados Unidos había perdido en un día el valor de unas dos semanas de salarios y de producción de bienes y servicios. Y, como era de esperar, el crack tuvo repercusiones claras fuera del país. En Europa, cuya reacción a Wall Street se suele producir un día después por la diferencia horaria, el martes fue el día de la crisis. A las 9 de la mañana en Nueva York, cuando en Europa ya estaban a punto de cerrar su día comercial, casi todas las bolsas europeas estaban enfrentándose a un flujo de ventas desmesurado, y la única razón aparente era el desplome de Wall Street de unas horas antes, las pérdidas en Milán fueron las peores en 18 meses, las de Bruselas, las peores desde 1946, cuando la bolsa reinició su actividad tras la guerra, las de Londres, las peores de los últimos 27 años, en Zurich se había vendido con un asombroso descuento del 30% a comienzos del día, pero algunas de estas pérdidas se habían mitigado por la aparición en el mercado de cazadores de gangas. Y por si fuera poco, las consecuencias también se hicieron sentir, menos directas, pero sin duda más serias en términos humanos, en algunos de los países más pobres del mundo. Por ejemplo, el precio del cobre de la remesa de julio cayó en el mercado de materias primas de Nueva York 0,44 centavos de dólar por libra, aproximadamente 0,45 kilogramos, de material. Puede que tal pérdida parezca insignificante, pero, para un país pobre cuya economía dependa en gran medida de sus exportaciones de cobre, era una diferencia muy seria. Por ponerlo en perspectiva, en su reciente libro The Great Ascent, Robert L. Elbroner incluye una estimación según la cual por cada centavo que baje el precio del cobre en la bolsa de Nueva York, el Departamento del Tesoro de Chile perdía 4 millones de dólares, por lo que, si aceptamos estos cálculos, en la remesa de julio, sus pérdidas solo por exportaciones de cobre ascendieron a 1.760.000 dólares. No obstante, lo peor no era el conocimiento de lo que había pasado, sino el miedo de lo que podía pasar en el futuro inmediato. El periódico The New York Times publicó un inquietante artículo que comenzaba diciendo, una especie de terremoto golpeó ayer el mercado bursátil, para luego dedicar casi media columna a cerrar filas con una afirmación bastante rimbombante, a pesar de las subidas y bajadas del mercado, somos y siempre seremos los amos de nuestro propio destino económico. El servicio de noticias del Dow Jones, tras iniciar la mañana con su acostumbrado y entusiasta, buenos días, comenzó casi de inmediato a ofrecer perturbadores informes sobre los mercados extranjeros, y a las 9.45, a falta de un cuarto de hora para la apertura del NYSE, se planteó la inevitable pregunta, ¿cuándo cesarán las ventas de acciones? Pues en un plazo no muy breve, se respondió a sí mismo, ya que todas las señales parecían indicar que la presión de las ventas aún estaba, lejos de remitir. A lo largo y ancho del mundo financiero circulaban desagradables rumores sobre la inminente quiebra de varias entidades financieras, lo que incrementaba aún más la sensación de pesadumbre. Como dijo de la Vega, las expectativas que se tengan sobre un acontecimiento producen una impresión mucho más profunda que el acontecimiento en sí mismo. En aquel momento, el hecho de que casi todos estos rumores resultasen ser falsos no fue de mucha ayuda, pues la noticia de la crisis ya se había extendido a todas partes y el mercado bursátil se había convertido en una preocupación nacional. Las centralitas de las entidades financieras estaban colapsadas a causa de las llamadas entrantes, y las sedes abarrotadas con curiosos y, en muchos casos, también con periodistas y cámaras de televisión. En cuanto al propio NYSE, todos sus empleados habían llegado pronto al trabajo para intentar cerrar todas las escotillas en previsión de la inminente tormenta, y se había contratado personal extra para el quinto piso del edificio, con el fin de agilizar la tramitación de las montañas de órdenes. La galería de visitantes estaba tan abarrotada que las habituales visitas guiadas fueron suspendidas durante todo el día. Uno de los grupos que logró entrar en la galería aquella mañana fue una clase de octavo de primaria de la Escuela Parroquial Corpus Christi, de la Vest 121 St. Stret. Su profesora, la hermana Akin, explicó a un reportero que los niños habían preparado su visita durante las dos semanas previas realizando inversiones hipotéticas en bolsa con 10.000 dólares imaginarios cada uno. Todos hubieran perdido todo el dinero, concluyó Akin. La apertura del mercado dio el pistoletazo de salida a los 90 minutos más oscuros en la memoria de muchos operadores veteranos, entre ellos algunos supervivientes de 1929. Durante los primeros minutos se produjeron comparativamente pocas transacciones, aunque esta supuesta calma no se debía a que hubiese un ambiente de tranquila deliberación. Por el contrario, lo que reflejaba era que la presión de las ventas era tan alta que había logrado paralizar temporalmente la actividad. Con el fin de minimizar los saltos repentinos en los precios de las acciones, el NYSE obliga a que uno de sus oficiales tenga que dar su permiso personalmente antes de que un título financiero cambie de manos a un precio que varíe un punto o más respecto de la venta anterior si el precio es menor de 20 dólares, o dos puntos o más si el precio es mayor de esos 20 dólares. El problema era que en aquel momento había tantos vendedores y tan pocos compradores que cientos de acciones tuvieron que abrir con cambios en sus precios como los indicados anteriormente o mayores, y por tanto no se podía llevar a cabo ninguna transacción mientras no se encontrase un oficial entre la ruidosa multitud. En el caso de algunas empresas clave, como IBM, la disparidad entre vendedores y compradores era tan grande que resultaba imposible operar con sus acciones incluso con el permiso de un oficial, y no se podía hacer otra cosa que esperar hasta que la perspectiva de obtener un buen precio atrajese a suficientes compradores al mercado. La banda ancha del Dow Jones se limitaba a tartamudear precios aleatorios y fragmentos de transacciones, como si estuviese en estado de shock, y a las 11.30 horas informó de que, al menos siete, importantes títulos financieros aún no habían comenzado su actividad diaria. Y según se aclaraba el ambiente, se fue descubriendo que la cifra real era mucho mayor. Mientras tanto, el índice Dow Jones cayó 11,09 puntos durante la primera hora, las pérdidas del lunes se habían incrementado en varios miles de millones de dólares, y el pánico se desató con toda su fuerza. Y con el pánico casi llegó el caos. Se pueden decir muchas cosas sobre el martes 29 de mayo de 1962, pero lo que está claro es que será recordado durante décadas como el día en el que estuvo a punto de producirse un colapso total del asombroso sistema de instalaciones técnicas automatizadas y dispuestas en red que hacía posible las transacciones financieras nacionales de un país enorme, en el que uno de cada seis adultos tenía inversiones bursátiles. Muchas de las órdenes se acabaron ejecutando a precios muy diferentes de los acordados con los clientes, y muchas otras se perdieron por el camino, bien en la transmisión o entre las montañas de papel arrugado que cubrían literalmente el parqué del NYSE, y nunca llegaron siquiera a ejecutarse. En ocasiones, incluso, algunas entidades financieras no pudieron ejecutar las órdenes recibidas simplemente por no poder ponerse en contacto con sus operadores. Según iba avanzando el día, los récords establecidos el día anterior no sólo iban siendo superados uno a uno, sino que en comparación empezaron a parecer insignificantes. Por poner sólo un ejemplo, el retraso del teletipo al cierre fue de 2 horas y 23 minutos, lo que superó ampliamente la hora y 9 minutos del lunes. Gracias a algún tipo de premonición celestial, Mary Lynch, que se encargaba de más del 13% de las transacciones públicas del NYSE, acababa de instalar una nueva computadora 7074, aquella que puede copiar la guía telefónica en tres minutos, y, con su ayuda, fue capaz de mantener sus cuentas más o menos en orden. Otra nueva instalación de Mary Lynch, un sistema de teletipos automático que ocupaba casi medio edificio y que les permitía mantener la comunicación con las diversas sedes de la entidad, también estuvo a la altura de las circunstancias, aunque se calentó tanto que no se podía ni tocar. Otras entidades tuvieron menos suerte, y en muchas de ellas la confusión acabó imponiéndose con tanta claridad que algunos operadores, hartos de intentar en vano obtener información actualizada o de contactar con sus compañeros presentes sobre el parqué, simplemente optaron por rendirse y largarse a tomar algo. Irónicamente, como veremos, este comportamiento tan poco profesional seguramente ahorró a sus clientes una buena cantidad de dinero. Sin embargo, la ironía suprema del día la proporcionó la banda de precios durante la hora de comer. Poco antes del mediodía, las acciones alcanzaron sus precios más bajos, con una caída de 23 puntos en el índice Dow Jones, el índice más bajo fue de 553,75 puntos, a una distancia considerable de los 500 que posteriormente los expertos aseguraron que habían estimado como el mínimo posible, pero entonces sin previo aviso aparente comenzó a producirse una recuperación extraordinariamente vigorosa. A las 12.45 horas, cuando la recuperación había logrado revertir la situación provocando una estampida de compras, el teletipo tenía un retraso de 56 minutos, por tanto, con la excepción de fugaces, flashes, de precios actualizados, en aquel momento la banda estaba informando a la comunidad inversora de que se estaba produciendo un pánico de ventas cuando en realidad lo que estaba teniendo lugar era un pánico de compras. El gran punto de inflexión tuvo lugar a última hora de la mañana de manera repentina y bastante melodramática, lo que sin duda hubiese agradado al romántico de la vega. La clave radicó en American Telepone y Telegraph, que, al igual que el día anterior, estaba siendo objeto de una estrecha observación y claramente estaba influyendo en la totalidad del mercado. Y sin duda el hombre clave, por la naturaleza de su trabajo, fue George Majestad L. Labranche, J.R., uno de los socios fundadores de Labranche and Body Cobalto, la entidad que hacía las veces de especialistas sobre el parque. Estos especialistas son operadores financieros encargados de mantener una correcta organización en las transacciones bursátiles de un determinado número de títulos financieros. Para cumplir con sus responsabilidades, con frecuencia tienen el curioso deber de asumir riesgos con su propio dinero, aún en contra de su propio criterio. Con el fin de reducir el factor de la falibilidad humana, últimamente algunas autoridades han intentado encontrar la forma de reemplazar a estos especialistas por máquinas, pero hasta el momento no han tenido éxito. Uno de los principales problemas es el siguiente, si los especialistas pierden hasta la camisa, ¿quién paga sus pérdidas? A sus 64 años, Labranche era un hombre de corta estatura y de facciones angulosas, pulcro y muy enérgico, al que le gustaba lucir en la solapa su insignia piveta capa, distinción concedida por el NYASE a muy pocos de sus trabajadores, en su caso como reconocimiento a su larga trayectoria. Había sido especialista desde 1924, y su sociedad había colaborado con atmósfera técnica y tonelada desde finales de 1929. Su hábitat característico, o más bien el sitio exacto donde había pasado cinco horas y media prácticamente todos los días laborables de su carrera profesional, estaba justo enfrente del puesto 15, en una parte de la bolsa que no es visible desde la galería de visitantes, y que se suele conocer como el, garaje. Allí, con los pies separados y bien plantados sobre el parqué para aguantar con firmeza las oleadas de posibles compradores y vendedores, acostumbraba a estar con un lápiz en una mano y un discreto librito de cuentas en la otra, listo para llevar un registro minucioso de las órdenes de compra y venta más destacadas de las acciones de atmósfera técnica y tonelada a diversos precios, no por casualidad aquel librito era conocido como, listín telefónico. Como es lógico, la branche había sido el centro de atención todo el día anterior, cuando atmósfera técnica y tonelada estaba arrastrando a la baja a todo el mercado, y como buen especialista había encajado todos los golpes como un boxeador experimentado, o, por utilizar su propia metáfora, flotando como un trozo de corcho en las olas del océano. Atmósfera técnica y tonelada es como el mar, comentó tiempo después. Normalmente está tranquilo y apacible, pero cuando menos te lo esperas aparece un vendaval que provoca una marejada que nos zarandea y nos empapa a todos, pero que siempre acaba amainando. Lo que hay que hacer, por tanto, es dejar que te zarandee y te empape, y esperar a que escampe. No debes nunca luchar contra ella, porque no podrás ganar. No se puede luchar contra las olas, como descubrió a sus expensas el rey canuto. La mañana del martes, la tempestad que el día anterior le había calado hasta los huesos con una caída de 11 puntos aún seguía azotando. La ingente tarea administrativa de clasificar y emparejar las órdenes que habían llegado durante la noche, por no hablar de buscar un oficial de la bolsa y obtener su permiso para cada una, se alargó tanto que la primera transacción de atmósfera técnica y tonelada ese día no se produjo hasta una hora después de la apertura de las operaciones, y cuando lo hizo, un minuto antes de las 11 de la mañana, su precio era de 98, es decir, dos y un octavo puntos menos que al cierre del lunes. Durante los siguientes tres cuartos de hora, más o menos, mientras los ojos del mundo financiero estaban fijos en la entidad, como estarían los de un capitán de barco en su barómetro durante una tormenta, atmósfera técnica y tonelada fluctuó entre el mencionado 98, que resultó ser su precio más bajo, y 99. La cifra más baja se alcanzó en tres ocasiones distintas, con ligeros repuntes intermedios, hecho del que la branche habló después como si fuese algo de importancia mágica o mística. Y es posible que así fuera. En cualquier caso, tras la tercera ocasión empezaron a aparecer compradores de atmósfera técnica y tonelada ante el puesto 15, primero escasos y tímidos, pero en poco tiempo más numerosos y agresivos, a las 11.45 horas, las acciones se vendían a 98, unos minutos después, a 99, a las 11.50 horas, a 99 y tres octavos, y finalmente, a las 11.55 horas, alcanzó por fin los 100. Muchos comentaristas han expresado la opinión de que esa primera venta de atmósfera técnica y tonelada a 100 fue el instante exacto en el que se revirtió la evolución de todo el mercado. Dado que atmósfera técnica y tonelada era una de las entidades cuyas acciones aparecían periódicamente en los destellos de actualización del teletipo, la comunidad financiera se enteró de la transacción casi al instante, y en un momento en el que prácticamente todo lo que se leía o escuchaba eran noticias malas o muy malas. La teoría más extendida es que la recuperación de atmósfera técnica y tonelada de casi dos puntos, unida a la circunstancia puramente fortuita de que se alcanzase una cifra tan redonda como 100, fue lo que inclinó de golpe la balanza hacia el otro lado. La branche, por su parte, aunque admitió que el ascenso de su entidad contribuyó en gran medida a la recuperación general, no tuvo tan claro cuál fue la transacción crucial. En su opinión, la primera venta a 100 fue una prueba insuficiente de recuperación definitiva, porque tan solo afectaba a un número reducido de acciones, apenas un centenar, si no recordaba mal. Él sabía muy bien que en su librito tenía anotadas unas ventas de casi 20.000 acciones a 100, y si la demanda de acciones a ese precio se agotaba antes de que se agotase a su vez su oferta de 2 millones de dólares, el precio volvería a caer, posiblemente otra vez hasta los 98 y un octavo, y un hombre como la branche, muy dado a pensar en términos náuticos, sin duda estaba convencido de que, si se hundían una cuarta vez, ya no saldrían más a la superficie. No sucedió así. Se realizaron una serie de pequeñas operaciones a 100 muy seguidas unas de otras, y a continuación unas cuantas más de mayor volumen. En su conjunto, casi se había agotado ya la mitad de las acciones disponibles a este precio cuando John J. Cranley, socio activo de Dreyfus y Cobalto, se introdujo discretamente en la multitud presente ante el puesto 15 y anunció su intención de comprar 10.000 acciones de atmósfera técnica y tonelada a 100, las suficientes para agotar la oferta a tal precio y allanar el camino para nuevos incrementos de precios. Cranley no aclaró si estaba pujando en representación de su entidad, de alguno de sus clientes, o del fondo Dreyfus, un fondo mutuo gestionado por Dreyfus y Cobalto. A través de una de sus filiales, aunque el volumen de la operación sugería que podía tratarse de este último. En cualquier caso, la branche se limitó a decir, vendidas, y tan pronto como ambos hombres lo anotaron en sus registros, la transacción estaba hecha, por lo que ya no se podían comprar más acciones de atmósfera técnica y tonelada a 100. Existe un precedente histórico, aunque no de la época de De La Vega, relativo a una única gran operación bursátil que modificó la dirección del mercado, o al menos esa era su intención. A la una y media de la tarde del jueves 24 de octubre de 1929, el día fatídico que la historia financiera ha dado en llamar, Jueves Negro, Richard Whitney, por entonces presidente del NYSEE y la persona más conocida de todo el parque bursátil, se dirigió decididamente, algunos dicen incluso que lo hizo, alegremente, al puesto de Usiglo Estel, en el que se comerciaba con el acero de todo Estados Unidos, y pujó a 205, el precio de la última venta, por 10.000 acciones. Sin embargo, hay dos diferencias cruciales entre la transacción de 1929 y la de 1962. En primer lugar, la teatral puja de Whitney fue un calculado intento de crear un efecto, mientras que la de Cranley, enunciada sin tanto bombo y platillo, tan solo intentaba obtener una buena ganga para el fondo Dreyfus. Y en segundo lugar, tras la operación del 29 únicamente se produjo un breve repunte, las pérdidas de la siguiente semana hicieron que el Jueves Negro pareciese tan solo gris, mientras que la del 62 sí provocó una sólida recuperación. La moraleja parece ser que los gestos psicológicos en bolsa únicamente son efectivos cuando no son intencionados ni realmente necesarios. En este último caso se produjo un inmediato incremento general de precios. Tras romper la barrera de los 100 puntos, atmósfera técnica y tonelada comenzó a aumentar con rapidez, a las 12.18 horas, su precio era de 101, a las 12.41, de 103, y a las 13.05, de 106. General Motors pasó de 45 a las 11.46 horas a 50 a las 13.38. Standard Oil creció de 46 a las 11.46 horas a 51 a las 13.28. Usiglo Estel ascendió de 49 a las 11.40 horas a 52 y 3 octavos a las 13.28. No obstante, el caso más espectacular en esta línea fue el de IBM. Durante toda la mañana, sus acciones habían quedado fuera de las operaciones por una abrumadora preponderancia preponderancia de órdenes de venta, y las predicciones sobre su precio inicial de apertura auguraban una pérdida de 10, 20 grados e incluso 30 puntos, pero a partir del momento en que atmósfera técnica y tonelada rompió la barrera de los 100 puntos, fue tal la avalancha de órdenes de compra que cuando por fin entró en el mercado, poco antes de las 2 de la tarde, lo hizo con un aumento en el precio de 4 puntos, y con una enorme oferta de 30.000 acciones. A las 12.28 horas, menos de media hora después de la gran operación de atmósfera técnica y tonelada, el servicio de noticias del Dow Jones ya estaba tan seguro de lo que estaba ocurriendo que declaró sin tapujos, el mercado ha recuperado su fuerza. Y así era, pero la increíble velocidad del cambio provocó la ironía más grande de la jornada. Cuando la banda ancha tiene la ocasión de retransmitir una noticia larga, como la transcripción del discurso de una figura prominente, normalmente lo divide en varias secciones cortas que se ofrecen a intervalos, dejando espacio en los intersticios para seguir informando de los últimos precios bursátiles. Pues bien, eso fue precisamente lo que hizo durante los primeros minutos de la tarde del 29 de mayo, con un discurso pronunciado ante el Club Nacional de Prensa por Oral Ad Plumley, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya retransmisión comenzó en la banda del Dow Jones a las 12.25 horas, es decir, solo tres minutos antes de que declarase que el mercado se estaba recuperando. A medida que el discurso fue apareciendo en la banda ancha se produjo un efecto realmente curioso. La banda comenzó diciendo que Plumley había solicitado una valoración crítica de la actual falta de confianza empresarial y financiera, tras lo cual ofreció unos minutos de precios bursátiles, todos ellos considerablemente más altos. Seguidamente, volvió a Plumley, que culpaba con vehemencia del desplome de la bolsa al impacto simultáneo de dos factores que han reducido la confianza, la caída de las expectativas de beneficios y la anulación del incremento del precio del acero por parte del presidente Kennedy, y, a continuación, se produjo una interrupción aún más larga del discurso, cuajada de datos y cifras alentadoras. En su tercera sección, Plumley continuó insistiendo en sus acusaciones, que para entonces habían tomado un matiz de, mira que os lo dije, hemos tenido una fantástica demostración de que el clima empresarial adecuado no puede ser eliminado como si fuese una moda pasajera de la avenida Madison, ya que es una realidad realmente deseable, citó la banda ancha. Y así durante muchos minutos que debieron de ser realmente estimulantes para los suscriptores del servicio de noticias del Dow Jones, pues podían alternativamente saborear el caviar de los precios en alza y acompañarlo con refrescantes tragos del champán de las críticas de Plumley a la administración de Kennedy. Durante la última hora y media del periodo operativo del martes, la actividad alcanzó el ritmo más frenético del día. El recuento oficial del NYSE desde las 3 de la tarde hasta el cierre, esto es, la media hora final, registró un intercambio de algo más de 7 millones de acciones, lo que para los estándares de 1962 era una cifra inaudita incluso para un día entero. Igual que 24 horas antes, cuando sonó la campana se escucharon vítores sobre el parque, pero en este caso mucho más sonoros y sentidos, ya que el incremento de 27,03 puntos en el Dow Jones significaba que se habían logrado recuperar casi las tres cuartas partes de las pérdidas del lunes, si el día anterior se habían esfumado 20.800 millones de dólares, aquel día habían vuelto a aparecer 13.500. Estas reconfortantes cifras no estuvieron disponibles hasta varias horas después del cierre, pero los operadores financieros, sobre todo los más experimentados, perecen tener una intuición visceral de una asombrosa precisión estadística, y algunos de ellos afirmaron luego que al cierre de aquel martes podían sentir en sus entrañas una ganancia en el Dow Jones de más de 25 puntos, y la verdad es que no hay razones para poner en duda tal afirmación. El ambiente rezumaba optimismo, pero las horas fueron largas, dado el enorme volumen de operaciones, los teletipos siguieron funcionando durante unas cuantas horas, cuatro horas y tres cuartos, para ser exactos, hasta las 20-15 horas, y las luces tardaron aún más en apagarse que la noche anterior. Y, a pesar de ser el Memorial Day, el día siguiente tampoco fue un día de descanso para el negocio financiero, de hecho, en opinión de los sabios veteranos de Wall Street, ese día festivo, que por una feliz casualidad recayó en mitad de la crisis y posibilitó el enfriamiento de las sobrecalentadas emociones, pudo haber sido el factor más importante a la hora de impedir que se convirtiese en un desastre total. Puede ser, aunque sin duda lo que hizo fue ofrecer al NYSEE y a sus empresas asociadas, todas ellas habían recibido la orden de permanecer en sus puestos de trabajo durante el día de descanso, la oportunidad de recoger los platos rotos. La parte más, fácil, fue la de explicar los insidiosos efectos del teletipo retrasado a miles de ingenuos clientes que creyeron que estaban comprando acciones de Usiglo Estela, por ejemplo, 50, para luego descubrir que en realidad habían pagado 54 grados 55. Sin embargo, las quejas de otros miles de clientes no tenían una respuesta tan sencilla. Una entidad financiera, por ejemplo, que había enviado dos órdenes exactamente al mismo tiempo, una para comprar un número de acciones de atmósfera técnica y tonelada al precio corriente, y otra para vender la misma cantidad de las mismas acciones también al precio corriente, se encontró con que el vendedor había obtenido 102 por acción y el comprador había tenido que pagar 108. Muy nerviosa por una situación que parecía arrojar serias dudas sobre la validez de la ley de la oferta y la demanda, la correduría realizó indagaciones y descubrió que la orden de compra se había perdido temporalmente entre la súbita avalancha y que, cuando logró llegar hasta el puesto 15, el precio ya había subido 6 puntos, y dado que el error no había sido culpa del cliente, la entidad se vio obligada a abonarle la diferencia. En cuanto al propio NYSE, tenía una serie de problemas a los que hacer frente el miércoles, entre ellos contentar a un equipo de televisión de una cadena canadiense al que se le olvidó completamente que en Estados Unidos es costumbre honrar a sus caídos el 30 de mayo de cada año y había volado desde Montreal para hacer un reportaje sobre la actividad de la bolsa el miércoles. Al mismo tiempo, los funcionarios del NYSE tenían que intentar solucionar el problema del escandaloso retraso de los teletipos durante el lunes y el martes, que en opinión de todo el mundo había sido una parte importante, o incluso la causa directa, de uno de los errores técnicos que más cerca estuvo de provocar una catástrofe en la historia de las finanzas. La defensa del NYSE consistió básicamente en quejarse de que la crisis se presentó con dos años de adelanto, si bien concedió, con su habitual estilo eufemístico, que, sería inexacto sugerir que todos los inversores recibieron un servicio rápido y eficiente por parte de las instalaciones disponibles, para a continuación comunicar que se estaba desarrollando una nueva máquina de teletipos que doblaría la velocidad de la actual, y que estaría lista para ser instalada en 1964. De hecho, el nuevo teletipo y otros dispositivos automáticos, instalados más o menos en la fecha prevista, resultaron ser tan heroicamente efectivos que pudieron hacer frente al endiablado ritmo operativo de abril de 1968, durante el que tan solo se produjeron algunos retrasos insignificantes. Y, para completar los eufemismos, el hecho de que el huracán de 1962 golpease con toda su fuerza cuando el refugio aún estaba en construcción fue calificado por el NYSE como algo, tal vez irónico. El jueves por la mañana aún había motivos de preocupación, ya que en no pocas ocasiones en el pasado se había dado el caso de que, tras un período de pánico de ventas, el mercado había crecido de manera repentina y drástica, pero en poco tiempo había vuelto a caer. Muchos de los operadores veteranos recordaban muy bien que, el 30 de octubre de 1929, inmediatamente después del récord histórico de caída en dos días, y justo antes del comienzo de un desplome realmente catastrófico que se prolongaría durante años y daría lugar a la Gran Depresión, el índice Dow Jones había crecido en 28,40 puntos, en un rebote demasiado similar al que nos ocupa. En otras palabras, en ocasiones el mercado sufre de lo que De La Vega denominó con el término médico, antiperístasis, es decir, la tendencia a revertirse, y seguidamente a revertir la reversión, y así sucesivamente. Cualquier seguidor del sistema antiperistáltico aplicado al análisis financiero hubiera llegado a la conclusión de que sin duda el mercado se estaba preparando para otro desplome. Por supuesto, no fue así, el jueves fue un día de crecimiento constante y ordenado de los precios bursátiles. Minutos antes de la apertura del mercado a las 10 de la mañana, la banda ancha informó de que los operadores financieros de todas las entidades estaban recibiendo una verdadera avalancha de órdenes de compra, muchas de ellas procedentes de Sudamérica, Asia y países de Europa Occidental que suelen tener cierta actividad en la bolsa de Nueva York. Siguen llegando órdenes de todas partes, anunció el teletipo con júbilo poco antes de las 11. El dinero perdido estaba reapareciendo, y al parecer había más en camino. Unos minutos antes de las 2, la banda del Dow Jones, tras haber pasado en pocas horas de la euforia a la indiferencia, se permitió incluso interrumpir por un momento sus informes sobre el mercado para publicitar el combate entre los conocidos boxeadores Floyd Patterson y Sonny Liston, para el que aún faltaban casi cuatro meses. Los mercados europeos, que como se ha dicho solían reaccionar en la misma dirección que Wall Street, pero un día después, habían crecido el miércoles de forma igual de impresionante que el NYSE el martes. Los futuros del cobre habían recuperado más del 80% de sus pérdidas del lunes y el martes, por lo que el Departamento del Tesoro de Chile estaba casi salvado. Y en cuanto al índice Dow Jones, al cierre del jueves había alcanzado los 613,36 puntos, lo que significaba que las pérdidas de la semana se habían recuperado por completo, e incluso lograba una pequeña ganancia respecto al lunes a primera hora, antes de los primeros indicios de desplome. La crisis había terminado. En términos de JP Morgan, el mercado había fluctuado, y en términos de De La Vega, la antiperistasis había quedado demostrada. A lo largo del verano de aquel año, y también durante los meses posteriores hasta bien entrado el año siguiente, los analistas financieros y otros expertos se afanaron en ofrecer una explicación tras otra sobre lo que había ocurrido, y su diagnósticos poseían tal nivel de lógica, detalle y solemnidad que apenas perdían su fuerza cuando se caía en la cuenta de que casi ninguno de estos expertos había sido capaz de percibir lo que iba a ocurrir antes del estallido de la crisis. El informe más académico y exhaustivo de todos sobre quién inició las ventas que provocaron la crisis fue sin duda el realizado por la propia NYSE, que lo primero que hizo, casi inmediatamente después del final de la conmoción, fue enviar elaborados cuestionarios a sus miembros individuales y corporativos. Los resultados de estos cuestionarios mostraron que durante los tres días que duró la crisis las áreas rurales del país tuvieron más actividad financiera de la normal, que las mujeres inversoras vendieron más del doble de acciones que los inversores masculinos, que los inversores extranjeros también incrementaron su actividad habitual, alcanzaron un 5,5% del volumen total, y actuaron sobre todo como vendedores, y, lo más sorprendente de todo, que lo que la bolsa llama, individuos públicos, inversores individuales en lugar de institucionales, o lo que es lo mismo, lo que en cualquier lugar excepto en Wall Street se describiría como individuos privados, desempeñaron un papel asombrosamente importante en todo el asunto, pues representaron un insólito 56,8% del volumen total, algo sin precedentes hasta el momento. Agrupando los individuos públicos en categorías por ingresos, el NYSE calculó que los inversores cuyos ingresos familiares superaban los 25.000 dólares al año fueron los vendedores más insistentes, mientras que la mayor parte de aquellos con ingresos inferiores a los 10.000 dólares anuales, tras comenzar vendiendo el lunes y la mañana del martes, compraron tantas acciones a lo largo del jueves que acabaron siendo compradores netos en el conjunto de los tres días. Además, según los cálculos del NYSE, en torno a un millón de acciones, o el 3,5% del volumen total durante los tres días, fueron vendidas como resultado de llamadas de margen. En resumen, si realmente existió un malo de la película en todo el asunto, parece ser que fue el inversor relativamente rico poco implicado en el negocio de las finanzas, y, más a menudo de lo que se podía esperar, el inversor femenino, rural o extranjero, en muchos casos utilizando en parte dinero prestado. Sorprendentemente, el papel del héroe recayó en la más aterradora de las fuerzas relativamente nuevas en el mercado, los fondos mutuos. Las estadísticas del NYSE mostraron que el lunes, mientras los precios iniciaban su caída libre, estos fondos compraron 530.000 acciones más de las que vendieron, mientras que el jueves, cuando la mayoría de los inversores se empujaban unos a otros para comprar, los fondos vendieron 375.000 acciones más de las que compraron, en otras palabras, lejos de incrementar la fluctuación del mercado, en realidad los fondos sirvieron de fuerza estabilizadora. Aún hoy en día continúa debatiéndose cómo se produjo exactamente este efecto benéfico. Dado que nadie ha planteado jamás que los fondos actuaron en aras del interés público, parece que hay que suponer que el lunes compraron acciones porque sus gerentes detectaron precios de ganga, y que el jueves vendieron porque vieron la posibilidad de hacer efectivos los beneficios. Y en cuanto al problema de los reembolsos, como se temía, un elevado número de propietarios de participaciones de fondos mutuos solicitaron la devolución de millones de dólares cuando la bolsa comenzó a caer en picado, pero al parecer los fondos disponían de tanto dinero en efectivo que en la mayoría de los casos pudieron pagar a sus accionistas sin necesidad de vender un gran número de títulos financieros. En su conjunto, los fondos demostraron estar tan desahogados y tan bien gestionados que no sólo pudieron capear el temporal sin demasiados problemas, sino que, gracias a una afortunada coincidencia, contribuyeron a aplacar su violencia. El hecho de que estas mismas condiciones puedan replicarse en el futuro era y es harina de otro costal. En última instancia, las causas de la crisis de 1962 continúan siendo un misterio indescifrable. Lo único que se sabe es que ocurrió, y que en algún momento puede volver a ocurrir algo similar. Tal y como ha comentado recientemente uno de los veteranos y anónimos observadores de Wall Street, por supuesto que estuve preocupado, pero en ningún momento de aquellos tres días se me pasó por la cabeza que pudiese tratarse de un nuevo 1929. Yo nunca dije que el Dow Jones podría caer hasta los 400 puntos, dije 500, como mucho. Lo más importante es que, a diferencia del 29, ahora el gobierno, sea republicano o demócrata, es consciente de que debe prestar mucha atención a las necesidades de las empresas. Ya nunca más habrá vendedores de manzanas en Wall Street. Y en cuanto así lo que pasó aquel mes de mayo puede suceder de nuevo, mi respuesta es que sí, por supuesto que puede. Es muy posible que la gente sea cuidadosa durante unos cuantos años más, pero después volverá a crecer la especulación hasta que se produzca un nuevo crack. Y así sucederá hasta que Dios empiece a hacernos menos codiciosos. Oh, como dijo de la Vega, hay que ser muy ingenuo para creer que serás capaz de renunciar voluntariamente al mundo de la bolsa una vez que ha saboreado su dulce miel. 2. El destino del Edsel. Una historia de advertencia. Inicio y florecimiento. En el calendario de la vida económica de Estados Unidos, 1955 fue el año del automóvil. Ese año, las ventas de los fabricantes estadounidenses de automóviles superaron los 7 millones de coches de uso privado, más de un millón más de los que habían vendido en cualquier año anterior. Ese año, General Motors logró vender un enorme volumen de nuevas acciones por un valor total de 325 millones de dólares, e, impulsado por el sector de la automoción, el mercado bursátil creció tan rápidamente que hasta el Congreso solicitó una investigación sobre el fenómeno. Y también ese año, Ford Motor Company decidió crear un nuevo modelo de automóvil de gama media, con un precio de entre 2.400 y 4.000 dólares, diseñándolo conforme a los gustos de la época, esto es, largo, ancho, bajo, profusamente decorado con adornos cromados, con infinidad de accesorios y comodidades, y con una potencia de motor que no andaba muy lejos de poder poner al coche en órbita. Dos años más tarde, en septiembre de 1957, la conocida empresa sacó al mercado su flamante Ford Edsel, desplegando para la ocasión más fanfarria que con cualquier otro tipo de coche desde la aparición, 30 años antes, del modelo a de la propia empresa. La cantidad total gastada en el nuevo modelo antes de que el primer ejemplar se pusiese a la venta fue de un cuarto de millón de dólares, su lanzamiento, según declaró tiempo después la revista Business Beck, sin que nadie se molestase en desmentir el dato, fue en aquel momento el más costoso en la historia de los productos de consumo. Para empezar a recuperar semejante inversión, Ford contaba con vender al menos 200.000 Edsel el primer año. Es posible que exista algún indígena de alguna selva remota que aún no sepa que las cosas no funcionaron como estaba previsto. Para ser exactos, dos años, dos meses y quince días después del lanzamiento a bombo y platillo, Ford tan solo había logrado vender 109.466 Edsel, y había pocas dudas de que varios cientos o incluso miles de ellos habían sido adquiridos por ejecutivos, vendedores, publicistas, trabajadores y demás personas que tenían un interés personal en que el coche tuviese éxito. Esos 109.466 ejemplares suponían bastante menos del 1% de los automóviles vendidos en Estados Unidos durante ese periodo, por lo que el 19 de noviembre de 1959, tras haber perdido, según algunas fuentes externas, cerca de 350 millones de dólares en el Edsel, la Ford Company decidió abandonar definitivamente su producción. ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa? ¿Cómo era posible que una empresa también provista de dinero, experiencia y, presumiblemente, inteligencia pudiera cometer un error tan garrafal? Antes incluso de que se dejase de fabricar el modelo, algunos de los miembros más elocuentes de la comunidad automovilística ya había dado una posible respuesta, una respuesta tan simple y tan aparentemente razonable que, aunque no fue la única ofrecida, inmediatamente fue aceptada como la verdadera. En opinión de estas personas, el problema fue que el Edsel había sido diseñado, bautizado, fabricado y promocionado ateniéndose demasiado estrictamente a los resultados de las encuestas de opinión pública y a los de su prima pequeña, la investigación motivacional, y llegaron a la conclusión de que, cuando la gente siente que está siendo cortejada de forma tan calculadora y deliberada, en la mayoría de los casos tiende a dar la espalda al pretendiente excesivamente solícito en favor de otro. Menos atento, pero más espontáneo. Hace unos años, en vista de la comprensible reticencia mostrada por la propia Ford Motor Company, que al igual que la mayoría de nosotros no es muy propensa a profundizar demasiado en sus meteduras de pata, me propuse averiguar todo lo que pudiese sobre la debacle del Edsel, y mis investigaciones me han llevado a pensar que en este asunto aún no se conoce toda la verdad. Aunque está claro que el Edsel debía ser anunciado y promocionado siguiendo las preferencias expresadas en las encuestas, en el proceso se introdujeron subrepticiamente algunos métodos tradicionales de venta intuitivos y poco científicos que se asemejaban demasiado a los de los antiguos charlatanes vendedores de medicinas milagrosas. Aunque tenía que llamarse de alguna manera, lo cierto es que a última hora se descartó la ciencia y se optó por el nombre del padre del presidente de la empresa, como si se tratase de una marca decimonónica de jarabe para la tos o de grasa para la silla de montar. Y en cuanto al diseño, se planteó sin la más mínima intención de tener en cuenta las encuestas, utilizando el método estándar tradicional para diseñar los nuevos modelos de automóvil, recabar las intuiciones de diversos comités de empresa. Así pues, si se examina de cerca, la explicación más aceptada resulta ser poco menos que un mito, en el sentido más coloquial del término, aunque es posible que los verdaderos hechos del caso puedan llegar a convertirse en un mito simbólico, una moderna historia de fracaso estadounidense. Los orígenes del Edsel se remontan al otoño de 1948, siete años antes del año de la decisión de fabricarlo. Henry Ford II, que había sido el presidente y jefe indiscutible de la compañía desde que un año antes falleciera su abuelo, el Henry Ford original, propuso al Consejo de Administración de la empresa, que incluía al vicepresidente ejecutivo Ernest Reverendo Breach, que se llevasen a cabo estudios sobre la conveniencia de poner en el mercado un modelo de coche nuevo y totalmente distinto de los diseñados tradicionalmente por la empresa, destinado a los consumidores de clase media. Y dado que parecía haber buenas razones para pensar que el proyecto podía ser viable, los estudios se llevaron efectivamente a cabo. En aquel momento era muy habitual que los trabajadores de bajos ingresos, propietarios de Ford, Pimaus y Chevrolet de gama baja, se deshiciesen rápidamente de sus símbolos de baja condición social tan pronto como sus ingresos superasen los 5.000 dólares anuales aproximadamente, ascendiendo, así en el escalafón gracias a un coche de precio medio. Desde el punto de vista de Ford, esta costumbre no plantearía ningún problema si no fuese porque, por alguna razón, los propietarios de coches Ford baratos casi nunca optaban por adquirir un Mercury, el único modelo de precio medio de la empresa, sino que se decantaban por automóviles de gama media de alguno de sus grandes rivales, Oldsmobile, Buick y Pontiac, de General Motors, y, en menor medida, Dodgy y de Soto, de Chrysler. Luis Don Crusoe, por entonces vicepresidente de la Ford Motor Company, no exageraba mucho al comentar que habían estado cultivando clientes para que los cosechase General Motors. El estallido de la guerra de Corea en 1950 tuvo como consecuencia que, al menos durante un tiempo, Ford no tuviese más opción que seguir cultivando clientes para sus competidores, ya que introducir un modelo nuevo en tales circunstancias era impensable. Por tanto, el comité ejecutivo se vio obligado a archivar temporalmente los estudios encargados por el presidente Ford, y el asunto se dejó estar durante dos años. A finales de 1952, sin embargo, el fin de la guerra parecía lo bastante cercano como para que la empresa pudiese retomar el proyecto donde lo había dejado, el recién creado Comité de Planificación de Productos Futuros llevó a cabo nuevos estudios, y se encargó de informar de sus resultados a Richard Craftby, pronunciado, Crafty, director adjunto de la división Lincoln-Mercury. Craftby, por entonces en la cuarentena, era un hombre taciturno y con una permanente expresión de perplejidad en el rostro, pero muy enérgico cuando debía serlo. Hijo del encargado de la imprenta de una modesta revista de Minnesota dedicada al sector agropecuario, había sido vendedor y consultor empresarial antes de entrar a trabajar en Ford en 1947, y, aunque por entonces no tenía forma de saberlo, acabaría teniendo una buena razón para estar perplejo, al ser la persona directamente responsable del Edsel y sus ventas, disfrutando de su breve gloria y ocupándose de él en su lecho de muerte, puede decirse que tenía una cita con el destino. En diciembre de 1954, tras dos años de trabajo, el Comité de Planificación de Productos Futuros envió por fin al Consejo de Administración un larguísimo informe dividido en seis volúmenes en el que resumían sus investigaciones. Apoyándose en copiosas estadísticas, el informe básicamente predecía la llegada en 1965 de la Edad de Oro estadounidense, o al menos algo muy parecido, pues, según sus estimaciones, para entonces, el Producto Interior Bruto Nacional sería de 535 mil millones de dólares anuales, lo que supondría un incremento de 135 mil millones en una década. De hecho, esta parte de la Edad de Oro llegó incluso antes de lo predicho por el Comité, pues el PIB de Estados Unidos superó los 535 mil millones en 1962, y en 1965 ya era de 681 mil millones de dólares. Además, el número de coches operativos sería de 70 millones, un incremento de 20 millones, más de la mitad de las familias tendrían ingresos de más de 5 mil dólares al año, y más del 40% de todos los coches vendidos serían de gama media o superior. La imagen del Estados Unidos de 1965 ofrecida por el informe con todo detalle era el sueño dorado de Detroit, bancos rebosantes de dinero, calles y autopistas plagadas de enormes y relucientes coches de gama media, y ciudadanos pudientes y sofisticados deseosos de más automóviles a su gusto. La moraleja estaba muy clara, si para entonces Ford no había logrado introducir en el mercado un segundo coche de gama media, no ya un nuevo modelo, sino un nuevo estilo de automóvil, y convertirlo en el favorito del público, la empresa perdería su parte del botín a nivel nacional. Por otra parte, la junta directiva de Ford era muy consciente del enorme riesgo que implicaba poner en el mercado un nuevo coche. Sabían, por ejemplo, que de las 2.900 marcas estadounidenses creadas desde el comienzo de la, era del automóvil, Black Crow, 1905, Average Man's Car, 1906, Bugmobile, 1907, Dampage, 1911, y Lone Star, 1920, entre muchas otras, tan solo seguían existiendo unas 20. Conocían a todas las víctimas del sector de la automoción heridas de muerte por la Segunda Guerra Mundial, entre ellas Crossley, ya difunta, y Kaiser Motors, aún viva en 1954, pero agonizando. Los miembros del Comité de Planificación de Productos Futuros sin duda se miraron con inquietud cuando un año después Henry J. Kaiser escribió el que a la postre sería el epitafio de su empresa, arrojamos con ilusión 50 millones de dólares en el estanque del automóvil, pero no esperábamos que se hundieran sin salpicar siquiera. Y sabían también que ninguno de los otros dos miembros del poderoso y adinerado grupo llamado los, tres grandes, General Motors y Chrysler, se había atrevido a introducir un nuevo modelo de coche desde que el primero lanzó el Lasalle en 1927 y el segundo el Plymouth en 1928, y que la propia Ford tampoco lo había intentado desde 1938, cuando sacó al mercado su Mercury. No obstante, los directivos de Ford se sentían optimistas, tan extraordinariamente optimistas que decidieron arrojar al estanque del automóvil el quíntuple de la suma arrojada por Kaiser. En abril de 1955, Henry Ford II, Breach y el resto de los miembros del Consejo de Administración aprobaron el informe del Comité de Planificación de Productos Futuros, y con el fin de implementarlo crearon la División de Productos Especiales, con el malhadado Craft B a la cabeza. De esta forma dieron luz verde oficial a sus diseñadores, que, anticipándose a esta autorización formal, por entonces ya llevaban varios meses trabajando en los planos del nuevo coche. Dado que en aquel momento ni los diseñadores ni la nueva división de Craft B tenían la menor idea de cómo se acabaría llamando el nuevo diseño, tanto en la factoría de Ford como en sus comunicados de prensa se le dio el nombre provisional de coche E, en el que la E significaba experimental. El hombre directamente responsable del diseño del coche E, o, por utilizar el repelente término comercial, del, estilismo, era un canadiense que aún no había cumplido los 40 años llamado Roy Alteza Brown que había estudiado diseño industrial en la Academia de las Artes de Detroit, y que, antes de ocuparse de este nuevo modelo, había diseñado radios, yates de motor, productos de cristal coloreado, y coches Cadillac, Oldsmobile y Lincoln. Recientemente, Brown comentó cuáles eran sus aspiraciones en aquel proyecto, nuestro objetivo era crear un vehículo que fuese único, con un estilo fácilmente reconocible y distinguible de las otras 19 marcas de coches presentes en las carreteras de la época, escribió desde Inglaterra, donde en aquel momento ocupaba el puesto de director de diseño en la Ford Motor Company, LTD, fabricantes de camiones, tractores y pequeños automóviles. Llegamos incluso a realizar estudios con fotografías de todas las demás marcas, tomadas a diferentes distancias, y nos percatamos de que a distancias superiores a unas pocas decenas de metros la similitud entre marcas era tan grande que era prácticamente imposible diferenciar una de otra. Todas eran casi como gotas de agua. Por tanto, decidimos seleccionar, un estilo que, fuese nuevo y que al mismo tiempo resultase familiar. Mientras el coche estuvo en los paneles de diseño del estudio de estilismo de Ford, ubicado, al igual que sus oficinas administrativas, en la sede de la empresa de Dearborn, a las afueras de Detroit, el trabajo progresó bajo el típico secretismo, melodramático y muchas veces infructuoso, que suele rodear este tipo de operaciones en el negocio automovilístico, cerraduras en las puertas del estudio que podían cambiarse en 15 minutos si la llave caía en manos enemigas, vigilantes de seguridad las 24 horas del día, y un telescopio para detectar posibles mirones apostados en lugares elevados cercanos. Aunque aparentemente efectivas, todas estas precauciones están siempre abocadas al fracaso, ya que ninguna de ellas ofrece protección contra la versión de Detroit del caballo de Troya, el diseñador que salta de un trabajo a otro, cuya despreocupada traición hace que resulte relativamente fácil que toda empresa tenga información de primera mano sobre los proyectos de la competencia. Por supuesto, todas las compañías son muy conscientes de este problema, pero se considera que todas las intrigas se compensan gracias a la publicidad suscitada por ello. Aproximadamente dos veces a la semana, Craft B se dirigía al estudio, eso sí, tratando de no llamar la atención, para debatir con Brown las nuevas propuestas, comprobar la buena marcha del trabajo y ofrecer consejos y ánimo a los miembros del equipo. Craft B no era la clase de hombre que visualizaba el objetivo en un flash revelador, sino que más bien iba definiendo el estilo del coche mediante una serie de pequeñas y laboriosas decisiones, la forma de los parachoques, los motivos de los adornos cromados, el estilo de las manijas de apertura de las puertas, etc. No se sabrá nunca si Miguel Ángel llegó a contar el número de decisiones que tuvo que tomar a la hora de esculpir su famoso David, pero lo cierto es que Craft B, un hombre extremadamente organizado en una época de organizados sistemas de computación, calculó posteriormente que, durante el proceso de diseño del coche, sus asociados y él tuvieron que tomar al menos 4.000 pequeñas decisiones. Su razonamiento era que si lograban llegar a la correcta elección del tipo, sí o no, en todas y cada una de estas ocasiones, entonces sin duda acabarían creando el coche perfecto a nivel estilístico, o al menos un coche que fuese a la vez único y familiar. Sin embargo, actualmente Craft B reconoce que le resultó realmente difícil adaptar el proceso creativo al yugo de este sistema, sobre todo porque de las 4.000 decisiones que tomó muchas de ellas no eran definitivas, cuando decides un tema general, comienzas a profundizar en los detalles, y ello te lleva casi siempre a modificar tus decisiones iniciales, y luego a modificar tus modificaciones, hasta que al final tienes que decidirte por algo, porque se te acaba el tiempo. Si no fuese por las fechas límite, estarías modificando hasta el día del juicio final. Salvo por algunas pequeñas modificaciones de los cambios realizados a última hora, el diseño del coche estuvo listo a mediados del verano de 1955. El aspecto más llamativo, tal y como descubriría el mundo dos años después, era la novedosa rejilla de ventilación en forma de collera de caballo, dispuesta verticalmente en el centro de un convencional frontal bajo y ancho, una mezcla de tradición y novedad que llamaba poderosamente la atención, aunque como se demostraría más tarde no provocó una admiración excesiva. En dos aspectos, no obstante, Brown, Craft B, o ambos, pasaron totalmente por alto el tema familiar, al diseñar una parte trasera nunca vista hasta el momento, en la que destacaban dos llamativos alerones horizontales radicalmente diferentes de los enormes alerones verticales que por entonces hacían furor en el mercado, y un abigarrado grupo de botones de transmisión dispuesto en el centro del volante. En un discurso pronunciado un tiempo antes de que el nuevo modelo fuese presentado al gran público, Craft B dejó caer una o dos pistas de cómo era el diseño, que en su opinión era tan, peculiar, que la carrocería sería, reconocible inmediatamente desde cualquier ángulo, y el interior sería, el paradigma de la era de los botones sin llegar a niveles propios de ciencia ficción. Finalmente, llegó el día en el que la cúpula de la jerarquía de Ford pudo echar el primer vistazo al nuevo modelo, y el efecto fue poco menos que apocalíptico. El 15 de agosto de 1955, en la ceremonial clandestinidad del centro de diseño, mientras Craft B, Brown y sus ayudantes sonreían nerviosamente y se frotaban las manos, los miembros del Comité de Planificación de Productos Futuros, incluidos Henry Ford II y Breach, fueron testigos de cómo se levantaba un pequeño telón para mostrar el primer modelo a tamaño real del coche, de color arcilla y con los adornos provisionalmente de hojalata en vez de cromo y aluminio. Según algunos de los presentes, la audiencia permaneció sentada en completo silencio durante lo que pareció un minuto entero, y después estalló simultáneamente en un gran aplauso, algo que no había ocurrido en la empresa desde 1896, cuando el viejo Henry ensambló su primer carruaje sin caballos. Una de las explicaciones más citada y convincente del fracaso del Edsel es que fue víctima del lapso de tiempo transcurrido entre la decisión de producirlo y su presentación en el mercado. Unos años después estaba claro que los coches más pequeños y menos potentes, conocidos como, compactos, se habían vuelto tan populares que el antiguo escalafón social basado en los automóviles había cambiado por completo, y que por tanto el Edsel era un paso de gigante en la dirección equivocada, pero en un 1955 amante de los coches grandes y ostentosos no era tan fácil prever semejante evolución. El ingenio estadounidense, que ha producido la luz eléctrica, la máquina voladora, el Ford tonelada, la bomba atómica e incluso un sistema fiscal que permite que, en determinadas circunstancias, una persona pueda obtener un beneficio concediendo donaciones a obras de caridad, aún no ha encontrado la forma de poner un automóvil en el mercado en un tiempo razonable una vez finalizado el diseño, la fabricación de los troqueles de acero, la negociación con los proveedores, la preparación de las campañas de publicidad y promoción, la obtención del permiso ejecutivo en cada fase, y el resto de las complicadas rutinas consideradas tan vitales como respirar en Detroit y sus alrededores suele llevar unos dos años. Predecir los gustos futuros ya es bastante difícil para los encargados de planificar los cambios anuales en modelos de marcas ya consolidadas, pero aún más difícil es predecir la aceptación de una nueva creación, como el coche, en cuyo caso es necesario que diferentes pasos muy complicados encajen como en una pareja de baile, por ejemplo, dotar al producto de una personalidad y seleccionar un nombre adecuado, por no hablar de las consultas a numerosos oráculos con el fin de determinar si. Cuando se lance por fin el nuevo producto la economía nacional confirmará que la producción de un nuevo coche era realmente una buena idea. Siguiendo al pie de la letra el procedimiento establecido, la División de Productos Especiales solicitó a su director de investigación de mercados, David Wayace, que se ocupase de intentar dotar al coche e de la personalidad adecuada y le pusiese un nombre oficial idóneo. Wayace, un empedernido fumador de pipa, delgado, de mandíbula prominente, y con una manera de hablar sosegada y apacible, era la viva imagen platónica de un profesor universitario, el molde original a partir del cual se crearon todos los demás, aunque lo cierto es que su trayectoria profesional no era muy académica. Antes de llegar a Ford, en 1955, había pasado sin pena ni gloria por el Westminster College, en Pensilvania, había sobrevivido a la depresión como obrero de la construcción en Nueva York, y posteriormente había trabajado 10 años en el Departamento de Investigación de Mercados de la revista Time. Sin embargo, las apariencias son importantes, y Wayace ha reconocido que durante su período en Ford exageró conscientemente su aire de académico profesional por la ventaja que le ofrecía a la hora de negociar con los sencillos y prácticos diseñadores de Dearborn. Nuestro departamento comenzó a ser considerado como una especie de grupo de cerebros de confianza, afirma con cierta satisfacción. Durante dicho período insistió en vivir en la localidad de Ann Arbor, donde podía disfrutar del ambiente académico de la Universidad de Michigan, en lugar de hacerlo en Dearborn o Detroit, que en su opinión eran insoportables fuera del horario laboral. Independientemente de su éxito a la hora de proyectar la imagen del coche, parece ser que sus pequeñas excentricidades contribuyeron a la perfección a proyectar la imagen de Wayace. En mi opinión, la motivación de Dave para trabajar en Ford no era puramente económica, dice su antiguo jefe, Craftby. Dave es el clásico profesional académico, y creo que si aceptó el empleo fue porque lo consideraba un reto interesante. Es difícil encontrar una prueba mejor que esta de lo que es proyección de imagen. Wayace recuerda muy bien el razonamiento, bastante simple, por cierto, en el que se basaron sus asistentes y él a la hora de buscar la personalidad adecuada para el coche, nos dijimos, en realidad no existe gran diferencia en el mecanismo básico de un Chevrolet de 2.000 dólares y un Cadillac de 6.000 dólares, recuerda. Si retiramos todo lo superfluo, básicamente son la misma cosa. Sin embargo, hay algo, tiene que haber algo, que hace que mucha gente ansie tener un Cadillac, a pesar de su elevado precio, o tal vez precisamente por ello. Nuestra conclusión fue que los coches son una forma de cumplir un sueño. Existe una especie de factor irracional que hace que algunas personas deseen tener un tipo de coche más que cualquier otro, algo que no tiene nada que ver con la mecánica y todo que ver con la personalidad del automóvil, tal y como la imagina el cliente. Por tanto, lo que pretendíamos era naturalmente dar al coche e una personalidad que atrajese al mayor número de personas posible. Supusimos que teníamos una gran ventaja sobre otros fabricantes de coches de gama media, ya que no teníamos que preocuparnos de modificar una personalidad ya existente, y tal vez un poco odiosa. Todo cuanto debíamos hacer era crear desde cero la personalidad que deseábamos. Como primer paso para determinar cuál debería ser la personalidad exacta del coche, Guayace decidió evaluar las personalidades de los automóviles de gama media ya existentes en el mercado, así como la de aquellos aún considerados de gama baja en 1955, pese a que su precio se había acercado, o incluso equiparado, a los de gama media. Para ello, encargó al Departamento de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Columbia que realizase una encuesta a cerca de 800 recientes compradores de coches en Peoria, Illinois, y a otros tantos en San Bernardino, California, sobre la imagen mental que tenían de las marcas y modelos de la gama media. Como condición para llevar a cabo este encargo comercial, la universidad insistió en mantener su independencia académica reservándose el derecho de publicar sus resultados. Nuestra idea era obtener las opiniones de grupos de personas en ciudades, puntualiza o Guayace. No deseábamos tener una muestra representativa, sino algo que revelase factores interpersonales. Escogimos Peoria como un estereotipo del Medio Oeste sin influencia de factores externos, como por ejemplo una planta de vidrio de General Motors, y escogimos San Bernardino porque la costa oeste es muy importante para el negocio de la automoción, y también porque el mercado de allí es peculiar, pues la gente tiende a comprar coches más ostentosos y llamativos de lo habitual. Los cuestionarios diseñados por los investigadores de Columbia para ambas localidades incluían prácticamente todo lo relacionado con los automóviles excepto cosas como el precio, la seguridad y el funcionamiento. En particular, Guayace deseaba conocer las impresiones de los encuestados sobre todas y cada una de las marcas existentes, quién se compraría un Chevrolet, o un Buick, o cualquier otro. ¿Gente de qué edad? ¿De qué sexo? ¿De qué estatus social? Basándose en las respuestas obtenidas, Guayace no tuvo dificultades para elaborar un retrato de la personalidad de cada marca. La imagen que se obtuvo de Ford, por ejemplo, fue la de un coche rápido y claramente masculino, sin pretensiones sociales concretas, conducido típicamente por un granjero o un mecánico de coches. Por el contrario, el Chevrolet se presentaba como la elección perfecta para una persona más mayor, sensata, sosegada, algo más distinguida y menos furiosamente masculina, el coche de un clérigo. El Buick se adaptaba más a una mujer de mediana edad, o al menos en mayor medida que un Ford, ya que el sexo asociado a los coches era bastante relativo, que aún conservase una pizca de rebeldía interna, cuyo cónyuge más probable sería un abogado, un médico o un director de orquesta. Y en cuanto al Mercury, su imagen era la de un bólido deportivo muy apropiado para un joven alocado amante de las carreras, por lo que a pesar de su elevado precio no se consideraba propio de una persona respetable de clase media, de ahí la razón por la que los propietarios de un Ford barato no optaban por el cuando incrementaban sus ingresos. Esta curiosa discrepancia entre la imagen y la realidad, junto con la circunstancia de que en la práctica las cuatro marcas se parecían mucho y que sus motores tenían casi la misma potencia, sirvió para corroborar la opinión de Guayace de que el entusiasta típico de automóviles, como un muchacho enamorado, es incapaz de adquirir el objeto deseado de manera mínimamente racional. Cuando los investigadores finalizaron sus estudios en Peoria y San Bernardino, habían recabado respuestas para estas preguntas y muchas otras que, a nuestro entender, tan solo el más rebuscado de los pensadores sociales podría relacionar con los coches de gama media. Francamente, lo que hicimos fue echar una red de arrastre para intentar pescar toda la información que pudiéramos, comenta Guayace. Entre la información obtenida había datos que, al relacionarlos entre sí, llevaron a los investigadores a decir lo siguiente, basándonos en las respuestas de los encuestados con ingresos anuales de entre 4.000 y 11.000 dólares, podemos hacer una observación, a la pregunta, ¿sabe usted preparar cócteles? Un porcentaje considerable de dichos encuestados ha respondido, un poco. Obviamente, no tienen mucha confianza en su habilidad, por lo que podemos inferir que estos encuestados son conscientes de que están en proceso de aprendizaje, por ejemplo, pueden ser capaces de preparar martinis o manhattans, pero aparte de estas populares bebidas su repertorio es bastante reducido. Guayace, deseoso de crear el coche e ideal que entusiasmase a todo el mundo, quedó encantado cuando esta información llegó a su despacho de Dearborn. Sin embargo, a medida que se iba acercando el momento de tomar una decisión definitiva, se fue dando cuenta de que debía dejar a un lado todas estas cuestiones accesorias, como la habilidad coctelera de los posibles clientes, y centrarse en el clásico problema de imagen. Y tenía muy claro que la mayor trampa que se le presentaba era la tentación de apuntar, siguiendo lo que se suponía que eran las tendencias de la época, hacia tópicos de masculinidad, juventud y velocidad, de hecho, el siguiente párrafo, extraído de uno de los informes de Columbia, en su opinión contenía una clara advertencia contra semejante disparate, podemos conjeturar que las mujeres que conducen su propio coche probablemente tienen un empleo, y que tienen más movilidad que las que no. Lo tienen, y que se sienten realizadas por acceder a un papel tradicionalmente masculino. Sin embargo, no cabe duda de que por mucha gratificación que les proporcionen sus coches, y sea cual sea el simbolismo social que asocien a sus automóviles, siguen queriendo parecer mujeres. Tal vez mujeres más seguras de sí mismas, sofisticadas y cosmopolitas, pero mujeres, al fin y al cabo. A comienzos de 1956, Wayace se propuso resumir toda la información de que disponía su departamento en un informe destinado a sus superiores de la División de Productos Especiales. Titulado, Objetivos de mercado y de personalidad del coche, y cuajado de datos y estadísticas, aunque trufado con concisos párrafos en cursiva o en mayúsculas que permitían a los ocupados ejecutivos extraer los puntos esenciales en pocos segundos, este informe comenzaba filosofando de manera despreocupada y algo superflua, y a continuación se centraba en las conclusiones, que ocurre cuando un hombre propietario de un coche considera que su marca se adaptaría más a una mujer. Esta aparente incongruencia entre la imagen percibida de un automóvil y las características propias del comprador, afecta a sus planes de cambio. Obviamente, la respuesta es sí. Cuando se produce un conflicto entre la idiosincrasia del consumidor y la imagen de marca, es lógico que exista un mayor deseo de cambiar a otra marca, en otras palabras, cuando un propietario es un tipo de persona diferente a la que en su opinión optaría por comprar su marca de coche, lo normal es que opte por cambiar a otra con la que se sienta más a gusto consigo mismo. Tengamos en cuenta que el mencionado, conflicto, puede ser de dos tipos, si una marca tiene una imagen fuerte y bien definida, es obvio que todo propietario con características opuestas igual de marcadas va a tener un conflicto con la imagen de su coche, pero también puede haber conflicto si la imagen de marca es débil o poco definida, ya que en este caso el propietario se encuentra en la frustrante posición de no poder identificarse satisfactoriamente con su marca. La cuestión, por tanto, era lograr navegar entre la estila de una personalidad demasiado definida y la caribdis de una demasiado difusa. La respuesta del informe a este problema era, capitalizar las debilidades de la imagen de la competencia, e instaba a que el coche tuviese una imagen que pudiese atraer tanto a conductores jóvenes como a más maduros, en la línea del Oldsmobile. En el ámbito de la posición social, no se andaba por las ramas y afirmaba que el nuevo modelo podía, posicionarse justo debajo del Buick y del Oldsmobile. Y en el delicado tema del sexo, opinaba que debería intentar estar a caballo entre ambos, de nuevo como el proteico Olds. En suma, y según destacó Wayace, la personalidad del coche podría describirse de la siguiente manera, un coche elegante para el joven ejecutivo o para la familia profesional en su camino al éxito. Coche elegante, reconocimiento por los demás del buen gusto y del estilo del propietario. Joven, alusión a los aventureros enérgicos pero responsables. Ejecutivo o profesional, millones de personas aspiran a estos estatus, lo consigan o no. Familia, no exclusivamente masculino, un, buen, ejemplo que seguir. En su camino al éxito, el coche tiene fe en usted y le ayudará a alcanzarlo. Sin embargo, antes de que los aventureros enérgicos y responsables pudiesen tener fe en el coche, era preciso darle un nombre oficial. Poco después de iniciar el proceso, Craft B había sugerido a los miembros de la familia Ford que el nuevo coche se llamase Edsel Ford, en homenaje al único hijo del viejo Henry, presidente de la Ford Motor Company desde 1918 hasta su muerte en 1943, y padre de la nueva generación de coches Ford, Henry II, Benson y William Clay. Los tres hermanos habían hecho saber a Craft B que a su padre no le haría mucha gracia que su nombre diese vueltas y más vueltas en millones de tapacubos, por lo que habían solicitado a la División de Productos Especiales que fuese pensando en otro posible nombre. Y eso fue lo que hicieron, con un celo tan enérgico como el desplegado en la cruzada de la personalidad. A finales de verano y principios de otoño de 1955, Wayace contrató los servicios de varios grupos de investigadores, que a su vez enviaron entrevistadores armados con una lista de 2.000 posibles nombres para sondear la opinión de los transeúntes de Nueva York, Chicago, Willow Roon y Ann Arbor. Estos entrevistadores no se limitaron a preguntar qué opinaban los encuestados de nombres como Mars, Marte, Júpiter, Robert, Trotamundos, Ariel, Arrow, Flecha, Dart, Dardo, y Ovation, Ovación, sino que también indagaron sobre las asociaciones espontáneas que acudían a la mente con cada nombre, y sobre qué palabra o palabras considerarían sus antónimas, pues lo opuesto a un nombre también forma parte del nombre, como la cara y la cruz de un centavo. Sin embargo, finalizado el trabajo, la División de Productos Especiales decidió que los resultados obtenidos no eran del todo concluyentes. A continuación, Craft B y sus colaboradores celebraron una serie de reuniones en una habitación en penumbra, observando con ayuda de un foco una serie de carteles de cartón que uno tras otro iban mostrando distintos nombres para su consideración y defensa. Uno de los presentes ensalzó Ponex, Fénix, por sus connotaciones de resiliencia y poder, mientras que otro se decantó por Alteir, sencillamente porque figuraría en primer lugar en prácticamente todas las listas alfabéticas de coches y tendría una ventaja similar a la de la abeja en el mundo animal. En un momento determinado de una de las tediosas sesiones, alguien paró el proceso y preguntó con incredulidad, «No hemos visto ya el nombre de Buick hace cuatro o cinco carteles». Todo el mundo miró a Guayace, el director de las sesiones, que dio una larga chupada a su pipa, esbozó una académica sonrisa, y asintió. Las sesiones de los nombres en carteles resultaron ser tan infructuosas como las encuestas a pie de calle, por lo que, intentando extraer del genio lo que las mentes comunes no habían podido ofrecer, Guayace inició la famosa correspondencia con la escritora y poetisa Marianne Moore, publicada poco después en la revista The New Yorker, y posteriormente en forma de libro por la editorial de la Morgan Library. Nos gustaría que el nombre expresase, por asociación o algún otro tipo de invocación, un sentimiento instintivo de elegancia, ligereza, modernidad y diseño, escribió Guayace a Moore, dando él mismo una cierta sensación de elegancia. Si se le pregunta cuál de entre los dioses de The Arborn tuvo la inspirada e inspiradora idea de requerir los servicios de la señorita Moore para aquella causa, Guayace responde que no fue ningún dios, sino la esposa de uno de sus asistentes, una joven recién graduada en la prestigiosa escuela de arte Montolioque, donde había asistido a un seminario impartido por Moore. No se sabe hasta dónde hubiera podido llegar el coche es si los superiores de su marido hubieran ido un paso más allá y hubiesen seleccionado alguna de las numerosas y rebuscadas sugerencias de Moore, como Intelligent Bullet, Bala Inteligente, por ejemplo, o Utopian Turletop, Caparazón de Tortuga Utópico, o Bullet Cloison Nee, algo así como, Bala Esmaltada, o Pastelogram, o Mongose Civique, Mangosta Civica, o Andante con Moto, en relación con este último, Moore lo propuso como. Descripción de un buen motor, pero el hecho es que no lo hicieron. Descontentos con las propuestas de la poetisa y con las suyas propias, los ejecutivos de la División de Productos Especiales contactaron a continuación con FOTE, con Eibeldin, la agencia de publicidad contratada para encargarse de la promoción del coche. Con el característico vigor de los profesionales de la Madison Avenue, FOTE, con Eibeldin organizaron una competición entre los empleados de sus sedes de Nueva York, Londres y Chicago, ofreciendo nada menos que un ejemplo de del nuevo automóvil a quien diese con un nombre del agrado de todos. En poco tiempo, FOTE, con Eibeldin se encontró con una avalancha de 18.000 propuestas, entre ellas Zum, Zip, Benson, Henry y Droff, si tiene dudas sobre la supuesta originalidad de estos nombres, lea este último al revés. Sospechando que en la División de Productos Especiales encontraría esta cifra algo excesiva, la agencia realizó una criba, redujo las propuestas a un mesa. Seis mil posibles nombres, ordenados alfabéticamente y con referencias cruzadas. A Kraft B se le escapó un grito apenas ahogado. Pero sí, no queremos seis mil nombres. Se quejó. Nos basta con uno. La situación era crítica, porque en poco tiempo comenzaría la fabricación de los coqueles para el nuevo coche, y algunos de ellos tendrían que llevar el nombre definitivo. Un jueves, FOTE, con Eibeldin canceló todos los permisos a sus empleados y llevó a cabo lo que se denomina un «programa intensivo», solicitando a sus oficinas de Nueva York y Chicago que trabajasen de manera independiente durante el fin de semana para reducir la lista de seis mil nombres a solo diez, y tenerlo todo listo para el lunes. El día señalado, la sede central presentó puntualmente las dos listas de diez propuestas finales a la División de Productos Especiales, y, por una coincidencia casi increíble, todos los implicados juran y perjuran que efectivamente fue una coincidencia, cuatro de los diez nombres de cada lista eran idénticos, corsair, corsario, citatión, citación, pacer, caminante, y ranger, explorador, habían sobrevivido milagrosamente al escrutinio dual. Corsair parecía el claro favorito, dice Wayace. Además de otros factores a su favor, había tenido una excelente aceptación en las encuestas, y las imágenes libres asociadas a corsario habían sido bastante románticas, pirata, espadachín, cosas así. Además, en cuanto a su antónimo, los más frecuentes habían sido princesa y otros términos similares. Era justo lo que necesitábamos. Pese a ello, y aunque no se hizo público hasta el otoño de 1957, el coche recibió finalmente el nombre de Edsel a principios de la primavera de 1956. La histórica decisión se tomó durante una reunión del Consejo de Administración de Ford en la que dio la casualidad de que los tres hermanos Ford se encontraban de viaje. En ausencia del jefe máximo de la empresa, la reunión fue presidida por Breach, que en 1955 se había convertido en director del Consejo, y al parecer aquel día no se encontraba muy bien, y no estaba de humor para ocuparse de espadachines y princesas. Tras escuchar las elecciones finales, dijo, no me gusta ninguno de ellos. Veamos otra vez algunos de los otros. Así pues, echaron un nuevo vistazo a los favoritos ya rechazados, entre ellos el de Edsel, que, a pesar de la interpretación de los tres hermanos Ford de los posibles deseos de su padre, nunca se había descartado del todo y, de hecho, se había convertido en una especie de ancla en el vendaval del proceso de elección. Breach vio a sus asociados en un paciente escrutinio de la lista hasta que apareció, Edsel, y, con un aire de tranquila irrevocabilidad, proclamó, ese será el nombre. Dado que existirían cuatro modelos del coche e con pequeñas variaciones, Breach calmó a sus colegas añadiendo que los cuatro fantásticos, Corsair, Citation, Pacer y Ranger, podrían usarse, si alguien lo deseaba, como añadido del nombre en los cuatro modelos. Acto seguido, se llamó por teléfono a Henry II, que estaba de vacaciones en las Bahamas, para informarle de la decisión, y el presidente dijo que acataría la decisión del consejo, siempre que contara también con el beneplácito del resto de su familia. En pocos días, Breach logró su autorización. Un tiempo después, Guayace escribió a Marianne Moore, hemos escogido por fin un nombre definitivo. No tiene la resonancia, la gracia o el colorido que estábamos buscando, pero sí posee una gran dignidad y un poderoso significado para muchos de nosotros. El nombre elegido, mi querida señorita Moore, es Edsel. Confío en que lo comprenda. Como es lógico, la noticia del nuevo nombre del coche e provocó una cierta desesperación en Fote, con Eibeldin, especialmente entre los partidarios de nombres más metafóricos, ninguno de los cuales ganó el coche gratis prometido, una desesperación exacerbada por el hecho de que el nombre de, Edsel, había sido descartado de la competición desde el principio. Sin embargo, su decepción no fue nada comparada con la pesadumbre que sintieron muchos empleados de la división de productos especiales, ya que en su opinión el nombre de un antiguo presidente de la empresa, que además era el padre del presidente actual, tenía unas connotaciones dinásticas que no eran del agrado de la mentalidad estadounidense. Y otros que, como Guayace, habían confiado en las peculiaridades del subconsciente colectivo, opinaban que, Edsel, era una combinación de sílabas extraordinariamente desafortunada. ¿Cuáles serían las asociaciones mentales? ¿Precel, Diesel, Carrusel y cuál era su antónimo? No parecía tener ninguno. En fin, la decisión estaba tomada y lo único que se podía hacer era intentar poner buena cara. Además, el desacuerdo en la división de productos especiales no era ni mucho menos unánime, y por supuesto que el propio Kraft B se encontraba entre los que no ponían ninguna objeción al nuevo nombre. Actualmente sigue sin tener ninguna, y se niega a aceptar la opinión de los que afirman que el declive y caída del Edsel seguramente se inició en el mismo momento de su bautizo. De hecho, Kraft B estaba tan satisfecho con cómo se estaban desarrollando las cosas que cuando Ford Motor Company reveló al mundo la buena nueva de que el coche ese llamaría Edsel, a las 11 de la mañana del 19 de noviembre de 1956, tras un largo verano de reflexivo silencio, acompañó el anuncio con algunas llamativas florituras de su cosecha. Desde las 11 en punto, los operadores telefónicos de su división comenzaron a responder a las llamadas diciendo, división Edsel, en lugar de, división de productos especiales, todo el material de oficina en el que figuraba el ya obsoleto membrete de la división fue sustituido por otro con el nuevo logotipo, y en la fachada del edificio se colgó ceremoniosamente un enorme panel de acero en el que podía leerse división Edsel. Kraft B se las arregló para mantener los pies en la tierra, aunque tenía sus razones para sentirse en una nube, ya que en reconocimiento por su liderazgo en el proyecto del coche, acababa de ser nombrado vicepresidente de la Ford Motor Company, y gerente general de la división Edsel. Desde el punto de vista interno, este efecto de, fuera lo viejo, adelante con lo nuevo, no fue más que un puro artificio. Oculto a los ojos del mundo, en la pista de pruebas de The Arborn ya circulaban dinámicos Edsel casi terminados, con su nombre grabado bien visible, Brown y sus estilistas colaboradores ya estaban trabajando de lleno en el diseño del Edsel del año siguiente, se estaba contratando a personal para una organización totalmente nueva de venta minorista directamente al consumidor, y Fote, con Eibeldin, liberada de la carga de organizar programas de trabajo intensivo para recabar nombres y deshacerse. De ellos después, ya estaba profundamente inmersa en la promoción del nuevo coche, bajo la dirección personal de nada menos que Fairfax Majestad Cone, presidente de la agencia. A la hora de planificar su campaña, Cone se apoyó claramente en lo que se ha dado en llamar, prescripción Wayace, esto es, la formulación de la personalidad del Edsel establecida por Wayace antes de la gran reunión de bautismo, un coche elegante para el joven ejecutivo o para la familia profesional en su camino al éxito. Cone estaba tan entusiasmado con esta fórmula que la aceptó con una única revisión, la sustitución de, joven ejecutivo, por, familia de ingresos medios, pues una corazonada le decía que había más familias con ingresos medios que jóvenes ejecutivos, incluyendo personas que creían ser jóvenes ejecutivos. De un humor excelente, sin duda provocado por el hecho de haber conseguido un contrato de colaboración que podía proporcionar más de 10 millones de dólares anuales a su empresa, Cone describió a los periodistas en varias ruedas de prensa la clase de campaña que estaba planeando para el Edsel, dando una imagen de calma y seguridad en sí mismo, y evitando en lo posible el uso del adjetivo nuevo, pues, a pesar de ser obviamente aplicable al producto, lo consideraba poco distinguido. Ante todo, la campaña pretendía ser clásica y serena. En nuestra opinión, lo peor que podría pasar sería que la publicidad compitiese con el coche, explicó Cone a la prensa. Esperamos que nadie diga nunca, oye, has visto el anuncio del Edsel en tal periódico barra revista barra televisión, sino que lo que digan una y otra vez sea, eh, has visto el Edsel, o tal vez has visto ya el nuevo coche. Esta es la diferencia entre hacer publicidad y vender. Era obvio que Cone tenía mucha confianza en el éxito de su campaña y del Edsel, igual que un campeón de ajedrez que no tiene ninguna duda de su victoria se permitía explicar con detalles la brillantez de sus movimientos según iba haciéndolos. Los entusiastas del automóvil aún siguen hablando hoy en día del esfuerzo realizado por la división Edsel para reunir en torno a ella a los comerciantes minoristas, en parte con admiración por el virtuosismo demostrado, y en parte con escalofríos por el resultado final. Lo habitual es que un fabricante ya consolidado lance un nuevo coche a través de distribuidores que ya se han encargado de otras marcas y modelos suyos, y que al principio se considere como un negocio secundario. No fue este el caso del Edsel, pues Kraft B recibió autorización de las alturas para poner toda la carne en el asador y crear una organización de distribuidores minoristas, básicamente haciendo redadas entre aquellos que tenían contratos con otros fabricantes o incluso entre los de otras divisiones de la propia Ford Motor Company, Ford y Lincoln Mercury. Aunque los distribuidores acorralados no estaban obligados a rescindir sus antiguos contratos, se puso mucho énfasis en firmar contratos con los que se dedicasen en exclusiva a vender los Edsel. El objetivo establecido para él, día del lanzamiento, que, tras mucha deliberación, se fijó para el 4 de septiembre de 1957, fue contar con unos 1200 puntos de distribución repartidos de costa a costa. Y no valía cualquier distribuidor, Kraft B había dejado muy claro que su división estaba interesada en firmar contratos únicamente con distribuidores cuyo historial mostrase una clara capacidad para vender coches sin recurrir a las presiones de dudosa legalidad que durante los meses previos habían estado dando mala fama al sector del automóvil. Simplemente, tenemos que disponer de distribuidores de calidad con instalaciones y servicios de calidad, dijo Kraft B. Un cliente que recibe un mal servicio con una marca establecida suele echar la culpa al distribuidor, en el caso de los nuevos Edsel, culpará al propio coche. El objetivo de 1200 puntos de venta era elevado, pues ningún distribuidor, de calidad o no, puede permitirse cambiar de marca a la ligera. El distribuidor promedio suele tener un mínimo de 100.000 dólares comprometidos en su negocio, y en las grandes ciudades la inversión es mucho mayor, debe contratar vendedores, mecánicos y personal administrativo, comprar sus propias herramientas, manuales técnicos y letreros publicitarios, cuya instalación puede costar hasta 5.000 dólares, y pagar al fabricante al contado y en efectivo al recibir los coches listos para la venta. El hombre encargado de movilizar el ejército de ventas del Edsel conforme a estas condiciones era J. Calle, Larry, Doyle, que como gerente de ventas y marketing de la división tan solo respondía ante el propio Kraft B. Un veterano con 40 años como empleado de Ford, que había empezado como chico de los recados en Kansas City y que había desarrollado casi toda su carrera profesional como vendedor, Doyle era un inconformista en su trabajo, por un lado, tenía un aire de amabilidad y respetabilidad que lo convertía en la antítesis absoluta del típico vendedor atrevido y con mucha labia, presente en miles de concesionarios por todo el país, por otro, no se molestaba en ocultar el escepticismo propio de los vendedores de la vieja escuela sobre el análisis del sexo y el estatus de los automóviles, empeño del que se solía mofar diciendo, cuando juego al billar, procuro mantener al menos un pie bien apoyado en el suelo. No obstante, sabía bien cómo vender coches, y eso era todo cuanto necesitaba la división Edsel. Recientemente, recordando cómo él y sus ayudantes lograron llevar a cabo la ímproba tarea de persuadir a importantes y reputados hombres de negocios, que habían logrado triunfar en uno de los sectores económicos más difíciles, para que desmantelasen sus productivas franquicias e iniciasen un nuevo y arriesgado negocio, Doyle comentó, tan pronto como llegaron los primeros Edsel, a principios de 1957, enviamos un par de ellos a cada una de nuestras oficinas regionales de ventas. No es preciso decir que mantuvimos estas oficinas cerradas a cal y canto, y con todas las persianas bajadas. Los distribuidores de todas las marcas en varios kilómetros a la redonda estaban deseando ver el coche, aunque solo fuese por curiosidad, y eso nos proporcionó el poder de negociación que necesitábamos. Hicimos saber que únicamente mostraríamos el coche a aquellos distribuidores realmente interesados en trabajar con nosotros, y a continuación enviamos nuestros agentes de campo regionales a las localidades circundantes para ofrecer al distribuidor más importante la posibilidad de ver el coche. Si no lográbamos tentar al primero, probábamos con el segundo más importante. El asunto era que nadie podía poner sus ojos en el coche sin asistir antes a una charla de una hora sobre todo el proceso, impartida por un miembro de nuestro ejército de ventas. La estrategia funcionó muy bien. Funcionó tan bien que a mediados del verano de 1957 estaba claro que el Edsel iba a disponer de muchos distribuidores de calidad listos para el día del lanzamiento. De hecho, se quedó tan solo a un par de decenas del objetivo de 1200. Al parecer, algunos distribuidores de otras marcas estaban tan seguros del futuro éxito del Edsel, o tan aturdidos por las charlas organizadas por Doyle, que estaban más que dispuestos a firmar con solo echar un rápido vistazo al coche. A pesar de que los miembros del equipo de Doyle les instaban a estudiarlo de cerca, recitando sin pausa toda una letanía de sus virtudes, los potenciales distribuidores rechazaban tales explicaciones y solicitaban sin más el contrato. En retrospectiva, parece que Doyle podía haberle dado lecciones de encantamiento de masas hasta al propio flautista de Hamelin. Ahora que el Edsel ya no era un asunto exclusivo de Dearborn, la Ford estaba irrevocablemente comprometida a seguir adelante. Hasta que Doyle entró en acción, todo el programa se podría haber suspendido discretamente en cualquier momento con una simple orden de la junta directiva, pero una vez que los distribuidores firmaron sus contratos, ya no había vuelta atrás, pues existía una obligación legal de entregar el nuevo coche, explica Craftbe. El asunto se desarrolló con la mayor celeridad. A principios de junio de 1957, la empresa anunció que se asignaba un presupuesto de 250 millones de dólares para sufragar los gastos del Edsel, 150 millones para instalaciones básicas, como la adaptación de varias plantas de Ford y Mercury a las necesidades de producción del nuevo coche, 50 millones para la adquisición o fabricación de las herramientas especiales necesarias, y 50 millones para la campaña inicial de publicidad y promoción. También en el mes de junio se envió en secreto a Hollywood un ejemplar oculto en un camión de transporte, para ser la estrella de un anuncio de televisión filmado en un plato cerrado y vigilado por guardias de seguridad, con actores escogidos a los que se les obligó a jurar que no dirían una sola palabra sobre el coche hasta el, día del lanzamiento. Para esta delicada operación cinematográfica, la división Edsel, con buen criterio, contrató los servicios de la productora Cascade Pictures, que también trabajaba para la Comisión de Energía Atómica, CEA, y que hasta el momento nunca había sufrido filtraciones de información no deseadas. Tomamos exactamente las mismas precauciones que hemos tomado siempre para las filmaciones de la CEA, dijo posteriormente un adusto representante de Cascade. En pocas semanas, la división Edsel ya tenía a su disposición a 1.800 empleados directos, y estaba cubriendo con rapidez los 15.000 puestos de obreros necesarios para las nuevas plantas de fabricación en serie. El 15 de julio, los primeros Edsel comenzaron a circular por las cadenas de montaje de las localidades de Somerville, Massachusetts, Magua, Nueva Jersey, Louisville, Kentucky, y San José, California. Ese mismo día, Doyle logró dar su golpe maestro al procurarse la colaboración de Charles Kreisler, un distribuidor de Manhattan considerado en el sector como uno de los mejores del país, que fue representante del Oldsmobile, uno de los autoproclamados rivales de Ledsel, hasta que escuchó los cantos de sirena procedentes de Dearborn. El 22 de julio apareció el primer anuncio impreso de Ledsel, en la revista Life, a doble página, en impecable blanco y negro, clásico y sereno, mostraba un coche rodando por una solitaria carretera a tal velocidad que no era más que una mancha borrosa e indistinguible. El texto que lo acompañaba decía, Últimamente, se han visto algunos misteriosos automóviles circulando por ahí, añadía que la mancha no era otra cosa que un Edsel en pruebas, y terminaba asegurando, el Edsel está en camino. Dos semanas después apareció un segundo anuncio en Life, que, en esta ocasión, mostraba un coche cubierto por una lona blanca estacionado ante la entrada del centro de diseño de Ford, acompañado de un texto que decía, alguien de su ciudad ha tomado una decisión que cambiará totalmente su vida, la decisión, según se explicaba, era convertirse en distribuidor del Edsel. Lo más irónico es que quienquiera que escribiese aquel eslogan seguramente ni se imaginaba hasta qué punto se cumpliría su predicción. Durante el tenso verano de 1957, el hombre del momento en la división Edsel fue Calle Gaile Barnock, director de Relaciones Públicas, cuya labor no era tanto generar interés público en el futuro producto, pues de eso ya había de sobra, sino más bien mantener ese interés al rojo vivo para poder convertirlo con facilidad en un deseo irrefrenable de compra a partir del, día del lanzamiento, o, tal y como se empezó a llamar en la empresa, del, día del Edsel. Barnock, un hombre pulcro y afable que suele lucir un minúsculo bigote, es un nativo de Converse, Indiana, que mucho tiempo antes de que Craft Bell lo contratase para la sede de Ford en Chicago había trabajado como publicista de ferias rurales, experiencia que le permitió sazonar el melifluo encanto del especialista moderno en relaciones públicas con una pizca del desinhibido atrevimiento del clásico vendedor ambulante. Recordando sus comienzos en The Arborn, Barnock comenta, cuando Dick Craft B me contrató, en otoño de 1955, me dijo, quiero que te encargues de programar toda la publicidad del coche desde ahora mismo hasta el día del lanzamiento. Yo pregunté, escucha, Dick, ¿a qué te refieres con programar?, a lo que él me respondió que quería conocer la distribución de las distintas actuaciones en el tiempo, empezando por el final y trabajando de ahí hacia atrás. Aquello era algo totalmente nuevo para mí, yo estaba acostumbrado a hacer la publicidad que podía cuando podía, pero muy pronto me di cuenta de que Dick sabía muy bien lo que hacía, era casi demasiado fácil hacer publicidad del Edsel. A principios de 1956, cuando aún se llamaba coche, Craft B dio una pequeña rueda de prensa sobre el nuevo coche en Portland, Oregon, y aunque nuestra intención era llegar solo a la prensa local, los servicios telegráficos se hicieron eco de la noticia y en poco tiempo lo sabía todo el país. Estaba en todos los periódicos y en boca de todos, y fue entonces cuando me di cuenta del gran problema al que nos íbamos a enfrentar, el gran público estaba ansioso por ver el nuevo coche, incluso histérico, pensando que iba a serlo nunca visto, el coche del futuro, algo que no se podían ni siquiera imaginar, y no pude por menos que advertirle a Craft B, cuando descubran que tiene cuatro ruedas y un motor, como el resto de los coches, habrá mucha gente que se sienta profundamente decepcionada. Se llegó a la conclusión de que la forma más segura de caminar sobre la cuerda floja entre pasarse de rosca con la publicidad y quedarse corto sería no decir nada sobre el coche en su conjunto, sino ir revelando poco a poco sus encantos individuales, como una especie de striptease automovilístico, una frase que Barnock no se veía capaz de emplear manteniendo la dignidad, por lo que se alegró cuando The New York Times la utilizó en su lugar. Esta premisa no se observó de manera totalmente estricta, y se pasó por alto en más de una ocasión, de forma accidental o intencionada. Por un lado, durante el verano previo al Día del Edsel, algunos periodistas lograron convencer a Craft B para que autorizase a Barnock a mostrarles el coche, uno por uno, en lo que el propio Barnock denominó un visto y no visto, o más bien, ya lo has visto, ahora olvídalo. Y, por otro, los Edsel transportados en camiones hacia los puntos de venta cada vez eran más frecuentes en las carreteras de todo el país, cubiertos con lonas que rara vez los cubrían por completo, como si se desease voluntariamente exacerbar la curiosidad de los conductores que los viesen pasar. Ese verano fue también el tiempo de los discursos del Cuarteto del Edsel, compuesto por Craft B, Doyle, J. M. M. Judge, director de planificación de productos, y Robert F. G. Copeland, gerente general de ventas, publicidad y formación, asistente del anterior. Desplazándose de manera coordinada a lo largo y ancho del país, los cuatro oradores se movieron tan rápida e incansablemente que Barnock, para poder seguirles la pista, tuvo que marcar sus sucesivas localizaciones con chinchetas de colores en un mapa de Estados Unidos colgado en su despacho. Una mañana cualquiera, por ejemplo, Barnock se sentaba a su mesa con su segunda taza de café, y reflexionaba, veamos, hoy Craft beba de Atlanta a Nueva Orleans, y Doyle de Council Bluffs a Salt Lake City, acto seguido, se levantaba y cambiaba de sitio las marcas correspondientes. Aunque la mayor parte de la audiencia de Craft B estaba formada por banqueros y representantes de entidades financieras a los que solicitaba préstamos para los nuevos distribuidores del Edsel, sus discursos, lejos de contagiarse del histérico entusiasmo general, eran casi los de un estadista que realizaba comentarios bastante cautos, incluso sombríos, sobre las perspectivas del nuevo coche. Y mejor que así fuera, ya que la evolución general de la economía nacional estaba haciendo que incluso hombres más optimistas que Craft B comenzaran a estar desconcertados. En julio de 1957, el mercado bursátil cayó en picado, señalando el comienzo de lo que actualmente se conoce como recesión del 58. A comienzos de agosto empezó el descenso de las ventas de los coches de gama media de aquel año, y la situación empeoró con tal rapidez que antes de finalizar el mes la revista Automotive News informó de que los distribuidores de todas las marcas estaban terminando sus respectivas temporadas con el segundo mayor excedente de coches sin vender de la historia. Si Craft B, durante su periplo de promoción, llegó a considerar en algún momento retirarse a de Arborn en busca de consuelo, se vio obligado a apartar de su mente tal idea cuando, también en agosto, la división del Mercury, supuesto camarada del Edsel, dejó claro que iba a poner las cosas muy difíciles al recién llegado, anunciando el comienzo de una campaña publicitaria de 30 días y 1 millón de dólares dirigida específicamente a los compradores preocupados por el precio, una clara alusión. Al hecho de que el Mercury del 1957, que por entonces se vendía con descuento en la mayor parte de los distribuidores, costaba menos de lo que se esperaba que costase el Edsel. Mientras tanto, las ventas del Rambler, excursionista, por entonces el único coche compacto fabricado en Estados Unidos, estaban creciendo a un ritmo inquietante. En vista de todos estos malos presagios, Craft B comenzó a finalizar sus discursos con una anécdota bastante pesimista sobre una empresa de elaboración de comida canina a la que los negocios no le iban nada bien, hasta el punto de que el presidente no tuvo otra opción que comunicar a su consejo lo siguiente, caballeros, es preciso afrontar la realidad, está claro que a los perros no les gusta nuestro producto. En lo que a nosotros respecta, añadió Craft B en al menos una ocasión, dejando admirablemente clara la moraleja, todo dependerá de si a la gente le gusta nuestro coche o no. Buena parte del resto de los empleados de la división Edsel expresó su disconformidad con las dudas emitidas en público por Craft B, y seguramente el más descontento con ellas fue Judge, que durante su labor como portavoz itinerante se especializó en comunidades y grupos cívicos. Sin desanimarse por las limitaciones de la política de striptease, Judge amenizaba sus charlas mostrando tal sucesión de gráficos confusos, dibujos animados, tablas y fotografías de partes del Edsel, todo ello proyectado en una pantalla de cinemascope, que la mayoría de sus oyentes no se percataban de que no habían visto el coche entero hasta que ya iban de camino a sus casas. También solía caminar sin pausa de un lado a otro del auditorio mientras hablaba, cambiando a voluntad las caleidoscópicas imágenes con la ayuda de un sistema de cambio a distancia, un truco hecho posible gracias a que un enorme equipo de electricistas instalaba antes de cada charla un laberinto de cables que conectaban el proyector con varias decenas de interruptores dispuestos en el suelo y diseminados por todo el local, de manera que Judge pudiera activar un cambio de imagen con solo pisar ligeramente cualquiera de ellos. La división Edsel tuvo que pagar 5.000 dólares por cada uno de los espectáculos de Judge, nombre con el que se llegaron a conocer estas actuaciones, suma que incluía el salario y los gastos del equipo técnico, que normalmente tenía que llegar al menos un día antes para tener tiempo de llevar a cabo toda la instalación. Poco antes de la hora fijada, Judge llegaba en avión a la localidad, se dirigía rápidamente al auditorio y llevaba a cabo su melodramático acto. Sin duda uno de los aspectos más interesantes del programa de Edsel es la filosofía y la mercadotecnia que respaldan el producto, solía comenzar Judge, activando las proyecciones. Todos los que hemos tomado parte en el proceso estamos muy orgullosos de este trasfondo, y esperamos ansiosamente poder ver sus frutos cuando el coche llegue al mercado en otoño. Es probable que nunca más nos veamos inmersos en algo tan gigantesco y lleno de significado como este programa. He aquí un pequeño detalle del coche que estará disponible para el público estadounidense a partir del 4 de septiembre, en este momento Judge mostraba una provocativa foto de un tapacubos o de una sección del parachoques. Es un coche diferente en todos sus aspectos, y aún así se las arregla para ofrecer una imagen clásica que le proporciona un enorme atractivo. La singularidad de su diseño frontal se integra a la perfección con los delicados adornos de los laterales. Por último, el enérgico alegato final, estamos orgullosos de Edsel. Exclamaba, pisando interruptores a diestro y siniestro. Este otoño tomará por asalto las calles, las carreteras y las autopistas de Estados Unidos, y traerá gloria y grandeza para la Ford Motor Company. Esta es la historia del Edsel. El momento culminante del striptease tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de agosto al permitir por fin que la prensa viese el coche completo, desde el robusto frontal hasta el resplandeciente trasero. 250 reporteros llegaron a Detroit desde todas partes del país para asistir al esperado desnudo integral. La principal diferencia con otros actos de este tipo, celebrados en el pasado, fue que en este caso se invitó a los periodistas a que llevasen consigo a sus esposas, y muchos de ellos así lo hicieron, por lo que entre unas cosas y otras el acto acabó costando 90 mil dólares a la Ford Company. Dado que se quería realizar un gran espectáculo, lo convencional del espacio escogido decepcionó a Barnock, que había propuesto otros tres emplazamientos que en su opinión hubiesen ofrecido un ambiente más original, aunque los tres fueron rechazados por diversas razones, un barco de vapor en el río Detroit, simbolismo inadecuado, la localidad de Edsel, en Kentucky, inaccesible por carretera, o la isla de Haití, absolutamente no. Sin muchas opciones, cuando los reporteros y sus esposas se presentaron en Detroit la tarde del domingo 25 de agosto, Barnock no pudo hacer otra cosa que alojarlos en un hotel llamado, irónicamente, Seraton, Cadillac Hotel, y organizar una tarde del lunes de lectura exhaustiva de los esperados detalles de toda la cosecha del coche Edsel, disponible en 18 modelos, agrupados en cuatro líneas principales, Corsair, Citation, Pacer y Ranger, que se diferenciaban fundamentalmente por tamaño. Potencia y prestaciones. A la mañana siguiente, se expusieron varios ejemplares de los distintos modelos en el patio central del centro de diseño, y Henry II pronunció algunas palabras en memoria de su padre. Las esposas no pudieron asistir en la primera vista oficial, recuerda un empleado de Foote, con Eibeldin que participó en todo el proceso. La ocasión era demasiado solemne y formal. Todo salió bastante bien. Incluso los periodistas más veteranos y curtidos a duras penas podían contener la emoción. En su momento, los artículos redactados por los emocionados reporteros informaron de que el Edsel parecía ser un buen coche, pero no tan radical como se había dado a entender. Por la tarde se llevó a todos los asistentes a la pista de pruebas para ver a un equipo de expertos conductores llevar al límite a unos cuantos Edsel en un espectáculo diseñado para entretener y cautivar, aunque para algunos de los presentes resultó bastante espeluznante. Tras recibir instrucciones de no hablar demasiado de velocidad y potencia, pues unos pocos meses atrás la industria automovilística había decidido prudentemente volver a fabricar coches en lugar de cohetes, Barnock había decidido mostrar la vivacidad del Edsel mediante hechos en vez de palabras, y para ello había contratado a un grupo de pilotos especialistas, que mostraron sus habilidades al volante conduciendo sobre dos ruedas, saltando rampas, realizando trayectorias entrecruzadas rozándose unos a otros a más de 100 kilómetros por hora, y haciendo vistosos y ruidosos derrapes, aunque para quitarle algo de hierro a la situación otro piloto disfrazado de payaso parodiaba torpemente las temerarias acciones. Mientras tanto, a través de un altavoz, se podía oír la voz de Neil L. Blume, jefe de ingenieros del Edsel, que comentaba con pasión, las capacidades, la seguridad, la robustez, la maniobrabilidad y el rendimiento de los nuevos coches, evitando los términos velocidad y potencia tan delicadamente como una vez ancuda el de una ola. En un momento dado, cuando un Edsel que había saltado por una rampa estuvo a punto de volcar, Kraft B. se quedó tan pálido que parecía un cadáver, más tarde reconoció que no le habían comunicado que la demostración iba a ser tan extrema, y que había llegado a temer por el buen nombre del Edsel y por la vida de los pilotos. Barnock, percatándose de la angustia de su jefe, se acercó a preguntarle si estaba disfrutando del espectáculo, a lo que el aludido respondió secamente que le respondería cuando todo hubiese acabado y todo el mundo estuviese sano y salvo. Sin embargo, lo cierto es que todos los demás parecían estar pasándoselo en grande. Otro representante de Foote, con Eibeldin afirmó con entusiasmo, allí estaban esos gloriosos Edsel, sobre una verde colina de Michigan, moviéndose como si fuesen uno solo. Parecían las Rockets. Fue algo fantástico y muy emocionante. El ánimo estaba por las nubes. El buen humor de Barnock le había llevado incluso a extremos alocados de extravagancia. La demostración de pilotaje, al igual que la inauguración oficial, estaba vetada a las esposas, pero el ingenioso Barnock había preparado para ellas una especie de desfile de moda, confiando en que fuese de su agrado, y efectivamente así fue. La estrella del espectáculo, presentada por el diseñador de Edsel, Roy Brown, como una guapa y talentosa Couturire Parisina, resultó ser al final un hombre travestido, hecho que Barnock había optado por ocultar a Brown para maximizar la verosimilitud y la sorpresa. La relación entre ambos nunca volvió a ser la misma, pero las mujeres pudieron ofrecer a sus maridos un párrafo o dos adicionales para sus artículos. Esa noche se invitó a todos los asistentes a una gran gala. Para la ocasión, el centro de diseño se reconvirtió temporalmente en una especie de club nocturno, con una gran fuente en el centro que funcionaba al ritmo de la música de la banda de Rhein-Kinley, cuyo emblema, las letras, GM, su fundador original había sido el ya fallecido Glenn Miller, estaba grabado en el escenario y en todos los instrumentos de los músicos, lo cual casi le arruina la noche a Barnock. A la mañana siguiente, en una rueda de prensa de despedida organizada por los directivos de Ford, Breach declaró, refiriéndose a Edsel, es un chaval inteligente y fuerte, y como a todos los padres orgullosos de sus retoños se nos cae la baba con él. A continuación, 71 de los reporteros se sentaron al volante de otros tantos Edsel y se marcharon con ellos, aunque no para aparcarlos en los garajes de sus casas, sino para llevarlos a las salas de exposición de los distribuidores de sus localidades. Así describió Barnock los hechos más destacados de este último golpe de efecto, se produjeron algunos desgraciados incidentes. Uno de los reporteros simplemente calculó mal las distancias y estrelló su coche contra un muro, lo cual no es culpa de Edsel. A otro de los coches se le agujereó el depósito de aceite y el motor se gripó, algo que puede ocurrir hasta con el mejor de los automóviles. Por suerte, justo en ese momento el conductor estaba circulando por una localidad con un nombre bonito, Paradisé, Paraíso, Kansas. Aquello dio un toque más positivo a la noticia. El distribuidor más cercano entregó al reportero un nuevo coche, y retomó el camino a casa a través de Piquespeak. Otro coche rompió una barrera de peaje porque le fallaron los frenos, y eso no estuvo nada bien. Es curioso, lo que más nos preocupaba, la posibilidad de que otros conductores estuviesen tan ansiosos de ver de cerca un Edsel que acercasen sus coches demasiado y acabasen provocando un accidente, tan solo sucedió una vez, uno de los reporteros iba conduciendo sin problemas por la carretera 76, llamada Pennsylvania Turnpike, cuando el conductor de un Plymouth se puso a su lado para curiosear, y se pegó tanto que se rozaron los laterales de ambos coches, aunque únicamente se produjeron unos. Pocos arañazos. A finales de 1959, justo después del deceso de Ledsel, la revista Business Beck hizo público que, durante la presentación a la prensa del nuevo coche, un ejecutivo de Ford había comentado a un reportero, si la empresa no estuviese tan metida en este asunto, jamás habríamos presentado un coche nuevo en una situación como la actual. Sin embargo, dado que Business Beck no publicó unas declaraciones tan claramente sensacionales hasta dos años después, y dado que hasta el día de hoy todos los exaltos cargos de la división Ledsel, Kraft B incluido, a pesar de su preocupación por la infortunada empresa de comida para perros, afirman sin dudar lo que hasta el, día del Ledsel, e incluso durante un tiempo después, estaban convencidos de que el nuevo coche iba a ser un éxito, es muy posible que la cita deba ser considerada como un hallazgo arqueológico sumamente sospechoso de ser un fraude. De hecho, durante los días transcurridos entre el preestreno ante la prensa y el estreno general, parece ser que el estado de ánimo de todas las personas relacionadas con el proyecto era de loco optimismo. Adiós, Oldsmobile, titulaba un anuncio publicitario incluido en el diario Detroit Free Press sobre una agencia de transporte que cambiaba sus viejos oldes por los nuevos Ledsel. Un distribuidor de Portland, Oregon, informó de que ya había apalabrado la venta de dos ejemplares antes incluso de recibirlos. Ivarnock contactó con una empresa japonesa especialista en artículos de pirotecnia que estaría dispuesta a enviarle unos cohetes especiales, al precio de 9 dólares cada uno, cuya peculiaridad consistía en que al explotar liberarían modelos a escala del Ledsel hechos de papel de arroz que se inflarían y descenderían suavemente con pequeños paracaídas. Exaltado ante la idea de llenar los cielos estadounidenses de pequeños Edsel, además de las carreteras, Varnock estaba a punto de encargar un gran pedido de 5.000 unidades cuando Kraft B, aún más perplejo que de costumbre, le denegó el permiso. El 3 de septiembre, a falta de un día para él, gran día, se anunciaron los precios definitivos de los diversos modelos, los que se vendiesen en Nueva York, por ejemplo, costarían entre algo menos de 2.800 dólares y un poco más de 4.100 dólares. El 4 de septiembre, el Edsel se puso por fin oficialmente a la venta, en Cambridge, una banda de música encabezó un resplandeciente desfile de coches nuevos a lo largo de la Massachusetts Avenue, despegando desde Richmond, California, un helicóptero contratado por uno de los entusiastas distribuidores capturados por el certero lazo de Doyle sobrevoló la bahía de San Francisco con un enorme cartel publicitario del flamante nuevo coche, y en todo el país, desde los pantanosos, Bayou's, de Louisiana, hasta el Parque Nacional del Monte Rainier, pasando por los grandes bosques de Men, tan solo se necesitaba una radio o un equipo de televisión para darse cuenta de que, a pesar del revés sufrido por Barnock con el asunto de los cohetes, el aire estaba cargado con la energía del Edsel. El tono del huracán de publicidad desatado desde ese mismo día lo estableció un anuncio publicado en periódicos de tirada nacional, en el que el Edsel compartía el foco de atención con el presidente Ford y el vicepresidente Breach. En ese anuncio, Ford parecía un joven y orgulloso padre, Breach parecía un digno caballero jugando al póker que se sabe ganador por tener un póker frente a un trío, y el Edsel, pura y simplemente, parecía el Edsel. El texto del anuncio decía que la decisión de crear el coche se había basado, en lo que sabemos, intuimos, sentimos, creemos, imaginamos y sospechamos sobre usted, y añadía, usted es la razón del Edsel. El tono era sereno y seguro de sí mismo, y no parecían existir muchas dudas sobre la realidad de aquella baza ganadora. Al anochecer, se estimó que 2.850.000 personas habían podido ver el nuevo coche en los escaparates de los distribuidores. Tres días después, un ejemplar fue robado en Filadelfia, crimen que probablemente marcó el punto álgido de popularidad del Edsel. Unos meses después, tan solo el menos exigente de los ladrones de coches se hubiese molestado en robarlo. Declive y caída la característica más llamativa de la imagen del Edsel era, por supuesto, su rejilla de ventilación frontal, estrecha y vertical, muy diferente de las rejillas anchas y horizontales de las otras 19 marcas de coches fabricados entonces en Estados Unidos. De acero cromado y de forma más o menos ovalada, estaba situada en la mitad de la parte frontal del coche, y tenía las letras Edsel grabadas a lo largo de su perímetro. La intención era recordar el frontal que tenían casi todos los coches 20 o 30 años antes, así como la mayoría de los coches europeos contemporáneos, ofreciendo un aspecto a la vez tradicional y sofisticado. El problema era que mientras en los coches antiguos y europeos los frontales eran en sí mismos altos y estrechos, de hecho, su frontal era poco más que la propia rejilla, el frontal del Edsel era bajo y ancho, igual que los de todos sus competidores estadounidenses, por lo que el resto del área frontal había que rellenarlo con algo. Y así se hizo, se cubrió con dos convencionales paneles de barras verticales de cromo. El efecto final era el de un Oldsmobile al que se le hubiese implantado el morro de un pierce a roux, o, más metafóricamente, como si una criada se estuviese probando el collar de perlas de una duquesa. El intento de parecer sofisticado era tan evidente que casi daba lástima. Sin embargo, si bien la rejilla del Edsel podía llegar a resultar atractiva por su atrevimiento, la parte trasera era otra cosa. También en este caso se planteó un gran cambio respecto del diseño habitual de la época, en lugar de llamativos alerones verticales, el coche tenía lo que sus partidarios describían como unas alas, y sus detractores como una especie de cejas. La parte superior del maletero y del parachoques trasero se levantaba en los laterales hacia arriba y hacia fuera, lo que en efecto creaba una imagen similar al de las alas de una gaviota en vuelo, pero el efecto se veía arruinado por unas luces traseras largas y estrechas, ubicadas en parte en el maletero y en parte en el parachoques, que seguían la misma trayectoria, lo cual creaba la asombrosa ilusión de una cara sonriente y de ojos rasgados. Desde la parte delantera, el Edsel parecía ante todo ansioso por agradar, incluso a costa de resultar cómico, desde la parte trasera, parecía taimado, oriental, engreído, condescendiente, tal vez incluso cínico y despectivo. Era como si entre una parte y otra se produjese un siniestro cambio de personalidad. El resto del diseño exterior del Edsel no se alejaba mucho de la norma. Los laterales estaban decorados con la habitual cantidad de adornos cromados, o tal vez incluso un poco menos, y destacaban dos prominentes muescas longitudinales que se extendían desde el parachoques trasero hasta casi la mitad de la carrocería y en las que figuraban las letras Edsel en cromo. Además, justo debajo de las ventanillas traseras había unas pequeñas decoraciones en forma de rejilla que, oh, sorpresa, también deletreaban Edsel. Después de todo, ¿acaso el diseñador Brown no había declarado su firme intención de crear un vehículo, fácilmente reconocible? En su interior, el Edsel se esforzaba al máximo para hacer honor a la predicción del gerente general Kraft B de que el coche sería, el paradigma de la era de los botones. Se trataba de una predicción arriesgada, ya que destacar el número de botones en aquella época no era una tarea sencilla, pero el Edsel logró cumplirla con creces gracias a una endiablada colección de mandos, palancas e interruptores nunca vista hasta el momento en un vehículo terrestre, en el entorno del volante había un botón que abría el maletero, una palanca que abría el capó, otra palanca que activaba el freno de estacionamiento, un velocímetro que brillaba en rojo cuando el conductor excedía la velocidad máxima escogida, una rueda que controlaba el aire frío y el caliente, un cuenta revoluciones, al más puro estilo de los coches de carreras, más botones para operar y regular las luces, la extensión de la antena de radio, el calefactor frontal, el limpia parabrisas y el encendedor eléctrico, y una serie de ocho luces rojas para avisar si el motor estaba demasiado caliente, si no estaba lo bastante caliente, si el generador estaba dañado, si el freno de estacionamiento estaba activado, si había alguna puerta abierta, si la presión de las ruedas no era la adecuada, si el nivel de aceite era demasiado bajo y si quedaba poco combustible, además del medidor estándar ubicado a pocos centímetros. Y para rizar el rizo, el sistema de control de la transmisión automática, ubicado en el centro del volante, era un conjunto de cinco botones tan sensibles al tacto que, tal y como los diseñadores del Edsel demostraban encantados, podían presionarse con un simple mondadientes. De los cuatro modelos de Edsel, los dos más grandes y caros, el Corsair y el Citation, medían exactamente 5 metros y 55 centímetros de largo, es decir, eran 5 centímetros más largos que el más grande de los Oldsmobile. Ambos tenían más de 2 metros de ancho, rozando el límite legal de anchura permitida a los coches de pasajeros, y la altura de ambos era de sólo un metro y 45 centímetros, igual que la mayoría de los coches de gama media. El Pacer y el Ranger, los modelos más pequeños del Edsel, eran 15 centímetros más cortos, 3 centímetros más estrechos, y 3 centímetros más bajos que sus hermanos mayores. El Corsair y el Citation venían equipados con motores de 345 caballos, lo que los convertía en los coches de fabricación estadounidense más potentes del mercado, al menos en el momento de su lanzamiento, y el Pacer y el Ranger tenían 303 caballos, muy cerca del máximo de su clase. Al meter la directa, pulsando el botón con un palillo, un Corsair o un Citation Sedan, más de 2 toneladas de coche en ambos casos, se ponía en movimiento con tal aceleración que podían alcanzar los 100 kilómetros por hora en 11 segundos, y recorrer 500 metros en 17 segundos y medio. Si algo o alguien tenía la desgracia de encontrarse frente al coche cuando el palillo tocaba el botón, mala suerte. Cuando por fin se retiró el envoltorio del Edsel, fue objeto de lo que en el mundo del espectáculo se conoce como, pitos y palmas. Casi todos los redactores especializados en automoción de los periódicos importantes se limitaron a describir el coche de manera objetiva, con apenas una frase o dos de opinión muy de vez en cuando, algunas de ellas muy ambiguas, la diferencia de estilo es espectacular, señaló Joseph Calle Ingram entre New York Times, y otras abiertamente favorables, un poderoso recién llegado que empieza pisando fuerte, escribió Fred Olmsted en el Detroit Free Press. Las reseñas de las revistas fueron en general más exhaustivas y en ocasiones más severas. Por ejemplo, Motor Trend, la revista mensual especializada en automóviles de turismo más importante, y no en coches deportivos, dedicó ocho páginas de su número de octubre de 1957 a un análisis y crítica del Edsel, elaborado por Joe Orr Awerry, su redactor jefe en Detroit. A Awerry le gustaba la apariencia exterior del coche, su comodidad interior y su tecnología, aunque no dejaba claro por qué le gustaban. Al ensalzar los botones de transmisión automática, escribió, no hace falta apartar los ojos de la carretera ni un solo instante. Reconocía que existían, innumerables razones para plantear enfoques más singulares, pero finalmente resumió su opinión en una frase que describía al Edsel con tres escogidos adverbios laudatorios, el Edsel es un coche que funciona maravillosamente, circula perfectamente y se maneja estupendamente. En general, Tom C. Caillou, de la revista Mechanics y Justated, admiraba bastante el, saco de tuercas, como solía llamar cariñosamente al Edsel, pero tenía algunas reservas que, dicho sea de paso, arrojaban algo de luz sobre el funcionamiento del coche, hice una prueba sobre cemento estriado, decía, y cada vez que pisaba a fondo el acelerador las ruedas se ponían a girar como el tambor de una lavadora desquiciada. A altas velocidades encontré que la suspensión era algo trotona, especialmente en curvas cerradas. No puedo por menos que preguntarme qué podría llegar a hacer esta salchicha si tuviese la suficiente adherencia al suelo. De lejos, la crítica más demoledora, y sin duda la más dañina, que recibió el Edsel durante sus primeros meses en el mercado apareció en el número de enero de 1958 de la publicación mensual de la Unión de Consumidores, Consumer Reports, entre cuyos 800.000 suscriptores probablemente se encontraban muchos más compradores potenciales del Edsel de los que leían la Motor Trend y la Mechanics y Justated juntas. Tras poner a prueba un ejemplar del Corsair en una serie de test de carretera, Consumer Report escribió lo siguiente, el Edsel no ofrece ninguna ventaja básica importante respecto de otras marcas. Su estructura es completamente convencional. La trepidación en la carrocería del Corsair en carreteras de firme rugoso, que en un momento dado incluso se hizo oír en forma de chirridos y traqueteos, fue mucho más allá de lo que se consideraría un nivel aceptable. La conducción del coche, reacción indolente y demasiado lenta, balanceo e inclinación excesiva en las curvas, y una sensación general de escaso agarre a la carretera, es, por decirlo suavemente, poco destacable, lo que combinado con la tendencia del coche a temblar como un flan hace que la maniobrabilidad suponga un paso atrás en lugar de un progreso. Al acelerar a fondo tras el arranque, o al adelantar a otro vehículo, o simplemente para sentir la agradable sensación de potencia, los enormes cilindros consumen una cantidad ingente de combustible. Para mirar los botones del Edsel es preciso apartar completamente los ojos de la carretera, opinión totalmente opuesta a la del señor Worry, por cierto. En resumen, el cacareado Edsel, cargado de lujos, tal y como lo ha descrito la portada de otra revista, tan solo agradará a las personas que tiendan a confundir el exceso de artilugios superfluos con el verdadero lujo. Tres meses después, al realizar un compendio de todos los modelos de 1958, Consumer Reports volvió a hacer trizas al Edsel, describiéndolo como, el coche con el exceso de potencia más innecesario, los mecanismos más inútiles, y los accesorios más caros de todos los integrantes de la gama media, y situando al Corsair y al Citation en las últimas posiciones de su ranking. Al igual que Craft B, Cromo consideraba el Edsel como un verdadero paradigma, pero a diferencia de Craft B la revista opinaba que el coche parecía ser, la viva imagen de los muchos excesos, con los que los fabricantes de Detroit estaban, ahuyentando cada vez más a sus posibles compradores. Y sin embargo, en algunos aspectos el Edsel no estaba tan mal. Por ejemplo, había logrado captar buena parte del espíritu del momento, o al menos del momento en el que fue diseñado, era poderoso, sí, pero sin gracia y algo cohibido, y aunque tenía buenas intenciones, apenas podía ocultar su torpeza, una especie de mujer del pintor Willem de Koenig. Muy poca gente, aparte de los empleados de Foote, Coney y Belding, que cobraban por hacerlo, alabó lo bastante su capacidad para inducir una sensación de bienestar en su agobiado dueño. Además, años después, los diseñadores de varias marcas rivales, entre ellas, Chevrolet, Buick, y la propia Ford, compañera de fábrica del Edsel, acabaron rindiendo homenaje al diseño de Brown imitando una de las características más denostadas del coche, las líneas curvadas de la parte trasera. Está claro que el Edsel estaba condenado al fracaso desde el principio, pero sería un error afirmar que lo estaba solo por el diseño, al igual que lo sería afirmar que lo estaba solo por el exceso de investigación motivacional. El hecho es que, durante su corta y desgraciada vida, hubo otros factores que contribuyeron a su fracaso comercial. Uno de ellos fue que muchos de los primeros ejemplares puestos a la venta, aquellos que como era lógico se sometieron al escrutinio público más exhaustivo, resultaron ser espectacularmente imperfectos. Con su programa preliminar de promoción y publicidad, la Ford Motor Company había suscitado un abrumador interés del público en el Edsel, lo que hizo que el lanzamiento se esperase con una impaciencia desmedida, y mucha gente creó en sus mentes unas expectativas mucho más altas de lo habitual en cualquier coche nuevo. Y, tras semejante revuelo, el coche comenzó funcionando peor de lo habitual en cualquier coche nuevo. En pocas semanas, los fallos del Edsel estaban en boca de todo el país, fugas de aceite, capos abombados, maleteros que no se abrían, y botones que, lejos de poder presionarse con un palillo, no se movían ni a martillazos. Fue muy comentado el caso de un hombre que entró un día muy alterado a un bar pidiendo que le sirvieran enseguida un whisky doble, pues al parecer el salpicadero de su nuevo Edsel había comenzado a arder sin previo aviso. La revista Automotive News publicó un artículo en el que se decía que muchos de los primeros Edsel estaban mal pintados y tenían defectos en la carrocería y en los accesorios, y citaba el lamento de un distribuidor sobre uno de los primeros ejemplares descapotables que recibió, la capota estaba mal instalada, las puertas no cerraban bien, la barra de dirección no tenía un ángulo adecuado, y los amortiguadores delanteros se hundían demasiado. Por si fuera poco, Ford tuvo la pésima suerte de que el ejemplar adquirido por la Unión de Consumidores, que siempre compra en el mercado abierto los coches que pone a prueba, con el fin de garantizar que no reciben muestras especialmente preparadas, tenía los ejes mal alineados, el tapón de expansión interno del sistema de refrigeración salió despedido, la dirección asistida no funcionaba correctamente, la transmisión chirriaba y el calefactor emitía bocanadas de aire caliente incluso cuando estaba supuestamente apagado. Un ex ejecutivo de la división Edsel calculó que casi la mitad de los primeros Edsel tenían uno o varios defectos importantes. Un Lego en la materia no puede evitar preguntarse cómo es posible que la Ford Motor Company, con todo su poder y toda su gloria, fuese capaz de crear tan altas expectativas para luego ofrecer un anticlímax tan inesperado, al estilo de las actuaciones de Max Ennett. El lánguido pero diligente Kraft B hizo acopio de todo su valor para intentar explicar que cuando una empresa de automoción lanza un nuevo modelo de la marca que sea, incluso una ya muy reconocida, los primeros ejemplares tienden a ser defectuosos. Otra teoría más sorprendente, que no deja de ser una simple teoría, es que tal vez se produjo algún tipo de sabotaje en alguna de las cuatro plantas de montaje de Edsel, ya que tres de ellas se habían encargado previamente de los Ford Standard y los Mercury. A la hora de promocionar el Edsel, la Ford Company siguió el ejemplo de General Motors, que durante años había permitido, e incluso alentado a los fabricantes y vendedores de su solds mobile, Buick, Pontiac, y los modelos más caros de Chevrolet, a que luchasen sin cuartel por atraer clientes a sus divisiones. Debido a esta competición interna, algunos miembros de las divisiones Ford y Lincoln-Mercury mostraron abiertamente su deseo de que el Edsel fuese un fracaso desde el principio. Kraft B, consciente de lo que podía ocurrir, había solicitado que el nuevo coche fuese ensamblado en su propia planta, pero sus superiores denegaron la petición. Doyle, sin embargo, hablando con la autoridad de un veterano en el negocio del automóvil y como el segundo de a bordo de Kraft B, descarta categóricamente la posibilidad de que el Edsel fuese víctima de juego sucio en las plantas de montaje, por supuesto que a las otras divisiones no les hacía mucha gracia que apareciese otro coche de la propia empresa que les pudiese quitar clientes, dice, pero hasta donde yo sé todo cuánto se hizo a nivel ejecutivo y en las plantas fue competencia. Perfectamente honesta. Por otra parte, en lo que a distribución se refiere, es cierto que existieron pequeñas luchas internas en forma de rumores y propaganda, pero no les culpo, si yo hubiese formado parte de otra división, probablemente habría hecho lo mismo. Ningún orgulloso general derrotado de la vieja escuela habló nunca con tanta nobleza. Hay que decir, como tributo al buen hacer de los hombres que se encargaron de la promoción del Edsel, que aunque las cadenas de montaje seguían produciendo coches con tendencia a traquetear, calarse o incluso caerse a pedazos, al principio las ventas no fueron nada mal, Doyle sostiene que en el, día del Edsel, más de 6.500 personas encargaron o directamente compraron un ejemplar. La tónica general del día fue muy buena, aunque hubo algunos signos aislados de resistencia. Por ejemplo, un distribuidor de Nueva Inglaterra que tenía ejemplares de Edsel en una sala y de Buick en otra declaró que dos posibles clientes entraron en la sala de exposición del Edsel, echaron un vistazo al coche, y sin pensárselo dos veces encargaron sendos Buick. Durante los días siguientes, las ventas cayeron drásticamente, pero en principio se trataba del descenso habitual tras el día de floración. Los envíos a los distribuidores, uno de los indicadores más importantes del negocio, se suelen medir en periodos de 10 días, y durante los primeros 10 días de septiembre, de los que el Edsel solo estuvo a la venta los seis últimos, se vendieron 4.095 unidades, era una cifra menor de la aventurada por Doyle, ya que muchas de las compras iniciales fueron de modelos y combinaciones de colores aún no disponibles que debían encargarse y terminar de montarse en fábrica. La entrega de los siguientes 10 días se redujo ligeramente, en el tercer periodo ya había caído a 3.600, y en el primer periodo de octubre, en el que hubo nueve días laborables, tan solo se encargaron 2.751 unidades, cifra que arrojaba un promedio de poco más de 300 coches diarios. Para poder vender los 200.000 automóviles al año que necesitaban para obtener beneficios, la Ford Company debería alcanzar un ritmo de entre 600 y 700 coches cada día, más del doble del promedio real. La noche del domingo, 13 de octubre, Ford puso en antena un mastodóntico espectáculo de promoción del Edsel, que incluso le acabó robando algo de tiempo al programa de Edsu Yivan. Sin embargo, aunque el espectáculo costó 400.000 dólares y fue presentado por nada menos Kevin Crosby y Frank Sinatra, no logró provocar un incremento perceptible en las ventas. Para entonces ya era más que obvio que las cosas no estaban funcionando nada bien. Los antiguos ejecutivos de la división Edsel no se ponen de acuerdo en cuanto al momento exacto en el que los malos augurios se hicieron realidad. Kraft B. opina que ese momento llegó a finales de octubre. Wayace, en su papel de fumador de pipa semimiembro del grupo de Cerebros de Confianza, va un paso más allá y sitúa el comienzo del desastre en un día concreto, el 4 de octubre, fecha en la que la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik 1, quebrando el mito de la supremacía técnica estadounidense y provocando una enorme oleada de críticas contra las adornadas baratijas de Detroit. El director de Relaciones Públicas, Barnock, sostiene que su sensibilidad barométrica a la opinión pública le permitió predecir el cambio de tendencia a mediados de septiembre. Doyle, por el contrario, reconoce que mantuvo su optimismo hasta mediados de noviembre, cuando ya era casi el único miembro de la división que no había aceptado que haría falta un milagro para salvar al Edsel. En noviembre se produjo el pánico y su efecto asociado, la rebelión de las masas, afirma Wayace, el sociólogo. La rebelión se tradujo en una repulsa generalizada hacia el diseño del coche por considerarlo el único culpable de toda la debacle, algunos empleados que previamente sólo prodigaban alabanzas a la peculiar rejilla de ventilación ahora murmuraban entre dientes que hasta un tonto se daría cuenta de que era absurda. El culpable más obvio era Roy Brown, cuya reputación se había disparado tras el elogiado debut de su diseño, en agosto de 1955. De repente, sin haber hecho nada más, ni mejor ni peor, el pobre hombre se convirtió en el chivo expiatorio de la empresa. Desde ese mes de noviembre, muchos empleados le retiraron la palabra y el saludo, recuerda Wayace. Por si fuera poco, Charles Kreisler, principal distribuidor del Edsel en Manhattan, anunció el 27 de noviembre que rescindía el contrato debido a la escasez de ventas, y se rumorea que añadió, la Ford Motor Company se ha metido en el barro hasta el cuello. Poco después firmó un nuevo contrato con American Motors para vender su Rambler, por entonces único coche compacto de fabricación nacional, cuyas ventas estaban ascendiendo como la espuma. Al conocer la noticia, Doyle comentó con cierta aspereza que a la división Edsel, no le preocupa lo más mínimo, la deserción de Kreisler. En diciembre, el pánico en la división Edsel se había calmado lo suficiente como para que sus patrocinadores pudiesen recomponerse y empezar a idear estrategias para revitalizar las ventas. Henry Ford II contactó personalmente con los distribuidores del Edsel por circuito cerrado de televisión para pedirles que mantuviesen la calma, garantizándoles que la empresa les apoyaría hasta el final, y afirmó categóricamente, el Edsel ha venido para quedarse. Se enviaron un millón y medio de cartas firmadas por Kraft B a propietarios de coches de gama media instándoles a acercarse a sus distribuidores locales para probar el Edsel de forma totalmente gratuita, añadiendo que todos los que lo hicieran recibirían un modelo a escala del coche, de unos 20 centímetros, tanto si optaban por comprar el de tamaño real como si no. La división Edsel asumió el coste de estos modelos a escala, hecho que mucha gente interpretó como un síntoma de desesperación, ya que en circunstancias normales ningún fabricante de automóviles movería un solo dedo para ayudar a los distribuidores. Hasta ese momento, los distribuidores se habían encargado de todos los gastos, como era habitual. Además, la división también comenzó a ofrecer a sus distribuidores lo que denominó, bonificaciones por ventas, que en la práctica significaba que dichos distribuidores podían rebajar el precio de cada coche entre 100 y 300 dólares sin reducir su margen de beneficios. En una rueda de prensa, Kraft B comentó que hasta el momento las ventas eran las esperadas, aunque no las deseadas, en su afán por no parecer inquieto por la evolución de Edsel, lo que parecía estar diciendo es que esperaba que el nuevo coche fuese un fracaso. La campaña de publicidad de Edsel, que había comenzado mostrando una estudiada dignidad, comenzó a emitir algunas notas disonantes, todo el mundo que lo ha visto sabe, como sabemos nosotros, que el Edsel es todo un éxito, rezaba el anuncio de una revista, y en otro anuncio posterior se repetía la frase otras dos veces, como si fuese un conjuro, el Edsel es un éxito. Es una idea totalmente novedosa, una idea dirigida a usted, una idea nunca vista en las carreteras de Estados Unidos. El Edsel es un éxito. En poco tiempo incluso se comenzaron a introducir en los anuncios los temas de estatus social y precio, temas menos elevados, pero siempre fiables, utilizando frases como, cuando aparezca con su Edsel, todo el mundo sabrá que se trata de usted, y, el nuevo es un ganador nato, y también el más barato. En cuanto a esto último, conviene comentar que, en los sectores más elitistas de la Madison Avenue, el recurso a ganes en verso se suele considerar un indicio de depravación artística inducida por una acuciante necesidad comercial. Las desesperadas y costosas medidas implantadas en diciembre por la división Edsel dieron sus frutos, durante el primer periodo de 10 días de 1958, las ventas aumentaron un 18,6% respecto al periodo anterior. El problema, como muy astutamente advirtió el Wall Street Journal, fue que el periodo de enero contó con un día laborable más que el de diciembre, por lo que en la práctica el aumento fue poco menos que una ilusión. En cualquier caso, ese momento de falsa alegría resultó ser el último de la división Edsel, pues el 14 de enero la Ford Motor Company anunció que se disponía a fusionar esta división con la Lincoln Mercury, formando la división Mercury-Edse Gingón, a las órdenes de James J. Nancy, hasta el momento gerente de la Lincoln Mercury. Se trataba de la primera vez que una de las principales empresas fabricantes de coches agrupaba tres divisiones en una sola desde la fusión realizada por General Motors con las de Buick, Oldsmobile y Pontiac, allá por la Gran Depresión, y para los empleados de la absorbida división Edsel, el significado de aquel movimiento administrativo estaba muy claro, con tanta competencia en una única división, el Edsel no iba a llegar muy lejos, se lamentaba Doyle. El Edsel, se había convertido en algo así como en un hijastro. Efectivamente, durante su último año y diez meses de existencia, el Edsel fue tratado como un hijastro, despreciado, mal alimentado y mantenido con vida en parte para evitar dar más publicidad al fracaso de su crianza, y en parte por la desesperada esperanza de que, después de todo, pudiera llegar a algún lado. La poca publicidad que recibió desde ese momento tenía la quijotesca intención de ofrecer al sector automovilístico una imagen de normalidad. A mediados de febrero, por ejemplo, Nancy declaró en un artículo de Automotive News, «Desde la creación de la nueva división Mel en la Ford Motor Company hemos analizado con sumo interés la evolución de las ventas del Edsel». En nuestra opinión, es bastante significativo que, en los cinco meses transcurridos desde su aparición en el mercado, sus ventas han sido superiores a las registradas en los primeros cinco meses de cualquier otra marca de coche fabricada en Estados Unidos. El progreso constante del Edsel es una fuente de satisfacción y un gran incentivo para todos nosotros. Sin embargo, la comparación de Nancy tenía poco sentido, ya que ninguna marca había hecho nunca tanta publicidad antes de su lanzamiento y, además, el tono de confianza inevitablemente resultaba forzado y falso. Es muy posible que Nancy no conociese la existencia de un artículo del lingüista siglo I Ayacaba publicado en 1958 en Etcétera, a review grados Fahrenheit General Semantics, una revista trimestral, con el título, WHYT Edsel Laidaneg, porque el Edsel metió la pata. Ayacaba, fundador y editor de la revista, explicaba en su introducción que consideraba que el tema se encontraba dentro del campo de la semántica general porque los automóviles, al igual que las palabras, son importantes símbolos de la cultura de Estados Unidos, y argumentaba que el fracaso del Edsel era culpa de los ejecutivos de la Ford Motor Company, por escuchar durante demasiado tiempo a los investigadores motivacionales, y por dedicar demasiados esfuerzos a crear un coche que satisficiese las fantasías sexuales de sus clientes, olvidando que un automóvil debe ser ante todo un medio de transporte práctico y fiable. Lo que hicieron, en esencia, fue descuidar el, principio de realidad. Lo que los investigadores motivacionales no dijeron a sus clientes es que sólo las personas psicóticas o neuróticas buscan hacer realidad a toda costa sus irracionalidades y sus fantasías compensatorias, decía Ayacaba, amonestando enérgicamente a Detroit, y añadía, el principal problema de vender una gratificación simbólica a través de un producto tan caro como el hermafrodita Edsel es que había otros productos que también ofrecían esa gratificación simbólica a un precio mucho más asequible, como la revista erótica Playboy, 50 centavos el ejemplar, la revista de ciencia ficción Astoundings Cience Fiction, 35 centavos, y la televisión, gratis. A pesar de la competencia de Playboy, o tal vez debido a que entre el público motivado por el simbolismo había gente que podía permitírselo, el Edsel siguió funcionando a duras penas. Como suelen decir los vendedores, el coche circulaba, aunque desde luego no empujado con un simple palillo. De hecho, en su nuevo estatus de hijastro, sus ventas fueron muy similares a las que había tenido cuando era el niño mimado de sus papás, lo cual sugería que todo el bombo y platillo que le había acompañado, sobre la gratificación simbólica o simplemente sobre su potencia, había tenido muy poco efecto en un sentido o en otro. Los nuevos Edsel registrados en todo Estados Unidos a lo largo de 1958 ascendieron a 34.481, una cifra que era considerablemente menor que la obtenida por coches nuevos vendidos por otras marcas competidoras y que suponía menos de la quinta parte de los 200.000 ejemplares anuales necesarios para obtener beneficios, y esto a pesar de que la inversión total realizada por los clientes superó los 100 millones de dólares. La situación mejoró un poco en noviembre de ese año, con la presentación de los modelos de segundo año, eran 20 centímetros más cortos, 250 kilos más ligeros, y hasta 158 caballos menos potentes, lo que permitió que su precio se redujese entre 500 y 800 dólares respecto de sus predecesores. La rejilla vertical de la parte delantera y la afectada sonrisa de la trasera seguían presentes, pero la reducción en potencia y en dimensiones convenció a la revista Consumer Reports, que declaró, tras un primer año pésimo, la Ford Motor Company se las ha arreglado para hacer del Edsel un coche conducible, e incluso respetable. Una gran cantidad de conductores se mostró de acuerdo con esta afirmación, y durante la primera mitad de 1959 se vendieron cerca de 2.000 ejemplares más que durante el mismo periodo del año anterior, y a principios de verano del 59 el coche se estaba vendiendo a un ritmo de unos 4.000 al mes, lo que suponía por fin un progreso, las ventas ya casi representaban la cuarta parte del mínimo requerido, en lugar de la quinta parte. El 1 de julio de 1959 había 83.849 Edsel en las carreteras del país. El estado con la cifra más elevada, 8.344, era California, donde por otra parte siempre se encuentra el mayor número de ejemplares de prácticamente todas las marcas existentes, y las cifras más bajas se encontraban en Alaska, Vermont y Hawaii, 122, 119 y 110, respectivamente. En general, el Edsel parecía haber encontrado su propio nicho de mercado, como divertida curiosidad excéntrica. Aunque la Ford Company a duras penas podía fingir tener un cierto aprecio por el coche, dado que por su culpa el dinero de los accionistas seguía desapareciendo semana tras semana y que los coches pequeños y compactos estaban cada vez más a la orden del día, todavía daba la impresión de que el Edsel podía tener una remota posibilidad de prosperar. Por ello, a mediados de octubre de 1959 presentó la tercera serie de modelos anuales, un mes después de la presentación del Falcon, Alcon, la primera, y exitosa, incursión de Ford en el sector de los coches compactos, que desde luego no se parecía en nada a un Edsel, no tenía una rejilla vertical ni una parte trasera horizontal, y el resultado era una mezcla de Ford Firelane y Pontiac. Sin embargo, aunque el Edsel de 1959 había dado razones para la esperanza, las ventas en los primeros días de la temporada fueron realmente pésimas. A mediados de noviembre tan solo una planta, ubicada en Louisville, Kentucky, continuaba fabricando Edsel, y a un ritmo de únicamente 20 al día, pues la demanda no daba para más. El 19 de ese mes, la fundación Ford, que planeaba vender un gran bloque de sus acciones de la Ford Motor Company, publicó el informe obligatorio por ley en tales casos, y en una nota a pie de página, en la que se describían los productos de la empresa, declaraba que el Edsel había sido, puesto a la venta en septiembre de 1957 y retirado del mercado en noviembre de 1959. Ese mismo día, esta declaración soterrada fue confirmada y amplificada por un portavoz de la Ford Company, quien también murmuró entre dientes, si supiésemos la razón por la que la gente no está comprando el Edsel, probablemente ya hubiésemos hecho algo al respecto. El registro final muestra que desde el 4 de septiembre de 1957 hasta el 19 de noviembre de 1959 se fabricaron 110.810 Edsel, de los que se vendieron 109.466. Los 1.344 restantes, casi todos ellos modelos de 1960, fueron despachados rápidamente con la ayuda de drásticas reducciones en sus precios. Antes de la suspensión del Edsel, se fabricaron 2.846 ejemplares del modelo de 1960, lo que posiblemente los convierta en objetos muy apreciados para algunos coleccionistas. Desde luego, pasarán generaciones antes que el Edsel de 1960 sea tan escaso como el Bugatti Type 41 Royale, del que tan solo se fabricaron 11 unidades a finales de los años 20 destinadas exclusivamente a la realeza, y las razones de la escasez del Edsel del 60 no son tan bien vistas, ni socialmente ni comercialmente, como las del Bugatti, pero es muy posible que en el futuro se acabe fundando un, club de propietarios del Edsel modelo 1960. El balance financiero final del fiasco del Edsel es algo que probablemente no se sepa nunca, ya que los informes públicos de la Ford Motor nunca incluyen un desglose de ganancias y pérdidas de cada una de las distintas divisiones. No obstante, las estimaciones más aceptadas sostienen que la empresa perdió cerca de 200 millones de dólares desde la aparición del coche hasta su retirada, si a esto se suma el gasto reconocido de 250 millones en investigación, desarrollo y publicidad hasta su puesta a la venta, y se restan unos 100 millones invertidos en plantas y equipos que podrían dedicarse a otros usos, se obtiene que las pérdidas netas ascendieron a nada menos que 350 millones de dólares. Asumiendo que estas estimaciones son correctas, cada unidad de Edsel fabricada supuso una pérdida de 3.200 dólares, es decir, más o menos el precio de venta de cada ejemplar. En otras y más duras palabras, la empresa hubiese ahorrado dinero si en 1955 hubiese decidido no introducir el Edsel y además regalar 110.810 ejemplares de su otro automóvil de precio similar, el Mercury. El fin del Edsel desencadenó una verdadera orgía de análisis retrospectivos en la prensa. La revista Time declaró, por ejemplo, que, el Edsel era un caso de libro de coche equivocado para el mercado equivocado en el momento equivocado, así como un ejemplo perfecto de las limitaciones de la investigación de mercados, con toda su pedante jerga relativa a entrevistas en profundidad e investigación motivacional. Otra conocida revista, Businessbeck, que poco antes del deceso del Edsel lo había reseñado con mucha solemnidad y aparente aprobación, ahora lo describía como, una pesadilla, y añadía unos cuantos comentarios críticos sobre la investigación de Wayace, que se estaba convirtiendo con rapidez en un chivo expiatorio al nivel del diseño de Brown. La crítica de la llamada investigación motivacional tal vez era necesaria, pero desde luego la afirmación de que dictó o incluso influyó en el diseño del Edsel es totalmente falsa, ya que esta investigación no se llevó a cabo hasta que el diseño final de Brown estuvo terminado, y tan solo aspiraba a recabar temas destinados a la publicidad y la promoción. Por su parte, el obituario del Edsel publicado por el Wall Street Journal ofrecía una argumentación más sólida y sensata, y desde luego más original, con frecuencia, a las grandes empresas se las acusa de manipular el mercado en su beneficio, de controlar los precios, y en general de dictar al consumidor lo que debe consumir. Sin embargo, ayer mismo la Ford Motor Company anunció que su experimento de dos años con un nuevo coche de gama media, el Edsel, ha llegado a su fin por falta de compradores. Y ello a pesar de ser capaz de manipular el mercado y de obligar a los consumidores a comprar exactamente lo que la empresa quiere que compren. La razón es, sencillamente, que contra los gustos no se puede luchar. En lo que a dictar se refiere, sin duda es el consumidor el que es un dictador sin igual. El tono del artículo era compasivo y solidario. Al parecer, la Ford Company había logrado ganarse el corazón del journal representando el papel del, papamanazas, de la comedia estadounidense. En cuanto a las explicaciones post-mortem de la debacle ofrecidas por los antiguos ejecutivos del Edsel, todas ellas destacan por su tono reflexivo, como las de un boxeador noqueado que al abrir los ojos se encuentra frente a frente con el micrófono de un reportero. De hecho, Kraft B., igual que muchos pugiles derribados sobre la lona, se culpa a sí mismo por haber realizado una mala planificación, afirmando que, si hubiese sido capaz de romper la rígida lógica mecánica y económica de Detroit, y de alguna forma hubiese podido poner el Edsel a la venta en 1955, o incluso en 1956, cuando el mercado bursátil y el de los automóviles de gama media estaban en la cresta de la ola, el coche hubiese funcionado bien y aún seguiría funcionando bien. Dicho de otra forma, si hubiese podido anticipar el puñetazo, sin duda lo habría esquivado. Kraft B. se niega en redondo a aceptar la explicación de un gran número de personas, que tienden a atribuir el colapso a la decisión empresarial de llamar, Edsel, al nuevo coche, en vez de ponerle otro nombre más dinámico y sonoro, que se pudiese abreviar con un apodo que no fuese, Ed, o, Edie, y que no estuviese cargado de connotaciones dinásticas. En su opinión, el nombre del Edsel no tuvo culpa alguna en el desastre. Al igual que Kraft B., Brown también está convencido de que el principal error fue tener la mala suerte de lanzar el ataque justo cuando el oponente, el consumidor, estaba pintando inesperadamente hacia otro lado. Francamente, mi impresión es que el diseño del coche tuvo poco o nada que ver con su fracaso, dijo tiempo después, y no hay razón para dudar de su opinión. El programa del Edsel, igual que el de cualquier otro proyecto planeado con vistas al futuro, se basó en la información más actualizada disponible en el momento de tomar la decisión. ¿Qué puedo decir? La carretera al infierno está asfaltada de buenas intenciones. Doyle, que como vendedor nato considera su relación con los clientes como algo intensamente personal, habla como un hombre vilmente traicionado por su mejor amigo, los conductores. Fue una huelga de compradores, se queja. La gente no estaba de humor para el Edsel, y aún hoy sigo sin saber por qué. Lo que habían estado comprando durante años fue precisamente lo que nos indujo a crear exactamente este tipo de coche. Se lo dimos, pero no lo cogieron. Pues no tendrían que haberse comportado así. No se puede despertar a alguien un día y decirle, ya está bien, has estado corriendo en la dirección equivocada. ¿Por qué lo hicieron? Demonios. Era, justo en lo que había trabajado la industria durante años, eliminar el cambio de marchas automático, crear interiores mucho más confortables, implantar sistemas de potencia extra para casos de emergencia y ahora lo que el público quiere son esos pequeños escarabajos. No me entra en la cabeza. La teoría del Sputnik de Wayace justifica en cierto modo por qué no estaban de humor, y es lo bastante universal como para que encaje bien con un semimiembro del grupo de cerebros de confianza. Además, permite a Wayace defender libremente la validez de sus estudios de investigación motivacional en el momento en el que se llevaron a cabo. No creo que seamos aún conscientes del verdadero alcance del efecto psicológico que tuvo sobre nosotros aquella primera puesta en órbita, afirma. Alguien nos había ganado la partida en un importante avance tecnológico, y casi de inmediato mucha gente comenzó a escribir artículos sobre lo mediocres que eran los productos de Detroit, en especial los excesivamente ornamentados y socialmente simbólicos coches de gama media. En 1958, cuando el único coche compacto existente era el Rambler, Chevrolet acaparó casi todo el mercado porque tenía el coche más sencillo de todos. De ello parece deducirse que el pueblo de Estados Unidos se sometió a sí mismo a un programa de austeridad y penitencia, y no comprar el Edsel fue algo así como su cilicio. A las reliquias de la industria decimonónica de Estados Unidos, para las que la consigna era, nadar o hundirse, sin duda les hubiera extrañado que Wayace fuese capaz de analizar el holocausto del Edsel con tanta serenidad, fumando su pipa y sin alterarse lo más mínimo. Muchos opinan que lo más llamativo de todo el asunto fue la clara derrota de un gigante de la automoción, derribado de manera inesperada, pero en realidad lo más sorprendente fue que dicho gigante se sobrepusiese a la caída sin consecuencias importantes, al igual que la mayoría de la gente que cayó con él. Gracias sobre todo al gran éxito de cuatro de sus otros modelos, primero el Thunderbird, posteriormente el Falcon y el Comet, y más adelante el Mustang, la Ford Motor Company sobrevivió en toda su gloria. Es cierto que pasó por dificultades en 1958, cuando, en parte a causa del fracaso del Edsel, sus ingresos netos por acción cayeron de 5,40 a 2,12 dólares, los dividendos por acción de 2,40 a 2,00 dólares, y su precio de mercado en bolsa desde 60 dólares en 1957 a menos de 40 en 1958, sin embargo, todas estas pérdidas se recuperaron con creces en 1959, cuando estas cifras ascendieron respectivamente hasta 8,24, 2,80, y un máximo histórico de 90 dólares, y en 1960 y 1961 la situación mejoró aún. Más. Así pues, los 280.000 accionistas registrados en los libros de Ford en 1957 tuvieron poco de lo que quejarse, a menos que tomasen la precipitada decisión de vender durante el pánico del Edsel. Por otro lado, la consolidación Mercuried-Segin contuvo como resultado el despido de 16.000 oficinistas y administrativos, la cifra media de empleados de Ford cayó desde 191.759 en 1957 a 142.076 al año siguiente, y aunque en 1959 volvió a ascender lo hizo sólo hasta 159.541. Y, por supuesto, es poco probable que aquellos distribuidores que renunciaron a franquicias muy rentables de otras marcas y se arruinaron intentando vender los Edsel quedasen muy contentos con la experiencia. De acuerdo con los términos de la fusión de las divisiones Lincoln-Mercury y Edsel, la mayoría de los distribuidores que habían estado trabajando con los tres modelos siguieron haciéndolo. El problema fue que algunos de los del Edsel se quedaron fuera, y a aquellos que se declararon en bancarrota no les reconfortó saber que, cuando la Ford Company decidió retirarlo del mercado, accedió a pagar la mitad del coste original de los carteles de publicidad a aquellos colegas que habían logrado capear la crisis, y que además les ofreció sustanciosos reembolsos por los ejemplares que estuviesen ya inventariados en el momento de la suspensión. No obstante lo dicho, hay que señalar que los distribuidores de automóviles, algunos de los cuales operan con márgenes de crédito tan exiguos como los de los operadores hoteleros de Miami, en ocasiones llegan a quebrar incluso con los coches más populares. Y muchos de los que se ganan la vida en el agresivo sector de la venta de automóviles, que generalmente no tienden a sentir mucho afecto por Detroit, reconocen que la Ford Company hizo todo cuanto estaba en su mano para apoyar y compensar a los distribuidores que habían comprometido todo por el Edsel. Un portavoz de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles declaró recientemente que, hasta donde sabemos, los distribuidores del Edsel quedaron bastante satisfechos con el trato recibido. Fote, con Eibeldin también acabó perdiendo dinero con el Edsel, ya que las comisiones por publicidad no compensaron el extraordinario gasto realizado al abrir una nueva y lujosa sede en Detroit y contratar a 60 nuevos empleados para gestionarla. Sin embargo, las pérdidas no fueron irreparables, pues, desde el mismo momento en el que dejó de haber ejemplares de Edsel que promocionar, fue contratada para encargarse de los Lincoln, y aunque esa nueva colaboración no duró mucho, felizmente la empresa logró sobrevivir para poder cantar las alabanzas de otros clientes como General Fords, Lever Brothers y Transworld Airways. Una conmovedora señal de la lealtad de los empleados de la empresa hacia su antiguo cliente es que después de 1959, durante varios años, los días laborables, en el aparcamiento privado de la ciudad de Chicago se podían ver varios modelos de Edsel. Estos fieles conductores no se sienten solos, si bien los propietarios de un Edsel no encontraron la forma definitiva de hacer realidad sus sueños, e incluso algunos de ellos tuvieron que soportar durante un tiempo graves averías mecánicas, más de una década después muchos siguen conservando y apreciando sus Edsel como si fueran billetes de la Confederación, y en las ferias de coches usados, el Edsel es hoy por hoy un objeto muy codiciado por su escasez. En líneas generales, los antiguos ejecutivos de Edsel no solo no se hicieron daño al caer, sino que al hacerlo se encontraron un trébol de cuatro hojas. Desde luego, nadie puede acusar a la Ford Company de calmar su frustración a la vieja usanza, haciendo rodar unas cuantas cabezas. Kraft B., por ejemplo, pasó a trabajar durante dos meses como asistente de Robert St. McNamara, por entonces vicepresidente de la división Ford, y más tarde secretario de defensa de Estados Unidos con JF Kennedy y Lyndon Johnson, y aún más tarde presidente del Banco Mundial, y después un año como jefe de personal en la sede central de la empresa. Tras dejar Ford, pasó a ser el vicepresidente, y más tarde el presidente, de la Raytheon Company, de Waltham, Massachusetts, una empresa puntera especializada en tecnología electrónica. Y a mediados de los años 60 se trasladó a la costa oeste para trabajar como consultor financiero con un elevado sueldo. Doyle, por su parte, recibió también una oferta para continuar trabajando en Ford, pero después de tomarse unas vacaciones para reflexionar decidió jubilarse. Fue una cuestión de respeto hacia mis distribuidores, explica. Dado que yo les había garantizado que la empresa siempre iba a apoyar totalmente al Edsel, no me pareció apropiado que fuese yo quien de repente les dijera que ya no iba a ser así. Tras su jubilación, siguió estando tan ocupado como siempre, supervisando varios negocios de amigos y familiares, y dirigiendo su propia empresa de consultoría en Detroit. Un mes antes de la fusión de la división Edsel con las de Mercury y Lincoln, Barnock, el hombre de la publicidad, dejó la división para convertirse en director de los servicios de noticias de International Telephone y Telegraph Corp, en Nueva York, puesto que abandonó a su vez en junio de 1960 tras ser nombrado vicepresidente de Communications Consellors, Departamento de Relaciones Públicas de MC Cannes, Erickson. De ahí regresó a Ford como jefe de promoción en oriente de la división Lincoln-Mercury, lo que le convirtió en un ejemplo claro de una cabeza que no solo no rodó por el suelo, sino que además fue bendecida desde lo alto. Brown, el acosado estilista, permaneció en Detroit durante algún tiempo como diseñador jefe de los vehículos comerciales de Ford, y más tarde asumió el mismo puesto en la Ford Motor Company, LTD, en Inglaterra, donde se encargó del diseño de los modelos Consul y Anglia, así como de camiones y tractores. A pesar de que hubo comentarios en ese sentido, Brown insistió en que aquel puesto no representaba la versión de Ford de un destierro a Siberia, en mi opinión es una experiencia altamente satisfactoria, y una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera, declaró con firmeza en una carta desde Inglaterra, añadiendo, estamos creando un estudio y un equipo de diseño que va a ser de los mejores de Europa. Wayace, el semimiembro del grupo de Cerebros de Confianza, continuó trabajando como tal para Ford, y dado que seguía sin gustarle vivir en Detroit o en los alrededores, se le permitió trasladarse a Nueva York y pasar tan solo dos días a la semana en la sede central. No parecía que les importase ya desde donde deseaba operar, dice con modestia. A finales de 1958, dejó la empresa para proseguir su verdadera vocación, convertirse en un académico y profesor a tiempo completo, para lo cual se propuso conseguir un doctorado en Sociología por la Universidad de Colombia, escribiendo una tesis sobre cambios sociales en Bestport, Connecticut, basada en la realización de numerosas encuestas a sus habitantes. Mientras tanto, compaginaba sus investigaciones con un curso llamado, La dinámica del comportamiento social, que impartía en la Newtall for Social Research, en Greenwich Village. El mundo de la industria se ha acabado para mí, declaró un día con evidente satisfacción, justo antes de subirse a un tren hacia Bestport, con un paquete de cuestionarios bajo el brazo. A principios de 1962, se convirtió en el doctor Wayace. La euforia experimentada por estos ex directivos de la división Edsel no fue fruto únicamente de su supervivencia económica, también dan la impresión de haberse enriquecido a nivel espiritual, y además todos tienden a hablar de sus experiencias con el Edsel, excepto los que aún continúan trabajando para Ford, que tienden a hablar del tema lo menos posible, con el entusiasmo y la locuacidad de viejos veteranos de guerra recordando su campaña más emocionante. Doyle es posiblemente el más apasionado del grupo, lo recuerdo como lo más estimulante que he vivido en mi vida, tanto antes como después, afirmó en una entrevista en 1960. Supongo que ello se debe a que nunca he trabajado tanto en toda mi carrera. Todos lo hicimos. Éramos un grupo estupendo, todos sabíamos que con el Edsel estábamos asumiendo un gran riesgo, y a mí me encanta la gente que se atreve a asumir riesgos. Sí, fue una experiencia maravillosa, a pesar del desafortunado final, y aún hoy sigo opinando que nuestra idea era buena. Cuando viajé por Europa justo antes de jubilarme, seís cuál era la situación allí, tenían coches compactos por todas partes, pero seguían teniendo atascos, problemas de aparcamiento y accidentes. Me resultaba difícil imaginar cómo se podía entrar o salir de esos taxis tan bajos sin abrirse la cabeza, o evitar que te atropellasen al intentar llegar al arco del triunfo. Esta moda de los coches pequeños no durará para siempre, y no creo que los conductores de Estados Unidos aguanten mucho tiempo esos cambios de marchas manuales y unas potencias tan limitadas. Sin duda, el péndulo volverá a oscilar. Barnock, igual que muchas otras relaciones públicas antes que él, afirma que su trabajo le provocó una úlcera, la segunda de su vida. Pero ya la superé, dice. El equipo del Edsel era genial. Me hubiera gustado ver qué podríamos haber logrado si hubiésemos tenido el producto adecuado en el momento adecuado. Habríamos ganado millones. Fueron dos años de mi vida que nunca olvidaré. Estábamos haciendo historia. ¿Acaso existe un mejor ejemplo de Estados Unidos de los años 50, altas expectativas y satisfacción incompleta? Kraft B., el líder del infortunado gran equipo, afirma sin dudar lo que las entusiastas palabras de sus antiguos subordinados no son meros recuerdos nostálgicos de antiguos camaradas. Era un grupo increíble con el que daba gusto trabajar, dijo recientemente. Todos pusieron toda su alma y su corazón en sus respectivos trabajos. Siempre me ha gustado que mi equipo esté fuertemente motivado, y desde luego éste lo estaba. Cuando las cosas comenzaron a torcerse, es posible que alguno se lamentase por haber renunciado a estupendas oportunidades para sumarse a nuestro grupo, pero si así fuese lo guardaron para sí mismos, pues yo nunca recibí queja alguna en ese sentido. No me sorprende que la mayoría haya superado el trance sin muchos problemas. En el mundo de la industria se puede sufrir un bache de vez en cuando, pero siempre se sale adelante si te niegas a sentirte derrotado por dentro. Cada cierto tiempo me gusta quedar con alguno de mis antiguos compañeros, Guy Levarnock y los demás, para recordar las situaciones divertidas, los incidentes trágicos. Independientemente de que la nostalgia de los chicos del Edsel se decante más hacia lo divertido o hacia lo trágico, el mero hecho de que exista esta nostalgia es un fenómeno que da mucho que pensar. Tal vez este sentimiento de añoranza implique que echan de menos aquella atención que primero disfrutaron y después rehuyeron, o tal vez que estamos en un momento en el que, como sucedía en el teatro isabelino, pero nunca hasta ahora en el mundo empresarial de Estados Unidos, se considera que el fracaso tiene una cierta grandeza que el éxito no tendrá jamás. 3. El impuesto federal sobre la renta. Su historia y sus peculiaridades. 1. Sin duda, durante los últimos años, muchos estadounidenses prósperos y claramente inteligentes han hecho cosas que un observador ingenuo o inexperto encontraría extrañas y extravagantes, cuando no directamente descabelladas. Muchos herederos de grandes fortunas, la mayoría muy dados a quejarse de la acción del gobierno en todas sus formas y manifestaciones, han demostrado tener un desmedido interés en la financiación de los gobiernos estatales y municipales, contribuyendo con enormes sumas de dinero. La probabilidad de que se celebre una boda entre una persona con altos ingresos y otra con ingresos más reducidos es mucho más alta a finales de diciembre que a principios de enero. Los asesores financieros de algunos profesionales de excepcional éxito, especialmente en el ámbito de las artes, han aconsejado a sus clientes que no realicen bajo ninguna circunstancia ningún trabajo remunerado más en lo que queda de año, y éstos han seguido su consejo, a pesar de recibirlo en fechas tan tempranas como mayo o junio. Algunos actores y otras personas de elevados ingresos han insistido en convertirse en propietarios de empresas de la construcción, boleras o servicios telefónicos, sin duda inyectando un renovado vigor a estos aburridos negocios. Muchos cineastas, como si siguiesen un estricto calendario de renuncia y reconciliación, han abjurado de su suelo natal en favor de otros países durante periodos de 18 meses, y lo han vuelto a abrazar en el décimo noveno. Los inversores en petróleo han acribillado el territorio de Texas con prospecciones especulativas, asumiendo riesgos muy superiores a los que dictaría un juicio empresarial sensato. Muchos hombres de negocios, cada vez que han viajado en avión, han tomado un taxi o han cenado en un restaurante, han realizado compulsivas anotaciones en sus cuadernillos de mano, comunicando a los curiosos que se trataba de un diario. Sin embargo, lejos de tratarse de unos descendientes espirituales de Samuel Pepys o de Filipone, lo que hacían en realidad era registrar todos y cada uno de los gastos realizados. Y propietarios o accionistas de ciertas empresas han compartido su propiedad con menores de edad, fuera cual fuese dicha edad, de hecho, en al menos una ocasión el acuerdo de asociación tuvo que posponerse hasta el nacimiento de uno de los socios. Como ya se habrán imaginado, todos estos extraños comportamientos se deben a una o varias de las cláusulas de la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta. Dado que la mayoría de estas cláusulas contienen especificaciones sobre nacimientos, matrimonios, puestos de trabajo, estilos de vida y lugares de residencia, es fácil hacerse una idea del alcance de los efectos sociales de esta ley, pero dado que dichas cláusulas afectan exclusivamente a los asuntos de los más pudientes y adinerados, en realidad no ofrecen ningún dato significativo acerca de la amplitud de su impacto económico. Teniendo en cuenta que en uno de los últimos años, 1964, se registraron casi 63 millones de declaraciones individuales, no es sorprendente que esta ley esté considerada como la que afecta a un mayor número de individuos en todo el país, y teniendo en cuenta que la recaudación de estos impuestos suele proporcionar casi las tres cuartas partes de los ingresos fiscales del gobierno, es comprensible que se considere también como la medida fiscal más importante de Estados Unidos. La recaudación del año fiscal que finalizó el 30 de junio de 1964 ascendió a un total de 112 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 54 mil 500 millones procedían del impuesto sobre la renta individual, y 23 mil 300 millones de los impuestos aplicados a las empresas. En la mente de la mayoría de la gente, este es, el impuesto, declaran los profesores de economía William J. Sultz y Cayelo Bell Harris en su libro American Public Finance, Finanzas Públicas Estadounidenses, y el escritor David Tonelada Bacelon opina que la repercusión económica del impuesto es tan amplia que ha acabado creando dos tipos distintos de divisa estadounidense, dinero antes de impuestos y dinero después de impuestos. En cualquier caso, está claro que en general ya no se crea ninguna empresa, ni se gestiona ni un día una ya creada, sin una cuidadosa consideración del impuesto sobre la renta, y aquellos que no lo han hecho así han perdido su fortuna, su reputación, o ambas cosas. Se han llegado a dar casos tan extremos como el ocurrido hace unos años en Venecia, cuando un visitante estadounidense insistió en clavar una placa de latón con las palabras, deducible a efectos del impuesto sobre la renta de Estados Unidos, en el depósito de contribuciones para el Fondo de Mantenimiento de la Basílica de San Marcos. La enorme atención dedicada a este impuesto se debe en gran medida a la idea de que no es ni lógico ni equitativo, aunque probablemente la acusación más seria sea que la ley que lo respalda es bastante engañosa, en el sentido de que en teoría grava las rentas con tasas progresivas, pero en realidad ofrece tal variedad de trampillas de escape tan prácticas que casi nadie, por muy rico que sea, se ve obligado ni de lejos a pagar las tasas más altas. En 1960, por ejemplo, los contribuyentes con rentas de entre 200.000 y 500.000 dólares anuales pagaron una media del 44%, e incluso los pocos que declararon unos ingresos superiores al medio millón de dólares al año pagaron bastante menos del 50%, porcentaje que en teoría tenía que pagar, y de hecho pagó, todo contribuyente con unos ingresos de 42.000 dólares. Otra crítica muy repetida es que el impuesto sobre la renta es la serpiente del jardín del Edén estadounidense, pues ofrece tantas oportunidades tentadoras para realizar pequeñas y mezquinas evasiones fiscales que cada mes de abril acaba produciéndose una caída en desgracia colectiva en todo el país. Y otro grupo de críticos sostiene que, debido a su laberíntica complejidad, el Estatuto Básico, el Código Interno sobre Rentas de 1954, tiene más de mil páginas, y las sentencias judiciales y regulaciones del Servicio Interno de Rentas que lo complementan ascienden a cerca de 17.000, el impuesto sobre la renta no sólo provoca situaciones absurdas como que un actor invierta en construcción o que se busquen socios comerciales nonatos, sino que además dificulta enormemente que el ciudadano corriente pueda calcularlo y sortearlo sin ayuda. Según sus críticos, esto conduce a una situación poco democrática, ya que únicamente los más ricos pueden permitirse pagar la onerosa asesoría profesional necesaria para minimizar legalmente sus impuestos. En general, la ley del impuesto sobre la renta no tiene prácticamente defensores, a pesar de que los estudiosos más ecuánimes del tema reconocen que su aplicación durante más de medio siglo ha dado como resultado una enorme y saludable redistribución de la riqueza. Casi todo el mundo aboga por la reforma del impuesto, pero también casi todo el mundo carece de poder para conseguirla, en parte debido a la asombrosa complejidad del asunto, que bloquea la mente de mucha gente con sólo mencionarlo, y en parte a la enérgica defensa de la misma llevada a cabo por los pequeños y poderosos grupos que conocen las cláusulas concretas que les benefician. Al igual que cualquier otra ley fiscal, la que nos ocupa disfruta de una especie de inmunidad ante la reforma, la misma riqueza que acumulan determinadas personas utilizando estrategias de ilusión fiscal puede emplearse, y de hecho se emplea con frecuencia, para obstaculizar la eliminación de estas posibles estrategias. Dichas influencias, combinadas con las demandas de dinero al Departamento del Tesoro para gastos de defensa y otros crecientes gastos gubernamentales, incluso sin contar guerras candentes como la de Vietnam, han generado dos tendencias tan marcadas que han llegado a considerarse como una ley política natural, en Estados Unidos resulta comparativamente fácil elevar los impuestos e introducir estrategias de ilusión fiscal, y comparativamente difícil reducir los impuestos y eliminar tales estrategias. O así era hasta 1964, cuando la segunda mitad de esta ley natural fue desafiada por una nueva legislación, originalmente propuesta por el presidente Kennedy y finalmente implantada por el presidente Johnson, que reducía los tipos impositivos básicos en dos niveles, por un lado, el individual más reducido bajaba del 20 al 14%, y el más elevado bajaba del 91 al 70%, y por otro, el impuesto máximo para las empresas bajaba del 52 al 48%. En su conjunto, se trataba del mayor recorte fiscal de la historia de Estados Unidos. El problema es que la otra parte de la supuesta ley natural continúa inmaculada, pues, aunque los cambios fiscales propuestos por Kennedy incluían un programa de reformas que apuntaban a eliminar las estrategias de ilusión fiscal, el clamor en contra fue tan ruidoso que el propio Kennedy abandonó muchas de ellas, y prácticamente ninguna fue implantada finalmente, más bien al contrario, la nueva ley completó o amplió el alcance de algunas de las estrategias ya vigentes. Cletus, hemos de asumir que vivimos en la era de los impuestos. «Mires a donde mires, te encontrarás con uno», comenta un abogado a otro en el libro de relatos cortos de Louis Auchinclos titulado Powers Grados Fahrenheit a Torney, Poderes notariales, y el otro, un conservador, apenas puede plantear una débil objeción. Sin embargo, dada la omnipresencia del impuesto sobre la renta en la vida de los habitantes de Estados Unidos, resulta extraña la patente ausencia de referencias a él en la ficción estadounidense. Es probable que esta omisión sea fruto de la falta de elegancia literaria del tema, pero también puede deberse al desasosiego que provoca en casi todos los habitantes del país, una sensación que se ha implantado en sus mentes y que resulta imposible de eliminar, una presencia ni totalmente buena ni totalmente mala, pero tan inmensa, extravagante y moralmente ambigua que ni siquiera puede ser abarcada con la imaginación. Y uno no puede por menos que preguntarse, ¿cómo demonios sucedió tal cosa? Un impuesto sobre la renta sólo puede ser realmente efectivo en un país industrializado en el que existan muchos empleados asalariados, y los ejemplos de implantación de este tipo de impuestos a lo largo de la historia son relativamente escasos y simples. Con carácter general, los impuestos de la antigüedad, como el que llevó a María y a José a Belén justo antes del nacimiento de Jesús, eran siempre impuestos por cabeza, según los cuales cada persona debía pagar una cantidad fija, y no un impuesto variable sobre la renta. Hasta el siglo XIX únicamente se llevaron a cabo dos intentos de implantación de impuestos sobre la renta, uno en Florencia durante el siglo XV, y otro en Francia durante el XVIII, y en términos generales ambos fueron meros intentos de codiciosos gobernantes de esquilmar a sus súbditos. El caso francés, en palabras de esa misma autoridad, pronto se vio plagado de abusos, y acabó siendo, una imposición injusta y completamente arbitraria sobre las clases menos pudientes, lo que sin duda tuvo su influencia en el fervor homicida que años después dominaría la Revolución Francesa. El tipo de este impuesto del ancien régimen, instaurado por Luis XIV en 1710, era del 10%, cifra que posteriormente se redujo a la mitad, aunque no lo hizo a tiempo, el régimen revolucionario eliminó sumariamente el impuesto, así como también a sus perpetradores. A pesar de este ejemplo admonitorio, el Reino Unido implantó en 1798 el considerado por muchos como el primer impuesto moderno sobre la renta de la historia, irónicamente para facilitar su participación en las guerras revolucionarias francesas. Dos aspectos destacaban en este impuesto, por un lado, era progresivo, pues iba desde un 0% para las rentas anuales de menos de 60 libras hasta un 10% para las de 200 libras o más, y, por otro, era bastante complejo, pues contenía 124 secciones que ocupaban 52 páginas. Su impopularidad fue general e instantánea, y muy pronto surgió un aluvión de panfletos de denuncia. Uno de estos panfletos, supuestamente recordando las antiguas barbaridades de la antigüedad, tachaba a los recaudadores de impuestos sobre la renta de, mercenarios despiadados, y, bestias con toda la rudeza y grosería que pueden provocar la insolencia y la vanidosa ignorancia. Después de recaudar tan solo 6 millones de libras al año durante tres años, en parte debido a una ilusión fiscal generalizada, el impuesto fue revocado en 1802, tras el Tratado de Amiens, aunque al año siguiente, cuando el Departamento del Tesoro Británico se encontró necesitado de fondos, el Parlamento promulgó una nueva ley de impuestos sobre la renta. Este nuevo impuesto estaba muy adelantado a su tiempo, ya que entre otras cosas incluía una estipulación para poder retener el importe del impuesto en la misma fuente de ingresos, y tal vez por esa misma razón fue objeto de un odio aún mayor que el suscitado por el anterior, a pesar de que su tipo máximo era de solo la mitad. En una manifestación de protesta celebrada en Londres en julio de 1803, varios portavoces ofrecieron lo que para los británicos sin duda suponía la prueba definitiva de odio contra el impuesto sobre la renta, si tal medida era necesaria para salvar al país, dijeron, entonces a su pesar no tendrían más opción que dejar que el país se hundiera. No obstante, y a pesar de numerosos contratiempos e incluso largos periodos de total olvido, el impuesto británico sobre la renta comenzó gradualmente a florecer. La razón, como en muchos otros casos, fue una simple cuestión de costumbre. De hecho, si se repasa la historia de los impuestos, se ve que la reacción inicial es siempre la misma, de oposición estridente y furibunda, pero que a medida que va pasando el tiempo el impuesto comienza a ganar fuerza y las voces de sus enemigos van quedando silenciadas. El impuesto fue revocado tras la victoria británica en Waterloo, fue reimplantado a medias en 1832, defendido con entusiasmo por si Robert Pell una década más tarde, y ha permanecido en vigor ininterrumpidamente desde entonces. El tipo básico durante la segunda mitad del siglo XIX varió entre menos del 1 y el 5%, e incluso en una fecha tan tardía como 1913 tan solo era del 2,5, con un pequeño recargo para los ingresos elevados. Sin embargo, la idea estadounidense de tipos realmente elevados sobre ingresos realmente elevados acabó llegando al Reino Unido, y a mediados de la década de 1960 el tipo máximo era del 90%. A lo largo del siglo XIX, en el resto del mundo, o al menos del mundo económicamente desarrollado, un país tras otro fue siguiendo el ejemplo del Reino Unido, implantando tarde o temprano algún tipo de impuesto sobre la renta. La Francia posrevolucionaria diseñó y promulgó su propia versión, pero la revocó y se las arregló sin ella durante unos cuantos años de la segunda mitad del siglo. Sin embargo, la pérdida de ingresos se hizo intolerable, por lo que el impuesto volvió a entrar en vigor, y pasó definitivamente a ser parte imprescindible de la economía francesa. Un impuesto sobre la renta fue uno de los primeros frutos, aunque no de los más dulces, de la unidad de Italia, mientras que algunos de los estados que se fusionaron en la Confederación Germana ya tenían sus propios impuestos sobre la renta antes de realizarse la Unión. En 1911, este tipo de impuesto ya existía también en Austria, España, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Grecia, Luxemburgo, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y la India. En cuanto a Estados Unidos, cuyo enorme volumen de recaudación y la aparente docilidad de sus contribuyentes son hoy en día la envidia de muchos gobiernos, se lo tomó con calma a la hora de implantar definitivamente un impuesto sobre la renta nacional, y durante años lo promulgó y revocó varias veces. Es cierto que durante la época colonial existieron varios sistemas de ingresos que se asemejaban ligeramente a un impuesto sobre la renta, en Rhode Island, por ejemplo, hubo un tiempo en el que cada ciudadano debía intentar estimar el estatus financiero de 10 de sus vecinos, tanto en ingresos como en propiedades, con el fin de ofrecer una base para estimaciones fiscales, pero tal sistema duró poco, ya que era muy ineficiente y se prestaba a obvias oportunidades de abuso. La primera persona que propuso un impuesto federal sobre la renta fue el secretario del Departamento del Tesoro del presidente Madison, Alexander J. Dallas. El problema fue que lo hizo en 1814, y dado que pocos meses después terminó la guerra de 1812, aligerando las necesidades de ingresos gubernamentales, la propuesta se rechazó con tanta vehemencia que no fue reconsiderada hasta la guerra civil, cuando ambos contendientes, los bandos de la Unión y de la Confederación, promulgaron sus propios impuestos. Antes de 1900, muy pocos impuestos sobre la renta fueron implantados sin el estímulo de una guerra, ya que hasta ese momento se consideraba que estos impuestos a nivel nacional no eran más que medidas excepcionales para gastos militares y de defensa. En junio de 1862, espoleado por la inquietud general sobre una deuda pública que estaba aumentando a razón de 2 millones de dólares al día, el Congreso accedió a regañadientes a aprobar una propuesta de creación de un impuesto sobre la renta con tipos progresivos hasta un máximo del 10%, y el 1 de julio el presidente Lincoln la convirtió en ley, junto con otra que penalizaba la práctica de la poligamia. Al día siguiente, los precios de las acciones de la Bolsa de Nueva York comenzaron a caer en picado, lo que no se puede achacar a la ley sobre la poligamia. Tengo que pagar impuestos por mis ingresos. Es fantástico. Jamás en mi vida me he sentido más importante, escribió en 1864 Mark Twain en el diario Territorial Enterprise de Virginia City, Nevada, tras pagar por primera vez el impuesto sobre la renta, 36,82 dólares, incluyendo una multa de 3,12 dólares por retrasarse en el pago. A pesar de que muy pocos del resto de los contribuyentes se mostraron tan entusiastas, la ley, aunque sometida a una serie de reducciones y enmiendas, permaneció en vigor hasta 1872. Una de las modificaciones fue la eliminación, en 1965, de la progresividad de los tipos, argumentando sorprendentemente que se consideraba que la recaudación de un 10% sobre rentas elevadas y de tipos más reducidos sobre rentas más pequeñas constituía una discriminación injustificada contra la riqueza. La recaudación anual de este impuesto pasó de 2 millones de dólares en 1863 a 73 millones en 1866, y después cayó en picado. Durante las dos décadas que siguieron a la revocación del 72, la mera idea de un impuesto sobre la renta apenas tenía cabida en la mente de los estadounidenses, si exceptuamos las escasas ocasiones en las que algún agitador populista o socialista proponía la reimplantación de tal impuesto sólo para los más ricos. Y de pronto, en 1893, cuando estaba más que claro que el país se basaba en un sistema de ingresos obsoletos que imponía una carga demasiado liviana a los grandes empresarios, el presidente Cleveland sorprendió a todos proponiendo un nuevo impuesto sobre la renta. Las protestas fueron ruidosas y airadas. El senador John Sherman, de Ohio, principal impulsor de la ley Sherman contra el monopolio, acusó a la propuesta de «socialista, comunista y satanista», otro senador habló amenazadoramente de «los profesores con sus libros, los socialistas con sus conspiraciones y los anarquistas con sus bombas», y, durante una sesión en la Cámara de Representantes, un congresista de Pensilvania puso sus cartas sobre la mesa en los siguientes términos, un impuesto sobre la renta. Un impuesto tan odioso que ninguna administración se ha atrevido jamás a imponerlo excepto en tiempos de guerra. Es algo tan increíblemente repugnante a nivel moral y material que no tiene cabida en un país libre. Es una legislación clasista. ¿Acaso desea ofrecer una recompensa a la deshonestidad y alentar el perjurio? La imposición de este impuesto corromperá a la gente, y traerá consigo espías, delatores y un verdadero enjambre de funcionarios del gobierno con poderes inquisitoriales. Señor presidente, si aprueba esta propuesta de ley, el Partido Demócrata habrá firmado su propia sentencia de muerte. La propuesta que suscitó semejantes desinvectivas era la de un impuesto a un tipo uniforme del 2% sobre las rentas que superasen los 4.000 dólares, y fue convertida en ley en 1894, aunque lo cierto es que no duró mucho en vigor. El Partido Demócrata sobrevivió, pero la ley no, antes de que pudiera aplicarse de forma efectiva, el Tribunal Supremo la revocó alegando que violaba la estipulación constitucional que prohibía los impuestos, directos, a menos que se distribuyesen entre los estados en función de su población, curiosamente, este punto no se había considerado en el impuesto de la guerra civil, y el asunto volvió a olvidarse durante otros 15 años. En 1909, en lo que un experto fiscal llamado Jerome Gerstein describió como, una de las sorpresas más irónicas de la historia política de Estados Unidos, la enmienda a la Constitución, la decimosesta, que acabó concediendo al Congreso el poder para aplicar impuestos sin necesidad de distribuirlos según la población de cada estado fue propuesta como estrategia política precisamente por los implacables oponentes del impuesto sobre la renta, los republicanos, y lo hicieron porque estaban convencidos de que tal enmienda nunca saldría adelante. Para su gran consternación, los estados ratificaron la propuesta en 1913, y ese mismo año el Congreso promulgó un impuesto progresivo sobre la renta de los individuos con tipos que iban del 1 al 7%, así como una tasa fija del 1 sobre los ingresos netos de las empresas, y desde entonces este impuesto no ha vuelto a revocarse. En general, la historia del impuesto sobre la renta desde 1913 se ha centrado en el incremento de los tipos y en la periódica aparición de cláusulas especiales para permitir que los sectores económicos más ricos puedan eludir la inconveniencia de pagar los elevados porcentajes que deberían por su nivel de ingresos. El primer gran incremento se produjo durante la Primera Guerra Mundial, de manera que en 1918 el tipo más bajo era del 6%, y el más alto, aplicable a las rentas superiores al millón de dólares, del 77%, porcentaje muy superior al que cualquier gobierno se había atrevido a aplicar hasta ese momento sobre cualquier volumen de ingresos. Sin embargo, el fin de la guerra trajo consigo un regreso a la normalidad, que revirtió la tendencia, y en los años siguientes ricos y pobres pagaron impuestos cada vez más reducidos. En 1925, los tipos variaban entre un mínimo del 1% y un máximo absoluto del 25, y además la gran mayoría de los asalariados no tenían que pagar impuesto alguno, ya que se establecieron exenciones para ingresos de hasta 1.500 dólares por persona individual, 3.500 por matrimonio, y 400 por cada persona dependiente. Y eso no fue todo, ya que durante los años 20 comenzaron a aparecer disposiciones particulares, promovidas por el complejo de fuerzas políticas que ha impulsado su ampliación continua desde entonces. La primera importante, adoptada en 1922, establecía por primera vez el principio de trato de favor a las ganancias de capital, de forma que el dinero obtenido a través de incrementos en el valor de una inversión tributaria fue grabada a un tipo menor que el ganado mediante salarios. Y, como es sabido, así sigue siendo en la actualidad. Poco después, en 1926, apareció el que probablemente es el resquicio legal que más rechinar de dientes ha provocado entre aquellos que no están en posición de beneficiarse de él, la reducción del porcentaje que pagar sobre ingresos del petróleo, que permite al propietario de una prospección deducirse cada año hasta un 27% de sus ingresos brutos anuales procedentes del petróleo, aunque ya haya recuperado con creces la inversión inicial en el pozo de extracción. Puede ser que los felices años 20 lo fueran para el pueblo estadounidense en general, pero sin duda fueron pero que muy felices para el contribuyente adinerado. La Gran Depresión y el New Deal trajeron consigo una tendencia hacia tipos impositivos más elevados y menos exenciones, lo que condujo a un periodo verdaderamente revolucionario en el ámbito de la fiscalidad federal, el de la Segunda Guerra Mundial. En 1936, debido sobre todo a un gran incremento del gasto público, los tipos fiscales más altos eran casi el doble de lo que habían sido a finales de los años 20, y el más alto era del 79%. En los estratos más bajos, las exenciones personales se habían reducido hasta el punto de que todo individuo debía contribuir con una pequeña cantidad incluso aunque su renta fuese de únicamente 1.200 dólares. De hecho, en aquel momento la mayor parte de los obreros industriales no superaban esa cifra. En 1944 y 1945, los tipos individuales alcanzaron su máximo histórico, 23% en el extremo más bajo y 94% en el más alto, mientras el tipo empresarial, que había estado aumentando poco a poco desde el tipo original del 1% en 1913, alcanzó un nivel en el que algunas empresas debían tributar hasta un 80%. No obstante, lo más revolucionario de esta fiscalidad de tiempo de guerra no fueron los altísimos tipos sobre las rentas más elevadas, de hecho, en 1942, cuando esta evolución al alza se encontraba en su apogeo, apareció una nueva válvula de escape para los contribuyentes más ricos, o más bien se modificó en su beneficio una ya existente, el periodo durante el que debían conservar ciertos activos financieros para poder beneficiarse de las cláusulas especiales sobre rentas del capital se redujo. De 18 a sólo seis meses. No, lo realmente revolucionario fue el aumento de los salarios industriales y la sustanciosa ampliación de los tipos fiscales sobre las rentas del trabajo asalariado, convirtiendo por primera vez este sector en un importante contribuyente de los ingresos del gobierno, de repente, el impuesto sobre la renta se convirtió en un impuesto de masas. Y así continúa siendo en la actualidad. Entre 1945 y 1964, mientras los impuestos sobre los beneficios de las empresas grandes y medianas se redujeron y agruparon en un tipo fijo del 52%, los tipos sobre las rentas individuales no cambiaron significativamente. Puntualicemos, los tipos básicos no cambiaron de manera significativa, pero entre 1946 y 1950 sí se produjeron algunas exoneraciones temporales de entre el 5 y el 17% de las sumas devengadas por los tipos básicos. Hasta 1950, estos tipos básicos oscilaron entre el 20 y el 91%, y aunque aumentaron ligeramente durante la Guerra de Corea, en 1954 volvieron a esa misma horquilla. En 1950 también se abrió una nueva ruta de escape importante, la denominada, stock opción restringida, que permitía a los ejecutivos de las empresas tributar por parte de su retribución al reducido tipo aplicable a las ganancias de capital. Este importante cambio, invisible en la relación estándar de tipos básicos, fue la continuación de otro cambio iniciado durante la Guerra, a saber, el incremento de la carga fiscal proporcional asumida por los contribuyentes de ingresos bajos y medios. Por paradójico que pueda parecer, el impuesto sobre la renta estadounidense ha pasado de ser un impuesto de tipo reducido aplicado a los más ricos a un impuesto de tipos elevados aplicado sobre todo a las clases media y baja. La recaudación fiscal de la Guerra Civil, que afectó únicamente al 1% de la población, era inequívocamente un impuesto para los ricos, igual que el de 1913, e incluso en 1918, en el momento más dramático de la restricción presupuestaria provocada por la Primera Guerra Mundial, menos de 4,5 millones de estadounidenses tenían que pagar el impuesto de entre una población total de más de 100 millones. En 1933, en plena depresión económica, tan solo se presentaron 3,75 millones de declaraciones, y en 1939 una elite de 700.000 contribuyentes, poco más del 0,5% de los 130 millones de habitantes asumió el 90% de toda la recaudación fiscal. Por ponerlo en perspectiva, en 1960, ese 90% corrió a cargo de más de 32 millones de personas, algo más de la sexta parte de la población, y desde luego fue un 90% asombroso, pues ascendió a 35.500 millones de dólares, mientras que en 1939 ni siquiera llegó a los mil millones. En 1911, el historiador Seligman escribió que la historia de los impuestos sobre la renta en todo el mundo consistía en una, evolución que tendía a basarlos en la capacidad de pago, y, en vista de la experiencia observada desde entonces, cabe preguntarse qué reservas y restricciones añadiría a su definición si actualmente continuase con vida. Por supuesto, una de las razones por las que las personas con ingresos medios pagan muchos más impuestos de los que solían es que actualmente existen muchas personas más en este sector, y no cabe duda de que los cambios en la estructura social y económica del país han constituido un factor muy importante en el cambio de la estructura del impuesto sobre la renta. No obstante, es muy probable que en la práctica el impuesto sobre la renta original de 1913 recaudase dinero respetando más la capacidad de pago de los contribuyentes que el impuesto sobre la renta actual. Sean cuáles sean los defectos de la ley del impuesto sobre la renta de Estados Unidos, está fuera de toda duda que se trata de la ley fiscal con mayor tasa de cumplimiento del mundo, y eso que hoy en día se aplican impuestos sobre la renta en todas partes, de Oriente a Occidente y de Polo a Polo. Prácticamente la totalidad de las nuevas naciones que han aparecido durante los últimos años han adoptado medidas para recaudación de impuestos sobre la renta de sus habitantes. Walter Ora Diamondi, editor de una publicación llamada Foreign Taxi Trade Briefs, ha señalado que en 1955 se podían enumerar con facilidad al menos dos decenas de países más o menos importantes que no tenían un impuesto sobre la renta de sus habitantes, pero que en 1965 su lista se había reducido a dos colonias británicas, las Islas Bermudas y las Bahamas, un par de minúsculas repúblicas, San Marino y Andorra, tres pequeños países productores de petróleo de Oriente Medio, el Sultanato de Oman, Kuwait y Qatar, y dos territorios bastante poco hospitalarios, Mónaco y Arabia Saudí, que grababan las rentas de los extranjeros residentes, pero no la de sus habitantes nativos. Incluso los países comunistas tienen actualmente sus propios impuestos sobre la renta, aunque su recaudación apenas represente un pequeño porcentaje de sus ingresos totales, Rusia, por ejemplo, aplica tipos fiscales distintos a los diferentes sectores ocupacionales, los que más deben pagar son los comerciantes y los clérigos, los artistas y escritores se encuentran en un punto intermedio, y los contribuyentes menos exigidos son los obreros y artesanos. Existen numerosas evidencias que demuestran la superioridad de la eficiencia en la recaudación de impuestos en Estados Unidos, por ejemplo, los costes de administración y ejecución ascienden a únicamente 44 centavos por cada 100 dólares recaudados, cifra que se duplica en Canadá, se triplica en Inglaterra, Francia y Bélgica, y se multiplica por factores aún más altos en muchos otros países. Esta eficiencia estadounidense es la envidia de los recaudadores de impuestos extranjeros. Hacia el final de su período de servicio, Mortimer Majestad Kaplan, comisario del Servicio de Impuestos Internos desde enero de 1961 hasta julio de 1964, celebró varias reuniones con los principales responsables de la Administración Fiscal de seis países de Europa Occidental, y todos ellos le preguntaron, ¿cómo lo hacen? ¿Es que por allí a la gente le gusta pagar impuestos? Por supuesto que no, pero, tal y como dijo Kaplan, tenemos muchas ventajas que los europeos no tienen. Una de ellas es la tradición. Los impuestos sobre la renta estadounidenses no se originaron y desarrollaron por los esfuerzos de ciertos monarcas para llenar sus arcas a expensas de sus súbditos, sino como resultado de los esfuerzos de un gobierno electo para servir al interés general. Recientemente, un consultor fiscal con mucho mundo comentó, en la mayoría de los países, resulta imposible iniciar un debate interesante sobre impuestos sobre la renta, porque en general no se toman en serio. En Estados Unidos sí se toman muy en serio, y una de las principales razones es la extraordinaria capacidad y alcance de la autoridad encargada de la recaudación, el mencionado Servicio de Impuestos Internos, el IRS, por sus siglas en inglés. Sin duda, el enjambre de funcionarios, que temía el congresista de Pensilvania en 1894 ya es una realidad, y más de uno juraría que estos funcionarios están en posesión de los también temidos, poderes inquisitoriales. A principios de 1965, el Servicio de Impuestos Internos contaba con unos 60.000 empleados, entre ellos cerca de 6.000 expertos en fiscalidad y tributación y más de 12.000 recaudadores, y estos 18.000 empleados tenían y tienen respaldo legal para investigar la procedencia de hasta el último centavo de los ingresos y para indagar en las actividades económicas de cualquier contribuyente, y están armados con la amenaza de severos castigos a los defraudadores, por lo que efectivamente tienen poderes que razonablemente se podrían considerar inquisitoriales. Sin embargo, el IRS se ocupa de muchas otras actividades además de la recaudación de impuestos, y algunas de ellas permiten pensar que tiende a ejercer sus despóticos poderes de manera justa y equitativa, por no decir incluso benevolente. Entre estas actividades adicionales, una de las más destacables es la gestión de un programa de educación fiscal para contribuyentes, tan extenso que en más de una ocasión algún funcionario ha llegado a alardear de que el IRS es la universidad más grande del mundo. Como parte esencial de este programa, el organismo emite regularmente decenas de publicaciones que explican con detalle diversos aspectos de la ley, y está orgulloso del hecho de que la más habitual de todas ellas, un folleto azul titulado, su impuesto federal sobre la renta, que en 1965 se podía comprar por 40 centavos en cualquier oficina de distrito, es tan popular que a menudo algún editor privado lo reimprime y lo vende a los incautos por un dólar o más cada uno, señalando triunfalmente. ¿Qué se trata de una publicación oficial del gobierno? Hay que decir que dado que estas publicaciones carecen de derechos de autor, esta práctica es perfectamente legal. El IRS también elabora y publica listas de respuestas a preguntas técnicas frecuentes cada mes de diciembre para informar al extenso cuerpo de profesionales fiscales, contables y abogados, de que en breve tendrán que ocuparse de preparar y revisar las declaraciones de individuos y empresas. Además, dispone de manuales básicos sobre fiscalidad, diseñados específicamente para ser distribuidos en cualquier centro de educación secundaria que lo solicite, y, según un alto funcionario, en torno al 85% de los institutos y escuelas de secundaria de todo el país lo hizo recientemente. La cuestión de si los escolares deberían dedicar tiempo a estudiar las leyes fiscales o no es algo que el IRS considera fuera de su competencia. Y, por si fuera poco, justo antes del vencimiento del período anual de declaración, el IRS suele emitir anuncios publicitarios en televisión y radio en los que ofrece consejos y recordatorios fiscales, y está orgulloso de poder decir que la gran mayoría de ellos se han elaborado con el fin de evitar que los contribuyentes paguen de más en sus declaraciones. En otoño de 1963, el IRS dio un gran paso para incrementar todavía más la eficiencia de sus métodos de recaudación, y, en una hazaña digna del lobo de Caperucita Roja, se las arregló para presentar dicho paso como algo que se hacía por el bien de todos los contribuyentes, como si fuese la ayuda desinteresada de una abuela solícita. El paso consistió básicamente en elaborar una especie de fichero nacional de identidad, asignando a cada contribuyente un número de cuenta, normalmente su número de seguridad social, y su objetivo era eliminar en lo posible el problema creado por la gente que no declaraba sus ingresos por dividendos corporativos o por intereses de cuentas bancarias o bonos, una forma de evasión fiscal que según las estimaciones había estado costando al Departamento del Tesoro cientos de millones de dólares al año. Sin embargo, la imagen que se ofrecía al público era muy distinta, cuando usted ponga su número de identificación en el lugar indicado para ello y envíe la declaración, puede estar seguro de que podrá obtener un crédito inmediato por el importe de los impuestos declarados y pagados, y que cualquier reembolso debido le será abonado a la mayor brevedad posible, comentaba alegremente el comisario Caplín en la primera página de los formularios de la Declaración de la Renta de 1964. Posteriormente, el IRS dio otro enorme paso para reducir la evasión fiscal, adoptar un nuevo sistema para automatizar una gran parte del proceso de control de los impuestos, que incluía siete ordenadores regionales que recopilaban información para enviarla a un centro de datos ubicado en la localidad de Martinsburg, Virginia Occidental. Esta nueva instalación, diseñada para llevar a cabo un cuarto de millón de comparaciones de cifras por segundo, comenzó a ser conocida como el Monstruo de Martinsburg, incluso antes de estar operativa. En 1965, el nuevo sistema ya realizaba auditorías completas a entre 4 y 5 millones de declaraciones anuales, y revisaba concienzudamente todas y cada una de ellas en busca de errores de cálculo. Al principio, estas comprobaciones se realizaban en parte de forma manual y en parte de forma automatizada, pero a partir de 1967, cuando el sistema de computación empezó a funcionar a toda potencia, todo el trabajo matemático pasó a ser realizado exclusivamente por la electrónica, lo que dio a los empleados humanos más tiempo para auditar minuciosamente aún más declaraciones. Si la cara ofrecida por el IRS al país durante los años anteriores había mostrado una inquietante expresión de benignidad, es probable que fuese debido a que Kaplin, el hombre al mando durante ese tiempo, era una persona alegre y extrovertida y un político nato, ya que su influencia aún podía sentirse tras el hombre nombrado para sucederle como comisario en diciembre de 1964, un joven jurista de Washington llamado Sheldon Sankoen, que asumió el puesto tras un periodo de seis meses durante él. Que un veterano funcionario del IRS, Bertrand Majestad Harding, hizo las veces de comisario en funciones. Cuando Kaplin presentó su renuncia como comisario, abandonó temporalmente la política y regresó a su antiguo bufete como especialista, entre otras cosas, en consultoría fiscal para empresarios. Kaplin está considerado por muchos como uno de los mejores comisarios de impuestos internos de la historia, y como mínimo hay que reconocer que fue mucho mejor que dos de sus recientes predecesores en el puesto, uno de ellos fue tiempo después juzgado y condenado a dos años de cárcel, irónicamente por evasión de impuestos, y el otro se convirtió en el principal impulsor de una campaña de oposición pública a cualquier tipo de impuesto federal sobre la renta, lo que en la práctica equivalía a que un exárbitro de béisbol fuese por todo el país echando pestes de ese mismo deporte. Entre los logros atribuidos al comisario Mortimer Kaplin, un hombre de pequeña estatura, dinámico y muy elocuente, que se crió en Nueva York y llegó a ser profesor de derecho en la Universidad de Virginia, uno de los más destacados fue la abolición oficial de la supuesta asignación de cuotas de recaudación a los empleados encargados de llevarlas a cabo. Consiguió que los niveles más altos del escalafón del IRS tuvieran una imagen de integridad fuera de toda duda, y, lo que es tal vez más impresionante, consiguió realizar la extraña proeza de introducir en la nación una suerte de entusiasmo por los impuestos, al menos en su consideración abstracta, de manera que podía recaudarlos con un cierto estilo, como una continuación de la «New Frontier», «Nueva Frontera», de Kennedy, que él llamó «New Direction». Esta nueva dirección puso todo su empeño en incrementar la educación de los contribuyentes con vistas a conseguir una mayor aceptación y un mayor cumplimiento voluntario de la ley fiscal, en lugar de centrarse en la búsqueda y castigo de los infractores conscientes. En un manifiesto distribuido por orden de Kaplan a todo su enjambre de funcionarios en la primavera de 1961, escribió, «Todos debemos ser muy conscientes de que nuestra organización no se debe limitar a llevar a cabo operaciones cuyo objetivo sea conseguir 2.000 millones de dólares en estimaciones adicionales, recaudar otros 1.000 millones de cuentas criminales, y procesar a unos cuantos cientos de evasores». Además de eso, el IRS tiene la misión de administrar un enorme sistema de autoliquidación de impuestos que obtiene más de 90.000 millones de dólares a partir de las renuncias a reembolsos y pagos voluntarios de los contribuyentes, más otros 2.000 grados 3.000 millones por otras actividades. En resumen, no podemos olvidar que el 97% de todos nuestros ingresos procede de declaraciones voluntarias, y que tan solo el 3% restante es fruto de actuaciones sancionadoras. Nuestra misión principal es alentar y conseguir un mayor cumplimiento voluntario efectivo. La nueva dirección no es más que un cambio de objetivo, pero se trata de un cambio extremadamente importante. No obstante, donde seguramente se describió mejor el verdadero espíritu de la nueva dirección fue en un libro titulado The American Bay Grados Fahrenheit Taxation, el estilo fiscal estadounidense, editado por Lillian Doris y publicado en 1963 con la bendición y el prólogo de Kaplan. En la sobrecubierta de este libro se afirmaba, categóricamente, «He aquí la fascinante historia del organismo de recaudación de impuestos más grande y más eficiente que ha conocido el mundo, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Conozca los acontecimientos más estimulantes, las amargas batallas legislativas, los entregados funcionarios que han destacado a lo largo del último siglo dejando una huella indeleble en nuestra nación. Emocionesse con los enfrentamientos entre los partidarios y detractores del impuesto sobre la renta y asómbrese con los futuros planes del IRS. Descubra cómo las supercomputadoras que se están fabricando van a afectar al sistema de recaudación de impuestos y a influir en las vidas de muchos hombres y mujeres estadounidenses de una forma totalmente nueva e inusual. Parecía un presentador de circo anunciando a voz en grito el nuevo espectáculo de la compañía. Es discutible si la consigna de la nueva dirección, cumplimiento voluntario, podía en rigor emplearse para describir un sistema fiscal en el que las tres cuartas partes de lo recaudado a individuos se basaba en la retención directa sobre sus sueldos y salarios, un sistema en el que el IRS y el monstruo de Martinsburg acechaban al descuidado contribuyente, y en el que el castigo por evasión podía ascender hasta a cinco años de cárcel por delito, además de incluir sanciones económicas extremadamente elevadas. Kaplan, sin embargo, no parecía en absoluto preocupado por esta aparente contradicción, y derrochando buen humor recorrió todo el país visitando asociaciones de empresarios, contables y abogados, alabándoles por su cumplimiento voluntario en el pasado, exhortándoles a un mayor cumplimiento en el futuro, y asegurándoles que se habían unido a una buena causa. No seguimos esforzando por humanizar nuestra administración fiscal, se podía leer en el encabezado de los formularios de la Declaración de 1964, firmado por el propio Kaplan, y según su propia confesión redactada en colaboración con su esposa. Este trabajo está lleno de humor, afirmó en una rueda de prensa unas horas después de finalizar una reunión del Kibanes Club de Washington en el Hotel Mayflover, en la que comentó con Sorna, el año pasado fue el quincuagésimo aniversario de la enmienda constitucional que introdujo definitivamente el impuesto sobre la renta, pero el servicio de impuestos internos no recibió ninguna tarta de cumpleaños. El comentario podría, en cierto modo, ser considerado como una forma de humor sarcástico, aunque se supone que no debe ser el perjudicado por la situación el que cuente el chiste. Cohen, el comisario sucesor de Kaplan, es un basingtoniano de nacimiento que en 1952 se graduó con honores, primero de su promoción, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, trabajó como asistente junior en el IRS durante los siguientes cuatro años, practicó la abogacía en Washington durante siete años como asociado del prestigioso bufete Arnold, Fortas y Porter, a comienzos de 1964 regresó al IRS como jefe de asesores, y un año más tarde, a la edad de 37 años. Se convirtió en el comisario de impuestos internos más joven de la historia. Hombre de cabello castaño y muy corto, mirada franca, y unos modales suaves que le hacen parecer aún más joven de lo que es, Cohen llegó procedente del grupo de asesores con la reputación de haber elevado su nivel tanto práctico como filosófico. Fue el responsable directo de la implantación de una organización administrativa que logró agilizar al máximo la toma de decisiones, y suscitó múltiples alabanzas por solicitar al IRS que fuese coherente en su postura legal en los juicios contra los contribuyentes, en el sentido de que por ejemplo no interpretase la ley de una forma en un caso en Filadelfia y de otra en otro caso en lo que se considera todo un triunfo de los principios elevados frente a la codicia gubernamental. En general, según dijo Cohen al asumir el mando, su intención era dar continuidad a las políticas de Kaplan, incrementar el cumplimiento voluntario, fomentar una relación agradable con los contribuyentes, o al menos no desagradable, etc. Sin embargo, es una persona menos gregaria y más reflexiva que Kaplan, y esta diferencia ha tenido sus efectos sobre el conjunto el IRS, entre otras cosas, por ejemplo, en que se ha mantenido mucho más cerca de la mesa de su despacho y ha dejado las charlas informativas itinerantes a sus subordinados. Mortera estupendo para estas promociones, señaló Cohen en 1965. La opinión pública sobre el IRS es más positiva que nunca gracias a su gran impulso en ese sentido. Lo que hay que hacer ahora es intentar mantener esta opinión, pero deben encargarse otras personas más idóneas. Yo no lo haría nada bien, porque no valgo para este tipo de cosas. Una de las críticas que más a menudo se ha planteado y se sigue planteando es que el comisario y su entorno tienen demasiado poder en sus manos. Es cierto que el comisario no tiene autoridad para proponer cambios en los tipos impositivos o para plantear una nueva legislación fiscal, esta autoridad pertenece al secretario del Departamento del Tesoro, que puede o no buscar el consejo del comisario sobre el asunto que sea, y la promulgación de las nuevas leyes fiscales es, por supuesto, potestad exclusiva del Congreso y del Presidente, pero dichas leyes deben cubrir un abanico tan amplio de situaciones distintas que tienen que ser redactadas en términos generales, y es el comisario el único responsable, salvo revocación judicial, de escribir los reglamentos que desarrollan las leyes. Y si estos reglamentos son en sí mismos algo confusos, ¿cómo puede suceder?, ¿quién mejor para aclararlos que el propio comisario? El resultado es que casi cada palabra que sale de la boca del comisario, sea en su despacho o durante alguna reunión, es inmediatamente captada y distribuida por los diversos servicios de información fiscal a contables y abogados de todo el país, que la engullen con una avidez pocas veces mostrada hacia los comentarios de un funcionario del gobierno. Por esta razón, algunas personas ven en el comisario a un tirano en potencia. Sin embargo, muchas otras, incluyendo expertos en fiscalidad teórica y práctica, no están de acuerdo con esta visión. Jeremy Gerstein, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York y asesor fiscal, sostiene que, la capacidad de acción otorgada al comisario es muy grande, y es cierto que con su comportamiento puede llegar a influir en el desarrollo económico del país y en las fortunas de los individuos y de las empresas. Sin embargo, si tuviese una libertad de acción más limitada, el resultado sería una mayor rigidez y dogmatismo en la interpretación, lo que facilitaría mucho que los asesores fiscales como yo mismo manipulásemos la ley en beneficio de nuestros clientes. El poder del comisario le confiere lo que podríamos llamar una sana imprevisibilidad. Sin duda, Kaplin no abusó intencionadamente de su poder, y hasta el momento Cohen tampoco lo ha hecho. Al visitar primero a uno y luego al otro en su despacho de comisario, encontré que ambos daban la impresión de ser hombres de gran inteligencia que estaban viviendo, como según Artur Majestad Schlesinger Jr. dijo que también lo había hecho Teoró, con un alto grado de tensión psicológica. Y no es difícil darse cuenta del motivo de esta tensión psicológica, sin duda se derivaba de la enorme dificultad de lograr el cumplimiento, voluntario o involuntario, de una ley que casi nadie aprueba. En 1958, cuando Kaplin compareció, como testigo experto en temas fiscales, más que como comisario de impuestos internos, ante el Comité de Recursos del Congreso, propuso un programa exhaustivo de reformas que incluía, entre otras medidas, la eliminación total o casi total del trato de favor a las ganancias del capital, la reducción de tributación de las rentas del petróleo y de otros minerales, la retención fiscal sobre dividendos e intereses, y el diseño y promulgación de una ley del impuesto. Sobre la renta totalmente nueva que sustituyese a la de 1954, que en su opinión sólo había conducido a, dificultades, complejidades y oportunidades para la ilusión fiscal. Poco después de que Kaplin abandonase su puesto, explicó en detalle cómo sería su ley fiscal ideal, que comparada con la vigente sería heroicamente simple, sin resquicios legales, sin deducciones ni exenciones personales, y con unos tipos progresivos de entre el 10 y el 50 por ciento. En el caso de Kaplin, la eliminación de la tensión psicológica, si es que consiguió eliminarla, no fue el resultado de un análisis racional exclusivamente. Algunos críticos tienen una visión absolutamente cínica del impuesto sobre la renta, comentó un día durante su mandato como comisario. Se limitan a decir, es un desastre, y no se puede hacer nada al respecto. No puedo estar de acuerdo con eso. Cierto que hacen falta muchas mejoras, y seguirán haciendo falta, pero me niego en redondo a aceptar esa actitud tan derrotista. Nuestro sistema fiscal posee una cualidad mágica, y es que, por muy malo que sea desde el punto de vista técnico, su alto nivel de cumplimiento le proporciona una enorme vitalidad. Aquí hizo una larga pausa, tal vez buscando mentalmente algún error en su propio argumento, después de todo, en el pasado el cumplimiento universal de una ley no siempre indicaba que ésta fuese inteligente o justa, y continuó, si se echa la vista atrás, mi impresión es que nuestra situación actual es buena comparada con el pasado, y es probable que algún tipo de crisis nos haga ver más allá de nuestros intereses egoístas. Estoy convencido de que dentro de unos 50 años habremos logrado perfeccionar un impuesto bueno para todo el mundo. En cuanto a Cohen, cuando se redactó el actual Código Fiscal, se encontraba trabajando en la división legislativa del IRS, y de hecho contribuyó a su redacción. Se podría suponer, por tanto, que pudiera tener un cierto sentimiento de propiedad hacia dicho código, pero al parecer no es así. No hay que olvidar que por entonces había un gobierno republicano, y yo soy demócrata, dijo un día de 1965. Cuando redactas el borrador de un estatuto, tu labor es puramente técnica, y el orgullo que puedas sentir después es únicamente la que se deriva de tu competencia como técnico. Así pues, Cohen puede releer su antigua prosa, ya convertida en ley, sin entusiasmo ni remordimiento, y no duda ni por un momento en respaldar la opinión de Kaplin de que el código vigente conduce a, dificultades, complejidades y oportunidades para la ilusión fiscal. Sin embargo, se muestra más pesimista acerca de que la solución esté en la simplificación, tal vez podamos reducir los tipos y eliminar determinadas deducciones, dice, pero entonces es posible que nos demos cuenta de que necesitamos nuevas deducciones, en aras de la equidad y la justicia. Sospecho que una sociedad compleja requiere necesariamente una ley fiscal compleja, y si la simplificamos lo más probable es que en pocos años vuelva a ser igual de compleja. 2. En 1811, el escritor y diplomático francés Joseph de Maistre dijo, Cada nación tiene el gobierno que se merece. Dado que la principal función de todo gobierno es legislar, esto es, idear y promulgar leyes, esta afirmación implica que cada nación tiene también las leyes que se merece, y si bien esta doctrina puede ser considerada, en el mejor de los casos, como una media verdad cuando los gobiernos han sido impuestos por la fuerza, si parece convincente cuando han sido formados con el consentimiento popular. Si la ley más importante en la legislación de Estados Unidos es la ley del impuesto sobre la renta, cabría deducir que sus habitantes tienen el impuesto sobre la renta que se merecen. Gran parte del inmenso debate que se ha llevado a cabo en torno a esta ley durante los últimos años se ha centrado en sus violaciones directas, entre ellas el incremento deliberado de cuentas de gastos empresariales fiscalmente deducibles, la no declaración de rentas imponibles, que según las estimaciones realizadas asciende a cerca de 25.000 millones de dólares anuales, y la corrupción en las filas del servicio de impuestos internos, que en opinión de las autoridades es bastante común, al menos en las grandes ciudades. Por supuesto, este tipo de delitos son un reflejo de determinadas debilidades intemporales y universales del ser humano, pero la ley en sí misma posee ciertas características estrechamente relacionadas con un tiempo y un lugar concretos, y si de maistre estaba en lo cierto, ésta debería reflejar las idiosincrasias nacionales, es decir, que la ley del impuesto sobre la renta debería ser una especie de espejo de la población. ¿Qué aspecto tiene este reflejo? Recordemos que la legislación básica que actualmente regula el impuesto sobre la renta de Estados Unidos se recoge en el Código de Impuestos Internos de 1954, ampliado por innumerables añadidos propuestos por el IRS, interpretado por innumerables sentencias judiciales, y enmendado por varias leyes del Congreso, entre ellas la Ley de Impuestos de 1964, que supuso la mayor reducción fiscal de la historia del país. El Código, un documento más largo que Guerra y Paz, está redactado, tal vez inevitablemente, con ese estilo jurídico que aturde la mente e intimida al espíritu, por ejemplo, una frase bastante típica, en la que se define la palabra empleo, comienza al final de la página 564, incluye más de mil palabras, 19 puntos y coma, 42 paréntesis simples, 3 paréntesis entre paréntesis, e incluso un inexplicable punto y seguido, y llega casi sin aliento a su punto final al principio. De la página 567. Es necesario llegar a la parte del Código que trata de los impuestos de exportación e importación, que están dentro de su competencia, junto con los impuestos estatales y varios otros impuestos federales, para encontrar frases comprensibles y curiosas como la siguiente, «Toda persona física o jurídica que exporte margarina deberá marcar cada bote, barra o recipiente en general con la palabra margarina en letras romanas simples de un tamaño mínimo de un centímetro cuadrado cada una». Aún así, hay que decir que en la página 2 del Código se puede encontrar una cláusula, que no una frase, que no podría ser más clara y directa. En ella se presentan en orden ascendente los tipos impositivos aplicables a cada grupo de renta, 20% para rentas inferiores a 2.000 dólares anuales, 22% para rentas de entre 2.000 y 4.000 dólares, y así sucesivamente hasta alcanzar el tipo más alto del 91% para rentas superiores a los 200.000 dólares al año. Como hemos visto, en 1964 se redujo el tipo máximo hasta el 70%. Así pues, el Código lleva a cabo nada más empezar una declaración de principios, y a juzgar por la tabla de tipos progresivos es implacablemente igualitario, pues grava relativamente poco a los pobres, moderadamente a los desahogados, y a los ricos a un nivel tan elevado que casi podría llamarse confiscación. No obstante lo dicho, y recalcando una vez más un tema de sobra conocido, el Código no está a la altura de sus propios principios, y para encontrar pruebas de ello no hace falta buscar muy lejos, basta con mirar algunos de los recientes informes sobre el impuesto sobre la renta, un conjunto de volúmenes titulados, Estadísticas de rentas, publicados anualmente por el IRS. En 1960, los individuos con ingresos brutos situados entre 4.000 y 5.000 dólares anuales, una vez aplicadas todas las deducciones y exenciones personales a que tienen derecho, y acogerse a la estipulación que permite que matrimonios y cabezas de familia tributen a tipos impositivos generalmente más bajos que los de personas solteras, acabaron pagando, en promedio, en torno a la décima parte de sus bases imponibles, mientras que los situados en la horquilla de 10.000 menos 15.000 dólares pagaron la séptima parte, los de 25.000 menos 50.000 dólares algo menos de la cuarta parte, y los de 50.000 menos 100.000 dólares aproximadamente la tercera parte. Hasta aquí se percibe una clara progresión según capacidad de pago, tal y como establece la tabla de tipos, pero al llegar a los niveles más altos esta progresión se interrumpe bruscamente, pese a que es en ellos precisamente donde debería ser más pronunciada. También en 1960, los grupos de 150000-2000-2000-5000-0000-1000-1000 y más de un millón de dólares pagaron de media menos del 50% de sus rentas declarables. Y si además se tiene en cuenta que, cuanto más rico es un contribuyente, mayor es la probabilidad de que ni siquiera tenga que declarar una enorme proporción de sus ingresos. por ejemplo, los rendimientos de bonos bursátiles, y la mitad de todas las ganancias de capital a largo plazo, resulta obvio que en lo más alto de la escala de rentas los tipos impositivos reales se reducen en vez de aumentar. Las estadísticas de rentas de 1961, que analizan cifras de pagos por grupo impositivo, confirman este patrón de comportamiento y muestran, por ejemplo, que aunque 7.487 contribuyentes declararon ingresos brutos iguales o superiores a 200.000 dólares anuales, menos de 500 calcularon bases imponibles que les situaron en el escalón más alto del 91%. Durante todo el tiempo que estuvo en vigor, el tipo impositivo del 91% funcionó como una especie de tranquilizante público, ya que hacía que todos los contribuyentes de los niveles inferiores se sintiesen afortunados de no ser ricos y por tanto no importunasen demasiado a las clases altas. Y para más escarnio, las personas con más ingresos pueden conseguir pagar menos impuestos que nadie, esto es, que personas con rentas superiores al millón de dólares o más pueden encontrar estrategias perfectamente legales para no pagar un solo centavo de impuestos. Según las estadísticas de rentas, en 1960, 11 de los 306 contribuyentes con tales ingresos lo consiguieron, y en 1961 fueron 17 de entre 398. Como se puede apreciar, el impuesto progresivo sobre la renta no es progresivo en absoluto. La explicación de esta disparidad entre teoría y realidad, tan descomunal que mucha gente acusa al código de flagrante hipocresía, se encuentra en las detalladas excepciones a los tipos básicos que se ocultan en sus profundidades, excepciones habitualmente llamadas disposiciones de interés especial, o, más claramente, trampas legales. La expresión, trampa legal, tal y como todos los contribuyentes justos del mundo están seguramente dispuestos a reconocer, es una denominación un tanto subjetiva, ya que lo que para un contribuyente constituye en un momento dado una trampa para otro supone la salvación, e incluso puede suponer la salvación para el primero en otro momento. En la ley del impuesto sobre la renta original de 1913, estos resquicios legales brillaban por su ausencia. ¿Cómo llegaron a hacerse un hueco en la ley y por qué siguen en ella hoy en día son cuestiones políticas y tal vez metafísicas, pero su funcionamiento actual es relativamente simple y su estudio es bastante esclarecedor? Con diferencia, el método más sencillo para eludir el impuesto sobre la renta, al menos para aquellos que tienen una gran cantidad de capital a su disposición, es invertir en bonos del Estado, de municipios, de autoridades portuarias y de carreteras de peaje, ya que los rendimientos de todos estos bonos están siempre exentos de impuestos. Dado que durante los últimos años los rendimientos de estos bonos oscilaron entre el 3 y el 5%, todo aquel que invierta 10 millones de dólares en ellos puede obtener entre 300.000 y 500.000 dólares al año totalmente libres de impuestos sin el más mínimo problema para sí mismo o para su abogado. Si hubiese cometido la torpeza de dedicar el dinero a inversiones ordinarias con rendimientos del 5%, debería tributar por esos 500.000 dólares, y a los tipos de 1964, asumiendo que fuese soltero, no tuviese ningún otro ingreso y no se acogiese a ninguno de los demás resquicios legales, tendría que pagar casi 367.000 dólares en impuestos. La exención de los rendimientos provenientes de los bonos estatales y municipales ha formado parte de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Estados Unidos desde sus comienzos, originalmente se defendía apelando a la Constitución, y actualmente alegando que los estados y localidades necesitan el dinero. La mayoría de los secretarios del Departamento del Tesoro han desaprobado esta exención, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido capaz de lograr su revocación. Sin duda, la disposición de interés especial más importante del Código es la que atañe a las ganancias de capital, pues tal y como señaló el Comité Económico del Congreso en un informe publicado en 1961, el tratamiento de las ganancias de capital se ha convertido en uno de los resquicios legales más asombrosos de la estructura impositiva federal. En esencia, lo que dice esta disposición es que si un contribuyente realiza una inversión de capital, en inmuebles, empresas, empresas, acciones, etc., la mantiene durante un mínimo de seis meses y luego la liquida con beneficio, tiene derecho a tributar por tal beneficio a un tipo mucho menor que el aplicable a los ingresos ordinarios, concretamente, a la mitad del tipo que le correspondería por nivel de renta o al 25%, el que sea menor. La implicación de esta posibilidad legal es obvia, todo aquel cuyos ingresos ordinarios le situarían en un tipo impositivo muy alto debería encontrar la forma de convertir el mayor porcentaje posible de esos ingresos en ganancias de capital. Por tanto, el juego de encontrar maneras de convertir ingresos ordinarios en ganancias de capital ha sido uno de los más populares de las últimas décadas, y además se trata de un juego que se gana sin demasiado esfuerzo. Un día de mediados de los 60, el presentador David Suskin reunió en su programa a seis multimillonarios y entre otras cosas les preguntó si alguno de ellos consideraba el impuesto sobre la renta un obstáculo en el camino a la riqueza en Estados Unidos. Se produjo un largo silencio, casi como si la noción de impuestos sobre la renta fuese algo totalmente nuevo para los presentes, y entonces uno de ellos, con el tono típico de alguien que le explicase algo a un niño pequeño, mencionó la disposición de las ganancias de capital y dijo que no consideraba que los impuestos fuesen un problema serio, el tema de los altos impuestos no volvió a surgir durante el resto de la noche. Aunque la disposición sobre las ganancias de capital se parece a las exenciones sobre los rendimientos de ciertos bonos en que las ventajas que ofrece benefician ante todo a los más ricos, también se diferencia en otros aspectos. Entre otras cosas, es de lejos el más acomodaticio de los dos resquicios legales, de hecho, es como una especie de resquicio legal madre capaz de engendrar otros resquicios legales. Por ejemplo, se podría pensar que un contribuyente debería disponer de capital para poder obtener ganancias de capital, pero en 1950 se ideó la manera, y se acabó convirtiendo en ley, de poder ganar con el capital antes de tenerlo, las opciones de compra futuras sobre acciones, conocidas como stock options. Según sus términos, una empresa puede ofrecer a sus ejecutivos el derecho a comprar las acciones de la firma en el momento que deseen dentro de un periodo determinado, por ejemplo, cinco años, a un precio igual o similar al de mercado abierto en el momento de recibir su opción, si un tiempo después los precios de las acciones se disparan, como de hecho ha sucedido a menudo, entonces los ejecutivos pueden hacer efectivas sus opciones comprando al precio antiguo más bajo, y tras esperar un tiempo prudencial, para no llamar la atención, pueden volver a venderlas en el mercado al precio mucho más alto, obteniendo unos pingüis beneficios que luego tributarán al tipo reducido de las ganancias de capital. Desde el punto de vista del ejecutivo, el principal atractivo de esta práctica es que una vez que los precios de las acciones han aumentado significativamente su valor, su opción se convierte en un valioso activo que le sirve de aval para pedir un préstamo que le permite hacerla efectiva, y posteriormente, una vez compradas las acciones y vendidas de nuevo, está en condiciones de saldar su deuda y quedarse con el resto en forma de ganancias de capital obtenidas sin invertir ningún capital propio. Y desde el punto de vista de la empresa, el principal atractivo de esta práctica es que puede ofrecer a sus ejecutivos parte de su remuneración con un dinero que tributa a tipos relativamente bajos. Por supuesto, todo el proceso puede quedar en agua de borraja si el valor de las acciones de la empresa disminuye, lo que también puede pasar, o simplemente si se mantiene al mismo nivel, pero incluso en este caso los ejecutivos pueden participar de manera gratuita en la lotería del mercado bursátil, con la posibilidad de ganar mucho dinero sin arriesgar prácticamente nada. La ley fiscal no ofrece tantas ventajas a ningún otro grupo de contribuyentes. Al favorecer claramente las ganancias de capital sobre los ingresos ordinarios, el Código parece estar defendiendo abiertamente dos ideas bastante discutibles, por un lado, que los ingresos obtenidos sin esfuerzo están por encima de los obtenidos con esfuerzo, y, por otro, que las personas que tienen dinero para invertir están por encima de las que no lo tienen. Prácticamente nadie sostiene que el trato de favor a las ganancias de capital es algo justo y equitativo, por el contrario, la mayoría se muestra de acuerdo con Eyerstein, que escribió, desde un punto de vista social, lo justo sería imponer una tributación más elevada a los beneficios fruto de la apreciación del valor de una propiedad que a los beneficios fruto del trabajo personal. Por tanto, la existencia de este trato de favor se basa en otras razones. Para empezar, existe una importante teoría económica que defiende que las ganancias de capital deberían estar totalmente exoneradas de tributar en el impuesto sobre la renta, argumentando que mientras que los salarios y los dividendos e intereses de las inversiones son los frutos del árbol del capital, y por tanto rentas imponibles, las ganancias de capital representan el crecimiento del propio árbol, y por tanto en realidad no se trata de rentas. Esta distinción ha formado parte de las leyes fiscales de muchos países, entre ellos el Reino Unido, donde hasta 1964 las ganancias de capital no tributaban en absoluto. Otro argumento, puramente pragmático, sostiene que la disposición sobre las ganancias de capital es necesaria para incentivar a los inversores a asumir riesgos con su capital. De manera similar, los partidarios de las stock options afirman que las empresas se ven obligadas a utilizarlas para atraer y retener a los mejores ejecutivos. Por último, casi todas las autoridades fiscales se muestran de acuerdo en que lograr que las ganancias de capital tributasen exactamente al mismo nivel que el resto de las rentas ordinarias, tal y como defienden la mayoría de los reformistas, conllevaría unas formidables dificultades técnicas. Algunas subcategorías de ricos y de trabajadores muy bien pagados pueden aprovecharse de otras vías de escape disponibles, como por ejemplo planes de pensiones corporativos, que igual que las stock options ayudan a solucionar los problemas fiscales de los ejecutivos, fundaciones exentas de impuestos, supuestamente creadas con fines caritativos y educativos, de las cuales más de 15.000 contribuyen a reducir la carga fiscal de sus benefactores, aunque las actividades de caridad y educación de muchas de ellas sean poco menos que invisibles, y las personal holding companies sujetas a estrictas regulaciones, que permiten a contribuyentes con ingresos muy elevados, como escritores o actores, tributar muy poco por las cantidades invertidas en la sociedad. Sin embargo, de entre todo el surtido de resquicios y trampas legales existentes en el Código, es muy probable que el más detestado sea la provisión por el porcentaje de agotamiento del petróleo. En el Código, el término agotamiento se utiliza para referirse a la progresiva disminución de las reservas de un recurso natural y reemplazable, pero en la práctica, tal y como es utilizado en la Declaración de la Renta en la Industria Petrolera, resulta ser una forma milagrosamente glorificada de lo que normalmente se denomina depreciación o amortización. En cualquier otra rama de la industria sólo se pueden deducir fiscalmente las amortizaciones periódicas de cada máquina hasta el momento en el que la suma de amortizaciones sea igual al coste original de la máquina, es decir, hasta que su valor residual sea teóricamente cero, mientras que un inversor individual o empresarial del petróleo puede, por razones que escapan a toda explicación lógica, reclamar su deducción por agotamiento indefinidamente, incluso aunque el coste original de una prospección ya se haya recuperado con creces. La provisión por agotamiento supone que un inversor en petróleo puede reducir el 27,5% anual en el tipo aplicable a un máximo de la mitad de sus ingresos netos, existen otras reducciones más pequeñas para otros recursos naturales, como el 23% para el uranio, el 10% para el carbón y el 5% para las balbas de ostras y almejas, y la repercusión que esto produce sobre la base imponible de los inversores petroleros, especialmente si se combina con otras estrategias de ilusión fiscal, es verdaderamente increíble, por ejemplo, durante un periodo de 5 años un inversor obtuvo unos ingresos de 14,3 millones de dólares, por los cuales pagó unos impuestos de 80 mil dólares, es decir, menos del 0,6%. No es sorprendente, por tanto, que la provisión por el porcentaje de agotamiento sea blanco de las más feroces críticas, pero tampoco lo es que sus partidarios la defiendan con la ferocidad de un tigre. De hecho, tal suele ser su ferocidad que ni siquiera el presidente Kennedy, en las propuestas de revisión fiscal de 1961 y 1963, que en su conjunto están consideradas como el programa de reforma fiscal más ambicioso de un presidente de Estados Unidos, se atrevió siquiera a sugerir su revocación. El argumento defensor habitual es que la provisión es necesaria para compensar a la industria del petróleo por los riesgos inherentes a las prospecciones, garantizando así una oferta suficiente para el consumo nacional, pero mucha gente piensa que tal argumento se traduce en algo así como, la provisión por agotamiento es un subsidio federal encubierto a la industria petrolera que es necesario y deseable, y desde luego la concesión de subsidios encubiertos no es una tarea que pueda considerarse competencia de un impuesto sobre la renta. La ley de impuestos de 1964 no hizo prácticamente nada para eliminar los resquicios legales, pero sí consiguió hacerlos menos útiles, pues la drástica reducción de los tipos impositivos básicos más elevados probablemente ha tenido como consecuencia que algunos de los contribuyentes de los niveles superiores dejasen de tomarse la molestia de llevar a cabo las prácticas de ilusión fiscal menos eficientes y menos efectivas. Dado que la nueva ley reduce la disparidad existente entre las promesas del código y su desempeño real, puede decirse que en cierto modo constituye una reforma inesperada. La única manera de eliminar por completo toda la ilusión fiscal asociada al impuesto sobre la renta sería eliminar el propio impuesto sobre la renta. Sin embargo, con independencia de las trampas y argucias presentes en el código, afortunadamente más limitadas desde 1964, hay que señalar que también existen ciertas características muy claras y perturbadoras que no han sido modificadas y que serán particularmente difíciles de modificar en el futuro. Algunas de ellas atañen a los métodos empleados para autorizar o denegar deducciones por gastos de viajes y entretenimiento, de sus clientes, a profesionales independientes o a asalariados cuyas empresas no cubren estos gastos, deducciones que muy recientemente se han estimado entre 5.000 y 10.000 millones de dólares anuales, con la consiguiente reducción de los ingresos federales por impuestos de entre 1.000 y 2.000 millones. El problema de los viajes y el entretenimiento, o problema del tonelada y e, por sus iniciales en inglés, existe desde hace mucho tiempo, y ha resistido testarudamente numerosos intentos para resolverlo. Uno de los momentos más cruciales en la historia del tonelada y e tuvo lugar en 1930, cuando los tribunales dictaminaron que el actor y cantautor George Majestad Cohen, y desde ese momento cualquier otra persona, tenía derecho a deducir de sus ingresos sus gastos profesionales, utilizando para ello una estimación razonable, aunque no pudiera aportar ninguna prueba fidedigna de haber pagado la suma alegada, ni siquiera una contabilidad más o menos detallada. La regla Cohen, como pasó a conocerse desde entonces, estuvo en vigor durante más de tres décadas, invocada cada primavera por miles de empresarios en una práctica tan estricta e invariable como el posicionamiento en dirección hacia la Meca en los rezos de los musulmanes. Durante esas décadas, las deducciones empresariales estimadas crecieron como una enredadera extremadamente invasora conforme los estimadores se fueron volviendo cada vez más audaces, con el resultado de que la regla Cohen y otros aspectos más o menos flexibles de la regulación del tonelada y e se convirtieron en el blanco de numerosas críticas reformistas. En 1951 y 1959 hubo dos proposiciones de ley que hubiesen eliminado la regla Cohen, pero fueron rechazadas en votación, en uno de los casos, tras una gran protesta en contra que afirmaba que la reforma propuesta hubiese acabado con el derbi de Kentucky, y en 1961 el presidente Kennedy propuso una nueva legislación que no sólo hubiese eliminado la regla Cohen, sino que, al reducir entre 4 y 7 dólares diarios el importe que un profesional podía deducirse por comida y bebida, hubiese supuesto el fin de la era de la deducibilidad en Estados Unidos. Sin duda, un cambio social trascendental pero que finalmente no tuvo lugar, pues de manera instantánea se escucharon fuertes y prolongados lamentos de angustia procedentes de empresarios, hoteles, restaurantes y clubes nocturnos, y pronto las propuestas de Kennedy fueron abandonadas. Pese a ello, a través de una serie de enmiendas al código aprobadas por el Congreso en 1962 y puestas en vigor por un conjunto de regulaciones promulgadas un año después por el Servicio de Impuestos Internos, se acabó logrando la derogación de la regla Cohen, y se estipuló que, salvo algunas excepciones muy concretas, a partir de aquel momento todas las deducciones empresariales, por pequeñas que fuesen, debían ser respaldadas por registros contables oficiales, cuando no directamente. Por recibos y facturas. Sin embargo, incluso un rápido vistazo a la nueva ley es suficiente para percibir que las nuevas y reformadas normas de tonelada y no son precisamente ideales, y que en realidad están cuajadas de disparates y filisteísmo. Por poner un único ejemplo, para que un viaje sea deducible debe realizarse exclusivamente por motivos laborales y no por placer, y debe llevar al contribuyente, lejos de su lugar de residencia, es decir, que no se trate de un desplazamiento breve hacia o desde un puesto de trabajo en la misma localidad o alrededores. Ahora bien, la estipulación de, lejos de su residencia, suscita la cuestión de que no siempre está claro dónde está la residencia del declarante, y conduce al concepto de, residencia fiscal, aquel lugar del que uno debe alejarse para poder obtener deducciones por viajes, la residencia fiscal de un empresario, independientemente de cuántas casas en el campo, cabañas de caza o sucursales tenga, es un área general, esto es, no sólo el edificio concreto, de su lugar principal de empleo. El resultado de esto es que pueden darse casos como el de un matrimonio en el que cada miembro de la pareja debe desplazarse por trabajo a localidades distintas, y que por tanto tengan dos residencias fiscales diferentes. Afortunadamente, el Código de 1954 continúa reconociendo su unión a la hora de concederles las mismas ventajas fiscales que al resto de los matrimonios. Aunque siempre han existido matrimonios de conveniencia a efectos fiscales, los divorcios de conveniencia a los mismos efectos aún son cosa del futuro. En cuanto al ocio y entretenimiento, ahora que ya no existe la trascendental regla Coan, los redactores de las regulaciones del IRS se ven obligados a realizar distinciones de una sutileza casi teológica, y el resultado de estas distinciones es que se tiende a incentivar el hábito de hablar de negocios a todas horas del día y de la noche, y con cualquier persona, algo que según muchos ya era algo común, en cualquier caso. Por ejemplo, las deducciones por el entretenimiento de socios comerciales en clubes nocturnos, teatros o conciertos únicamente se conceden si se mantiene, una verdadera negociación profesional, antes, durante, o después del espectáculo. No resulta agradable imaginar lo que sucedería si muchos empresarios decidieran negociar posibles contratos en plena representación de una obra de teatro o de una ópera. Por otra parte, un empresario que se esfuerza por agasajar a otro en un, entorno tranquilo, como un restaurante, puede reclamar una deducción incluso aunque no se produzca ninguna negociación comercial, siempre que el encuentro tenga la finalidad de establecer buenas relaciones profesionales. En líneas generales, cuanto más ruidoso sea el entorno, mayor es la negociación que debe producirse, las regulaciones incluyen específicamente las fiestas en esta categoría, y, por tanto, requieren una gran cantidad de negociaciones antes, durante otras ellas, aunque una comida servida a un socio comercial en la propia casa del anfitrión puede ser deducible sin que se mencione una sola palabra sobre negocios. Sin embargo, en este último caso, tal y como advierte el J.K. la Sertax Institute en su popular publicación Jorinkometax, su impuesto sobre la renta, es preciso estar siempre, dispuesto a demostrar que el motivo fue comercial y no social. En otras palabras, para curarse en salud es necesario hablar siempre de negocios. Eyerstein escribe, por tanto, los asesores fiscales aconsejan siempre a sus clientes que nunca dejen de hablar de negocios, y también que adviertan a sus esposas de que no se quejen de que la conversación es aburrida si desean continuar con el estilo de vida acostumbrado. Las regulaciones posteriores a 1963 desaconsejan el entretenimiento a gran escala, pero tal y como señala el librito de la Sert, tal vez con excesivo júbilo, el Congreso no incluyó en la ley una cláusula específica que excluyese categóricamente el entretenimiento generoso y extravagante. Lo que sí decretaba, por ejemplo, era que un empresario puede deducir los gastos de funcionamiento y amortización de una instalación de entretenimiento, un yate, una cabaña de caza, una piscina, una pista de bolos, un avión, etc., siempre que al menos la mitad del uso que se hace de ello sea para negocios o temas profesionales. En un folleto titulado, Cuentas de gastos de 1963, una de las múltiples publicaciones de asesoría fiscal editadas periódicamente por Comerce Clearing House, Incorporated, esta regla se explicaba por medio del siguiente ejemplo, un yate se dedica principalmente para el entretenimiento de clientes. El 25% del tiempo se usa para relax propio. Dado que el 75% del tiempo se utiliza para fines profesionales, se considera que su función principal es la promoción de los negocios del contribuyente, y por tanto el 75% de los gastos de su mantenimiento son gastos de entretenimiento deducibles. Si el yate se utilizase únicamente el 40% del tiempo para asuntos profesionales, no se tendría derecho a deducción alguna. La normativa no especifica el método que debe emplear el dueño del yate para calcular el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. Presumiblemente, cuando el yate está en dique seco o está en el agua solo con la tripulación a bordo, se considera que no es ni trabajo ni placer, aunque puede considerarse que el propietario obtiene placer únicamente con ver cómo se balancea con las olas mientras está anclado. El tiempo que hay que contabilizar, por tanto, sería aquel en el que el propietario se encuentra a bordo con invitados, y tal vez el método más eficaz de cumplir la ley fuese instalar dos cronómetros, uno a babor y otro a estribor, de manera que uno cronometrase el tiempo transcurrido durante un crucero de negocios y el otro el transcurrido durante un crucero de placer. Es posible que un viento favorable acelere un viaje de placer y se llegue a puerto con una hora de adelanto, pero también puede darse el caso de que otro viento en contra retrase el último tramo de un viaje de trabajo, con el resultado de que el tiempo dedicado a los negocios rebase por muy poco el límite crucial del 50%. Sin duda, el capitán rogará al cielo que se levanten tales vientos, ya que la deducibilidad de su yate podría muy bien duplicar sus rentas netas anuales. En pocas palabras, la ley es una estupidez. Algunos expertos opinan que el cambio ha habido en las regulaciones del tonelada y suponen una mejora para la sociedad estadounidense, ya que muchos contribuyentes que previamente podían sentir la tentación de maquillar un poco sus cuentas, gracias a disposiciones como la regla Cohen, ya no tienen ni las ganas ni el valor para llevar a cabo actividades fraudulentas. El problema es que lo que se ha ganado en cumplimiento puede haberse perdido en una cierta degradación de la vida nacional. En muy pocas ocasiones una ley fiscal ha incentivado con tanta energía la comercialización de las relaciones sociales, ni ha penalizado tan claramente el espíritu amateur que, tal y como señala Richard Hofstadter en su libro Antiintelectualismo en la vida norteamericana, caracterizaba a los fundadores de la República. Tal vez el peligro más grande de todos es que, al reclamar deducciones por actividades que son técnicamente negocios pero en realidad son actividades sociales, esto es, al seguir la ley al pie de la letra, una persona puede degradar su vida a sus propios ojos. Se podría argumentar que si los fundadores viviesen hoy en día se negarían desdeñosamente a mezclar lo social con lo comercial, lo amateur con lo profesional, y no se rebajarían a solicitar más que los gastos más inequívocamente relacionados con el trabajo. Sin embargo, con la ley actual, la cuestión sería más bien si podrían permitirse tan altivamente tal exceso de impuestos, o si deberían siquiera plantearse la elección. En ocasiones se ha dicho que el Código discrimina el trabajo intelectual, arguyendo que si bien se puede incluir la depreciación de toda clase de propiedades físicas amortizables y el agotamiento de los recursos naturales como gastos deducibles, no se permiten tales deducciones en el caso de la reducción de las capacidades mentales o imaginativas de los artistas creativos e inventores, aunque a veces tales efectos resultan obvios en los trabajos realizados al final de sus carreras. Profesionales. Incluso se ha roto una lanza a favor de los atletas profesionales, supuestamente discriminados porque el Código no contempla el deterioro de sus cuerpos con la edad. Organizaciones como la Autors League Grados Farenheit América han afirmado, además, que el Código es injusto con los autores y otros artistas, porque la naturaleza de su trabajo y de su actividad económica hace que sus rentas puedan fluctuar considerablemente de un año a otro, de forma que los años buenos tributan excesivamente y ello no les permite ahorrar lo suficiente como para poder sobrevivir durante los años malos. Una cláusula de la ley de 1964 pretendía resolver este problema ofreciendo a los artistas creativos, inventores y otros receptores de elevados ingresos esporádicos la posibilidad de acogerse a una fórmula de tributación que permitiese promediar los ingresos de cuatro años, con el fin de aliviar el golpe fiscal de un año particularmente bueno. No obstante, si realmente es cierto que el código es anti-intelectual, lo es de forma totalmente involuntaria, y desde luego no lo es siempre. Al ofrecer exenciones fiscales a las fundaciones sin ánimo de lucro facilita la concesión de millones de dólares al año, que de otro modo acabarían inactivos en las arcas del gobierno, para cubrir los gastos de desplazamiento y manutención de académicos itinerantes mientras llevan a cabo toda clase de proyectos de investigación. Y al crear nuevas disposiciones especiales en relación con la donación gratuita de propiedades de gran valor, se ha logrado, voluntaria o involuntariamente, no sólo elevar los honorarios recibidos por pintores y escultores por su trabajo, sino también transferir miles de obras de arte desde colecciones privadas hacia museos públicos. Actualmente, la mecánica de este proceso es tan conocida que basta con esbozarla, un coleccionista que dona una obra de arte a un museo puede deducir de la base imponible de su impuesto sobre la renta el valor estimado de la obra en el momento de la donación, y no está obligado a pagar impuestos por las ganancias de capital fruto del incremento del valor de la obra desde el momento en que la adquirió, si este incremento de valor ha sido muy grande y el tipo aplicable al coleccionista es muy elevado, es muy posible que éste salga ganando con la operación. Además de enterrar a algunos museos en tal avalancha de tesoros que sus especialistas tienen que esforzarse por no quedar sepultados, estas disposiciones han hecho mucho por recuperar una encantadora figura de un pasado sin impuestos, la del rico diletante. Durante los últimos años se han sucedido las modas de coleccionar diferentes cosas entre algunas personas con muchos recursos económicos, primero de pintura postimpresionista, después de jade chino, más tarde de pintores estadounidenses modernos, etc. Al final de cada moda, casi todos estos coleccionistas han donado la totalidad de sus colecciones, y cuando se calculan los impuestos que habrían tenido que pagar de haberlas conservado, en muchas ocasiones se descubre que la aventura no les ha costado prácticamente nada. El escaso coste fiscal de las donaciones benéficas realizadas por contribuyentes de altos ingresos, sean en forma de obras de arte, de otras propiedades o simplemente de dinero, es uno de los resultados más extraños del código. De entre los aproximadamente 5.000 millones de dólares incluidos cada año como donaciones deducibles en las declaraciones del impuesto sobre la renta, con mucho el porcentaje más alto procede de activos de toda clase de gran valor y que son propiedad de personas con ingresos muy elevados. Las razones pueden resumirse en un simple ejemplo, un contribuyente con un tipo impositivo del 20% que dona 1.000 dólares en efectivo incurre en un coste neto de 800 dólares, mientras que el coste neto de una donación en efectivo por el mismo valor de otro contribuyente cuyo tipo sea del 60% es de 400 dólares, y si además este último realiza su donación de 1.000 dólares en acciones que en su momento le costaron sólo 200 dólares, entonces el coste es de sólo esos 200 dólares. El entusiasmo mostrado por el código a la hora de incentivar las donaciones benéficas a gran escala es el responsable de la mayoría de los casos de contribuyentes con ingresos de más de 1 millón de dólares que acaban pagando muy pocos impuestos, o incluso ninguno. Según una de las disposiciones más peculiares, todo aquel en cuya declaración del impuesto sobre la renta, durante 8 de los últimos 10 años, las donaciones hayan alcanzado o superado el 90% de la base imponible tiene derecho a recibir como recompensa la eliminación de las restricciones habituales en contribuciones deducibles y librarse completamente de pagar impuesto alguno durante un año fiscal. Así pues, las cláusulas del código a menudo permiten que la ilusión y la manipulación fiscal puedan enmascararse como una actividad benéfica, lo que justifica las críticas que acusan al código de ser moralmente confuso, discutible, o algo peor. Además, estas disposiciones contribuyen a una confusión más general, y así, por ejemplo, la publicidad de muchas obras benéficas durante los últimos años ha tendido a resaltar de manera algo incómoda sus dos principales atractivos, por un lado, la satisfacción psicológica de las buenas obras desinteresadas, y, por otro, las ventajas fiscales para el donante. Un ejemplo muy claro e instructivo lo podemos encontrar en un folleto admirablemente riguroso de la Universidad de Princeton titulado, Incremento del ahorro fiscal. Un enfoque constructivo, sobre cómo manejar los fondos de capital. Un folleto muy similar, por no decir casi idéntico, a los utilizados en Harvard, Yale y muchas otras universidades e instituciones. Las responsabilidades del liderazgo son muy grandes, especialmente en una época en la que los estadistas, científicos y economistas deben tomar ciertas decisiones que casi con toda seguridad afectarán a muchas generaciones futuras de la humanidad, afirma alto y claro el prólogo del panfleto. El principal objetivo de este folleto es alentar a todos los potenciales donantes a que piensen más seriamente en la forma en la que realizan todas sus donaciones. Existen numerosos métodos para llevar a cabo sustanciosas aportaciones a un coste relativamente reducido para el donante. Las oportunidades expuestas a lo largo de las páginas subsiguientes incluyen métodos de ahorro de impuestos mediante donaciones de activos financieros muy apreciados, propiedades industriales, arrendamientos, regalías, joyería, antigüedades, stock options, residencias, seguros de vida y otros productos, así como mediante el uso de fideicomisos financieros, el fideicomiso financiero posee una gran versatilidad. En un momento dado, incluso se plantea la posibilidad de que, en lugar de donarlo, el propietario de algún activo financiero pueda optar por venderlo a Princeton a cambio de dinero en efectivo, al precio pagado originalmente por él. Para los no iniciados, esto puede parecer una simple transacción comercial, pero, como muy bien señala el folleto, a ojos del código la diferencia existente entre el valor de mercado actual del activo financiero y el precio original de compra equivale a una obra de caridad, y como tal es totalmente deducible. Aunque hemos hecho mucho hincapié en la gran importancia de una cuidadosa planificación fiscal, concluye el último párrafo, confiamos en que de estos consejos no se extraiga la idea ni el ánimo de que las donaciones deberían supeditarse en forma alguna a cuestiones fiscales. Por supuesto que no deberían, y en realidad tampoco hace falta supeditar nada, con el espíritu de una verdadera donación tan diestramente minimizado, o incluso eliminado, las cuestiones fiscales son realmente lo único que queda. Uno de los rasgos más marcados del código, por finalizar esta exhaustiva crítica, es su enorme complejidad, responsable de algunos de sus efectos sociales más importantes. Muchos contribuyentes se ven prácticamente obligados a buscar ayuda profesional para poder minimizar legalmente sus impuestos, y dado que la asesoría de calidad es muy escasa y muy cara, los ricos tienen otra ventaja más sobre los pobres, con la consecuencia de que el código es aún menos democrático en sus acciones que en sus disposiciones. Por si fuera poco, está el hecho de que las tarifas de asesoría fiscal son en sí mismas fiscalmente deducibles, lo que implica que este tipo de asesoría se puede añadir a la ya larga lista de cosas que cada vez cuestan menos a los que cada vez tienen más. Todos los proyectos de educación gratuita y asistencia al contribuyente ofrecidos por el servicio de impuestos internos, aun siendo exhaustivos y bien intencionados, no pueden ni empezar a competir con los servicios pagados de un buen experto independiente, aunque sólo sea porque el IRS, cuyo principal objetivo es recaudar impuestos, se enfrenta a un obvio conflicto de intereses a la hora de explicar a los contribuyentes como eludirlos. El hecho de que casi la mitad de la recaudación fiscal del impuesto sobre la renta individual de 1960 procediese de ingresos iguales o inferiores a 9.000 dólares anuales no se debe tan sólo a las disposiciones del código, sino también a que estos contribuyentes de bajos ingresos no pudieron permitirse pagar más para que se les mostrase cómo tributar menos. El enorme ejército de profesionales que ofrecen asesoría fiscal, que en el sector se suelen llamar, consultores, es un extraño y perturbador efecto secundario de la complejidad del código. No se conoce con seguridad el tamaño exacto de este ejército, pero existen unos cuantos indicadores que ofrecen una idea aproximada. Según un censo reciente, unas 80.000 personas, la mayoría de ellas abogados, contables y antiguos empleados del IRS, están en posesión de una licencia del Departamento del Tesoro que les permite oficialmente trabajar como consultores o asesores fiscales reconocidos por el propio IRS. Además, existe un número indeterminado de personas sin licencia, y a menudo sin cualificación, que realizan las declaraciones de otras personas a cambio de una tarifa estipulada, un servicio que cualquiera puede ofrecer legalmente. En cuanto a los abogados, los plutócratas por excelencia, cuando no los aristócratas indiscutidos, seguramente no existe casi ninguno en este país que no se ocupe de los impuestos en algún momento del año fiscal, y cada año hay más que no se ocupan de otra cosa, la división de fiscalidad del Colegio de Abogados de Estados Unidos, American Bar Association, o ABA, compuesta casi en su totalidad por abogados tipo, solo trabajan en impuestos, cuenta con unos 9.000 miembros, en cualquiera de los grandes bufetes de Nueva York, uno de cada cinco empleados dedica todo su tiempo laboral a asuntos fiscales, y el Departamento Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, un inmenso criadero de abogados especializados en impuestos y fiscalidad, es más grande que la mayoría de las facultades de derecho de cualquier universidad del país. Se suele decir que el ingente volumen de neuronas dedicadas a la ilusión fiscal, entre las que se encuentran las de algunos de los mejores cerebros financieros del país, es un verdadero desperdicio de un precioso recurso nacional. Y esta afirmación es confirmada alegremente por algunos de los abogados fiscales más solicitados del país, que parecen estar más que dispuestos a dos cosas, a sostener que sus capacidades mentales son efectivamente excepcionales, y a confirmar que estas capacidades están siendo derrochadas en banalidades. Está claro que las leyes tienen sus ciclos, explicó recientemente uno de ellos. En Estados Unidos, la moda hasta 1890 fueron las leyes sobre la propiedad, después vino un periodo dedicado a las leyes sobre las sociedades, y actualmente existen varias especialidades, entre las que sin duda la más importante es la de los impuestos. Estoy más que dispuesto a reconocer que mi trabajo tiene un valor social limitado. Después de todo, ¿de qué estamos hablando al referirnos a las leyes fiscales? En el mejor de los casos, únicamente de la cuestión de qué individuo o empresa debería pagar en apoyo del gobierno, y cuánto. Entonces ¿por qué me dedico a la asesoría fiscal? Primero, porque es un ejercicio intelectual fascinante, junto con las demandas, se trata con toda probabilidad de la rama legal más exigente intelectualmente que existe hoy en día. Segundo, aunque parece algo muy especializado, en realidad engloba casi todos los campos de la ley, un día puedes estar asesorando a un productor de Hollywood, al día siguiente a un especulador inmobiliario, y al otro a un ejecutivo de una gran empresa. Y tercero, es un negocio extremadamente lucrativo. Hipócritamente igualitario en apariencia y de forma sistemática oligárquico justo bajo la superficie, desmesuradamente complicado, discriminatorio, de manera caprichosa, engañoso en su razonamiento, pedante en su lenguaje, desalentador de la beneficencia, enemigo del diálogo, promotor del interés, despilfarrador de talento, sólida roca de apoyo para el propietario pero pesada obligación para el asalariado mal pagado, amigo inconstante del artista y el académico. Todas estas descripciones forman parte de la imagen nacional del código, pero es hora de señalar que también tiene sus puntos positivos. Desde luego, ninguna ley de un impuesto sobre la renta puede agradar a todo el mundo, y es muy probable que ninguna, por justa y equitativa que sea, pueda satisfacer a nadie completamente. Como señala Lewis Eisenstein en su libro Las ideologías de la imposición, los impuestos son un producto cambiante fruto de los sinceros esfuerzos para conseguir que sean otros quienes los paguen. Si exceptuamos las disposiciones de intereses especiales más flagrantes, el código parece ser un documento redactado con verdadera buena fe, en el peor de los casos, involuntariamente desacertado, cuyo objetivo es recaudar un volumen de dinero sin precedentes en una sociedad con una complejidad sin precedentes de la manera más justa posible, impulsar la economía nacional y promover proyectos útiles y valiosos. Cuando se administra concienzudamente y con la debida inteligencia, atención y diligencia, como se ha hecho durante los últimos años, la ley nacional del impuesto sobre la renta de Estados Unidos es muy posiblemente una de las más equitativas del mundo. Sin embargo, promulgar una ley insatisfactoria y luego intentar compensar sus defectos mediante una buena gestión es a todas luces un procedimiento absurdo. Una posible solución sería la propuesta por algunos miembros de la derecha radical, que no es otra que derogar por completo el impuesto sobre la renta, ya que en su opinión todo impuesto sobre la renta es una medida socialista o comunista, y el gobierno federal debería simplemente dejar de gastar dinero. Incluso algunos economistas defienden su derogación, aunque como ideal teórico más que como posibilidad práctica, pues todavía no se ha encontrado un método alternativo que permita recaudar una fracción significativa de las sumas obtenidas por el impuesto sobre la renta. Una posibilidad sería implantar un impuesto sobre el valor añadido, que obligaría a los fabricantes y a los vendedores al por mayor y al por menor a tributar por la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta de sus productos, entre las ventajas que se le atribuyen está que la carga fiscal estaría mejor repartida entre los contribuyentes y que el gobierno obtendría su recaudación con mayor rapidez. Varios países, entre ellos Francia y Alemania, tienen en vigor impuestos sobre el valor añadido, aunque como suplementos del impuesto sobre la renta más que como sustitutos, y en Estados Unidos no da la impresión de que sea mucho más que una posibilidad remota. Otro sistema para aligerar la carga del impuesto sobre la renta sería incrementar el número de productos a la venta sometidos a impuestos indirectos, aplicando una tasa uniforme a todos ellos, creando lo que en la práctica sería un impuesto federal sobre las ventas, incrementar las tasas que pagan los usuarios de distintos servicios, como peajes en puentes públicos e instalaciones recreativas, y promulgar una ley que autorice un sistema de lotería federal, como las que existieron desde los tiempos coloniales hasta 1895, que entre otras cosas ayudaron a financiar la creación de la Universidad de Harvard, la guerra de la independencia de Estados Unidos y la construcción de numerosas escuelas, puentes, canales y carreteras. La desventaja más obvia de todas estas opciones es que la recaudación prestaría relativamente poca atención a la capacidad de pago de cada contribuyente, y por esta y por otras razones ninguna de ellas parece tener la más mínima posibilidad de ser promulgada en un futuro próximo. Una propuesta muy del gusto de los teóricos, aunque de casi nadie más, es el llamado impuesto sobre gastos, esto es, un impuesto aplicado al total de gastos anuales de los contribuyentes, en lugar de a su total de ingresos. Los defensores de esta clase de impuesto, partidarios acérrimos de la economía de la escasez, argumentan que tendría la virtud de la simplicidad, que tendría un efecto muy positivo sobre el ahorro, que sería más justo que el impuesto sobre la renta, ya que grabaría lo que la gente extrae de la economía, en lugar de grabar lo que introduce, y que pondría en manos del gobierno una útil herramienta de control de la equidad de la economía nacional. Sus detractores, por su parte, sostienen que en realidad no sería simple en absoluto, y que sería ridículamente fácil de eludir, que haría que los ricos se hicieran aún más ricos, y probablemente también más avaros, y, por último, que implantar una penalización sobre el gasto acabaría provocando una depresión económica. En cualquier caso, ambas partes reconocen que en la actualidad la promulgación de tal ley no es políticamente realizable en Estados Unidos. Hasta el momento en dos ocasiones se puso sobre la mesa una propuesta seria de un impuesto sobre el gasto, una en 1942 por el entonces secretario del Departamento del Tesoro estadounidense Henry Morgentó J.R., y otra en 1951 por un economista de Cambridge, y posteriormente asesor del Departamento del Tesoro Británico, llamado Nicholás Caldor, aunque ninguno de ellos incluyó en su propuesta la eliminación del impuesto sobre la renta, en ambos casos, la propuesta fue rechazada por unanimidad. El impuesto sobre el gasto es algo bonito de contemplar, dijo recientemente uno de sus admiradores. Resolvería casi todos los problemas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, hoy por hoy no es más que un sueño. Y así es, al menos en el mundo occidental, pues actualmente sólo hay dos países que han logrado implantarlo con éxito, India y Ceilán. Así pues, dado que no hay ningún sustituto factible a la vista, parece ser que el impuesto sobre la renta ha llegado para quedarse, y toda esperanza de un sistema fiscal más justo y equitativo reside en la reforma del ya existente. Y puesto que uno de los principales defectos del código es su gran complejidad, parece lógico comenzar la reforma precisamente por este aspecto. Se han venido realizando esfuerzos para simplificarlo desde 1943, año en el que el secretario Morgentó creó un comité especial para estudiar el tema, y en ocasiones se han logrado pequeños éxitos, como los dos obtenidos durante la administración Kennedy, la elaboración de instrucciones más sencillas y la creación de un método abreviado para contribuyentes con actividades poco complicadas que desean detallar sus deducciones. No obstante, es obvio que estos éxitos no han sido más que pequeñas victorias en escaramuzas aisladas, y uno de los principales obstáculos a una victoria más amplia es el hecho de que muchas de las complejidades existentes en el código fueron incluidas precisamente en aras de la justicia universal, y aparentemente no pueden ser eliminadas sin sacrificar esa justicia. La evolución de las disposiciones especiales de apoyo a la familia es un ejemplo asombrosamente claro de cómo la búsqueda de la equidad en ocasiones conduce a la complejidad. Hasta 1948, el hecho de que algunos estados contasen con leyes sobre la comunidad de bienes y otros no suponía una gran ventaja para las parejas casadas residentes en los estados del primer grupo, ya que podían tributar como si sus ingresos totales estuviesen divididos al 50% entre ambos cónyuges, aunque uno de ellos ganase mucho y el otro poco o nada. Pues bien, con el fin de corregir esta clara desigualdad, el Código Federal fue modificado para extender la posibilidad de unir sus ingresos en una sola declaración a todos los matrimonios. El problema es que, aparte de la discriminación a las personas solteras sin otras personas a su cargo, algo que actualmente sigue entronizado e indisputado en el Código, esta corrección de una desigualdad condujo a la creación de otra, y la corrección de esta última a otra más, y a lo largo de esta secuencia de muñecas rusas se comenzaron a tener en cuenta los problemas especiales de personas solteras con responsabilidades familiares, después los de las mujeres trabajadoras con gastos de cuidado infantil durante sus horas de trabajo, y más tarde los de las viudas y los viudos. Y, naturalmente, cada nuevo cambio fue haciendo que el Código fuese cada vez más y más complejo. Los resquicios legales son otro tema muy diferente, ya que en su caso la complejidad no está al servicio de la equidad, sino todo lo contrario, y su persistente supervivencia constituye una sorprendente paradoja. En un sistema en el que las leyes se diseñan supuestamente por y para la gran mayoría, existe una exorbitante cantidad de disposiciones fiscales que claramente benefician a minúsculas minorías sobre todos los demás, lo que parece ir en contra de todos los derechos civiles, una especie de programa de anti-antidiscriminación para la protección de los millonarios. El proceso de creación de una nueva ley fiscal, propuesta del Departamento del Tesoro o de alguna otra fuente, aprobación sucesiva como propuesta de ley por parte del Comité de Recursos del Congreso, del propio Congreso, del Comité Financiero del Senado y del propio Senado, compromiso Congreso-Senado mediante un comité conjunto, aprobación de la nueva ley por el Congreso y el Senado, y, finalmente, firma del Presidente de Estados Unidos, es realmente muy complicado y tortuoso, y en cada fase. La propuesta corre el riesgo de ser rechazada o archivada. Sin embargo, aunque los contribuyentes disponen de muchas oportunidades para protestar contra las cláusulas de interés especial, es más probable que la presión pública sea más a favor que en contra. En su libro sobre fiscalidad y resquicios legales titulado The Great Treasuri Raid, El asalto al Gran Tesoro, Philippe Majestad Stern señala las diversas fuerzas que en su opinión parecen obstaculizar la creación de medidas de reforma fiscal, entre ellas la habilidad, el poder y la organización de los grupos de presión antirreforma, la dispersión y la impotencia política de las fuerzas pro-reforma, y la indiferencia general del gran público, que no suele expresar mucho entusiasmo a la hora de alentar las reformas fiscales, sea a través de cartas de petición a congresistas o por cualquier otro medio, en parte muy posiblemente porque la incomprensión del alucinante tecnicismo de todo el asunto le intimida y le reduce al silencio. En este sentido, la complejidad del código es una muralla casi inexpugnable. Por tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en tanto que organismo a cargo de la recaudación de los impuestos federales tiene un interés natural en llevar a cabo reformas fiscales, a menudo se queda, junto con unos pocos legisladores pro-reformas como Paulora Douglas, de Illinois, Albert Gore, de Tennessee, y Eugène J. C. Carty, de Minnesota, en una posición aislada e indefendible. Los más optimistas piensan que, alguna crisis, logrará por fin que los grupos más favorecidos miren más allá de sus propios intereses egoístas y que el resto del país se sobreponga a su pasividad, de forma que el impuesto sobre la renta pueda llegar a ofrecer una imagen del país más halagüeña que la actual, aunque no especifican cuándo sucederá tal cosa, si es que realmente llega a ocurrir. No obstante, lo que sí se sabe es cuáles son las líneas generales que tienen en la cabeza aquellos que más se preocupan por la reforma del impuesto, el ideal futuro se caracterizaría por un código breve y conciso, con tipos comparativamente bajos y con el mínimo número posible de excepciones, de acuerdo con estas características estructurales, este impuesto ideal sería muy similar al impuesto sobre la renta de 1913, el primero en ser promulgado en Estados Unidos durante un tiempo de paz. Así pues, si las en apariencia inalcanzables visiones actuales se llegasen a materializar algún día, el impuesto sobre la renta volvería básicamente al punto de partida. 4. Un lapso de tiempo razonable. Infiltrados en Texas Gulf Sulpur Company La información privilegiada, sea sobre acontecimientos públicos lejanos, evoluciones empresariales inminentes o incluso sobre el estado de salud de figuras políticas, siempre ha sido algo muy valioso a ojos de los operadores financieros, tan valioso que algunos especialistas han llegado a afirmar que en las bolsas se comercia con este tipo de información tanto o más que con acciones y bonos. Con frecuencia, el valor monetario asignado por el mercado a esta información se puede medir con precisión utilizando para ello el cambio de los precios bursátiles que provoca, y se puede cambiar por dinero en efectivo con casi la misma facilidad que cualquier otro producto financiero, de hecho, dado que se puede utilizar para negociar una transacción, en realidad es una especie de dinero. Además, hasta hace relativamente poco tiempo, el uso de información interna para enriquecimiento propio por parte de aquellos lo bastante afortunados para poseerla apenas se consideraba como algo cuestionable o injusto. El juicioso uso del avance de la noticia de la victoria de Wellington en Waterloo por parte de Nathan Rochill, por ejemplo, fue la base de la creación de la fortuna de la famosa familia de banqueros en Inglaterra, y ninguna comisión real o turba furiosa se alzó para protestar por ello. Y, de manera similar y casi simultánea, al otro lado del Atlántico, John Jacob Astor ganó un dineral al enterarse antes que nadie de la firma del Tratado de Gante, que ponía fin a la guerra anglo-estadounidense de 1812. Tras la guerra civil de Estados Unidos, la mayoría de los inversores públicos y privados aún aceptaban dócilmente el derecho a aprovecharse de una información privilegiada, y se contentaban con las migajas que pudiesen quedar. Daniel Drew, uno de estos inversores con acceso a datos privados, llegó incluso a denegar cruelmente este consuelo dejando caer migajas envenenadas en forma de información falsa sobre sus planes de inversión, que fue diseminando cuidadosamente en escogidos lugares públicos. La mayor parte de las fortunas de Estados Unidos se fundaron o expandieron gracias a la información privilegiada, y resulta realmente fascinante, aunque inútil, especular hasta qué punto sería diferente el orden social y económico actual si esta práctica de entonces se hubiese prohibido de manera efectiva. Hasta el año 1910, nadie cuestionó públicamente la moralidad de que los presidentes, ejecutivos y empleados pudiesen comerciar con las acciones de su propia empresa. A comienzos de los años 20, empezó a considerarse indignante que tales personas pudiesen participar en el juego del mercado con tantas cartas marcadas, y en 1934 el Congreso aprobó una ley dirigida a restaurar la equidad en este sentido. Dicha ley, llamada Ley del Mercado de Valores, obliga a los inversores con información privilegiada a ceder a sus empresas cualquier beneficio que puedan obtener por transacciones a corto plazo con las acciones de dichas empresas, y, según una enmienda llamada Regla 10 Bytes-5, implementada en 1942, ningún inversor financiero puede emplear ninguna argucia para defraudar ni, servirse de una declaración falsa sobre un hecho material u omitir conscientemente un hecho material. Aunque no prohíbe explícitamente que los miembros de una empresa compren acciones de la misma y puedan quedarse con los beneficios obtenidos siempre que conserven las acciones un mínimo de seis meses, esta ley parecía eliminar las cartas marcadas del juego del mercado, dado que omitir la declaración de hechos materiales es la esencia misma del uso de información privilegiada. Sin embargo, en la práctica, hasta hace muy poco esta regla de 1942 era como si no existiera, y únicamente era invocada por la Comisión del Mercado de Valores, en inglés, la SEC, el organismo creado por la ley para velar por su cumplimiento, en casos tan flagrantes que probablemente entrarían de todas formas en el ámbito de la competencia de la justicia ordinaria. Y, según parece, había razones para esta laxitud. Para empezar, se ha argumentado hasta la saciedad que el privilegio de aprovecharse de los secretos empresariales es un incentivo necesario para lograr que los ejecutivos se esfuercen al máximo en su trabajo, y algunas autoridades financieras sostienen sin alterarse que, por muy ofensiva que pueda resultar al espíritu del juego limpio, la presencia de inversores con información privilegiada en el mercado es esencial a la hora de conseguir un flujo comercial regular y ordenado. Además, es sabido que, aunque no formen parte de ninguna empresa, la mayoría de los inversores acaba teniendo y ocultando en algún momento información privilegiada de un tipo u otro, o al menos eso creen y desean, y por tanto la aplicación rigurosa de la regla 10 bytes menos 5 hasta podría acabar provocando el caos en todo Wall Street. Así pues, al dejar esta regla vegetando en las páginas de la ley durante 20 años, la SEC parecía evitar golpear conscientemente a Wall Street en uno de sus puntos más vulnerables. Sin embargo, tras un par de golpes de tanteo, se decidió por fin a atacar con toda su fuerza, y el primer gran directo a la mandíbula fue durante una querella civil contra la Texas Gulf Sulpur Company y contra 13 personas que fueron directores, ejecutivos o empleados de ésta. El juicio se desarrolló sin jurado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Folley Square, Manhattan, desde el 9 de mayo hasta el 21 de junio de 1966, y, tal y como comentó suavemente el juez instructor, Dudley J. Bonsal, supongo que todos somos conscientes de que en cierto modo estamos arando un terreno completamente nuevo. Arando, y posiblemente sembrando también. En un reciente libro titulado Insider Trading and Stock Market, Información privilegiada y el mercado de valores, Henry Gemman señala que este caso muestra todo el problema de la información privilegiada en sus términos más clásicos, y opina que la sentencia, puede determinar la legislación de este sector durante muchos años. Los acontecimientos que impulsaron finalmente a la acción a la SEC comenzaron en marzo de 1959, cuando Texas Gulf, una industria química con sede en Nueva York que en aquel momento era el primer extractor y exportador de azufre del mundo, comenzó a realizar investigaciones geofísicas mediante avioneta en el llamado Escudo Canadiense, un vasto territorio yermo e inhóspito del noreste de Canadá, que en un pasado lejano, pero no olvidado había resultado ser una abundante fuente de oro. Sin embargo, lo que buscaban los pilotos de Texas Gulf no eran ni azufre ni oro, sino depósitos de sulfuros, esto es, de azufre combinado con otros compuestos o minerales útiles, como zinc y cobre, pues su intención era descubrir vetas lo bastante grandes como para que mereciese la pena hacer una mina de extracción de tales compuestos, con el fin de diversificar sus actividades y depender menos del azufre, cuyo precio de mercado llevaba cayendo un tiempo considerable. A lo largo de los dos años durante los cuales se llevaron a cabo estas intermitentes investigaciones aéreas, de vez en cuando los instrumentos geofísicos de detección instalados en las avionetas parecían indicar la presencia de materiales conductores de electricidad en los terrenos sobrevolados, y estas áreas, llamadas, anomalías, por los geofísicos, eran entonces cuidadosamente anotadas y cartografiadas por los exploradores. En total, se detectaron varios miles de estas anomalías, aunque hay que señalar que de una anomalía a una mina rentable va un gran trecho, como resulta obvio para todo aquel que sepa que, aunque la mayoría de los sulfuros son buenos conductores de la electricidad, también lo son muchos otros materiales, como el grafito, la inútil pirita, conocida como el oro de los tontos, e incluso el agua. Pese a ello, unos cuantos centenares se consideraron dignos de exploración directa sobre el terreno, y uno de los puntos más prometedores era una zona designada en los mapas como el segmento Kid-55, casi dos kilómetros cuadrados de terreno pantanoso, con muy poca vegetación y casi ningún afloramiento rocoso, situado a 25 kilómetros al norte de Timmeans, Ontario, un antiguo asentamiento minero ubicado a su vez a unos 550 kilómetros al noroeste de Toronto. Dado que Kid-55 era propiedad privada, el primer problema de la empresa fue adquirir todo el terreno sin llamar la atención, o al menos el suficiente para llevar a cabo las prospecciones, ya que el hecho de que una gran empresa química se interese repentinamente por un terreno en una zona conocida por su pasado minero sin duda puede levantar no pocas suspicacias. Así pues, Texas Gulf tuvo que esperar hasta junio de 1963 para poder hacerse discretamente con el cuadrante noreste de Kid-55. Los días 29 y 30 de octubre de aquel año, Richard Dora Clayton, uno de los ingenieros de la empresa, llevó a cabo prospecciones electromagnéticas sobre el terreno y quedó muy satisfecho con lo que encontró, por lo que unos días más tarde se trasladó a la zona una taladradora industrial, y el 8 de noviembre comenzó la primera excavación. Los siguientes días en Kid-55 fueron incómodos pero emocionantes. El jefe del equipo era un joven geólogo llamado Kenneth Darke, un fumador empedernido con brillo travieso en los ojos, cuyo aspecto se asemejaba más a la imagen clásica de un buscador de oro que al del hombre de empresa que era. La excavación duró tres días, durante los cuales se extrajo una muestra cilíndrica de material de unos 3 centímetros de diámetro, que permitió a los presentes hacerse una idea de qué tipo de minerales se hallaban bajo la superficie del Kid-55. Darke examinó minuciosamente la muestra, centímetro a centímetro, sin utilizar otro instrumento que sus ojos y sus conocimientos sobre el aspecto natural de los depósitos minerales. La tarde del domingo 10 de noviembre, cuando el taladro había alcanzado una profundidad de unos 50 metros, Darke llamó, desde Tim Means, ya que en el Kid-55 no disponían de teléfono, a su superior inmediato, Walter Ollick, geólogo jefe de Texas Gulf, a su casa de Stanford, Connecticut, para informarle de sus hallazgos. Según revelaría Ollick más adelante, Darke estaba, excitado y entusiasmado, y al parecer el propio Ollick también se entusiasmó mucho al oír lo que Darke le decía, ya que se apresuró a organizar una enorme conmoción corporativa, especialmente tratándose de un domingo por la tarde. Esa misma noche, Ollick contactó con su propio superior inmediato, Richard Don Mollison, uno de los vicepresidentes de Texas Gulf, que vivía cerca de Ollick en Greenwich, y, siempre en la misma noche, este último se apresuró a llamar a su jefe, Charles F. Fogarty, vicepresidente ejecutivo y número 2 de la empresa, residente en la cercana localidad de Rye, para transmitirle el informe de Darke. Al día siguiente se transmitieron aún más informes a través de la misma línea jerárquica, Darke, Ollick, Mollison, Fogarty, y el resultado fue que estos tres últimos decidieron desplazarse hasta Kid-55 para verlo con sus propios ojos. Ollick fue el primero en llegar. Una avioneta le dejó en Tim Min's el 12 de noviembre, guardó su equipaje en el motel Bon Air, y se dirigió inmediatamente a la zona de excavación en un coche todoterreno, a la que llegó justo a tiempo para presenciar el final de la excavación y ayudar a Darke a estimar la calidad de la muestra completa. Hasta entonces, el tiempo había sido aceptable, teniendo en cuenta que estaban en el norte de Canadá a mediados de noviembre, pero justo ese día había empeorado considerablemente, hasta el punto de que Ollick, un canadiense de cuarenta y pocos años con un doctorado en geología por el Massachusetts Institute Grados Fahrenheit Technology, MIT, comentaría más tarde que se había puesto, muy desapacible, hacía mucho frío y viento, y amenazaba lluvia o incluso nieve, por lo que estábamos mucho más preocupados. Por nuestro bienestar personal que por los detalles de la excavación. Sufriendo las inclemencias del tiempo, yo intentaba examinar la muestra para determinar su contenido mineral, y que en Darke tomaba notas como buenamente podía. Por si fuera poco tener que trabajar al aire libre en semejantes condiciones, parte de la muestra había salido del subsuelo cubierta de grasa y tierra, por lo que tuvo que lavarse con gasolina antes de intentar echar un vistazo a su composición. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Ollick pudo hacer un examen completo de la muestra, que era cuando menos sorprendente, en la muestra geológica extraída a 200 metros de profundidad parecía haber un contenido medio de cobre del 1,15%, y de zinc del 8,64%. Tiempo después, un inversor financiero canadiense experto en la industria minera dijo sin dudarlo que una muestra tan profunda y con semejante contenido era algo que sobrepasaba sus sueños más increíbles. Texas Gulf aún no estaba segura de tener una mina rentable entre manos, pues existía la posibilidad, aunque remota, de que la beta encontrada fuese demasiado estrecha como para ser comercialmente explotable, y que por una increíble casualidad el taladro hubiese cortado la estrecha beta justo por el centro, como una espada entrando en su vaina. Por tanto, era preciso realizar más excavaciones en diversos puntos del terreno y en varios ángulos respecto de la superficie para establecer la forma y los límites del depósito mineral, y tal cosa no sería factible hasta que la empresa pudiese adquirir los otros tres cuadrantes de Kidd-55. Y esto llevaría tiempo, si es que realmente podía lograrse, pero antes había cosas que la empresa podía hacer, y de hecho hizo, primero, alejó el taladro de la zona excavada y tapó el agujero con vegetación, con el fin de recuperar todo lo posible la apariencia natural del entorno, segundo, llevó a cabo una nueva excavación de la forma más ostentosa posible a una cierta distancia de la primera, en un punto en el que no se esperaba encontrar nada, como efectivamente así fue, y tercero, todas. Estas medidas de camuflaje y de desvío de atención, muy típicas de los mineros que sospechan pero aún no están seguros de haber encontrado una buena beta, fueron complementadas con una orden del presidente de Texas Gulf, Claudio Stephens, exigiendo que nadie ajeno a la exploración supiese lo que se había encontrado, ni siquiera otros empleados de la propia empresa. A finales de noviembre, la muestra extraída fue enviada en varias secciones para su análisis científico a un centro de evaluación mineralógica llamado Union Assay Office, ubicado en Salt Lake City, y poco después Texas Gulf comenzó a intentar comprar el resto de KID 55 de la forma más discreta posible. Mientras tanto se produjeron otros hechos que posiblemente tuvieran cierta relación con los acontecimientos de Tim Means, el 12 de noviembre, Fogarty compró 300 acciones de Texas Gulf, el 15 añadió 700, el 19 otras 500, y el 26 200 más, Clayton, por su parte, adquirió 200 acciones el día 15 de dicho mes, Mollison, 100 acciones ese mismo día, y la esposa de Olic compró 50 el 29 de noviembre y 100 más el 10 de diciembre. Todas estas compras, no obstante, no fueron más que el comienzo de un periodo de intensa querencia hacia las acciones de Texas Gulf por parte de algunos de sus ejecutivos y empleados, e incluso algunos de sus familiares, amigos y conocidos. A mediados de diciembre, la empresa recibió el informe de Salt Lake City, que mostró que la estimación apresurada de Olic había sido increíblemente precisa, los porcentajes calculados de cobre y de zinc eran asombrosamente similares a los estimados, y además se detectó un promedio de 112 gramos de plata por tonelada de material extraído. A finales de ese mismo mes, Dark viajó a Washington, Don Calle, y sus alrededores, donde recomendó a su madre y a una amiga que comprasen acciones de Texas Gulf. Estas dos mujeres, que durante el juicio fueron conocidas como las, aconsejadas, pasaron a su vez la recomendación a otras dos personas que, lógicamente, fueron llamadas las, subaconsejadas. Entre el 30 de diciembre y el siguiente 17 de febrero, los aconsejados y subaconsejados por Dark adquirieron un total de 2.100 acciones de Texas Gulf, además de 1.500, opciones de compra, que es como se conoce en el argot financiero a la posibilidad contractual de comprar en el futuro un determinado tipo de acciones a un precio fijado en el propio contrato, generalmente, el vigente en el mercado en el momento de la firma, durante un tiempo también determinado. Existen opciones de compra sobre la mayoría de las acciones disponibles en el mercado de valores, y de su venta se encarga un bróker especializado en ellas, el comprador paga una suma normalmente bastante moderada por su opción, y si durante el periodo establecido el precio de las acciones aumenta, el incremento es casi todo beneficio para él, mientras que si el precio se mantiene estable o baja, basta con tirar a la basura la opción, igual que haría un apostante con un boleto no premiado, con lo que únicamente se pierde el coste inicial. Así pues, las opciones de compra constituyen el método más barato de apostar en el mercado de valores, y el más conveniente para convertir en efectivo una información privilegiada. Establecido provisionalmente en Tim Means, Dark dejó a un lado por un tiempo su trabajo como geólogo a causa de la llegada del invierno y el problema de la propiedad de Kidd-55, y se las arregló para aprovechar bien el tiempo. En enero se asoció con un residente de la localidad que no era empleado de Texas Gulf y ambos comenzaron a delimitar y reclamar tierras de la corona para su propio beneficio. Y en febrero informó a Olic de una conversación que había escuchado en un bar durante una gélida tarde de invierno, en la que un conocido dejó caer que había oído rumores sobre un posible hallazgo de Texas Gulf en los alrededores y por tanto él mismo iba a llevar a cabo algunas reclamaciones de terreno. Aterrado, Olic ordenó a Dark que cambiase de estrategia de inmediato, y que en lugar de huir del área Kidd-55 como de la peste, tal y como había hecho hasta ahora para despistar, se dirigiese cuanto antes a la zona y reclamase todo el terreno que pudiese, además de desviar la atención de tal conocido, llévale en helicóptero en dirección opuesta, si es necesario, pero que no se acerque por allí, dijo, y Dark que se afanó en obedecer. Durante los tres primeros meses de 1964, Dark que continuó con su adquisición de activos financieros de Texas Gulf comprando 300 acciones y 3.000 opciones de compra, además de añadir más allegados, su hermano entre ellos, a su creciente lista de aconsejados. Durante el mismo periodo, Olic y Clayton se mostraron algo menos activos financieramente, pero también aumentaron sus participaciones en Texas Gulf. En el caso de Olic y su esposa, especialmente mediante opciones de compra, un método del que nunca antes habían oído hablar, pero que estaba empezando a causar verdadero furor en los círculos de la empresa. Finalmente fueron llegando las primeras señales de la primavera, y con ellas la conclusión triunfal del programa de adquisición de tierras de la empresa. El 27 de marzo, Texas Gulf ya tenía casi todo lo que necesitaba, esto es, o bien la propiedad o bien la totalidad de los derechos de extracción de minerales de los otros tres cuadrantes de Kidd menos 55, excepto una concesión del 10% en los beneficios de dos de estos segmentos, una de ellas en favor del gigante editorial Curtis Publishing Company. Tras una última oleada de compras por parte de Dark, sus aconsejados y subaconsejados, que se produjo los días 30 y 31 de marzo, entre ellas, 600 acciones y más de 5.000 opciones de compra, se reanudaron las excavaciones en la zona, en esta ocasión con Olic y Dark supervisando el proceso Indiositu. El nuevo agujero, el tercero en total y el segundo realmente operativo, ya que como se ha dicho uno de los practicados en noviembre se hizo únicamente para desviar la atención, se realizó el 1 de abril a cierta distancia del primero y en un ángulo oblicuo, con el fin de acelerar el proceso de exploración. Mientras observaba y registraba las muestras extraídas, Olic se percató de que apenas podía manejar su lápiz de notas debido al intenso frío que aún reinaba en el lugar, pero sin duda sintió una cálida sensación interna al comprobar que la promesa de abundancia de minerales se iba cumpliendo durante las primeras decenas de metros, hasta el punto de que esa misma noche informó telefónicamente de las buenas noticias a Fogarty. Desde ese día se impuso una extenuante rutina diaria tanto en Timmins como en Kid, 55, el equipo de excavación se quedaría permanentemente en la zona, mientras que los geólogos tendrían que hacer frecuentes desplazamientos a Timmins para informar con regularidad a sus superiores, y teniendo en cuenta la nieve que aún cubría casi la totalidad de los 25 kilómetros de camino, a menudo tardaban entre tres horas y media y cuatro horas en recorrerlo. Uno tras otro, nuevos agujeros comenzaron a aparecer en diversos puntos de la anomalía, excavados en diferentes ángulos, aunque al principio tan solo se podía utilizar un taladro cada vez debido a la escasez de agua, imprescindible para el proceso, el terreno aún estaba totalmente congelado y cubierto por una espesa capa de nieve, por lo que el agua debía bombearse trabajosamente desde un acuífero ubicado bajo el hielo a casi un kilómetro de Kid, menos 55. El 7 de abril se terminó de excavar el tercer agujero, e inmediatamente se inició el cuarto con el mismo taladro. Al día siguiente la escasez de agua se alivió un poco, por lo que pudo iniciarse un quinto agujero con un segundo taladro, y dos días después se puso en marcha un tercer taladro para comenzar el sexto agujero. En resumen, durante los primeros días de abril, todos los implicados en el asunto estuvieron extremadamente ocupados, de hecho, durante ese periodo la compra de acciones y opciones de Texas Gulf prácticamente se detuvo en seco. Poco a poco, las excavaciones fueron revelando indicios de una enorme beta de minerales, el tercer agujero reveló que lo descubierto por el primero no era un pequeño depósito, tal y como se había temido, el cuarto, que la beta era satisfactoriamente profunda, y así sucesivamente. En algún momento, el momento exacto se convirtió en un tema controvertido, Texas Gulf pudo concluir definitivamente que disponía del suficiente mineral como para posibilitar la apertura de una mina muy rentable, y a medida que fue acercándose este momento fue produciéndose un cambio del foco de atención desde los operarios excavadores y geólogos hacia empresarios y financieros, que posteriormente fueron el principal objeto de desaprobación de la SS. Durante todo el día 8 y parte del 9 de abril, cayó en Timminstall Nevada que los geólogos no pudieron llegar a la zona de excavación, pero cuando por fin lo lograron la tarde del 9, tras un espeluznante trayecto, lo hicieron acompañados de nada menos que el vicepresidente Mollison, que había llegado a Timminst el día anterior. Mollison pasó la noche en la zona y regresó a Timminst a mediodía del día siguiente, según explicó más tarde, para evitar el almuerzo que solía servirse en Kidd menos 55, que en su opinión era demasiado copioso para un hombre sedentario como él, aunque no sin antes ordenar que se practicase un agujero de prueba con la tuneladora para extraer una muestra más grande que permitiese determinar la viabilidad del posible proceso de extracción en masa. Normalmente, un agujero de prueba de este tipo no suele practicarse a menos que se tengan fundadas razones para pensar que existe suficiente material para justificar la creación de una mina, y así parecía ser en este caso. Posteriormente, dos expertos en minería de la SEC afirmaron en el juicio, contra el criterio de los expertos de la defensa, que cuando Mollison dio esta orden Texas Gulf ya contaba con suficiente información como para calcular con bastante seguridad que el yacimiento de Kidd menos 55 tenía un valor estimado total de al menos 200 millones de dólares. Para entonces, los rumores ya estaban comenzando a extenderse con rapidez, y en retrospectiva resulta extraño que todo el asunto hubiese pasado relativamente inadvertido tanto tiempo. Un bróker de Toronto comentaría durante el juicio, he visto a prospectores soltar el taladro como si les quemase y salir pitando hacia la correduría de bolsa más cercana, o bien, coger el teléfono y llamar a Toronto. Después de dicha llamada, continuó, la credibilidad del informador sobre acciones con un gran crecimiento esperado depende, al menos durante algún tiempo, del grado de cercanía que pueda demostrar con respecto al excavador que ha realizado el hallazgo, igual que la credibilidad de un informador en un hipódromo depende de que pueda demostrar su cercanía a un jinete o un caballo. Según los rumores, Texas Gulf ha estado operando durante los últimos días en la zona de Kid Township, donde al parecer se han avistado numerosos taladros de excavación, informó el 9 de abril Tenor Terminer, un periódico semanal de gran influencia en el sector minero, y al día siguiente el Daily Star de Toronto señaló que Tim Minns estaba, rebosante de excitación, y que, la palabra mágica en cada esquina y cada plaza es Texas Gulf. Los teléfonos de la sede central de la empresa en Nueva York no paraban de sonar porque los accionistas llamaban una y otra vez para solicitar frenéticamente confirmación de los rumores, pero los operadores se negaban fríamente a decir nada. El día 10, el presidente Stephens quiso intentar atajar los rumores y buscó el consejo de uno de sus socios más leales y de confianza, Thomas Sanlamón, miembro senior del Consejo de Administración de Texas Gulf, antiguo socio de segunda generación de JP Morgan, donde había ocupado varios puestos relevantes, especialmente en su filial Morgan Guaranty Trust Company, y cuyo nombre llevaba mucho tiempo muy ligado a Wall Street. Stephens confesó a Lamón lo que había estado ocurriendo al norte de Tim Minns, primera noticia del asunto para Lamón, dejó claro que en su opinión aún no había suficientes evidencias como para justificar tanta emoción, y le preguntó qué se podía hacer ante tanta información exagerada. Mientras las noticias no salgan de los periódicos canadienses, no habrá ningún problema, respondió Lamón, aunque añadió que, si se filtraba la noticia a los periódicos de Estados Unidos, lo mejor sería llevar a cabo un comunicado de prensa para aclarar las cosas, sobre todo con el fin de evitar fluctuaciones injustificadas en el mercado de valores. Pues bien, al día siguiente, sábado 11 de abril, los informes llegaron a la prensa estadounidense, y lo hicieron a lo grande. Dos de los periódicos más importantes del país, The Times y The Herald Tribune, publicaron sendos artículos sobre el descubrimiento de Texas Gulf, y este último en su portada, afirmando que se trataba del, hallazgo minero más importante desde la aparición de oro en Canadá hace ya más de 60 años. Tras leer tales artículos, probablemente con ojos desorbitados, Stevens notificó a Fogarty que tenían que enviar un comunicado a la prensa a tiempo para ser publicado en los diarios del lunes, por lo que a lo largo del resto del fin de semana Fogarty y un equipo de empleados de la empresa se afanaron en redactar uno a toda prisa. Mientras tanto, la actividad no cesaba en Kidd-55. Por el contrario, testimonios posteriores afirmaron que durante el sábado y el domingo se siguieron extrayendo muestras con altas concentraciones de cobre y zinc, por lo que a cada hora que pasaba el valor de la posible mina se incrementaba considerablemente. Sin embargo, Fogarty no se comunicó con Tim Minns esos días, por lo que la declaración que él y sus colegas enviaron a la prensa no estaba totalmente actualizada con los últimos datos. Fuese por esta razón o por alguna otra, el comunicado no trasladaba la idea de que Texas Gulf había encontrado un nuevo filón de Comstock, sino que tachaba de exageradas y poco fiables a las informaciones publicadas hasta el momento, lo único que admitía era que efectivamente se habían realizado, algunas prospecciones en una propiedad cercana a Tim Minns, que habían llevado a determinar que se requerirían, más excavaciones para evaluar correctamente las posibilidades mineras del terreno, pues, las realizadas hasta el momento no habían resultado, totalmente concluyentes. En resumen, y en cierto modo repitiéndose un poco, el comunicado terminaba diciendo, el trabajo realizado hasta la fecha no ha sido suficiente como para alcanzar conclusiones definitivas. Resulta obvio que el gran público interiorizó totalmente la idea sugerida, o más bien expresada con bastante claridad, en los periódicos del lunes por la mañana, ya que las acciones de Texas Gulf no cotizaron al elevado nivel que uno hubiese esperado basándose solo en los entusiastas artículos de The Times y The Herald Tribune. Este precio, que el anterior mes de había oscilado en torno a 17 grados 18 dólares por acción y había ido creciendo con los rumores hasta un poco por encima de 30, comenzó su actividad del lunes en la bolsa de Nueva York a 32, un aumento de casi dos puntos respecto del precio de cierre del viernes, pero enseguida cambió de dirección y cayó hasta los 37 octavos al final del día, y continuó cayendo durante los dos días siguientes hasta alcanzar un mínimo de 28 y 7 octavos al cierre del miércoles. Evidentemente, los inversores y operadores financieros habían quedado bastante impresionados por el prudente estado de ánimo de Texas Gulf expresado en su comunicado. Sin embargo, durante esos mismos tres días, los empleados de la empresa en Canadá y en Nueva York estuvieron mucho más animados, el lunes 13, el mismo día en el que se publicó el discreto comunicado de prensa, en Kidd menos 55 se completó el agujero de extracción más grande ordenado por Mollison, los más pequeños continuaron su proceso, y un reportero de Tenor Terminer visitó la zona y entrevistó a Olic, a Dark y al propio Mollison. Analizadas en retrospectiva, estas declaraciones dejan muy claro que, a diferencia de lo expresado por los autores del comunicado de prensa, los presentes en Kidd menos 55 ya estaban seguros de que lo que tenían entre manos era en efecto una mina muy rentable, y una considerablemente grande. Sin embargo, el mundo no lo sabría hasta el jueves por la mañana, cuando la siguiente edición del Miner apareció en los buzones de sus suscriptores y en los kioscos de prensa. El martes por la tarde, Mollison y Olic volaron a Montreal con la intención de asistir al Congreso Anual del Instituto Canadiense de Minería y Metalurgia, encuentro que suele reunir a varios cientos de profesionales del sector de la extracción y la inversión minera, pero al llegar al hotel que en Elizabeth, donde se celebraba el Congreso, y ser recibidos como si fuesen estrellas de cine, se quedaron atónitos. Resultaba obvio que los rumores del hallazgo de Texas Gulf habían corrido como la pólvora y todo el mundo quería ser el primero en recibir información de primera mano, de hecho, incluso se había instalado un equipo de cámaras de televisión con el único propósito de registrar los comentarios que pudiesen ofrecer los emisarios de Tim Min's. Dado que no estaban autorizados a comentar absolutamente nada sobre el tema a la prensa, Mollison y Olic se apresuraron a escapar del que en Elizabeth como alma que lleva el diablo, y pasaron la noche en el motel del aeropuerto de Montreal. Al día siguiente, miércoles 15, volaron de Montreal a Toronto acompañados por el ministro de Minas de la provincia de Ontario y por su adjunto, y durante el trayecto les informaron de todo lo llevado a cabo en KID, 55. Al escuchar cómo estaba la situación, el ministro les dijo que su intención era aclarar las cosas realizando una declaración pública sobre el tema cuanto antes, y con la ayuda de Mollison se puso inmediatamente a redactar tal declaración, que básicamente diría, de acuerdo con la información disponible Texas Gulf Sulpur está en condiciones de declarar que ha encontrado un yacimiento mineral de zinc, cobre y plata de considerables dimensiones, el cual será desarrollado y puesto en condiciones de producir a la mayor brevedad posible. Mollison y Olic se quedaron con la idea de que el ministro llevaría a cabo esta declaración en Toronto a las 11 de la noche de ese mismo día en la radio y la televisión, por lo que las noticias sobre Texas Gulf pasarían a ser de dominio público unas horas antes de la edición de Tenor Terminer del día siguiente. Sin embargo, por razones que nunca quedaron muy claras, la declaración no se produjo aquella noche. En el cuartel general de Texas Gulf, citó en el número 200 de Park Avenue, Nueva York, había una sensación similar a la de una crisis en ciernes. La empresa tenía casualmente programada para el jueves por la mañana una de las reuniones mensuales ordinarias del Consejo de Administración, y el lunes uno de sus miembros, Francis G. Coates, que vivía en Houston, Texas, y que no sabía nada del asunto del kit menos 55, había llamado por teléfono a Stephens para preguntarle si su asistencia era necesaria, a lo que Stephens le respondió que era imprescindible, aunque sin especificar por qué. Con el paso de las horas se fueron filtrando noticias cada vez más positivas procedentes de la zona de excavación, y el miércoles los ejecutivos de Texas Gulf decidieron que había llegado el momento de efectuar un nuevo comunicado, que se ofrecería en una rueda de prensa, fijada para el jueves por la mañana, justo después de la reunión del Consejo, por lo que Stephens, Fogarty y David Majestad Crawford, secretario de la empresa, se encargaron de la redacción del comunicado esa misma tarde. En esta ocasión, la información estaría actualizada con los últimos datos disponibles, y además el texto, felizmente, no contenía ni repeticiones ni equivocaciones, en esencia, decía lo siguiente, la Texas Gulf Sulpur Company ha descubierto un gran yacimiento de zinc, cobre y plata en los alrededores de Timbins. Se han completado siete agujeros de exploración que revelan la existencia de una beta de al menos 250 metros de largo, 90 metros de ancho y unos de 200 metros de profundidad. Se trata de un hallazgo extraordinario, y las estimaciones preliminares calculan unas reservas de más de 25 millones de toneladas de mineral. A modo de justificación de la gran diferencia entre este comunicado y el publicado tres días antes, se declaró que ahora se disponía de, muchos más datos, y desde luego era un hecho innegable que el valor de la beta de una reserva de tal importancia no era de 250 millones de dólares, como se había calculado una semana antes, sino de una cantidad varias veces mayor. A lo largo de aquel frenético día en Nueva York, el ingeniero Clayton y el secretario Crawford encontraron el tiempo para llamar a sus brókeres y les ordenaron la compra de acciones de Texas Gulf, 200 en el caso de Clayton, 300 en el de Crawford, aunque este último pronto decidió que no había comprado las suficientes, por lo que poco después de las 8 de la mañana del día siguiente llamó de nuevo y duplicó su orden. Así pues, el jueves 16 de abril de 1964 se publicó por fin la primera confirmación oficial del hallazgo de Tim Minx, y la noticia se propagó con rapidez por el mundo financiero de Norteamérica, aunque de manera algo errática. Entre las 7 y las 8 de la mañana, los carteros y los kioscos de Toronto comenzaron a distribuir copias de Tenor Terminer con el artículo redactado por el reportero que había visitado Kid-55, en el que describía el descubrimiento sin escatimar jerga propia del sector de la minería, aunque también definiéndolo como, en palabras comprensibles para todo el mundo, un brillante éxito de la prospección minera, y, una gran mina de zinc, cobre y plata. Casi al mismo tiempo, numerosos ejemplares del miner estaban ya de camino hacia los suscriptores residentes al otro lado de la frontera con Estados Unidos, en especial hacia Detroit y Buffalo, aunque, entre las 9 y las 10, algunos llegaron también hasta Nueva York. Sin embargo, en muchos de estos sitios la aparición física de la noticia en el periódico fue precedida por informes telefónicos sobre su contenido, enviados desde Toronto, y a las 9.15 la noticia de que Texas Gulf había dado en el blanco era la comidilla de todas las corredurías de bolsa de Nueva York. Un broker de una oficina de E.F.U. Tony Company incluso se quejó más tarde de que sus colegas habían estado tan ansiosos por comentar largamente por teléfono la gran noticia del día que casi no le habían dejado comunicarse con sus clientes, aunque finalmente pudo llamar a dos de ellos, un matrimonio que gracias a su rápido consejo pudo obtener un buen beneficio en muy poco tiempo, concretamente, 10.500 dólares en menos de una hora. «Está claro que me he equivocado de oficio», comentó el juez Bonsal al enterarse de la noticia. «Oh, como dijo Wieland Wagner, nieto del famoso compositor, en otro contexto, voy a ser muy claro, Wall Street es el balaya». Cuando la noticia llegó a la propia bolsa de Nueva York, los operadores financieros que se encontraban desayunando en el Luncheon Club la degustaron tanto o más que sus tostadas y sus huevos fritos. En la reunión del Consejo de Administración de Texas Gulf, celebrada en Parc Avenue 200, que comenzó a las 9 en punto, los asistentes pudieron leer el nuevo comunicado que en breve se haría llegar a los medios, y Stephens, Fogarty, o Licky Mollison, como representantes del equipo de excavación, contestaron a todas las preguntas sobre el hallazgo de Tim Minns que les fueron planteadas. Stephens comentó además que el ministro de Minas de Ontario lo había anunciado públicamente en Toronto la tarde anterior, lo cual no era cierto, aunque fue un error no intencionado, ya que como se ha dicho la intención original era que así fuese, de hecho, el ministro estaba comunicando la noticia en la sala de prensa del Parlamento de Ontario casi al mismo tiempo que Stephens se estaba dirigiendo a sus colegas. La reunión finalizó sobre las 10, y a continuación, sin que los presentes tuvieran siquiera que levantarse de sus asientos, un grupo de reporteros, 22 representantes de la mayoría de los principales periódicos y revistas de Estados Unidos, tanto generales como financieros, entró en la sala para la rueda de prensa. Stephens repartió en persona a todos ellos una copia del comunicado y, cumpliendo con un curioso ritual que suele llevarse a cabo en esta clase de actos, lo leyó en voz alta ante los presentes. Sin embargo, mientras se encontraba ofreciendo su redundante recital, varios reporteros comenzaron a ausentarse de la sala, o, como diría más tarde Lamón, comenzaron a filtrarse por la puerta como gotas de agua, para llamar a sus publicaciones e informar cuanto antes de la sensacional noticia. Durante la parte final de la rueda de prensa, en la que se mostraron unas cuantas diapositivas en color de la zona de excavación, así como unos pequeños fragmentos de las muestras extraídas, comentados por Olic, se filtraron aún más reporteros, y cuando terminó por fin, alrededor de las 10.15, tan solo quedaban unos pocos de todos los que habían asistido. Por supuesto, tal desbandada no significaba que la noticia hubiese sido un fracaso, sino más bien todo lo contrario, una rueda de prensa es uno de los pocos, espectáculos, en los que el éxito es en cierto modo directamente proporcional al número de personas que se marchan antes de que termine. Las acciones realizadas por dos de los vicepresidentes de Texas Gulf, Coates y Lamón, durante la siguiente media hora más o menos fueron las que suscitaron la parte más controvertida de la querella de la SEC, y dado que actualmente esta controversia se ha incluido en la propia legislación, es muy probable que tales acciones sean objeto de estudio por parte de los operadores financieros, durante al menos una generación, para saber qué deben hacer para salvarse, o al menos que no deben hacer si no quieren ser condenados. La esencia de la controversia fue el tiempo, o más concretamente el tiempo empleado por Coates y Lamón en la propagación de la noticia de Texas Gulf a través del servicio de noticias del Dow Jones, el conocido sistema de transmisión inmediata utilizado por la inmensa mayoría de la comunidad inversora. En Estados Unidos existen muy pocas empresas financieras que no estén suscritas a este servicio, y su prestigio es tan grande que en muchos círculos financieros no se considera que una información es de dominio público hasta el preciso momento en que aparece en la banda ancha de dicho servicio. En aquella mañana de abril, no solo había un reportero del Dow Jones entre los asistentes a la rueda de prensa, sino que este fue uno de los primeros en salir de la sala para informar de la noticia a su sede central. Según su propio testimonio, este reportero hizo su llamada entre las 10.10 y las 10.15, y normalmente una noticia de semejante calibre no tardaría más de dos o tres minutos en empezar a imprimirse en los teletipos de todas las empresas financieras del país, sin embargo, lo cierto es que la noticia de la Texas Gulf Company no empezó a aparecer en las bandas anchas hasta las 10.54, unos inexplicables 40 minutos más tarde. El misterio de los teletipos perezosos, al igual que el misterio del anuncio del ministro de Minas, quedó sin resolver en el juicio por ser considerado irrelevante. Al parecer, un interesante aspecto de las reglas de la evidencia es su curiosa tendencia a dejar algunas cosas a la imaginación. Coates, el texano, fue el primer vicepresidente en iniciar el que en su momento difícilmente podía haber imaginado que llegaría a ser un acontecimiento históricamente significativo. Bien justo antes o bien inmediatamente después del final de la rueda de prensa, Coates se dirigió a una habitación anexa a la sala, desde donde llamó por teléfono a su yerno, Ora Freda Emiseguer, que trabajaba como broker en Houston, y, tal y como confesaría en el juicio, le reveló el descubrimiento de Texas Gulf, añadiendo que había preferido esperar hasta, después del comunicado público, porque era, demasiado viejo para tener problemas con la SS. Acto seguido, ordenó la compra de 2.000 acciones de Texas Gulf a nombre de cuatro asociaciones familiares de las que era administrador, aunque no beneficiario personal. El precio de las acciones había empezado su cotización bursátil 20 minutos antes a una fracción por encima de 30 puntos si lo había hecho con una moderada tendencia al alza, pero en aquel momento estaba subiendo a gran velocidad, sin embargo, a Emiseguer actuó con rapidez y se las arregló para comprar todas las acciones solicitadas por Coates a un precio situado entre 31 y 31 y 5 octavos puntos, haciendo llegar la orden a su colega sobre el parqué mucho antes de que las extrañamente demoradas noticias empezasen a aparecer en la banda ancha. Lamont, con un estilo más típico de Wall Street que de Texas, hizo su jugada con decisión, pero con una parsimonia elegante y casi lánguida. En lugar de salir de la sala de inmediato tras la conclusión de la rueda de prensa, se quedó en ella durante casi 20 minutos sin hacer gran cosa, fui de aquí para allá escuchando las charlas de algunos grupos que se habían formado, y dando alguna que otra palmada en la espalda, recordaría más tarde. Entonces, sobre las 10.40, se dirigió tranquilamente a un teléfono y llamó a su amigo y colega de la Morgan Guaranty Trust Company, Longstreet Hinton, vicepresidente ejecutivo de la entidad y director de su departamento de fideicomisos. En algún momento de esa misma semana, Hinton le había preguntado a Lamont si, como miembro del Consejo de Administración de Texas Gulf, podía arrojar alguna luz sobre los rumores del hallazgo de un filón mineral que estaban apareciendo en la prensa, y Lamont le había respondido que no podía. Sin embargo, como recordaría después, en esa ocasión Lamont le dijo a Hinton, que había noticias sobre Texas Gulf Sulpur que habían salido o que saldrían en breve en el teletipo que sin duda le interesarían. «¿Son buenas?», preguntó Hinton, y Lamont replicó que, «bastante buenas», o «muy buenas». Ninguno de los dos hombres se mostró seguro en el juicio sobre cuáles fueron las palabras exactas, pero en realidad da igual, ya que, en el lenguaje de los banqueros de Nueva York, «bastante bueno», significa «muy bueno». En cualquier caso, Hinton no siguió el consejo de comprobar la banda ancha del Dow Jones, a pesar de que se encontraba a menos de cinco metros de un teletipo, sino que en vez de eso llamó inmediatamente al departamento financiero de la entidad y solicitó la cotización de mercado de Texas Gulf, y una vez la hubo obtenido ordenó la compra de 3.000 acciones en nombre del hospital de Nassau, del que era el tesorero. Todo este proceso se produjo en apenas dos minutos desde que Lamont abandonara la rueda de prensa, la llamada de Lamont a Hinton, y la solicitud y ejecución de la orden de este último. El hospital de Nassau ya era propietario de las acciones de Texas Gulf antes de que Hinton hubiese podido ver la noticia en la banda ancha, si es que hubiese estado comprobándola. Sin embargo, no la estaba siquiera mirando, ya que se encontraba muy ocupado con otros asuntos. Tras efectuar la orden del hospital, se dirigió con toda rapidez al despacho del encargado de los fondos de pensiones y le sugirió que comprase acciones de Texas Gulf para sus fondos. En menos de media hora, la entidad había adquirido ya más de 7.000 acciones para sus diversas cuentas, 2.000 de ellas antes de que la noticia apareciera por fin en la banda ancha, y el resto mientras estaba apareciendo o durante los minutos siguientes. Algo más de una hora y media después, a las 12.33 pm, Lamont compró a su vez otras 3.000 acciones para él mismo y para varios miembros de su familia, a un precio de 34 dólares la acción, pues para entonces ya habían subido bastante, y así continuaría durante días, meses y años. Esa misma tarde cerró a 36 y tres octavos, y tan solo un mes después alcanzó un precio de 58 y tres octavos, y a finales de 1966, cuando comenzó la distribución comercial de los minerales hallados en Kidd-55 y se esperaba que la enorme nueva mina representase la décima parte de la extracción anual canadiense de cobre y casi la cuarta parte de la de zinc, el precio ya era de más de 100 dólares por acción. Así pues, todo aquel que había comprado acciones de Texas Gulf entre el 12 de noviembre de 1963 y la mañana, o incluso el mediodía, del 16 de abril de 1964, logró como mínimo multiplicar por tres su inversión. Posiblemente, el aspecto más llamativo del juicio de la Texas Gulf, aparte del hecho de que el juicio en sí se llevase a cabo, fue la gran variedad de acusados que se sucedieron ante el juez Bonsal, desde un prospector de minas de mirada intensa como Clayton, un galés de pura cepa graduado en ingeniería por la Universidad de Cardiff, hasta dos vigorosos y agobiados jefes corporativos como Fogarty y Stephens, pasando por un texano chanchullero como Coates y un refinado bramán de las finanzas. Como Lamont. Darké, que había dejado su puesto en Texas Gulf poco después de abril de 1964 para convertirse en un inversor privado, no está claro si tomó la decisión debido a ciertas ganancias financieras, se negó a participar en el juicio alegando que su nacionalidad canadiense le situaba fuera de la jurisdicción de un tribunal de Estados Unidos, y la SS se quejó profusamente sobre esta negativa. La defensa, sin embargo, insinuó desdeñosamente que en realidad la SS, en tanto que parte demandante, estaba encantada con la ausencia de Darké, ya que ello permitía ofrecer una imagen de él como un mefistófeles en la sombra. La SS, justo después de que su propio abogado, Frank Kekennamer Jr., anunciase su intención de «hacer pública y vituperar la mala conducta de los acusados», solicitó al tribunal que prohibiese por mandato judicial que Fogarty, Mollison, Clayton, Ollick, Darké, Crawford y varios otros empleados de Texas Gulf, que habían adquirido acciones u opciones de compra entre el 8 de noviembre de 1963 y el 15 de abril de 1964, llevasen a cabo, acción alguna que constituya o pueda constituir un fraudeo. Engaño para con otras personas en relación con la compra o venta de títulos financieros, y además, y aquí es precisamente donde se comenzaba a abrir un terreno legal totalmente nuevo, solicitó también que dictaminase que los acusados compensasen económicamente a todas aquellas personas supuestamente estafadas al adquirir para ellos mismos acciones u opciones de compra basándose en una información privilegiada. La SS también sostenía que el pesimista comunicado de prensa publicado el 12 de abril se había redactado de manera deliberadamente falaz y engañosa, por lo que se debería prohibir también a Texas Gulf que pudiese realizar cualquier declaración falsa y omitir cualquier dato verdadero sobre un hecho material. Aparte de la más que probable pérdida de prestigio profesional, el cuid de todo el asunto residía en el hecho de que si se materializaba tal sentencia se abriría la posibilidad de que también pudiera iniciar acciones legales contra la empresa cualquier accionista que hubiese vendido sus acciones de Texas Gulf a cualquier persona entre el primer y el segundo comunicado, y dado que las acciones que cambiaron de manos durante ese periodo se contaron por millones, se trataba de un cuid considerablemente grande. Aparte de los tecnicismos legales, el abogado de los acusados basó su defensa de las tempraneras compras internas principalmente en el argumento de que la información recabada por el primer agujero practicado en noviembre no había ofrecido una seguridad completa de la existencia de una mina rentable, sino tan solo una posibilidad razonable, y para reforzar este argumento hizo desfilar ante el juez a un verdadero ejército de expertos en minería, que testificaron la notoria volubilidad de las primeras prospecciones, algunos de ellos llegaron incluso a afirmar que de no haber encontrado nada ese primer agujero podía haber supuesto un enorme gasto sin compensación alguna para la empresa. Casi todas las personas que habían adquirido acciones u opciones de compra durante el invierno insistieron en que ese primer agujero tuvo poca o ninguna influencia en su decisión, sino que se habían basado en la sensación general de que Texas Gulf constituía una buena inversión en la coyuntura del momento. Solo una de ellas, Clayton, se desmarcó de la declaración general atribuyendo su repentino deseo de convertirse en un importante accionista al hecho de que acababa de casarse con una mujer adinerada. La SEC, por su parte, respondió con su propio desfile de expertos, que afirmaron que la composición de la primera muestra demostraba que la probabilidad de que efectivamente existiese una mina rentable era extremadamente elevada, y que por tanto aquellas personas que tuvieron acceso a esta información habían estado en posesión de un hecho material. Tal y como declaró con bastante ironía su abogado en un informe posterior al juicio, el argumento de que los acusados tenían derecho a comprar acciones antes de que hubiese una confirmación absoluta sobre la existencia de una mina es equivalente a decir que no es injusto apostar por un caballo al que se le ha inyectado un estimulante ilegal porque cabe la posibilidad de que en la recta final caiga muerto por el esfuerzo, aunque declinó comentar la pertinencia de su analogía equina. Y en cuanto al comunicado pesimista del 12 de abril, la SEC hizo gran hincapié en el hecho de que Fogarty, el principal responsable de su redacción, se había basado en información obtenida casi 48 horas antes de su envío a los periódicos, a pesar de que en aquel momento la comunicación entre Kid menos 55, Tim Mincy Nueva York era relativamente buena, y expresó la opinión de que, la explicación más indulgente de este extraño comportamiento es que al doctor Fogarty simplemente no le preocupaba mucho ofrecer a los accionistas de Texas Gulf y a los inversores en general un informe desalentador basado en información obsoleta. Sin hacer mucho caso a la cuestión de la obsolescencia, la defensa sostuvo que el comunicado, establecía con exactitud el estado de la prospección en opinión de Stephens, Fogarty, Mollison, o Leakey Clayton, que, el problema fue claramente una evaluación errónea sin mala fe, y que la empresa se había encontrado en una posición particularmente difícil y sensible, pues si hubiera emitido un informe excesivamente optimista que después hubiese resultado ser exagerado y hubiese ofrecido falsas. Esperanzas podía haber sido acusada también de fraude. Tras considerar la cuestión crucial de si la información obtenida en la primera prospección podía constituir un, hecho material, el juez Bonsal llegó a la conclusión de que en tales casos la definición de materialidad debería ser más bien conservadora, señalando que se trataba de una cuestión de política pública, en nuestro sistema de libre empresa, es importante alentar a todos los presidentes, directores, ejecutivos y empleados a que adquieran acciones de su propia empresa, pues ello. Beneficia tanto a los accionistas como a la empresa propiamente dicha. Basándose por tanto en una definición conservadora, el juez dictaminó que hasta la tarde del 9 de abril, cuando las muestras extraídas de tres agujeros distintos establecieron ya fuera de toda duda el considerable tamaño del yacimiento, la información material no había sido concluyente, y que por tanto todas las decisiones de adquisición de acciones y opciones de compra por parte del personal de la empresa se habían basado en simples, conjeturas sobre un buen estudio del terreno. Poco después, un periodista que no estuvo para nada de acuerdo con el veredicto del juez comentaría con Sorna en una de sus columnas que los conjeturadores habían estudiado tanto el terreno que se habían graduado summa cum laude. Y en el caso de Dark, el juez Bonsal admitió que era altamente probable que las compras llevadas a cabo por todos sus aconsejados y subaconsejados durante los últimos días de marzo se debiesen a quedar que les avisó de que en breve se volvería a excavar en la zona Kidd-55, pero incluso en tal caso, de acuerdo con la lógica del juez, no existía aún información material, por lo que técnicamente no era un hecho que se pudiese aprovechar ni comunicar. Así pues, los estudiosos conjeturadores que habían adquirido acciones y opciones antes del 9 de abril quedaron absueltos, así como los que hicieron recomendaciones de compra, pero Clayton y Crawford, que habían cometido la imprudencia de ordenar la compra de acciones el día 16, se enfrentaron a muchos más problemas. Aunque el juez no encontró evidencias de que su intención fuese engañar o estafar a nadie, habían llevado a cabo sus compras sabiendo ya perfectamente que se había encontrado un gran yacimiento que multiplicaría el valor de su empresa y que no sería anunciado públicamente hasta el día siguiente, esto es, con información privilegiada material. Esto significaba que habían violado la regla 10-5, y que presumiblemente se les prohibiría oficialmente volver a hacerlo nunca más, y se les obligaría a ofrecer compensaciones económicas a aquellas personas a las que habían comprado las acciones aquel 16 de abril, suponiendo, por supuesto, que tales personas pudiesen ser identificadas y localizadas, ya que la complejidad del comercio financiero suele ser tal que no siempre resulta fácil averiguar con quién se ha llevado a cabo cada transacción concreta. La ley vigente es, y probablemente debería continuar siéndolo, y realmente humanística, a sus ojos, las empresas son personas, las bolsas financieras son mercados de barrio en los que los compradores y los vendedores regatean cara a cara los precios de las mercancías, y los ordenadores casi no existen. Por último, en lo referente al comunicado de prensa del 12 de abril, en retrospectiva el juez lo encontró, sombrío, e, incompleto, pero en su opinión había cumplido su objetivo de corregir los exagerados rumores que habían estado apareciendo durante los días previos, concluyendo que la SEC no había logrado demostrar que fuese confuso, falaz o engañoso. Por lo tanto, desestimó la queja de que Texas Gulf había intentado desviar la atención de sus accionistas y de los inversores. Hasta ese momento, la SEC tan solo había logrado ganar dos juicios de los muchos en los que había participado, y al parecer el derecho de un minero a soltar su taladro y correr a llamar a su broker continuaba siendo poco menos que sagrado, o al menos siempre que hubiese hecho un primer agujero. No obstante, aún quedaba por aclarar el asunto que sin duda más afectó a los accionistas, a los operadores financieros y a la economía nacional en general, y no solo a los miembros de grupos corporativos de la explotación minera, las actividades que Coates y Lamont llevaron a cabo el 16 de abril. Y su importancia residía en el hecho de que se centraba en la cuestión de cuándo exactamente una información deja de ser interna y pasa a ser de dominio público a ojos de la ley. Esta cuestión nunca había sido calibrada con tanta exactitud como ahora se pretendía, por lo que la sentencia final de este aspecto del juicio de Texas Gulf se convertiría instantáneamente en jurisprudencia legal, al menos hasta ser reemplazada por otra sentencia más refinada. En opinión de la SEC, las compras de acciones por parte de Coates y el circunspecto consejo ofrecido por Lamont Ainton durante su conversación telefónica constituían un uso ilegal de información privilegiada, ya que se llevaron a cabo antes del anuncio del hallazgo del filón en la banda ancha del Dow Jones, un anuncio que los abogados de la SEC consideraban como el verdaderamente, oficial, aunque lo cierto es que ninguna autoridad, aparte de la costumbre, reconoce al servicio de noticias del Dow Jones como un servicio oficial, por mucho que a éste le gustaría serlo. Sin embargo, la SEC fue aún más allá, sosteniendo que incluso si las llamadas telefónicas de ambos vicepresidentes se hubiesen realizado después del susodicho anuncio, oficial, seguirían siendo deshonestas e ilegales a menos que hubiese transcurrido un tiempo prudencial que permitiese que la noticia fuese absorbida por todos los miembros de la comunidad de inversores que no tuvieron la suerte de asistir a la rueda de prensa o de comprobar la información de la banda ancha en el momento. Adecuado. La defensa, por su parte, tenía una visión de los hechos bastante distinta, pues en su opinión, lejos de ser culpables independientemente de si habían actuado antes o después del anuncio del teletipo, sus clientes eran inocentes en cualquiera de los dos casos, en primer lugar, sostenían sus abogados, Coates y Lamont tenían sobradas razones para considerar que la noticia ya era pública, ya que Stephens había dicho durante la reunión del Consejo que el ministro de Minas de Ontario la había anunciado la tarde anterior, por lo que ambos actuaron de buena fe, y en segundo lugar, continuaron, el elevado volumen de rumores que circulaban por las agencias financieras y la conmoción detectada en la bolsa a primera hora de la mañana sin duda demostraban que en la práctica la noticia ya era efectivamente de dominio público, gracias a Tenor Terminer y al boca a boca, bastante antes de que apareciese en el teletipo y antes de que se produjesen las cuestionadas llamadas telefónicas. Los abogados de Lamont argumentaron además que en ningún caso su cliente había aconsejado a Hinton comprar acciones de Texas Gulf, sino simplemente echar un vistazo a la banda ancha, un acto inocente en recomendación y en realización, y que lo que Hinton había hecho había sido enteramente por su propia voluntad. En suma, los letrados de ambas partes no sólo tenían opiniones opuestas a la hora de establecer si se habían quebrantado las normas, sino que ni siquiera se pusieron de acuerdo en cuáles eran tales normas, de hecho, uno de los argumentos de la defensa fue precisamente que la SEC estaba solicitando al tribunal que crease de la nada nuevas normas y las aplicase de forma retroactiva, mientras que la acusación insistió en que se estaba limitando a pedir que se aplicase una regla ya antigua, la 10 Bytes. 5. En una interpretación generalista, al estilo del marqués de Kingsbury. Cerca del final del juicio, los abogados de Lamont crearon un pequeño revuelo en la sala al presentar una prueba documental sorpresa, un detallado mapa de Estados Unidos marcado con numerosos puntos de colores, azules, rojos, verdes, dorados, plateados. Cada uno de estos puntos, anunciaron triunfalmente, representaba un lugar donde la noticia de Texas Gulf ya era conocida antes de la llamada de su cliente o de su aparición en la banda ancha. Cuando el juez preguntó a qué empresas correspondían los puntos, la defensa reconoció que todos menos ocho de los puntos de colores representaban sedes de la correduría de bolsa propiedad de Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Smith, que había recibido y transmitido la noticia a las 12.29. Sin embargo, aunque es posible que la revelación del escaso alcance en la práctica del esparcimiento de la noticia mitigase la fuerza legal del mapa, al parecer no mitigó su impresión estética en el magistrado. Un mapa realmente bonito, exclamó, mientras los abogados de la SEC echaban humo por la rabia y la frustración, y cuando uno de los orgullosos abogados defensores se percató de que había un par de localidades que no habían sido marcadas y señaló que en realidad debería haber aún más puntos de colores, el desconcertado juez Bonsal sacudió la cabeza y comentó que sería prácticamente imposible incluirlos, puesto que ya se habían utilizado casi todos los colores existentes. La paciente espera de Lamont hasta las 12.33 para comprar acciones para sí mismo y para su familia, casi dos horas después de su llamada a Hinton, no impresionó demasiado a la SEC, y fue precisamente en este punto en el que la comisión asumió su postura más pionera y vanguardista, pues solicitó al juez una sentencia que se adentrase sin temor en la jungla legal del futuro. Tal y como se recogió posteriormente en las actas de la propia SEC, en opinión de la comisión, los poseedores de información interna siempre tienen el deber de abstenerse de realizar transacciones con títulos financieros hasta que transcurra un lapso de tiempo razonable tras la publicación de dicha información, durante el cual la industria financiera, los accionistas y los inversores puedan evaluar el alcance de la noticia y actuar en consecuencia. Todo miembro de una empresa debe esperar al menos hasta que la información haya tenido el tiempo de llegar hasta el inversor medio y éste haya tenido la oportunidad de ponderarla. En el caso de la Texas Gulf, arguyó la SEC, una hora y 39 minutos tras la primera transmisión de la banda ancha no se consideraría tiempo suficiente para tal evaluación, como lo demostraba el hecho de que por entonces el enorme incremento en el precio de las acciones de la empresa aún no había hecho más que empezar, por tanto, las compras de la mona a las 12.33 violaron claramente la ley del mercado de valores. ¿Cuál sería entonces un lapso de tiempo razonable, según la SS? Pues ello, dependería del caso concreto, según dijo el abogado de la SS Kenamer en su recapitulación final, en función de la naturaleza de la información privilegiada, por ejemplo, la noticia de un recorte de dividendos probablemente se filtraría de manera casi instantánea incluso en el cerebro del inversor menos espabilado, mientras que la apreciación de una noticia tan inusual y abstrusa como la relativa a Texas Gulf podría llevar varios días, o incluso semanas. Según Kenamer, sería, una tarea casi imposible formular una serie inamovible de reglas que pudiesen aplicarse en todas las situaciones de este tipo. Por tanto, de acuerdo con el marco legal sugerido por la SEC, la única forma en la que un miembro de una empresa podría saber si había esperado lo suficiente antes de comprar acciones de su empresa sería presentarse ante un tribunal y escuchar la decisión de un juez. La defensa de Lamont, liderada por Siglo Azar Gillespie, rebatió esta opinión con el mismo celo, por no decir júbilo, que había marcado su incursión en la cartografía. Primero, dijo Gillespie, la SEC había afirmado que la llamada de Coates a Amy Seguer y la de Lamont Ainton habían sido un error porque se habían realizado antes del anuncio de la noticia en la banda ancha, y después había dicho que la compra posterior de Lamont había sido un error porque se había hecho después de dicho anuncio, pero no lo bastante después. Si ambas líneas de acción aparentemente opuestas constituían fraude, ¿cuál era la conducta correcta? La SEC parecía querer crear reglas a su gusto según avanzaba el juicio, o más bien que el tribunal las creara en su lugar. Tal y como declaró formalmente Gillespie, la SEC estaba, pidiendo al tribunal que redacte una norma judicial y que la aplique de forma retroactiva para acusar de fraude al señor Lamont por una conducta que razonablemente consideraba absolutamente correcta. El juez Bonsal se mostró de acuerdo en que tal acusación no se sostenía, y que tampoco lo hacía la afirmación de la SEC de que la noticia no fue de dominio público hasta su aparición en la banda ancha. Por tanto, y basándose en los precedentes legales, asumió una visión restringida del caso y dictaminó que el momento decisivo había sido cuando se entregó y se leyó en voz alta el informe de la noticia a los reporteros, a pesar de que casi nadie de fuera de la empresa, o lo que es lo mismo, casi nadie en absoluto, se enteraron de la misma hasta un tiempo después. Claramente preocupado por las implicaciones de este hecho, el juez añadió que, es posible, como afirma la comisión, que debería establecerse una regla más efectiva que prohíba que los empleados de una empresa puedan aprovechar una información después de su anuncio a la prensa pero antes de que pueda ser absorbida por el público. Sin embargo, no consideró que le competiese a él mismo redactar tal regla, ni determinar si Lamón había esperado o no el tiempo suficiente antes de llevar a cabo su compra de las 12.33. Si se permitiese a los jueces tomar tales decisiones, dijo, no se lograría otra cosa que incrementar la incertidumbre. Una decisión en un caso no sería aplicable a otro caso con circunstancias distintas. Ningún empleado en posesión de información interna sabría con seguridad si ya ha esperado lo suficiente. Si se ha de fijar un periodo de espera, el organismo más apropiado para ello es la propia comisión. Nadie estaba dispuesto a ponerle el cascabel al gato, y en última instancia las acusaciones contra Coates y Lamón fueron desestimadas. La SS recurrió todas las desestimaciones, y Clayton y Crawford, los dos únicos acusados que en opinión del juez habían violado la ley de los mercados de valores, recurrieron a su vez las sentencias en su contra. En su solicitud de apelación, la comisión expuso meticulosamente todas las evidencias existentes y sugirió al tribunal de apelación que el juez Bonsal se había equivocado en su interpretación de la ley, mientras que la solicitud de los abogados defensores de Clayton y Crawford se centró en los posibles efectos perjudiciales de la doctrina subyacente a las sentencias inculpatorias. ¿Acaso esta doctrina no implicaba, por ejemplo, que todo analista financiero que se esfuerza al máximo para averiguar datos poco conocidos sobre empresas concretas, y posteriormente hace su trabajo con gran diligencia recomendando la compra de acciones de tales empresas a sus clientes, podría ser considerado como alguien en posesión de información privilegiada que distribuye consejos ilegales. ¿Acaso no podría esto, reprimir las inversiones del personal de las empresas, así como impedir el flujo de información corporativa hacia los inversores? Es muy posible que así fuese. En cualquier caso, en agosto de 1968, el Tribunal de Apelación de Segunda Instancia de Estados Unidos dictó una sentencia que contradecía totalmente la emitida por el juez Bonsal en todos sus aspectos, excepto en los de la culpabilidad de Crawford y Clayton, que fueron reafirmados. Este Tribunal de Apelación dictaminó que la primera prospección de noviembre si había ofrecido suficiente información material de la existencia de un valioso filón de minerales, y que por tanto Fogarty, Mollison, Darké, Ollick y todos los demás que habían adquirido acciones u opciones de compra de Texas Gulf durante el invierno eran culpables de violación de la ley, que el pesimista informe de prensa del 12 de abril había sido ambiguo y tal vez engañoso, y que Coates se había precipitado de manera deshonesta e ilegal al efectuar sus órdenes de compra justo después de la rueda de prensa del 16 de abril. Tan solo Lamont, cuyos cargos se retiraron tras su fallecimiento, ocurrido poco después de la primera sentencia, y un gerente intermedio de Texas Gulf, John Murray, continuaron exonerados. Esta sentencia constituyó una sonora victoria para la SEC, y la primera reacción de Wall Street fue protestar asegurando que no causaría más que confusión. A pesar de nuevas apelaciones que llegaron hasta el Tribunal Supremo, todo el asunto constituyó un interesante experimento, por primera vez en la historia del mundo, Wall Street tendría que empezar a esforzarse por jugar al póker financiero sin cartas marcadas. 5. Xerox 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 Cuando el primer mimeógrafo, el primer reproductor mecánico de textos escritos apto para uso de oficina, se puso a la venta en 1887, gracias a la producción en masa de la Alteza Beric Company, de Chicago, no fue lo que se dice un enorme éxito. De hecho, el señor Dick, un esleñador que se había cansado de copiar a mano sus listas de precios, había intentado diseñar él mismo una máquina reproductora, y finalmente había comprado los derechos de explotación del ya existente mimeógrafo a su inventor, Thomas Alva Edison, tuvo que hacer frente a un formidable problema. La gente no quería hacer muchas copias de documentos de oficina, dice su nieto Calle Mathius Dick, JR, actual vicepresidente de la Alteza Beric Company, que hoy en día se encarga de la producción y distribución de una variada gama de máquinas copiadoras y multicopiadoras, entre ellas los mimeógrafos. En general, los primeros usuarios del aparato fueron organizaciones no comerciales, como parroquias, escuelas y grupos de boy scouts. Con el fin de atraer a las empresas y a los profesionales, mi abuelo y sus socios tuvieron que realizar un enorme esfuerzo de publicidad resaltando las grandes ventajas que ofrecía la nueva máquina. La reproducción automática y casi instantánea era un concepto totalmente nuevo que muchos encontraban algo inquietante, pues entre otras cosas alteraba completamente los tradicionales patrones de trabajo en oficina. No hay que olvidar que en 1887 la máquina de escribir moderna llevaba en el mercado poco más de una década y su uso no estaba muy extendido, como tampoco lo estaba el del papel carbón, por lo que cuando un empresario o un abogado necesitaba cinco copias de un documento en la mayoría de los casos debía encargar a un copista profesional que las hiciese a mano. La gente solía decir a mi abuelo, para que necesitamos muchas copias de este o aquel documento. No harían más que ocupar espacio, serían una tentación para ojos curiosos, y además un desperdicio de papel. En cierto sentido, los problemas del fundador de la Alteza Vedic Company tal vez tuviesen mucho que ver con el hecho de que durante siglos la noción de hacer copias de materiales gráficos había tenido una pésima reputación, reflejada en los diversos matices atribuidos al sustantivo copia y al verbo copiar en los diccionarios de muchas lenguas. El Oxford English Dictionary, por ejemplo, deja bastante claro que durante esos siglos estas palabras llevaban asociada un aura de engaño, de hecho, desde finales del siglo XVI y hasta finales del XIX copia y falsificación fueron prácticamente sinónimos. A mediados del siglo XVII, el uso medieval del sustantivo copia en el sentido latino de «cantidad» o «abundancia» se había perdido casi por completo, y únicamente su forma adjetivada había permanecido «copioso». Las únicas copias aceptables son aquellas que ponen de manifiesto los defectos de los malos originales», escribió la Rochefoucauld en sus máximas de 1665. «Jamás compres la copia de un cuadro», afirmó dogmáticamente Ruskin en 1857, preocupado no tanto por el engaño sino por la devaluación. Y a menudo la copia de documentos escritos también era objeto de suspicacias, aunque la copia certificada de un documento puede ser aceptable, «la copia de una copia no certificada no será admitida nunca como prueba en el ámbito de la judicatura», escribió Honloque en 1690. Más o menos al mismo tiempo, el sector de la impresión profesional contribuyó al lenguaje con la sugerente expresión «mala copia», y dos siglos después, durante la era victoriana, se puso de moda el hábito de considerar a una cosa o una persona como una pálida copia de otra. A principios del siglo XX, sin embargo, estas actitudes cambiaron completamente, sin duda debido a las necesidades prácticas producto de la creciente industrialización, por lo que la reproducción en las empresas y oficinas comenzó a crecer a un ritmo realmente vertiginoso. Puede parecer algo paradójico que este gran crecimiento coincidiese con el rápido ascenso del teléfono, pero en realidad no lo es tanto, pues a lo largo de la historia se ha demostrado una y otra vez que el aumento de la comunicación entre personas por el método que sea, lejos de limitarse a cumplir su propósito, invariablemente crea la necesidad de más y más comunicación. La máquina de escribir y el papel carbón comenzaron a ser de uso común a partir de 1890, y el mimeógrafo a partir de 1900. Ninguna empresa ni oficina está completa si no cuenta con un mimeógrafo de Edison, alardeó la Dick Company en 1903. En aquel momento ya existían cerca de 150.000 dispositivos en funcionamiento, en 1910, ya eran probablemente más de 250.000, y en 1940, casi medio millón. La máquina de impresión en Offset, una briosa competidora capaz de ofrecer un resultado con mucha mayor calidad que el del mimeógrafo, se adaptó con éxito al uso de oficina durante las décadas de los 30 y los 40, y actualmente es el equipo estándar en la mayoría de las grandes empresas. Sin embargo, al igual que ocurre con el mimeógrafo, en este tipo de impresión debe prepararse una página patrón de todo aquello que se quiera imprimir, un proceso relativamente caro y que consume bastante tiempo, por lo que la impresora en Offset tan solo resulta rentable para realizar copias a gran escala, por tanto, en la jerga del material de oficina, tanto este tipo de impresora como el mimeógrafo no son simples, máquinas copiadoras, sino que se conocen como, multicopistas. Situándose habitualmente la frontera entre una y otra entre 10 y 20 copias. El aspecto en el que la tecnología tardó más en ponerse al día fue en el desarrollo de copiadoras eficientes y económicas. Hacia 1910 comenzaron a aparecer diversos dispositivos fotográficos, entre los que destacaba, y sigue destacando, el Potostat, pero debido a su elevado coste, lentitud y dificultad operativa, su utilidad se limitaba a la copia de planos de arquitectura e ingeniería y de documentos legales. Hasta después de 1950, el único procedimiento realmente práctico y efectivo para copiar un documento comercial fue la redacción del documento en máquina de escribir utilizando papel carbón en lugar de papel normal. Los años 50 fueron los pioneros de las copias mecanizadas de oficina. En muy poco tiempo, el mercado quedó inundado por una oleada de nuevos dispositivos capaces de reproducir la mayoría de los documentos administrativos sin necesidad de utilizar una página patrón de cada uno de ellos, a un coste de sólo unos pocos céntimos la copia, y en un tiempo de menos de un minuto cada una. La tecnología variaba de una máquina a otra, el Thermofax de Minnesota Mining y Manufacturing, introducido en 1950, utilizaba un papel de copia sensible al calor, el Dialamatic Autostat, 1952, de American Photocopy se basaba en el refinamiento de la fotografía estándar, el Verifax, 1953, de Estman Kodak usaba un método llamado, transferencia de pigmentos, etcétera, pero lo cierto es que, a diferencia del mimeógrafo del señor Dick, casi todos estos aparatos encontraron un mercado perfectamente dispuesto a recibirlos, en parte por cubrir una necesidad real, y en parte porque tanto los propios dispositivos como su función ejercían y siguen ejerciendo una poderosa fascinación en sus usuarios. En una sociedad en la que los sociólogos caracterizan como, de masas, el concepto de lograr que un producto individual pueda multiplicarse de forma sencilla y rápida tenía avisos de convertirse en una verdadera compulsión. Sin embargo, todas estas máquinas de copiar pioneras tenían serios y frustrantes defectos intrínsecos, por ejemplo, el Autostat y el Verifax eran muy difíciles de manejar correctamente y ofrecían copias aún húmedas que había que secar con mucho cuidado, mientras que las copias del Thermofax tendían a oscurecerse hasta el punto de resultar ilegibles si se les aplicaba demasiado calor, y además en los tres casos las copias sólo podían realizarse en un papel especial suministrado por el fabricante. Lo único que faltaba para que la mencionada compulsión se convirtiese en poco menos que una obsesión clínica era un avance tecnológico, y tal avance llegó tras el cambio de década con el advenimiento de un nuevo dispositivo que funcionaba basándose en un nuevo principio llamado serografía, capaz de realizar copias secas, permanentes y de excelente calidad en papel ordinario y a un coste monetario y temporal mínimo. El efecto fue descomunal e inmediato. Gracias a la serografía, el volumen estimado de copias, y no duplicados, anuales en Estados Unidos pasó de unos 20 millones a mediados de los años 50 a cerca de 9.500 millones en 1964, y a 14.000 millones sólo dos años más tarde, por no hablar de los miles de millones más en Europa, Asia y América Latina. Además, la actitud de los educadores hacia los libros de texto impresos y de los empresarios hacia las comunicaciones por escrito sufrió un cambio más que notable. Los filósofos de vanguardia aclamaron la serografía como una revolución comparable en importancia a la invención de la rueda, y comenzaron a aparecer máquinas operadas con monedas incluso en las tiendas de caramelos y en las peluquerías. La obsesión estaba en marcha, y aunque no resultó tan inmediatamente perturbadora como la de los tulipanes en los Países Bajos del siglo XVII, es muy probable que acabe teniendo un alcance mucho mayor que ésta. La empresa responsable de este gran avance tecnológico y de fabricar y distribuir la máquina que llevó a cabo estos miles de millones de copias fue, por supuesto, la Xerox Corporation, radicada en Rochester, Nueva York, que se convirtió en el mayor éxito comercial de los años 60. En 1959, año en el que la empresa, por entonces llamada Alloyed Xerox, Incorporated, lanzó al mercado su primera copiadora automática por serografía, sus ventas fueron de 33 millones de dólares, en 1961, de 66 millones, en 1963, de 166 millones, y en 1966, de casi 500 millones. Tal y como señaló Joseph Calle Wilson, JR, director ejecutivo de la empresa, esta tasa de crecimiento era tan elevada que si se mantuviese durante un par de décadas, lo cual, tal vez afortunadamente, era algo imposible, las ventas de Xerox acabarían superando el producto interior bruto de Estados Unidos. Si en 1961 la empresa ni siquiera figuraba en la lista de la revista Fortune de las 500 mayores empresas industriales estadounidenses, en 1964 aparecía en el puesto 227, y en 1967 ya había escalado hasta el 126. Ahora bien, la lista confeccionada por Fortune se basa exclusivamente en el volumen anual de ventas, y, si se atiende a otros criterios, Xerox podría encontrarse en puestos aún más elevados, en 1966, por ejemplo, era ya la 36ta empresa en beneficios netos, la decimoquinta en valor de mercado de sus acciones, lo que la situaba por encima de gigantes de larga experiencia como Usiglo Estel, Chrysler, Procter y Gamble y Reverendo Calle Alteza, y nada menos que la novena en términos de ratio ventas. Beneficios. De hecho, el entusiasmo mostrado por la comunidad de inversores hacia Xerox hizo de sus acciones un verdadero el dorado bursátil, todo aquel que hubiese adquirido acciones a finales de 1959 y las hubiese conservado hasta 1967 habría visto cómo su inversión se multiplicaba por 66, y quien hubiese tenido la extraordinaria visión de futuro de comprar a Lloyd en 1955 se habría encontrado con unos asombrosos rendimientos 180 veces superiores a su inversión. No es de extrañar, por tanto, que comenzase a formarse un importante grupo de, millonarios de Xerox, que acabó contando con varios cientos de miembros, la mayoría naturales y barra o residentes en la mencionada localidad de Rochester. La Lloyd Company, fundada en Rochester en 1906, fue la antepasada de Xerox, igual que uno de sus fundadores, Josef Calle Wilson, señor, que fuera prestamista y después alcalde de la ciudad, lo fue de su tocayo y jefe de la empresa entre 1946 y 1968. A Lloyd fabricaba y comercializaba papeles de impresión fotográfica, y, al igual que todas las empresas dedicadas a la fotografía, en especial las radicadas en Rochester, operaba a la sombra del líder indiscutible del sector, Estman Kodak, aunque pese a ello fue capaz de capear la Gran Depresión sin muchos problemas. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la competencia y los costes laborales aumentaron considerablemente, por lo que Lloyd tuvo que diversificar sus actividades y buscar nuevos productos. Una de las posibilidades encontradas por sus científicos fue un proceso de copiado desarrollado por el Batelle Memorial Institute, una organización sin ánimo de lucro de investigación industrial ubicada en Columbus, Ohio. La historia se remonta hasta una cocina ubicada encima de un bar en el segundo piso de un edificio de Astoria, Keynes, en la que en 1938 un inventor desconocido de 32 años llamado Chester F. Carlson había instalado un laboratorio improvisado. Hijo de un barbero inmigrante sueco y graduado en ciencias físicas por el California Institute Grados Fahrenheit Technology, Carlson trabajaba en el departamento de patentes de una empresa de Indianápolis llamada Perreverendo Mayor y Cobalto, fabricante de componentes eléctricos y electrónicos. Sin embargo, en busca de fama, fortuna e independencia, dedicaba casi todo su tiempo libre a intentar inventar una copiadora apta para el uso diario en oficinas, y para ello contaba con la ayuda de Otto Korney, un refugiado alemán que también era físico de profesión. El fruto de los experimentos llevados a cabo por los dos hombres fue un procedimiento mediante el cual, el 22 de octubre de 1938, utilizando un equipo bastante burdo y provocando una gran humareda y un hedor inaguantable, lograron transferir de una hoja de papel a otra un mensaje muy poco trascendental, 10-22-38 Astoria. El procedimiento, que Carlson denominó electrofotografía, tenía, y sigue teniendo, cinco pasos básicos, activar las propiedades de una superficie fotosensible mediante una carga electrostática, por ejemplo, frotándola con vigor con un pedazo de pelo de animal, exponer esta superficie a una página escrita para crear una imagen electrostática de la misma, procesar la imagen latente esparciendo sobre ella un polvo muy fino que únicamente se adhiere a las áreas cargadas, transferir esta imagen a algún tipo de papel, y fijar la imagen mediante la aplicación de calor. Por separado, cada uno de estos cinco pasos ya era bastante conocido en otras aplicaciones tecnológicas, pero la combinación concreta era totalmente novedosa, tan novedosa, de hecho, que los capitanes y los reyes del sector fueron notablemente lentos a la hora de percibir el enorme potencial del nuevo procedimiento. Aplicando la experiencia adquirida en su trabajo, Carlson tejió inmediatamente una complicada red de patentes en torno a su invento, Corney consiguió poco después un trabajo fijo y desapareció totalmente de la escena de la electrofotografía, y acto seguido se puso a llamar de puerta en puerta ofreciendo su producto. Durante los cinco años siguientes, mientras seguía trabajando para Mayori, continuó con su pseudo pluriempleo ofreciendo los derechos de uso del procedimiento a las empresas más importantes de venta de material de oficina del país, pero en todas y cada una de ellas le dieron con la puerta en las narices. Finalmente, en 1944, Carlson logró persuadir al Batelle Memorial Institute de que financiase el desarrollo de su invento a cambio de poder quedarse con las tres cuartas partes de todos los ingresos que pudiese recibir por su venta o licencia de uso. Aquí termina esta pequeña retrospectiva y comienza la serografía propiamente dicha. En 1946, el desarrollo realizado por Batelle del procedimiento ideado por Carlson había llamado la atención de algunos altos directivos de Alloyd, entre ellos Joseph Calle Wilson, J.R., que por entonces estaba a punto de asumir la presidencia de la empresa. Wilson comunicó inmediatamente su interés a un amigo suyo, Sol Majestad Linovitz, un joven abogado brillante y vigorosamente solidario que acababa de finalizar un tiempo de servicio en la Marina y que en aquel momento estaba intentando crear una nueva estación de radio en Rochester dirigida a difundir opiniones liberales, para poder contrarrestar la visión más conservadora de los periódicos propiedad de la Gannett Company. Aunque Alloyd contaba con su propio equipo de abogados, Wilson quedó tan impresionado con Linovitz que le pidió que, como trabajo, aislado, para la empresa, se encargase de investigar a Batelle. «Fuimos a Columbus para ver cómo frotaban una lámina de metal con pelo de gato», comentaría después Linovitz con Sorna. Gracias a ese viaje y a otros posteriores se llegó a un acuerdo por el que Alloyd se quedaba con los derechos de autor del procedimiento de Carlson a cambio del pago de una cantidad estipulada por dichos derechos tanto a Batelle como a Carlson y el compromiso de compartir con Batelle el trabajo y el coste del desarrollo del procedimiento, y al parecer toda la evolución posterior surgió a partir de tal acuerdo. En 1948, buscando un nombre apropiado para el procedimiento de Carlson, un empleado de Batelle se reunió con un profesor de lenguas clásicas de la Ohio State University, y combinando dos palabras de griego antiguo acuñaron el término serografía, es decir, escritura seca. Mientras tanto, pequeños equipos de científicos de Batelle y Alloyd continuaban esforzándose por desarrollar el procedimiento, topándose una y otra vez con desconcertantes e inesperados problemas técnicos, y en Alloyd cundió el desaliento de tal forma que incluso llegaron a considerar la venta de la mayor parte de los derechos adquiridos sobre la serografía International Business Machines, más conocida como IBM. Sin embargo, en el último instante el trato se canceló, las investigaciones continuaron y las facturas y deudas se fueron acumulando hasta un punto en el que el compromiso de Alloyd fue tan elevado que ya se trataba de un asunto de todo o nada, si el procedimiento no tenía un gran éxito, la empresa quebraría sin remedio. En 1955 se llegó a un nuevo acuerdo por el que Alloyd se haría cargo del coste total del proyecto de desarrollo y pasaría a ser el beneficiario único de las patentes de Carlson, entregando como pago un gran volumen de sus propias acciones a Batlle, que a su vez entregó un porcentaje de ellas a Carlson. El coste de toda la operación fue asombroso, entre 1947 y 1960, Alloyd gastó cerca de 75 millones de dólares en la investigación de la serografía, o lo que es lo mismo, casi el doble de lo que ingresó por sus operaciones habituales durante ese mismo periodo. Semejante situación sólo pudo mantenerse mediante un fuerte endeudamiento y la emisión de acciones como pago a todo aquel que fuese lo bastante generoso, temerario o clarividente como para aceptarlas. La Universidad de Rochester, en parte por el interés de ayudar a una industria local en apuros, adquirió una enorme cantidad de estas acciones para su fondo de dotación a un precio que, tras numerosos fraccionamientos, en última instancia ascendió a 50 centavos cada una. Le ruego que no se enfade con nosotros si dentro de un par de años nos vemos obligados a desprendernos de estas acciones para frenar las eventuales pérdidas, advirtió nerviosamente a Wilson un funcionario de la universidad, y Wilson prometió no enfadarse. Mientras tanto, tanto él como el resto de los ejecutivos de la empresa acordaron comenzar a recibir sus salarios en forma de acciones, y algunos de ellos incluso aportaron a la causa sus ahorros personales y sus hipotecas. Uno de los más destacados fue Linovitz, cuya asociación con Alloyed había resultado ser mucho más que un trabajo aislado, por el contrario, se había convertido en la mano derecha de Wilson, haciéndose cargo de la gestión de las patentes de la empresa, la organización y seguimiento de sus filiales internacionales, y durante un tiempo incluso de la dirección de su consejo de administración. En 1958, tras una larga y cuidadosa deliberación, se cambió el nombre de la empresa Alloyed Xerox, aunque aún no habían introducido en el mercado ningún producto serográfico. Alloyed ya había registrado la marca, Xerox, algunos años antes, una imitación bastante descarada del, Kodak, Destman, tal y como el propio Wilson reconoció sin ambajes. La, X, final acabó poniéndose en minúscula cuando se dieron cuenta de que de todas formas nadie se molestaba en ponerla en mayúscula, pero el cuasi palíndromo resultó ser casi tan irresistible como el Destman, y por tanto se empleó para el nuevo nombre empresarial. Xerox, o Xerox, marca registrada, fue adoptada aún en contra de los vehementes consejos de muchos de los consultores de la empresa, a los que no convencía en absoluto por tres razones principales, algunos temían que el gran público encontrase el término impronunciable, otros que se asociaría a algún tipo de anticongelante, y otros porque se asemejaba demasiado a una palabra tabú para los oídos financieros, cero. Entonces, en 1960, se produjo por fin la gran explosión, y todo cambió prácticamente de la noche a la mañana. En vez de preocuparse de si su nombre comercial tendría o no algún éxito, la empresa comenzó a preocuparse y mucho de que en poco tiempo estaba empezando a tener demasiado éxito, ya que el nuevo verbo serografiar se puso tan de moda en conversaciones y en imprentas que los derechos de propiedad de la empresa sobre el nombre estaban seriamente amenazados, y por ello tuvo que embarcarse en una elaborada campaña para restringir tal uso. En 1961, la empresa decidió ir a por todas y volvió a cambiar su nombre a Xerox Corporation. Y en lugar de preocuparse por su propio futuro y por el de sus familias, los ejecutivos de Xerox se empezaron a preocupar por la ira de aquellos familiares y amigos a los que prudentemente habían aconsejado que no comprasen acciones de aloida a 20 centavos la unidad, pues todos los que lo habían hecho y en grandes cantidades se habían vuelto ricos, o al menos más ricos de lo que ya eran, como los ejecutivos que se habían sacrificado por la causa, la Universidad de Rochester, el Batelle Memorial Institute, e incluso, quien lo habría dicho, Chester F. Carlson, que tras los distintos acuerdos con Xerox se encontró con que en 1968 el valor de sus acciones ascendía a muchos millones de dólares, según Fortune, llegó a estar incluso entre las 66 personas más ricas de Estados Unidos. Así narrada, la historia de Xerox suena muy romántica, casi decimonónica, el inventor solitario en su burdo laboratorio, la pequeña empresa familiar, los contratiempos iniciales, la confianza en el sistema de patentes, el recurso al griego clásico para el nombre de la marca, y el triunfo final que reivindica gloriosamente el sistema de la libre empresa. Sin embargo, Xerox también tiene otra dimensión muy distinta, en lo que se refiere a demostrar un sentido de responsabilidad para con la sociedad en su conjunto, en lugar de simplemente hacia sus accionistas, empleados y clientes, la empresa ha demostrado ser lo contrario de lo que son la mayoría de las organizaciones comerciales del siglo XIX, poniéndose a la cabeza del grupo de empresas que lideran el comercio del siglo XX. Fijar objetivos elevados, tener aspiraciones casi inalcanzables, infundir en la gente la seguridad de que se puede lograr cualquier cosa, es tanto o más importante que mantener un balance equilibrado, afirmó Wilson en una ocasión, y otros ejecutivos han hecho un gran hincapié en que, el espíritu Xerox, no es tanto un medio para lograr un fin sino una forma de resaltar los, valores humanos, en sí mismos. Semejante retórica es, por supuesto, muy común en los círculos de las grandes empresas, y viniendo de los ejecutivos de Xerox puede llegar a suscitar escepticismo, o incluso irritación, si se tienen en cuenta los enormes beneficios de la empresa, pero en este caso existen pruebas de que Xerox se toma en serio lo que dice. En 1965, la compañía donó 1.632.548 dólares a instituciones educativas y benéficas, y, en 1966, 2.246.000 dólares. En ambos años, los principales receptores fueron la Universidad de Rochester y su fundación, y también en ambos casos la cantidad donada representaba más del 1,5% de los ingresos netos de la empresa. Estos porcentajes son bastante superiores a los donados habitualmente por la mayoría de las grandes empresas para obras benéficas, por ofrecer tan solo un par de ejemplos de las generalmente más citadas por su generosidad, la contribución de RCA en 1965 ascendió al 0,7% de sus ingresos netos anuales, y la de American Telephone y Telegraph fue también considerablemente inferior al 1%. No obstante, la prueba definitiva de que Xerox tenía toda la intención de persistir en su compromiso con el altruismo es su adhesión en 1966 al denominado, programa del 1%, a menudo llamado Plan Cleveland, un sistema implantado en esta localidad por el cual sus industrias acuerdan ofrecer el 1% de sus beneficios anuales antes de impuestos a instituciones educativas locales, con independencia del resto de sus donaciones, de forma que si los ingresos de Xerox continúan creciendo como la espuma, la Universidad de Rochester y sus instituciones anexas pueden enfrentarse al futuro con bastante seguridad. También existen otros ejemplos de situaciones en las que Xerox asumió riesgos por motivos que no tenían nada que ver con los beneficios esperados. En un discurso de 1964, Wilson afirmó que, la empresa no puede negarse a tomar una posición en asuntos públicos importantes, lo cual constituye una herejía comercial donde las haya, ya que dar una opinión clara y concreta sobre un asunto público es la manera más directa de alienar a los clientes reales o potenciales que opinan diferente, ya no digamos justo lo contrario. El principal posicionamiento de Xerox fue en favor de la Organización de las Naciones Unidas, y por extensión en contra de sus detractores. A principios de 1964, la empresa decidió donar 4 millones de dólares, cantidad equivalente al presupuesto de un año entero en publicidad, para financiar una serie de programas de televisión centrados en la labor de la ONU, programas que carecerían de anuncios publicitarios y de logotipos de Xerox durante su emisión, y que únicamente acreditarían su contribución al principio y al final de los mismos. En julio aquel año, unos tres meses después del anuncio de la decisión, la empresa comenzó a recibir una avalancha de cartas que expresaban su firme oposición a tal proyecto, y la urgían a abandonarlo cuanto antes. En total se recibieron casi 15.000 misivas, cuyos tonos variaban desde lo dulce y razonable hasta la denuncia más estridente y emocional. Muchas de ellas afirmaban categóricamente que la ONU no era más que un instrumento que buscaba privar a los ciudadanos de Estados Unidos de sus derechos constitucionales, que parte de sus estatutos habían sido redactados por estadounidenses comunistas, y que constantemente estaba facilitando los objetivos de los comunistas. Incluso algunas de ellas, procedentes de presidentes de otras empresas, amenazaban sin tapujos con deshacerse de todos los productos de Xerox presentes en sus oficinas a menos que los programas fuesen cancelados. Aunque solo unas pocas de las cartas mencionaban a la muy conservadora Home Birch Society, y ninguno de los remitentes se identificaba abiertamente como miembro de la misma, algunas evidencias circunstanciales sugerían que la avalancha de cartas se debía en última instancia a una cuidadosa campaña organizada por esta sociedad. Por un lado, una reciente publicación oficial de la Home Birch había alentado a sus miembros a escribir a Xerox para protestar por los programas a favor de la ONU, recordando que otra avalancha similar había logrado persuadir a una gran compañía aérea de que retirase los logotipos de la ONU de sus aviones. Y, por otro, una investigación promovida por Xerox desveló que las 15.000 cartas habían sido enviadas por tan solo 4.000 personas, lo que sin duda reforzaba la tesis de una campaña orquestada. En cualquier caso, los directivos de Xerox se negaron rotundamente a dejarse intimidar ni persuadir, y la serie de programas sobre la ONU fueron emitidos con gran éxito de crítica y público en 1965 por la American Broadcasting Company. Tiempo después, Wilson comentó que, en última instancia, la decisión de mantener los programas, y de ignorar las protestas en contra, proporcionó a Xerox muchos más amigos que enemigos, y en todas sus declaraciones públicas sobre el tema insistió siempre en que lo que muchos observadores consideraban un extraño ataque de idealismo no era más que una sólida y meditada decisión comercial. En el otoño de 1966, Xerox comenzó a encontrarse con los primeros contratiempos desde la introducción de la serografía, principalmente porque para entonces ya existían más de 40 empresas dedicadas exclusivamente al negocio de copias de documentos de oficina, muchas de ellas fabricantes de dispositivos serográficos bajo licencia de la propia Xerox. El único componente importante de su tecnología para el que siempre se había negado a conceder licencia de uso era una bobina de selenio que permitía a sus propias máquinas realizar copias en papel ordinario, por lo que todos sus competidores aún requerían un papel especial. Hasta entonces, la gran ventaja de Xerox había sido la misma de la que suelen disfrutar las empresas pioneras en la oferta de un producto o servicio de gran éxito, la posibilidad de cobrar por él un precio elevado, aprovechando la falta de competencia. Sin embargo, tal y como informó en el mes de agosto de ese año la revista financiera Barrons, estaba claro que, como resulta inevitable que suceda con todos los avances tecnológicos, este gran invento, que hace unos años constituía una fabulosa novedad, pronto pasará a ser un producto común y corriente, al alcance de todo el mundo. Poco a poco, el sector se estaba inundando de nuevos productores baratos. Una empresa, en una carta enviada a sus accionistas en mayo, incluso preveía que en un futuro no muy lejano se llegaría a poder vender máquinas copiadoras, como juguetes, por poco más de 10 grados 20 dólares, de hecho, un modelo de 1968 se puso a la venta por 30 dólares, e incluso llegó a aventurar que algún día las copiadoras se ofrecerían gratis para promocionar las ventas de papel, de la misma forma en que ya era tradición regalar maquinillas de afeitar para promocionar la venta de cuchillas. Durante los años anteriores, consciente de que su cómodo monopolio acabaría pasando tarde o temprano a dominio público, Xerox había estado ampliando el número de sus actividades por medio de adquisiciones, absorciones y fusiones con empresas de otros sectores, principalmente publicidad y educación, por ejemplo, en 1962 había comprado University Microfilms, una empresa dedicada a la conservación de microfilmes de manuscritos no publicados, libros descatalogados, tesis doctorales, boletines, revistas y periódicos, y en 1965 se había fusionado con otras dos empresas, American Education Publications, el mayor editor del país de publicaciones periódicas para estudiantes de enseñanza primaria y secundaria, y Basic Systems, un fabricante de máquinas para la enseñanza. Sin embargo, tales acciones no lograron tranquilizar a un crítico tan dogmático como el mercado financiero, y las acciones de Xerox acabaron sufriendo una fuerte tormenta, desde principios de junio hasta finales de septiembre de 1966, el valor bursátil de la empresa se redujo a menos de la mitad, cayendo el precio de sus acciones en ese intervalo desde 267 puntos hasta 131 y 5 octavos, en la semana del lunes 3 al viernes 7 de octubre, cayeron otros 42 puntos, y el día más alarmante de todos, el 6 de octubre, las operaciones de Xerox en la bolsa de Nueva York tuvieron que ser suspendidas durante cinco horas, pues había acciones a la venta por valor de 25 millones de dólares que absolutamente nadie deseaba comprar. En mi opinión, el análisis de cualquier empresa resulta más interesante precisamente cuando ésta atraviesa por dificultades, y dado que por entonces llevaba ya un año deseando echar un vistazo a Xerox y a sus empleados, escogí el otoño de 1966 como momento perfecto para ello. Me propuse averiguar todo cuanto pudiese sobre uno de sus productos, y escogí la gama de copiadoras y los productos afines que, en aquel momento, era ya bastante amplia, por ejemplo, la 914, una máquina del tamaño de un escritorio capaz de hacer copias en blanco y negro de casi cualquier página, impresa, manuscrita, mecanografiada o dibujada, de un tamaño máximo de 2,935,5 centímetros, a un ritmo de 10 copias por minuto, la 813, un dispositivo mucho más pequeño, que puede ubicarse encima de una mesa de despacho y es básicamente una versión en miniatura de la 914, o, como les gusta decir a los técnicos de Xerox, es una 914 a la que le hemos quitado todos los espacios interiores superfluos, la 2400, una máquina de reproducción a alta velocidad que parece un gran horno, y que puede cocinar copias a un ritmo de una cada segundo y medio, o lo que es lo mismo, 40 por minuto, o 2400 por hora, la copiflo, capaz de ampliar microfilmes al tamaño de páginas estándar de libro E. Imprimirlas, la LDX, que puede transmitir documentos a través de la línea telefónica, microondas de radio o cable coaxial, y el telecopier, un dispositivo no serográfico, diseñado y fabricado por la empresa Magnavox, pero distribuido por Xerox, una versión primitiva de la LDX que resulta especialmente interesante para el Lego en la materia, ya que consiste básicamente en una pequeña caja que, cuando se conecta a un teléfono ordinario, permite al usuario transmitir con rapidez, aunque con bastantes chirridos y pitidos, desde luego, una fotografía no muy grande a cualquiera que disponga de otro equipo de teléfono y telecopier. De entre todos estos productos, la 914, la primera máquina serográfica automática y la que supuso el primer gran avance tecnológico del sector, aún continuaba siendo la más importante tanto para Xerox como para sus clientes. Se ha llegado a afirmar que la copiadora 914 es el producto comercial más exitoso de la historia, pero tal afirmación no puede ser categóricamente confirmada ni desmentida, aunque solo sea porque Xerox nunca ha publicado sus cifras exactas de ingresos por productos individuales, el único dato disponible es que, según reveló la propia empresa, en 1965 las ventas de la 914 supusieron en torno al 62% de sus ingresos operativos totales, lo que arroja una cifra de unos 243 millones de dólares. En 1966 se podía adquirir una unidad por 27.500 dólares, o bien alquilarla por 25 dólares al mes, y al menos unos 49 dólares en copias, a 4 centavos cada una. Estos precios estaban deliberadamente fijados para hacer más atractivo el alquiler que la compra, pues Xerox había calculado que así obtenía mayores beneficios. La 914, máquina de color base y de casi 300 kilos de peso, se parece mucho a un moderno escritorio de metal en forma de L. El objeto que hay que copiar, un folio, las dos hojas de un libro abierto, o incluso un pequeño objeto tridimensional, como un reloj de pulsera o una medalla, se coloca boca abajo en una superficie de cristal, se pulsa un botón, y nueve segundos después la copia sale de la máquina y se deposita en una bandeja situada donde se encontraría habitualmente la papelera si la 914 fuese realmente un escritorio. En cuanto a su tecnología, la 914 es un aparato muy complejo, más complejo incluso que un automóvil, insisten sus vendedores, tanto que tiene una irritante tendencia a sufrir averías, y por tanto Xerox mantiene siempre en nómina a un enorme equipo de miles de técnicos reparadores, en todo momento dispuestos a responder a una llamada en el menor tiempo posible. La avería más común es el atasco del suministrador de papel, que se suele denominar jocosamente, soplo fallido, ya que cada hoja de papel es colocada en la posición de copia mediante una leve ráfaga interna de aire caliente, y el atasco se produce cuando la ráfaga tiene lugar a destiempo, o es demasiado débil o demasiado fuerte. En el peor de los casos, un soplo fallido puede poner una hoja de papel en contacto con algún componente sobrecalentado, se prenda fuego y que comience a salir de la máquina una alarmante humareda blanca. En tal situación, normalmente se aconseja al operario que no haga nada, ya que el fuego tiende a apagarse solo sin causar muchos daños, o como mucho se le indica que utilice el pequeño extintor especial que suele haber adjunto a la copiadora, ya que si se le echa agua a la superficie metálica de la 914 puede causar descargas eléctricas muy dolorosas, o incluso letales. Además de las posibles averías, el dispositivo requiere bastante mantenimiento y atención por parte de la persona que opera con él, que casi siempre es una mujer. Las mujeres que comenzaron a trabajar con los primeros modelos de máquinas de mecanografiar se llamaron, mecanógrafas, pero afortunadamente hoy en día nadie llama, xeroxas, a las operadoras de productos de xerox. Las reservas de papel y de polvo electrostático negro, llamado, tóner, debían rellenarse con frecuencia, y el componente más importante, la bobina de selenio, debía limpiarse regularmente con un algodón especial antiabrasión y aplicarle una capa protectora de cera. Tras pasar un par de tardes en compañía de una 914 y de su operadora habitual, observé lo que me pareció la relación más cercana que pueda darse entre un ser humano y un equipo de oficina que jamás se haya visto. Las mujeres que trabajan con una máquina de escribir o una centralita telefónica no suelen mostrar el más mínimo interés por las máquinas, ya que su mecanismo no es ningún misterio, y aquellas que manejan un ordenador se suelen aburrir, puesto que es algo totalmente incomprensible, sin embargo, una 914 tiene ciertas características que se podrían considerar casi como rasgos animales, debe ser alimentada y cuidada, es intimidante pero puede ser domada, a veces sufre impredecibles estallidos de mal comportamiento, y en general responde mejor o peor en función de lo bien o mal que se las trate. Al principio me asustaba bastante, me confesó la operadora, pero los técnicos de Xerox me dijeron, si le tienes miedo, no funcionará como es debido, y tenían toda la razón. Ahora mismo hasta le he cogido cariño. Según descubrí en diversas conversaciones con algunos empleados de Xerox, los comerciales y siempre están intentando idear nuevos usos para los productos de la empresa, pero una y otra vez se han dado cuenta de que el público va invariablemente un paso por delante de ellos. Uno de los usos más curiosos de la serografía es garantizar que las futuras esposas reciban en sus bodas únicamente los regalos que desean. El procedimiento es el siguiente, la prometida entrega su lista de regalos de preferencia en el departamento especializado en bodas de unos grandes almacenes, departamento hoy en día casi siempre equipado con una copiadora Xerox, hecho esto, la novia informa sutilmente de la existencia de esta lista a sus futuros invitados, que cuando lo deseen pueden acercarse a los almacenes, obtener una copia de la lista, y comprar una o más cosas, y al acabar, basta con devolver la lista con sus regalos ya tachados, para poder eliminarlos a su vez de la lista original y dejarla preparada para el siguiente invitado que la reclame, evitando así repeticiones. O, Imen. O, Imeneo. Por otra parte, en lugar de elaborar laboriosamente una lista detallada de los efectos personales confiscados a los detenidos que deben pasar la noche en el calabozo, los departamentos de policía de Nueva Orleans y de muchas otras ciudades ahora pueden limitarse a colocar los propios efectos, cartera, reloj, llaves, etc., directamente sobre la superficie del cristal de la 914 y en pocos segundos cuentan con un informe pictográfico completo. Los hospitales, por su parte, utilizan la serografía para copiar electrocardiogramas e informes de laboratorio, y las empresas corredoras de bolsa para hacer llegar lo más rápido posible a sus clientes sus sugerencias de inversión. De hecho, todo aquel que tenga cualquier clase de idea que pueda beneficiarse de algún tipo de copia puede acercarse a un estanco o una papelería que disponga de una copiadora que funcione con monedas y servirse uno mismo. Es interesante señalar que Xerox diseñó dos sistemas de pago para sus 914 de monedas, uno que solo funciona con monedas de 10 centavos, y otro que solo funciona con monedas de 25 centavos, lo que da a los compradores o arrendatarios la posibilidad de elegir el precio que deseaban cobrar por su servicio de copia. Por supuesto, el sistema de copia automática también es objeto de abusos, y en ocasiones muy serios. El más obvio es el exceso de copias, la tendencia que antes de la aparición de la serografía se solía atribuir a los burócratas, esto es, aquella que lleva a hacer dos o más copias cuando basta con una sola, o a hacer una copia cuando no hace falta ninguna, actualmente se está extendiendo a todo el mundo. La expresión, por triplicado, en su día asociada íntimamente al despilfarro burocrático, ha pasado a quedarse muy corta. El botón esperando a ser pulsado, el agradable zumbido, la pulcra reproducción cayendo suave y ordenadamente sobre la bandeja de salida todo ello constituye una experiencia embriagadora, por lo que en muchas ocasiones el operador neófito de una 914 debe luchar contra el impulso de copiar todos los papeles y objetos que lleve en los bolsillos, y cuando alguien usa una copiadora, queda enganchado para siempre. Tal vez el principal peligro de esta especie de adicción no es tanto la acumulación excesiva de documentos o la pérdida o deterioro de documentación importante sumergida entre las copias, sino el insidioso incremento de una actitud negativa en contra de los originales, una sensación de que nada es realmente importante a menos que sea necesario copiarlo, o que sea una copia en sí misma. Sin embargo, el problema más serio provocado por la aparición de la serografía es sin duda que muchos usuarios sienten una tentación casi irresistible de violar las leyes de derechos de autor. Actualmente, casi todas las grandes bibliotecas públicas y universitarias, y también de las escuelas secundarias, están equipadas con al menos un ejemplar de copiadora, y tanto los profesores como los alumnos que deseen disponer para su uso personal o académico de, por ejemplo, una serie de poemas de un libro publicado, un relato corto de una antología, o un artículo concreto de una revista científica de renombre, han ido adquiriendo el hábito de cogerlo de la estantería, llevarlo al departamento de reproducción y hacer las copias Xerox que les hagan falta, con el obvio efecto de privar al autor y al editor de la publicación de los ingresos que les corresponderían. Por desgracia, no existen registros legales de tales vulneraciones de los derechos de autor, ya que normalmente los autores y editores no suelen demandar a los infractores, aunque sólo sea porque en la mayoría de los casos estas infracciones pasan inadvertidas, y además los infractores casi nunca son conscientes de estar cometiendo un acto ilegal. La alta probabilidad de que muchos derechos de autor se infringieran inconscientemente desde la aparición de la serografía quedó patente de manera indirecta hace unos años, cuando un comité de educadores envió una circular a profesores de centros de todo el país informándoles explícitamente de cuáles eran sus derechos de copia y cuáles no, y el resultado inmediato fue un notable incremento en el número de cartas recibidas por editores que solicitaban permiso de copia de una de sus publicaciones. Además, existen más pruebas concretas de las prácticas ilícitas existentes, por ejemplo, en 1965 el director de la Biblioteca de la Universidad de Nuevo México afirmó públicamente que las bibliotecas gastaban una media del 90% de sus presupuestos en personal, teléfono, copias, telefaxímiles y similares, y tan sólo el 10%, como si de un diezmo se tratase, en libros, revistas y demás publicaciones. Hasta cierto punto, muchas bibliotecas se esfuerzan por controlar ellas mismas las copias que se hacen de sus libros. Por ejemplo, el servicio fotográfico de la Biblioteca Pública de Nueva York, que recibe en torno a 1500 peticiones de copia a la semana, suele informar a sus socios que, el material sujeto a derechos de autor no podrá ser reproducido más que para un uso adecuado, esto es, en la forma y volumen permitidos por precedentes legales, lo que en la práctica limita las copias a breves pasajes de cada publicación. Además, la biblioteca continúa diciendo que, el solicitante es responsable de cualquier problema legal que pueda surgir por el hecho de realizar una copia y por el uso que dé a lo copiado. Da la impresión de que en la primera parte de esta advertencia la biblioteca asume la responsabilidad de las copias y en la segunda renuncia a ella, y esta ambivalencia parece reflejar la ansiedad sentida por los usuarios de las fotocopiadoras de la biblioteca. Ahora bien, fuera de los muros de una biblioteca pública no parece que existan tantos escrúpulos, ya que muchos empresarios, que en otros aspectos suelen ser muy meticulosos con su cumplimiento de la ley, tienden a considerar la violación de los derechos de autor con la misma despreocupación que demuestra un peatón imprudente a la hora de cruzar las calles por donde mejor le viene. En una ocasión, un escritor más o menos conocido recibió una invitación para asistir a un seminario de líderes industriales de alto nivel y se sorprendió mucho al descubrir que un capítulo entero de su último libro había sido copiado y distribuido entre los asistentes como base de debate. Cuando el escritor protestó enérgicamente por tal acción, los empresarios se quedaron atónitos, e incluso casi ofendidos, ya que hasta ese momento estaban convencidos de que al escritor le agradaría la atención prestada a su trabajo. El problema era que, después de todo, se trataba de la clase de adulación que podría mostrar un ladrón al elogiar el buen gusto de una mujer mientras le está robando sus joyas. En opinión de algunos especialistas en el tema, lo que ha ocurrido hasta el momento es sólo la primera fase de una suerte de revolución en el sector de las artes gráficas. La serografía está aterrorizando al mundo de la edición y la publicación, porque permite que cada lector pueda convertirse fácilmente también en autor y editor, escribió el erudito canadiense Marshall McLuhan en la edición de la primavera de 1966 de la revista American Cholar. Tanto los autores como los lectores pueden dedicarse a la producción de libros gracias a la serografía. La serografía es electricidad que está invadiendo el mundo de la tipografía, y supone una total revolución en este viejo ámbito. Aun teniendo en cuenta que el entusiasmo de McLuhan es errático, a veces cambio de opinión de un día para otro, confesó en una ocasión, parece que en este caso dio en el blanco. Varios artículos académicos han llegado a predecir nada menos que la desaparición del libro tal y como hoy lo conocemos, y aventurar que la biblioteca del futuro será una especie de monstruosa máquina capaz de almacenar y ofrecer los contenidos de los libros de forma electrónica y serográfica. Los, libros, de semejante biblioteca no serían más que una minúscula parte de la memoria de una computadora, en lo que podría llamarse, ediciones de un único ejemplar, aunque por el momento todo el mundo parece estar de acuerdo en que tal biblioteca tardará bastante tiempo en aparecer. Si bien no tanto como para eliminar los recelos de los editores más avispados. Desde finales de 1966, la tradicional frase, «Todos los derechos reservados», que solía acompañar a todos los libros publicados por la editorial Arcourt, Brace y Bord fue ampliada considerablemente y dice, «Todos los derechos reservados». Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en forma alguna o por medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o cualquier tipo de sistema de almacenamiento y recuperación de información. Y otras editoriales se apresuraron a seguir el ejemplo. A finales de los 60, uno de los organismos que más se acercó a esta visión de la biblioteca del futuro fue University Microfilms, la subsidiaria de Xerox, que era capaz de ampliar sus microfilmes de libros descatalogados e imprimirlos en volúmenes en rústica muy atractivos y perfectamente legibles, a un coste para el consumidor de apenas cuatro centavos la página, y en aquellos casos en los que el libro aún estaba sujeto a derechos de autor, la empresa pagaba un porcentaje de lo recibido por cada libro vendido. Sin embargo, el tiempo en el que prácticamente cualquiera pueda obtener su propia copia de un libro publicado a un precio menor que el fijado por el mercado no es algo de un futuro más o menos cercano, es algo muy real ya en la actualidad, todo cuanto necesita un editor aficionado es el acceso a una copiadora Xerox y a una pequeña impresora offset. Una de las características menos conocidas, aunque importantes, de la serografía es su capacidad para elaborar páginas patrón perfectamente utilizables en esta clase de imprentas, y además de manera más barata y rápida de lo que jamás había sido posible en el pasado. De acuerdo con Irwin Karp, asesor de la Asociación de Autores de Estados Unidos, gracias a la combinación de estas dos tecnologías, en 1967 se podría recrear una excelente edición encuadernada en tapa blanda de 50 copias de cualquier libro ya publicado en cuestión de pocos minutos, y a un coste de 0,8 centavos la página, e incluso menos si la edición fuese mayor. Si un profesor desease distribuir a una clase de 50 alumnos el contenido de un libro de poemas de 64 páginas cuyo precio de mercado es de 3,75 dólares, podría hacerlo gastando poco más de 50 centavos la unidad, siempre, claro está, que estuviese dispuesto a ignorar las leyes sobre derechos de autor. En opinión de muchos autores y editores, la principal amenaza de esta nueva tecnología es que la desaparición del libro tradicional puede acabar provocando su propia desaparición, y con ello la del arte de la escritura. Herbert Sambayley, J.R., director de la editorial académica Princeton University Press, comentó en un artículo publicado en la revista Saturday Review que un amigo suyo había cancelado todas sus suscripciones a publicaciones académicas, ya que había adquirido el hábito de revisar los índices de los contenidos, disponibles en la biblioteca pública, y hacer copia solo de los artículos que más le interesasen. Si todos los profesores y académicos comenzasen a llevar a cabo, esta, práctica, en muy poco tiempo estas revistas dejarían de publicarse, añadió Bayley, apesadumbrado. Desde mediados de los 60, el Congreso ha estado considerando una seria revisión de la legislación sobre derechos de autor, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de sus leyes datan de 1909. En las sesiones de deliberación, el Comité Representante de la Nacional Educación Asociación y de diversos grupos educativos argulló con firmeza y de manera bastante convincente que, si la educación deseaba mantener el ritmo del crecimiento nacional, las leyes sobre derechos de autor vigentes y la doctrina de, uso adecuado, deberían liberalizarse cuanto antes por motivos académicos. Como es lógico, los autores y editores se opusieron a tal liberalización, insistiendo en que toda ampliación de los derechos existentes tendería a privarles en cierto grado de sus medios de vida en el momento actual, y en un mayor grado en el desconocido futuro serográfico. En 1967, el Comité Judicial del Congreso aprobó una propuesta de ley que parecía suponer una victoria para los autores y editores, ya que refrendaba explícitamente la doctrina del uso adecuado y no incluía ninguna nueva excepción para los casos de copia con fines educativos, pero a finales de 1968 el resultado final de la contienda aún no estaba del todo claro. McLuhan, por su parte, estaba convencido de que todos los esfuerzos realizados en pro de la preservación de las formas tradicionales de protección de los derechos de autor revelaban una mentalidad retrógrada y estaban condenados al fracaso, o al menos tal era su opinión en el momento de redactar su artículo para la American Cholar. No existe protección alguna frente a la tecnología excepto la propia tecnología, escribió. Cada vez que una nueva fase tecnológica crea un nuevo entorno, es preciso que la siguiente fase cree su antientorno. El problema es que a los autores no se les suele dar bien la tecnología, y tampoco florecen mucho en los antientornos. A la hora de lidiar con esta caja de Pandora abierta por los productos de Xerox, la compañía parece haber cumplido razonablemente bien los elevados ideales establecidos por Wilson. Aunque obviamente tiene intereses comerciales en incentivar, o al menos no desincentivar, el incremento de la copia de todo cuanto se pueda leer, hay que reconocer que realizaron un esfuerzo real por informar a los usuarios de sus productos de sus responsabilidades legales, por ejemplo, cada nuevo dispositivo fabricado y distribuido va siempre acompañado por una larga lista de cosas que no pueden ser copiadas, entre ellas el papel moneda, los bonos del Estado, los sellos postales, los pasaportes, y todo material sujeto a derechos de autor sin el permiso del propio autor o del propietario de tales derechos. ¿Cuántas de estas advertencias terminan en la papelera ya es harina de otro costal? Además, atrapada en medio de los bandos contendientes de la guerra por la revisión de la legislación sobre derechos de autor, ha logrado resistir la tentación de permanecer al margen limitándose a amasar unos enormes beneficios, y ha demostrado tener un ejemplar sentido de la responsabilidad social, al menos desde el punto de vista de los autores y editores, mientras que el resto de la industria de la copia y la reproducción ha tendido o bien a mantenerse neutral o bien a posicionarse del lado de los partidarios de las copias. En un simposio celebrado en 1963 sobre la revisión de los derechos de autor, un portavoz de la industria llegó incluso a argumentar que la copia académica hecha en una máquina no es más que una extensión práctica de la tradicional copia a mano, que durante siglos se había considerado legítima y aceptable. No fue el caso de Xerox. Por el contrario, en septiembre de 1965 Wilson escribió al Comité Judicial del Congreso expresando su tajante oposición a toda clase de exención especial de copia en cualquier ley futura. Por supuesto, a la hora de evaluar esta postura aparentemente quijotesca convendría recordar que Xerox no es sólo una empresa que vende dispositivos de copia y reproducción, sino que también se ocupa de editar y publicar libros. De hecho, en colaboración con American Education Publications y University Microfilms, lo cierto es que es una de las empresas de edición más grandes e importantes de Estados Unidos. Por lo que he podido averiguar en mis investigaciones, los editores convencionales tienden a encontrar algo desconcertante el hecho de enfrentarse a este gigante futurista no sólo como una extraña amenaza para el mundo que siempre han conocido, sino también como un enérgico colega y competidor dentro de él. Tras estudiar en profundidad algunos de los productos de Xerox y reflexionar detenidamente acerca de las implicaciones de su uso, me trasladé a Rochester para conocer la empresa de primera mano y hacerme una idea de la forma en la que sus empleados estaban reaccionando ante los problemas emergentes, tanto los materiales como los éticos, aunque no cabía duda alguna de que cuando llegué los problemas materiales eran los más acuciantes, ya que no hacía mucho que había tenido lugar la infausta. Semana de la caída de 42 puntos en la bolsa. Durante el trayecto en avión me dediqué a ojear el último informe financiero oficial publicado por Xerox, que entre otras cosas ofrecía una relación del número de acciones de la empresa adquirido por cada miembro de la junta directiva hasta febrero de 1966, y me entretuve calculando algunas de sus pérdidas teóricas durante la Semana Negra de principios de octubre, dando por supuesto que no habían optado por deshacerse de las acciones. El presidente Wilson, por ejemplo, tenía en su cartera personal hasta febrero un total de 154.026 acciones, por lo que sus pérdidas serían de 6.546.105 dólares. La cartera del Inovitz era de 35.166 acciones, por lo que sus pérdidas ascenderían a 1.494.555 dólares. Y la del doctor Honora de Sauer, vicepresidente ejecutivo a cargo de la investigación, tenía 73.845 acciones, lo que arrojaría unas pérdidas de 3.138.412 dólares. En su conjunto, se trataba de unas pérdidas que a duras penas podrían considerarse triviales, incluso para los elevados estándares de los ejecutivos de una gran empresa como Xerox. En vista de esto, estaría la sede central a la que me dirigía invadida por la melancolía y la pesadumbre, o al menos ligeramente conmocionada. En aquel momento, el cuartel general de Xerox estaba ubicado en los últimos pisos de la Mito Untover de Rochester, en cuya planta baja se encuentra el Mito Unto Plaza, un enorme centro comercial. Poco después, la empresa se trasladó al otro lado de la calle a la Xerox Square, un complejo que actualmente incluye un edificio de oficinas de 30 pisos, un auditorio para uso general y una gran pista de patinaje sobre hielo. Antes de subir a la sede de Xerox, me di una vuelta por el centro comercial, y descubrí que disponía de todo tipo de tiendas, una cafetería, kioscos de prensa, piscinas, árboles y bancos que, a pesar de una atmósfera rabiosamente agradable y próspera, fruto tal vez de una música insulsa y omnipresente, estaban parcialmente ocupados por vagabundos, igual que los bancos de los centros comerciales al aire libre. Los árboles tenían cierta tendencia a languidecer por falta de luz y aire, pero los vagabundos no tenían mal aspecto. Tras subir en el ascensor, me reuní con un miembro del Departamento de Relaciones Públicas de Xerox con quien había concertado una cita, y mi primera pregunta fue cómo había reaccionado la empresa a su caída en bolsa. Oh, nadie se lo ha tomado demasiado en serio, respondió sin alterarse. Como mucho, he escuchado algunos comentarios desenfadados en los clubes de golf, por ejemplo, que alguien le comenté a otro, las bebidas las pagas tú, que ayer perdí otros 80.000 dólares en Xerox. Es cierto que Joey Wilson consideró un poco traumático el día que tuvieron que suspender las operaciones en bolsa, pero en general no le ha afectado mucho. De hecho, el otro día, precisamente cuando las acciones más estaban cayendo, se celebró una fiesta y un montón de gente se agrupó a su alrededor para preguntarle qué estaba ocurriendo, y él respondió algo así como bueno, ya saben que es muy raro que la oportunidad llame dos veces a la misma puerta. Y en cuanto a estas oficinas, apenas se oye a nadie comentar siquiera el asunto. Efectivamente, durante todo el tiempo que permanecí en las oficinas de Xerox no volví a escuchar a nadie hablar del tema, y esa sangre fría resultó estar totalmente justificada, ya que en menos de un mes las acciones habían recuperado todas sus pérdidas, y unos meses después alcanzaron un máximo histórico. Pasé el resto de aquella mañana hablando con tres destacadas figuras del Departamento de Investigación Científica de la empresa, escuchando nostálgicas historias de los primeros años del desarrollo de la serografía. La primera de estas figuras era ni más ni menos que el Dr. de Sauer, el que según mis propios cálculos acababa de perder más de tres millones de dólares, pero que, sin embargo, encontré perfectamente tranquilo, como por otra parte tenía que haberme imaginado en vista de que el valor de sus acciones, a pesar de las pérdidas, era de más de 9,5 millones de dólares, y además unos meses después alcanzaría los 20 millones. El Dr. de Sauer, veterano de la empresa nacido en Alemania, que había estado al frente de la investigación y la ingeniería desde 1938 y que además era vicepresidente del Consejo de Administración, fue el primero en lograr suscitar el interés de Joseph Wilson por el procedimiento de Carlson, tras leer un artículo sobre éste en una revista técnica en 1945. Durante nuestra entrevista, observé que en una de las paredes de su despacho había colgada una enorme tarjeta de homenaje de sus empleados en la que se le aclamaba como el mago, y ciertamente la persona que tenía delante era un hombre afable y de aspecto juvenil, con un ligero acento que sin duda podría hacerle pasar por un hechicero. «¿Quiere que le cuente cómo eran los viejos tiempos, eh?» dijo el Dr. de Sauer jovialmente. «Bueno, fueron emocionantes y maravillosos, pero también terribles. A veces me volvía loco, casi literalmente. El dinero era el principal problema. La empresa podía considerarse afortunada de poder mantenerse más o menos lejos de los números rojos, aunque quizá no lo bastante lejos. Todos los miembros de nuestro equipo se jugaban mucho en el proyecto. Yo mismo volví a hipotecar mi casa, y todo lo que me quedaba era mi seguro de vida. Desde luego, mi cuello llegó a estar realmente expuesto. Mi impresión era que, si al final el proyecto no salía adelante, Wilson y yo nos convertiríamos en unos empresarios fracasados, pero en mi caso yo sería también un técnico fracasado. Nadie me volvería a ofrecer un empleo nunca más, al menos no en este sector. Habría tenido que renunciar a la ciencia y ponerme a vender seguros o algo así. Tras mirar distraídamente al techo durante unos segundos, continuó, durante los primeros años nadie era muy optimista. Varios miembros de nuestro propio grupo llamaron varias veces a mi puerta para decirme que todo aquel maldito proyecto jamás funcionaría. El mayor riesgo era que al final la electrostática acabase no funcionando en ambientes de elevada humedad. Casi todos los expertos estaban convencidos de ello, decían, nunca se podrán realizar copias en un lugar tan húmedo como Nueva Orleans. E incluso si realmente llegaba a funcionar, la opinión de los del departamento de marketing era que el mercado potencial que teníamos no era más que de unos pocos miles de máquinas. Algunos asesores nos dijeron una y otra vez que estábamos absolutamente locos por insistir en seguir adelante con el proyecto. Pues bien, como sabe, al final todo salió a pedir de boca, la 914 funcionó perfectamente, incluso en Nueva Orleans, y el mercado resultó ser enorme. Después, llegó la 813, la versión en miniatura para escritorios. También en este caso me jugué el cuello por ella, apoyando un diseño que en opinión de algunos expertos era demasiado frágil. Para finalizar, le pregunté al Dr. de Sauer si en aquel momento su cuello también corría peligro debido a alguna nueva investigación, y, en ese caso, si se trataba de algo tan fascinante como la serografía, a lo que, tras reflexionar un poco, me respondió, puedo contestarle que sí a ambas preguntas, pero lamentablemente no puedo revelarle nada más, por el momento. Hasta que decidamos hacerla pública, me temo que se trata de información clasificada de la empresa. El Dr. Harold de Clark, la siguiente persona con la que hablé, era el responsable directo del programa de desarrollo de la serografía que se había llevado a cabo bajo la supervisión del Dr. de Sauer, y me proporcionó aún más detalles de cómo, con mucho esfuerzo y paciencia, se había logrado convertir el procedimiento inicial de Carlson en un producto comercial de éxito. El bueno de Chet Carlson era un tipo morfológico, comenzó el Dr. Clark, un hombre de corta estatura con un cierto aire académico que de hecho había sido profesor universitario de ciencias físicas antes de llegar a Lloyd en 1949. Probablemente debí de poner cara de perplejidad, ya que mi interlocutor soltó una risita y continuó, en realidad no sé lo que significa morfológico. Me parece que podría significar juntar una cosa con otra para conseguir otra cosa nueva y distinta. En cualquier caso, eso es precisamente lo que era Chet. La serografía no estaba respaldada por un trabajo científico previo. Lo que hizo Chet fue juntar una serie de fenómenos extraños, cada uno de ellos bastante desconocido en sí mismo y que nadie había soñado siquiera en relacionar. El resultado fue el mayor avance en el mundo de la imagen desde la aparición de la fotografía. Además, lo llevó a cabo sin contar con la ayuda de un clima científico favorable. Como sabe, en la historia de la ciencia existen decenas de ejemplos de descubrimientos simultáneos, pero en este caso nadie se acercó siquiera a crear algo similar al invento de Chet. Hoy en día su descubrimiento me sigue asombrando tanto o más que la primera vez que oí hablar de él. Como invento, era algo realmente magnífico. El único problema era que aún estaba muy lejos de ser un producto viable comercialmente. El Dr. Clark soltó otra risita y continuó explicando que el punto de inflexión se alcanzó en el Batelle Memorial Institute, y de una forma muy en consonancia con la larga tradición de los avances científicos, ocurridos más o menos por casualidad. El principal problema era que la lámina fotosensible empleada por Carlson, cubierta de una fina película de azufre, tendía a perder sus propiedades con bastante rapidez, y tras unos pocos usos se volvía completamente inútil. Trabajando basándose en una corazonada que contradecía totalmente la teoría científica conocida hasta ese momento, los investigadores de Batelle probaron a añadir al azufre una pequeña cantidad de selenio, un elemento no metálico que hasta entonces se había utilizado únicamente en resistencias eléctricas y como colorante para dar al cristal un tono rojizo. La lámina recubierta de azufre con un poco de selenio duró un poco más que las que solo tenían azufre, por lo que los investigadores probaron a añadir algo más de selenio a la mezcla, lo que incrementó aún más la duración de la lámina. En vista de los buenos resultados, gradualmente continuaron incrementando el porcentaje de selenio hasta eliminar todo el azufre, y esta última lámina fue la más duradera de todas. Y fue así como se descubrió, por el método de prueba y error, que el selenio era la clave que podía hacer de la futura serografía un producto práctico y rentable. Piénselo, me instó el Dr. Clark, también con aire pensativo. Algo tan simple como el selenio, uno de los elementos de la Tierra, de los que no hay muchos más que cien, y además uno bastante común, resultó ser la clave de todo el proceso. Una vez que se descubrió su gran efectividad, ya estábamos como quien dice a la vuelta de la esquina del éxito, aunque entonces aún no lo sabíamos. Actualmente seguimos teniendo patentes sobre el uso del selenio en la serografía, lo que en la práctica casi equivale a tener una patente sobre el selenio mismo. No está mal, EH. Lo más curioso es que ni siquiera hoy en día sabemos exactamente cómo funciona el selenio. No entendemos, por ejemplo, cómo es posible que no tenga el más mínimo efecto memoria, es decir, que a la bobina recubierta de selenio nunca le queden trazas de las copias anteriores, ni que parezca ser teóricamente capaz de durar casi indefinidamente. En el laboratorio, estas bobinas pueden resistir sin deteriorarse más de un millón de pruebas, aunque al final sí se acaban gastando. Como puede ver, el desarrollo de la serografía fue un proceso fundamentalmente empírico. En principio, todos éramos científicos cualificados, no niños probando las posibilidades de un juguete nuevo, pero de algún modo nos las arreglamos para encontrar un equilibrio entre el jugueteo y la verdadera investigación científica. Mi siguiente entrevistado fue Horace W. Becker, el ingeniero jefe de Xerox que logró pasar la 914 del diseño sobre el papel a la cadena de producción. Natural de Brooklyn y con un gran talento para transmitir la angustia de manera muy elocuente, me narró los espeluznantes obstáculos y peligros que habían plagado todo el proceso. Cuando llegó a Lloyd Xerox, en 1958, su laboratorio era poco más que un ático ubicado sobre una tienda de semillas y plantas de jardín de Rochester, que además tenía un gran problema en el aislamiento del tejado, de manera que durante los días más calurosos del verano la brea que lo recubría tendía a fundirse y a caer en pesadas gotas sobre los trabajadores y el equipamiento. Poco después se trasladaron a otro laboratorio, y fue allí donde a principios de 1960 la serografía alcanzó por fin su mayoría de edad. El nuevo laboratorio estaba en otro edificio destartalado, con un ascensor que daba miedo de lo que crujía y chirriaba, y daba a una vieja vía férrea por la que cada dos por tres pasaban trenes cargados de cerdos, me contó Becker, pero al menos teníamos más espacio y no terminábamos embreados de arriba a abajo cada vez que subía un poco la temperatura. No me pregunte cómo sucedió. Simplemente, decidimos que había llegado el momento de crear una cadena de montaje, y eso hicimos. Todo el mundo estaba entusiasmado con el proyecto. Los sindicatos olvidaron temporalmente sus quejas y agravios, y los jefes olvidaron sus rangos profesionales. Llegó un momento en que era difícil distinguir a un ingeniero de un obrero. Nadie era capaz de desconectar del trabajo, si por ejemplo se te ocurría ir al laboratorio un domingo, cuando la cadena de montaje estaba inactiva, la mayoría de las veces encontrabas a más de uno realizando algún ajuste o simplemente yendo de aquí para allá admirando el trabajo realizado. En otras palabras, la 914 estaba por fin en camino. No obstante, una vez que la nueva máquina copiadora empezó por fin a salir de la fábrica hacia las salas de exposición empresarial y hacia los clientes, relató Becker, sus problemas personales no habían hecho más que empezar, ya que desde ese momento comenzó a ser considerado el responsable último de las averías y los defectos técnicos de diseño, y, dado que en un primer momento, justo cuando toda la atención pública estaba fija en ella, la máquina sufrió un espectacular colapso, dio la impresión de que la 914 podría ser nada menos que un nuevo Forded Shell, los circuitos y los relés no funcionaban, los resortes se rompían, las fuentes de alimentación fallaban, los usuarios inexpertos dejaban caer grapas y clips en su interior estropeando el mecanismo, lo que provocó la instalación de rejillas protectoras en todas las juntas y resquicios, y se produjeron los problemas esperados en los climas húmedos y otros no esperados en altitudes elevadas. En general, resumió Becker, los primeros dispositivos tenían la mala costumbre de no hacer absolutamente nada cuando se pulsaba su botón de encendido. O, si hacían algo, en la mayoría de los casos era averiarse. En la primera gran demostración pública de la 914 en Londres, por ejemplo, Wilson en persona fue el encargado de apretar ceremoniosamente el botón por primera vez, y no solo no se produjo copia alguna, sino que el generador que alimentaba la máquina comenzó a arder súbitamente. Tal fue el gran debut de la serografía en el Reino Unido, y, en vista del resultado inicial, el hecho de que este país acabase convirtiéndose en el principal importador de la 914 es todo un tributo tanto a la potencia comercial de Xerox como a la proverbial flema británica. Esa tarde, un guía de la empresa me llevó hasta Webster, una localidad agrícola ubicada a pocos kilómetros de Rochester, junto al lago Ontario, para visitar el flamante sucesor de los desvencijados áticos en los que habían tenido que trabajar Becker y su equipo, un enorme complejo de modernos edificios industriales, entre ellos uno mastodóntico de casi 93.000 metros cuadrados donde se ensamblaban todos los productos de Xerox, excepto los fabricados por las filiales de la empresa en el Reino Unido y Japón, y otro algo más pequeño y esbelto donde se llevaban a cabo todos los proyectos de investigación. Mientras caminábamos junto a las cadenas de montaje, mi guía me explicó que cada una de ellas funcionaba 16 horas al día, en dos turnos laborales, que todas ellas llevaban años siendo incapaces de satisfacer toda la enorme demanda existente, que en el edificio trabajaban casi 2.000 empleados, y que su sindicato era una rama local de la Unión de Trabajadores Testiles de Estados Unidos, al parecer debido a que Rochester había sido durante mucho tiempo un centro neurálgico de la industria textil, y por tanto este sindicato era el más poderoso de la zona. Cuando el guía me llevó de vuelta a Rochester me propuse recabar por mi cuenta algunas opiniones de la comunidad hacia Xerox y su éxito, y descubrí que eran bastante ambivalentes. «La aparición de Xerox ha sido algo muy positivo para Rochester», me dijo un empresario local. Por supuesto, Estman Kodak ha sido el gran padre blanco de la ciudad durante muchos años, y aún sigue siendo de largo la empresa más grande del lugar, pero Xerox ha alcanzado una clara segunda posición, y continúa creciendo a toda velocidad. A Kodak esta nueva competencia no le ha hecho daño alguno, de hecho, lo cierto es que le beneficia bastante. Además, el éxito de una nueva empresa local implica más dinero y más empleo para la zona. Por otro lado, sé que hay personas que sí están resentidas con Xerox. La mayoría de las industrias locales llevan funcionando desde el siglo XIX, y sus dueños y empleados no suelen caracterizarse por su cálida receptividad a los recién llegados. Cuando Xerox estaba en pleno ascenso meteórico, algunos estaban convencidos de que su burbuja acabaría estallando. No, más bien estaban deseando que estallase. Por si fuera poco, a la gente le suele molestar bastante que Joey Wilson y Sol Linovitz hablen siempre de los valores humanos mientras hacen dinero a manos llenas. En fin, ya sabe, es el precio que hay que pagar por el éxito. Seguidamente me dirigí a la Universidad de Rochester, en las orillas del río Genesee, y tuve una pequeña charla con su rector, W. Allen Wallis. Alto, pelirrojo y estadístico de formación, Wallis forma parte de los consejos de administración de varias empresas locales, entre ellas Stman Kodak, que siempre ha sido algo así como el Papá Noel de la universidad, y continúa siendo su mayor benefactor. En cuanto a Xerox, la institución académica tiene sólidas razones para tener una buena disposición hacia la empresa. En primer lugar, las universidades son uno de los principales clientes de Xerox, que hasta el momento ha invertido más de 100 millones de dólares en productos diseñados específicamente para ellas, y ha obtenido unos beneficios netos de más de 10 millones. En segundo lugar, Xerox es la segunda empresa que más donaciones en efectivo entrega a sus mejores clientes, solo por detrás de Kodak, y recientemente se ha comprometido a donar casi 6 millones de dólares al fondo de capital de la universidad. Y en tercer lugar, el presidente Wilson, graduado de la Universidad de Rochester, ha formado parte también del Consejo de Administración de la propia universidad desde 1949, y ha sido su director desde 1959. Antes de mi nombramiento como rector, en 1962, jamás había oído hablar de empresas privadas que entregasen a universidades sumas tan elevadas como las que Kodak y Xerox nos conceden en la actualidad, dijo Wallis. Y todo cuanto piden a cambio es que nos esforcemos al máximo por ofrecer la mejor educación que nos sea posible. Jamás han solicitado que llevemos a cabo investigaciones académicas o científicas para su propio beneficio, ni nada que se le parezca. Oh, y aunque es cierto que existen bastantes consultas técnicas informales entre nuestros investigadores y los de Xerox, igual que con los de Kodak, Bauschilomb y otras empresas, estoy plenamente convencido de que no es esa la razón por la que apoyan a nuestra universidad. En mi opinión, su intención es hacer de Rochester un lugar intelectualmente atractivo para la clase de profesionales que desean tener por aquí. La universidad jamás ha inventado nada para Xerox, y supongo que nunca lo hará. A la mañana siguiente, de vuelta en las oficinas de Xerox, hablé sucesivamente con dos miembros de alto nivel del cuerpo directivo, y terminé con Josef Calle Wilson en persona. El primero de ellos fue Sol Linovitz, el abogado que Wilson había contratado, temporalmente, en 1946 y que acabó manteniendo a su lado desde entonces como su asesor más indispensable. Desde que Xerox se hizo famosa, mucha gente comenzó a sospechar que Linovitz era algo más que un asesor, y que de hecho era el director ejecutivo de la empresa. Los directivos siempre han sido conscientes de esta idea errónea, y nunca ha dejado de sorprenderles, ya que Wilson, en calidad de presidente a secas, hasta mayo de 1966, o como presidente del Consejo de Administración, desde entonces, siempre ha sido considerado como el jefe indiscutible de la empresa. Pillé a Linovitz casi literalmente saliendo por la puerta, ya que acababa de ser nombrado embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, y estaba a punto de abandonar Rochester y Xerox para trasladarse a Washington y asumir su nuevo cargo. Hombre vigoroso de cincuenta y tantos años, rebosaba energía, intensidad y sinceridad. Tras empezar disculpándose por poder dedicarme apenas unos minutos, me contó rápidamente que en su opinión el éxito de Xerox era la prueba fehaciente de que los viejos ideales de la libre empresa aún seguían vigentes en la actualidad, y que las principales cualidades de la empresa eran su idealismo, su tenacidad, su coraje a la hora de asumir riesgos, y su entusiasmo. Dicho esto, me deseó muy buenos días, y se marchó a toda prisa. Me quedé sintiéndome un poco como un votante que, tras pasarse todo el día esperando en un apeadero, el candidato le dedica poco más que unas breves palabras en el andén antes de subirse de nuevo a su tren de campaña y continuar apresuradamente el viaje, en parte algo decepcionado, pero también realmente impresionado. Me dio la impresión de que Linowitz no sólo había empleado esas palabras triviales como si las sintiese de corazón, sino también como si las hubiese inventado en aquel preciso instante, y estaba convencido de que tanto Wilson como Xerox iban a echarle mucho de menos. A continuación, me reuní con Calle Peter Mzecolow, presidente ejecutivo de la empresa desde que Wilson pasó a presidir el Consejo de Administración, que al parecer estaba destinado a suceder a este último como cabeza visible de la empresa, como efectivamente ocurrió en 1968, a quien encontré dando vueltas por su despacho como un animal enjaulado, deteniéndose de vez en cuando ante un escritorio de pie para garrapatear unas líneas o grabar algunas palabras en un dictáfono. Abogado liberal y demócrata, igual que Linowitz, pero canadiense de nacimiento, se trata de una persona alegre y extrovertida que a sus cuarenta y pocos años se le considera el abanderado de una nueva generación de directivos de Xerox, y cuyo principal cometido es determinar el rumbo de la empresa en cada momento. Lo mío son los problemas de crecimiento, me comentó tras abandonar su incesante paseo y sentarse precariamente en el borde de una silla. Un futuro crecimiento a gran escala de la serografía es sencillamente imposible, continuó, el mercado ya no da para mucho más, y la dirección que Xerox está tomando actualmente se orienta más hacia la tecnología aplicada a la educación. Habló del desarrollo de los ordenadores y de las máquinas especializadas en enseñanza, y cuando dijo que soñaba, con un sistema en el que se pudiera escribir algo en Connecticut y en pocas horas recibirlo e imprimirlo en aulas de todo el país, me dio la sensación de que algunos de los sueños educativos de Xerox podían muy bien convertirse en pesadillas. Sin embargo, también añadió, el peligro de la tecnología más novedosa e ingeniosa es que puede distraer la atención de la educación en sí misma. ¿De qué sirve una máquina maravillosa si no se sabe qué hacer con ella, si no se utiliza de la mejor forma posible? Mcecolog me dijo también que desde que llegó a Alloyd, en 1954, había tenido la sensación de formar parte de tres empresas completamente diferentes, hasta 1959, una empresa pequeña inmersa en una peligrosa y emocionante apuesta, desde 1959 hasta 1964, una empresa en clara expansión que saboreaba los frutos de un gran triunfo, y desde 1964 hasta el momento de nuestra entrevista, una empresa enorme y consolidada que estaba empezando a diversificar sus actividades hacia otros sectores. No pude evitar preguntarle cuál de las tres le gustaba más, y tras pensarlo un buen rato respondió, la verdad es que no sabría decirle. Antes sentía una mayor libertad, y sentía también que todos los miembros de la empresa teníamos la misma actitud ante temas concretos como las relaciones laborales. Actualmente ya no tengo esas sensaciones. Las presiones son mucho más intensas, y la empresa se ha vuelto más impersonal. No me atrevería a afirmar que la vida sea ahora más fácil, ni que vaya a ser más fácil en el futuro. De todos los sorprendentes aspectos de Joseph Calle Wilson, pensé cuando me condujeron por fin ante su presencia, posiblemente uno de los más llamativos sea el hecho de que las paredes de su despacho estuviesen empapeladas con motivos florales algo pasados de moda, lo que revelaba un cierto sentimentalismo que en mi opinión no pegaba mucho con el hombre sentado al volante de una empresa como Xerox. No obstante, sus modales cercanos y afables se adaptaban a la perfección a la decoración del despacho y a su aspecto físico, un hombre más bien pequeño que ya rozaba los 60 años, que se mantuvo serio y circunspecto durante toda nuestra entrevista, y que hablaba con tono pausado, casi dubitativo. Le pregunté cómo había entrado en el negocio familiar, y respondió que a punto estuvo de no hacerlo. Además de en ciencias y tecnología en la Universidad de Rochester, también se había graduado en literatura inglesa, y durante un tiempo estuvo dudando si iniciar una carrera como profesor o dedicarse a la parte financiera y administrativa del trabajo universitario. Sin embargo, poco después ingresó en la Escuela de Negocios de Harvard, donde consiguió ser uno de los alumnos más destacados de su promoción. En cualquier caso, concluyó con una súbita sonrisa, entró a trabajar en Alloyed al año siguiente de terminar sus estudios en Harvard, y allí estaba desde entonces. Los temas que Wilson parecía más deseoso de discutir eran los relacionados con las actividades sin ánimo de lucro de Xerox y sus teorías sobre responsabilidad corporativa. Parece haber un cierto resentimiento hacia nosotros en estos aspectos, dijo. Y no me refiero solo a los accionistas que opinan que estamos repartiendo alegremente un dinero que consideran suyo, pues cada vez son menos los que opinan así. No, me refiero al resto de la comunidad. Nunca se llega a escuchar con claridad, pero siempre está presente la sensación de que la gente nos critica a nuestras espaldas, pero bueno, habráse visto, estos advenedizos, ¿quién demonios se pensarán que son? Tras una pequeña pausa, Wilson continuó sosegadamente, todo el asunto de comprometer a la empresa, forzándonos a tomar una posición en algunos temas de gran interés público, suscita determinados interrogantes que nos obligan a autoexaminarnos constantemente. Es una cuestión de equilibrio, no podemos ser demasiado suaves, porque entonces no podríamos influir en nada en absoluto, pero tampoco podemos emitir un juicio público sobre todos los temas. En nuestra opinión, el trabajo de una empresa privada no incluye divulgar sus preferencias sobre los resultados de unas elecciones nacionales, por ejemplo, afortunadamente, ya que Sol Linovitz es demócrata y yo soy republicano. Sin embargo, en temas como la educación universitaria, los derechos civiles y la contratación de empleados negros si podemos y debemos implicarnos. Quiero creer que no dudaríamos en defender un punto de vista impopular si consideramos que es justo y apropiado hacerlo. Hasta el momento no se nos ha presentado tal ocasión, esto es, no nos hemos encontrado ante ningún conflicto de intereses en el que tengamos que decidir entre nuestra responsabilidad cívica y la buena marcha de nuestro negocio, pero es posible que en algún momento debamos hacerlo, poniéndonos en la línea de fuego. Por ejemplo, aunque no lo hemos publicitado mucho, hemos intentado formar a jóvenes negros para que puedan obtener puestos de trabajo más allá de encargados de barrer el suelo o cosas similares. El programa requería la total cooperación de nuestro sindicato, y nos la concedieron, pero me he percatado de que en algunos aspectos muy sutiles la luna de miel ha terminado. Existe una corriente soterrada de oposición, que si llega a crecer mucho podría suponer un gran problema para la empresa. Si las pocas decenas de objetores que se oponen a este programa crecen hasta convertirse en varios centenares, podría desencadenarse incluso una huelga, y en tal caso confío en que los líderes del sindicato se unan a nosotros para luchar contra una huelga basada en motivos racistas más que empresariales. En realidad, no sé qué ocurriría. Nunca se puede predecir con seguridad que haríamos en un caso como este, pero creo que sería algo como lo que he descrito. Tras levantarse y caminar hasta situarse ante la ventana de su despacho, Wilson dijo que, en su opinión, uno de los principales objetivos actuales de la empresa, y aún más en el futuro, debería ser mantener el elevado nivel de calidad humana que había logrado hasta el momento y que casi todo el mundo le atribuía. Ya se perciben los primeros signos de que lo estamos perdiendo, dijo. En cierto modo, estamos intentando adoctrinar a los estudiantes y posibles futuros trabajadores de nuestra empresa, pero lo cierto es que mil personas en Rochester no pueden hacer frente a los 20.000 empleados del hemisferio occidental. Justo antes de dar por finalizada la entrevista, me uní a Wilson ante la ventana. Era una mañana fría y lluviosa, como según me contaron suele suceder en la ciudad buena parte del año, y le pregunté si, en días tan oscuros y sombríos como aquel, no le asaltaban las dudas de que la antigua calidad se pudiera mantener durante mucho más tiempo. Wilson asintió brevemente y sentenció, es una batalla sin tregua, y no podemos estar seguros de si al final la ganaremos o no. 6. Cuidar de los clientes. La muerte de un presidente. La mañana del martes, 19 de noviembre de 1963, un hombre de entre 30 y 40 años, bien vestido pero de rostro ligeramente demacrado, se presentó en las oficinas ejecutivas del New York Stock Exchange, el conocido edificio situado en el número 11 de Wall Street, y anunció que se llamaba Morton Camerman, que era gerente y socio de la entidad financiera Irajaupt y Cobalto, miembro permanente de la Bolsa de Nueva York, y que deseaba ver a Frank J. Coyle, director del Departamento de Entidades Asociadas. Tras realizar una comprobación, la recepcionista le explicó que en aquel preciso momento el señor Coyle se encontraba en una reunión, a lo que el visitante replicó que su misión era urgente y que si podía entonces hablar con el subdirector del departamento, Robert Majestad Bisop. Sin embargo, tras nueva comprobación, la recepcionista le informó de que Bisop tampoco estaba disponible, pues se encontraba al teléfono con una llamada importante. Al final, Camerman, que parecía cada vez más consternado, fue conducido al despacho de un empleado de menor rango llamado George Oran Newman, y pudo por fin comunicar su mensaje, según sus cálculos, las reservas de capital de su entidad habían caído por debajo del mínimo requerido por el NYSEE para sus miembros, y había venido para comunicar tal hecho, conforme a la legislación vigente. Mientras se efectuaba este sorprendente anuncio, Bisop continuaba en un despacho cercano con su importante conferencia telefónica con un experto financiero de Wall Street, que posteriormente el propio Bisop declinó a identificar, y esta persona estaba casualmente comunicándole que tenía fundadas razones para creer que dos entidades del NYSEE, J. Reverendo Williston y Ben, Inc., e Irajaupt y Cobalto, se encontraban en dificultades financieras lo bastante serias como para ser investigadas. Tras colgar el teléfono, Bisop llamó a Newman a su despacho para contarle lo que acababa de escuchar, a lo que este último respondió, para sorpresa del primero, que ya tenía conocimiento de tal información, o al menos de una parte de ella. De hecho, un tal Kamerman, representante de la segunda entidad, está sentado ahora mismo ante mí, dijo. De esta forma tan curiosa y confusa comenzó una de las crisis más complicadas y serias de la larga historia de Wall Street. Antes de que llegase a su fin, esta crisis se vio exacerbada por otra gran crisis política derivada del asesinato del presidente Kennedy, ocurrido tres días después, y el resultado fue que la Bolsa de Nueva York, que nunca había destacado precisamente por actuar en aras del interés público, y que de hecho acababa de ser acusada unos meses antes por la Comisión del Mercado de Valores de Tendencias Antisociales y de comportarse como un club privado, emergió de ella temporalmente 10 millones de dólares más pobre, aunque se recuperó posteriormente, pero inmensamente más rica en estima por parte de sus compatriotas, o al menos de un porcentaje de los mismos. La causa que había llevado a Haupt y a Williston y Ben a una situación comprometida era la historia, o más bien la futura historia. De manera súbita e inesperada se produjo un mal resultado en una enorme operación especulativa que estas dos entidades, junto con otras cuantas no adscritas al NYSE, habían llevado a cabo en nombre de un único cliente, la empresa Ayued Crude Vegetable Oil y Refining Cobalto, de Bayonne, Nueva Jersey. Tal operación consistió básicamente en la firma de algunos contratos de compra de enormes cantidades de futuros suministros de aceite de semillas de algodón y de soja. Estos contratos se conocen como, contratos de futuros sobre materias primas, y su elemento de especulación radica en la posibilidad de que en el momento de su suministro la materia prima tenga un precio mayor, o menor, que el precio fijado en el contrato. Los contratos de futuros, o sencillamente, futuros, de aceite vegetal se negocian diariamente en el New York Produce Exchange, en el número 2 de Broadby Avenue, Nueva York, y en el Board Grados Fahrenheit Trade de Chicago, y se compran y venden en nombre de los clientes de unas 80 de las más de 400 entidades que pertenecen al NYSEE y llevan a cabo negocios públicos. El día que Kamerman se dirigió en persona a Wall Street, su entidad estaba en posesión, acrédito, de tantos futuros de aceite de algodón y de soja en nombre de Ayuillet que la modificación de un solo centavo en el precio de las materias primas suponía un cambio de unos 12 millones de dólares en el valor de la cuenta de Ayuillet en Haupt. Durante los dos días operativos previos, el viernes 15 y el lunes 18 de noviembre, los precios habían caído un promedio de algo menos de 1,5 centavos por 400 gramos de material, y debido a ello Haupt había solicitado a Ayuillet que ingresase en su cuenta 15 millones de dólares para sanearla. Sin embargo, Ayuillet se había negado a ello, por lo que Haupt, como cualquier entidad corredora de bolsa suele hacer cuando uno de sus clientes opera a crédito y no puede o no quiere mantener su cuenta en positivo, se vio ante la necesidad de vender algunos de los futuros de Ayuillet para recuperar lo que pudiese. El volumen casi suicida que Haupt había asumido queda aún más patente por el hecho de que, aunque a principios de noviembre el capital de la entidad era de tan solo 8 millones de dólares, había pedido prestado el suficiente dinero como para proporcionar a un único cliente, Ayuillet, cerca de 37 millones para financiar las operaciones especulativas con el aceite. Y por si fuera poco, al parecer había aceptado como aval de estos préstamos una gran cantidad de la propia materia prima, aceite de algodón y de soja, procedente de las reservas de Ayuillet, en aquel momento almacenada en tanques especiales ubicados en Bayonne, cada uno etiquetado con la cantidad en litros y el tipo de aceite que contenían. Haupt había pedido prestado el dinero fiado Ayuillet a diversos bancos, empleando a su vez como aval los recibos del aceite. Todo esto parecía perfectamente legal si no hubiese sido porque posteriormente se descubrió que muchos de estos recibos habían sido falsificados, que la mayoría del aceite supuestamente almacenado no estaba en Bayonne, y probablemente nunca había estado, y que el presidente de Ayuillet, Anthony de Angelis, que más tarde sería juzgado por un gran número de cargos y sentenciado a una pena de cárcel, había llevado a cabo el mayor fraude comercial desde Ibar Kreuger, el rey de las cerillas. ¿Dónde estaba el aceite desaparecido? ¿Cómo era posible que los acreedores directos e indirectos de Ayuillet, entre los que se contaban algunos de los bancos más poderosos y experimentados de Estados Unidos y el Reino Unido, se hubiesen dejado engañar de semejante forma? ¿Realmente alcanzaban las pérdidas totales de la debacle 150 millones de dólares, tal y como estimaban algunas autoridades, o la cifra sería incluso mayor? ¿Cómo podía una entidad bursátil líder como Haupt haber sido tan inconsciente e ingenua como para asumir un riesgo tan elevado e irracional en nombre de un único cliente? Todas estas preguntas aún no habían sido planteadas aquel 19 de noviembre, ya no digamos respondidas, de hecho, actualmente aún quedan algunas que no han obtenido respuesta, y posiblemente pasarán aún muchos años antes de que se encuentre una explicación plausible. Lo que comenzó a emerger ese día, y lo que quedó más que claro durante los días siguientes, fue que en el caso de Haupt, que tenía más de 20.000 clientes inversores registrados en sus libros, y en el caso de Williston y Ben, que contaba con cerca de 9.000, el desastre inminente que se avecinaba implicaba directamente los ahorros personales de muchas personas totalmente inocentes que jamás habían oído hablar de allí y apenas tenían una vaga noción de lo que era la especulación con materias primas. El informe de Kamerman al NYSE no implicaba que Haupt hubiese entrado en quiebra, y, en el momento de comunicarlo, el propio Kamerman no pensaba que su entidad hubiese quebrado realmente. Existe una gran diferencia entre que una entidad financiera sea insolvente y que simplemente no pueda cumplir, en un momento dado, los estrictos requisitos de capital exigidos por Wall Street a sus miembros, diseñados para mantener siempre un margen suficiente de seguridad. De hecho, varios empleados del NYSE declararon posteriormente que la mañana de aquel martes no consideraron que la situación de Haupt fuese preocupante, y aún menos la de Williston y Ben. Una de las primeras reacciones del Departamento de Entidades Asociadas fue de disgusto por el hecho de que Kamerman hubiese informado al NYSE del problema de su entidad antes de que el propio NYSE lo hubiese detectado, gracias a su elaborado sistema de auditorías y controles, lo cual, según insiste una y otra vez aunque sin mucha convicción, fue una cuestión más de mala suerte que de mala gestión. De forma rutinaria, el NYSE exige a sus miembros que cumplimenten detallados cuestionarios sobre su situación financiera varias veces al año, y como medida adicional un experto en contabilidad hace a todos ellos una inspección sorpresa de sus libros al menos una vez al año. El problema, al parecer, fue Keira Haupt y Cobalto. Había entregado su último cuestionario a principios de octubre, y dado que el enorme crecimiento de la posesión de futuros sobre materias primas en nombre de Ayued se había producido justo después, tal cuestionario no había mostrado nada sospechoso o inapropiado. Y en cuanto a la inspección sorpresa, el experto del NYSE se encontraba justamente en la sede de Haupt en el preciso momento en el que estallaron los problemas. El auditor ya llevaba trabajando allí una semana, con la nariz enterrada en todos y cada uno de los libros contables de la empresa, pero la tarea suele ser larga y tediosa, por lo que el 19 de noviembre aún no había llegado a examinar los activos financieros de materias primas. Habían puesto a nuestro hombre en un escritorio de un departamento donde no estaba ocurriendo nada inusual, dijo posteriormente un empleado del NYSE. Ahora es muy fácil decir que debería haberse olido la tostada, pero el caso es que no lo hizo. A media mañana del día 19, Coyle y Bisop se sentaron con Kamerman para debatir qué era necesario hacer y qué se podía hacer con el problema de Haupt. Bisop recuerda que la atmósfera de la reunión no era en absoluto sombría, ya que según los cálculos de Kamerman la cantidad de capital necesaria para que su entidad alcanzase el mínimo exigido era de poco más de 180 mil dólares, una suma casi insignificante para una empresa del tamaño de Haupt, la entidad podía compensar su deficiencia obteniendo más dinero del exterior o convirtiendo en efectivo algunos títulos financieros. Bisop aconsejó a Kamerman la segunda opción, ya que era más rápida y más segura, por lo que este último telefoneó a sus socios y les dio instrucciones de que empezasen a vender inmediatamente algunos de sus títulos financieros más prescindibles. Aparentemente, el problema iba a poder resolverse con toda facilidad. Sin embargo, después de que Kamerman se marchase del 11 de Wall Street y durante el resto del día, la crisis mostró una tendencia a seguir un proceso que en los círculos políticos se ha dado en llamar, escalada. A última hora de la tarde se produjo un hecho realmente inquietante, ayer presentó una declaración voluntaria de quiebra en Wark, Nueva Jersey. En teoría, esta bancarrota no tenía por qué afectar a la situación financiera de sus antiguos bróqueres, ya que estos tenían garantías por el dinero que habían proporcionado, sin embargo, la noticia era alarmante porque indicaba que podían llegar otras noticias aún peores. La primera no tardó mucho en aparecer, esa misma noche, el NYAS recibió un comunicado interno del New York Produce Exchange en el que se le informaba de que sus directivos, intentando anticiparse y prevenir el caos en su mercado bursátil, habían tomado la decisión de suspender todas las operaciones de futuro sobre aceite de algodón hasta nueva orden, y de requerir la liquidación inmediata de todos los contratos pendientes a un precio establecido por ellos. Y dado que con toda probabilidad ese precio establecido sería bastante bajo, ello significaba que acababa de esfumarse toda posibilidad de que Haupto Williston y Ben pudiesen sortear favorablemente el problema de las operaciones especulativas en nombre de ayer. Esa misma noche, en el Departamento de Entidades Asociadas, Bishop intentó ansiosamente ponerse en contacto con G. Kate Funston, presidente del NYAS, que tras una cena de trabajo había cogido un tren hacia Washington, donde al día siguiente tenía que testificar ante un comité del Congreso. Entre unas cosas y otras, Bishop se quedó hasta muy tarde en su despacho. A las 12 de la noche descubrió que estaba solo en su departamento, y tras decidir que ya era muy tarde para desplazarse hasta su casa en Fanguod, Nueva Jersey, se derrumbó exhausto en un sofá de piel en el despacho de Coil, donde pasó la noche en blanco. Las encargadas de la limpieza fueron muy consideradas y silenciosas, pero los teléfonos no pararon de sonar cada pocos minutos hasta la mañana siguiente. A las 9 y media de la mañana del miércoles, el Consejo de Administración del NYAS celebró una reunión de urgencia en el salón de dirección del sexto piso, que, con su regia alfombra roja, sus retratos al óleo desgastados por el tiempo, y sus estriadas columnas doradas, ofrece una incómoda imagen del escabroso pasado de Wall Street, y, de acuerdo con su propia normativa, decidió retirar temporalmente a Haupt y a Williston y Ben su condición de miembros de la institución debido a sus dificultades financieras. La doble suspensión se hizo pública unos minutos después del inicio de las operaciones, que tuvo lugar a las 10 en punto, y de ello se encargó Henry Majestad Watts, J.R., presidente del Consejo, que subió a una tribuna ubicada sobre el parqué, tocó la campana que normalmente señala el comienzo y el fin de cada sesión, y leyó un comunicado en voz alta ante todos los presentes. Desde el punto de vista de la comunidad inversora, el efecto inmediato de tal anuncio fue que las cuentas de casi 30.000 clientes de las dos entidades suspendidas pasaban a estar, congeladas, esto es, que los propietarios de tales cuentas no podían ni vender sus acciones ni recuperar su dinero. La Junta Directiva del NYSE, conmovida por la apurada situación de todos estos desafortunados, comenzó inmediatamente a intentar ayudar a las dos atribuladas entidades para que pudiesen obtener el capital necesario para revocar su suspensión y así descongelar las cuentas. En el caso de Williston y Ben, estos esfuerzos tuvieron incluso demasiado éxito, ya que la entidad tan solo necesitaba medio millón de dólares para cubrir el mínimo, y hubo tantos colegas que ofrecieron préstamos que muchas de las ofertas tuvieron que ser rechazadas, finalmente, la cantidad requerida provino en parte de Wallstone y Cobalto. Y en parte de Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Smith. Irónicamente, el mismo Ben de Williston y Ben había sido el vagón de cola cuando el nombre de esta última empresa era Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Ben. Recuperada su buena salud financiera, gracias a esta oportuna inyección de capital, Williston y Ben recuperó su puesto entre los miembros de Wall Street, y sus 9.000 clientes pudieron respirar tranquilos, poco después del mediodía del viernes, es decir, algo más de 48 horas después de su suspensión. Sin embargo, en el caso de Haupt las cosas se desarrollaron de manera muy diferente. Ya el propio miércoles estaba meridianamente claro que la valoración de su falta de liquidez en 180.000 dólares no había sido más que un sueño de color de rosa. No obstante, parecía que la entidad, pese a sus pérdidas en la venta forzada de los futuros sobre el aceite, aún podía ser solvente si cumplía una condición, que el aceite almacenado en los tanques de Bayonne entregado por Ayueda Haupt como aval, y que debido a la quiebra de Ayueda ahora pertenecía por derecho a Haupt, se pudiese vender a otras distribuidoras a un precio razonable. Richard Majestad Cruox, directivo del NYSE, que, a diferencia de la mayoría de sus colegas, era un experto en operaciones financieras con materias primas, calculó que si esos tanques de aceite pudieran venderse en buenas condiciones, tal vez Haupt pudiera lograr cerrar el espinoso proceso sin sufrir pérdidas. Por tanto, llamó por teléfono a algunas de las principales industrias procesadoras de aceite del país y les urgió a que hiciesen una oferta por el aceite de Haupt, pero las respuestas que recibió fueron unánimes y sorprendentes, todas ellas se negaron a hacer oferta alguna, lo cual hizo que Cruox tuviese la sensación de que por alguna razón sospechaban que todos o parte de los recibos de Haupt no eran más que falsificaciones. Si estas sospechas estaban realmente fundadas, podía deducirse también que todo o parte del aceite consignado en los recibos no se encontraba realmente en Bayonne. La situación era muy simple, comentó Cruox tiempo después. En el negocio de las materias primas, los recibos oficiales de almacén se consideran casi tan válidos como dinero en efectivo, y de la noche a la mañana había surgido la posibilidad de que millones de dólares de los activos de Haupt no fueran más que dinero falso. No obstante, todo cuanto Cruox sabía a ciencia cierta el miércoles por la mañana era que las procesadoras no querían pujar por el aceite de ayer, y, durante el resto de ese día y todo el jueves, el NYSE hizo todo cuanto estaba en su mano para intentar ayudar a que Haupt pudiera levantarse de nuevo, como había hecho con Williston y Ben. No hace falta decir que los 15 socios de Haupt estaban intentando exactamente lo mismo, y por ello el miércoles por la tarde Camerman informó alegremente a The Times, ir a Haupt y Cobalto. Es solvente y se encuentra en una excelente situación financiera. La noche del propio miércoles, Cruox cenó con un veterano broker de Chicago especializado en operaciones con materias primas. Y, a propósito de aquella cena, recientemente dijo, aunque soy optimista por naturaleza, mi experiencia me dice que muchas veces estos asuntos resultan ser mucho peores de lo que parecen a primera vista, y cuando comenté este punto de vista con mi amigo broker, él se mostró totalmente de acuerdo conmigo. A la mañana siguiente, sobre las once y media, me llamó y me dijo, Dick, la cosa es cien veces peor de lo que tú mismo piensas. Unos minutos más tarde, a mediodía del jueves, el Departamento de Entidades Asociadas del NYSE confirmó horrorizado que efectivamente muchos de los recibos de almacén de allí eran falsificaciones. Según se supo después, los socios de Haupt hicieron el mismo descubrimiento más o menos al mismo tiempo, por lo que muchos de ellos no se fueron a casa el jueves por la tarde, sino que pasaron toda la noche en sus despachos de la sede de la compañía, situada en el 111 de Broadby Avenue, intentando establecer cuál era su situación exacta. Bisop si se fue a su casa de Fangueo de esa noche, pero ni en su propia cama pudo dormir mucho mejor que en el sofá de Coil, por lo que acabó levantándose mucho antes del amanecer, tomó el tren de las cinco de la mañana desde Jersey Central hacia Nueva York y siguiendo una corazonada se dirigió a la sede de Haupt. Allí, en la sala de juntas, decorada hacía poco tiempo con modernas butacas, archivos con superficie de mármol y refrigeradores camuflados como escritorios, encontró a varios de los socios, sin afeitar y con los trajes arrugados, dormitando en las butacas. Estaban hechos un desastre, comentó Bisop tiempo después, y con razón. Tras despertarlos a todos, le dijeron que habían estado despiertos toda la noche haciendo cálculos, y que hacia las tres de la madrugada habían llegado a la conclusión de que su situación era desesperada, dado que los recibos de almacén habían resultado no tener valor alguno, Haupt era insolvente. Bisop tomó buena nota de la funesta información y se dirigió a Wall Street, donde esperó a que saliera el sol y a que todos sus colegas llegaran al trabajo. Alrededor de las 13.40 del viernes 22 de noviembre, cuando el mercado bursátil ya estaba muy agitado por los rumores de la inminente quiebra de Haupt, comenzaron a llegar confusos informes sobre el asesinato del presidente JF Kennedy. Cruox, que se encontraba en el parqué, afirmó después que lo primero que escuchó fue que habían disparado al presidente, después que a quien habían disparado había sido al hermano del presidente, Robert, fiscal general de Estados Unidos, y más tarde que el vicepresidente Lyndon Johnson había sufrido un infarto. Los rumores llegaban como balas de ametralladora, recordó Cruox, y ciertamente golpearon como tales. Durante los siguientes 27 minutos no hubo ninguna noticia nueva que aliviase la atmósfera de apocalipsis que se había creado, y los precios de las acciones cayeron a un ritmo nunca antes visto en la historia del NYSE. En menos de media hora, el valor de las acciones operativas se desplomó en 13.000 millones de dólares, y sin duda hubiese caído mucho más si el Consejo de Administración no hubiese tomado la decisión de dar por concluida la jornada financiera cuando pasaban 7 minutos de las 2 de la tarde. El efecto inmediato del pánico creado sobre la situación de Haupt fue el súbito empeoramiento de la situación de las 20.000 cuentas financieras congeladas, pues en caso de que Haupt se declarase en bancarrota y comenzasen a liquidarse las cuentas, el proceso se llevaría a cabo a precios de pánico, con enormes pérdidas para cada uno de los propietarios de cada cuenta. Otro efecto de los acontecimientos ocurridos en Dallas, más importante pero más difícilmente evaluable, fue el surgimiento de una desesperación paralizadora, aunque Wall Street, o, más bien, algunos miembros y empleados de Wall Street, contaban con una ventaja psicológica sobre el resto del país, y era que tenían mucho trabajo que hacer, la confluencia de desastres les impuso una tarea muy definida y urgente que les permitió olvidarse de todo lo demás. Tras prestar testimonio en Washington el miércoles por la tarde, el presidente del NYSE, Funston, regresó a Nueva York aquel mismo día, y se pasó casi todo el jueves y la mañana del viernes trabajando para volver a poner en pie a Williston y Ben. Durante ese periodo fue quedando gradualmente claro que Haupt no estaba únicamente corta de capital, sino que realmente era insolvente, por lo que Funston llegó a la conclusión de que Wall Street y sus miembros debían empezar a considerar una línea de acción que hasta ese momento carecía virtualmente de precedentes, compensar con su propio dinero a las víctimas inocentes de la imprudencia de Haupt. El caso que más se había acercado a esta situación fue el de Dupont, OMSE y Cobalto, una pequeña entidad financiera que quebró en 1960 como resultado del fraude llevado a cabo por uno de sus socios. El NYASR embolsó a los clientes de la entidad el dinero que habían perdido por ello, y que ascendía en total a unos 180.000 dólares. Tras volver a su despacho después de almorzar rápidamente y justo antes del cierre de emergencia del mercado, Funston se puso manos a la obra para implementar su plan, llamó por teléfono a las principales entidades corredoras de bolsa asociadas cuyas sedes estaban situadas cerca de Wall Street y le solicitó que enviasen cuanto antes al menos a un representante. Poco después de las tres de la tarde, los brókeres enviados se reunieron en el salón de comités, una versión algo más pequeña del salón de dirección, y Funston les expuso los hechos del caso Haupt tal y como él los conocía, junto con un esbozo de su plan de salvamento. Los hechos eran los siguientes, Haupt debía cerca de 36 millones de dólares a un grupo de bancos estadounidenses y británicos, y dado que 20 millones de sus activos eran unos recibos de almacén que habían resultado no valer nada, era imposible que Haupt pudiese pagar su deuda. Por tanto, era de esperar que los bancos acreedores demandasen a Haupt por morosidad tan pronto como los tribunales abrieran sus puertas el lunes de la semana siguiente, lo que provocaría que muchos de los títulos financieros y el dinero en efectivo de Haupt pasase a manos de los bancos, y ello significaría a su vez que, según las estimaciones de Funston, algunos de los clientes de Haupt podrían acabar recuperando un máximo del 65% de sus inversiones, y eso tras un largo periodo de procedimientos legales. Además, el efecto psicológico que se produciría si Haupt se declarase finalmente en quiebra, combinado con el evidente efecto que iba a tener la puesta en el mercado de su considerable volumen de activos, podría muy bien conducir a una depresión aún mayor de un mercado bursátil ya en caída libre debido a una grave crisis nacional. Así pues, no sólo estaba en juego el bienestar de los clientes de Haupt, sino tal vez también el bienestar nacional. El sencillo plan de Funston, sencillo al menos en teoría, consistía en que el NYSEI barra o sus miembros aportaran el suficiente dinero como para permitir que todos los clientes de Haupt pudiesen recuperar su dinero y sus títulos financieros, o, según la expresión bancaria, pudiesen volver a estar, enteros. Además, Funston propuso que se intentase persuadir a los acreedores de Haupt, los bancos, de que pospusiesen todo intento de recuperar su dinero hasta que los clientes quedasen satisfechos, para lo cual estimaba que se necesitaría una suma de siete millones de dólares, o tal vez algo más. De manera unánime, todos los brókeres reunidos accedieron a apoyar el generoso, casi caritativo, plan de Funston. Sin embargo, antes de que se pudiese dar por concluida la reunión surgió un nuevo problema, ahora que el NYSEI y sus entidades asociadas habían acordado hacer el sacrificio conjunto, la dificultad radicaba en cómo lograr que fuese la otra parte, esto es, las entidades asociadas, la que realmente asumiese el peso del sacrificio propiamente dicho. Funston instó a las entidades asociadas a que se hicieran cargo de todo el asunto, pero éstas declinaron graciosamente y sugirieron que fuese el NYSEI el que se encargase de todo. Si lo hacemos así, advirtió Funston, tendrán ustedes que reembolsarnos lo que paguemos por ello. De este diálogo no excesivamente digno surgió un acuerdo según el cual inicialmente los fondos procederían de las arcas del NYSEI, y posteriormente se redistribuiría entre todas las entidades. Finalmente, se creó un comité de tres personas, liderado por el propio Funston, con poderes para realizar las negociaciones que permitiesen llevar a cabo el plan. La parte más importante y más complicada del proceso era la negociación con los bancos acreedores de Haupt, ya que se necesitaba el consentimiento unánime de todos ellos, si uno de ellos se enrocaba e insistía en la liquidación inmediata de sus préstamos, «Todo se iría al garete», tal y como describió mordazmente el presidente del Consejo de Administración del NYSEI, Henry Watts, un patriarca graduado en Harvard y veterano de la Segunda Guerra Mundial que en 1944 participó activamente en el desembarco en Normandía. Entre estas entidades acreedoras destacaban cuatro bancos locales de reconocido prestigio, Chasse Manhattan, Morgan Guaranty Trust, First National City y Manufacturers and Over Trust, que conjuntamente habían prestado a Haupt en torno a 18,5 millones de dólares. Tres de estos bancos se han mostrado muy reticentes a desvelar la cantidad exacta de sus funestos préstamos a Haupt, aunque lo cierto es que acusarlos por su silencio sería como acusar a un jugador de póker por negarse a hablar de una noche en la que las cartas le hicieron perder una gran suma. Chasse Manhattan fue el único que se avino sin muchos problemas a precisar su parte, 5,7 millones de dólares. A principios de aquella semana, George Champion, presidente de Chasse, había telefoneado a Funston para comunicarle que el NYSE tenía un amigo en Chasse, y que su entidad estaba perfectamente dispuesta a ofrecer toda la ayuda que pudiese en el caso Haupt. Así pues, Funston devolvió la llamada a Champion para decirle que iba a aceptar su oferta de ayuda, y acto seguido Bisop y él comenzaron a intentar conseguir que algunos representantes de Chasse y de los otros tres bancos asistiesen a una reunión que debía celebrarse cuanto antes. Bisop recuerda que no se sentía muy optimista en relación con las probabilidades de reunir a un grupo de banqueros a las 5 de la tarde de un viernes, incluso en un viernes tan excepcional como aquel, pero para su sorpresa encontró a todos ellos en sus puestos de batalla y dispuestos a desplazarse de inmediato a Wall Street. Funston y sus colegas del improvisado comité de negociación, Henry Watts y el vicepresidente del consejo, Walter N. Frank, se reunieron, pues, con los banqueros poco después de las 5 de la tarde y estuvieron deliberando durante unas cuantas horas. La reunión resultó ser constructiva, aunque algo tensa, en lo primero en lo que nos pusimos de acuerdo fue en que la situación general era tremendamente complicada, recordó posteriormente Funston, y acto seguido nos pusimos manos a la obra para intentar solucionarla. Los banqueros, por supuesto, esperaban que el NYAS se encargase de todo, pero se convencieron rápidamente de que no debían esperar tal cosa. En lugar de eso, les hice una oferta, nosotros pondríamos una determinada suma en efectivo a beneficio de los clientes de Haupt, y ellos a cambio debían comprometerse a posponer la recaudación del doble de dicha suma. Si, tal y como habíamos estimado, se necesitaban 22,5 millones de dólares para lograr que Haupt volviese a ser solvente, nosotros contribuiríamos con 7,5 millones y los bancos aceptarían no cobrar durante algún tiempo los 15 millones restantes. Ellos no estaban muy seguros de que nuestras cifras fuesen correctas, pensaban que eran demasiado bajas, e insistieron en que la reclamación por parte del NYSE de su contribución debía producirse después de que los bancos recuperasen la totalidad de sus préstamos, condición a la que accedimos sin problema. Luchamos y negociamos con AINCO, y cuando terminó la reunión habíamos logrado establecer un primer esbozo del plan conjunto de rescate. Por supuesto, todos sabíamos que aquella primera reunión no era más que un paso preliminar, para empezar, porque no estuvieron presentes los representantes de todos los bancos acreedores, y que los detalles y la mayor parte de las negociaciones más difíciles debían llevarse a cabo a lo largo del fin de semana. El sábado se supo exactamente la cantidad de trabajo fino y de duras negociaciones que iba a hacer falta. El Consejo de Administración del NYSE se reunió a las 11 de la mañana, con más de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Debido a la crisis de Haupt, algunos directivos habían cancelado sus planes para el fin de semana, y otros se habían desplazado desde sus trabajos habituales en Georgia y Florida. La primera decisión del Consejo, la de mantener el mercado sin operaciones el lunes, día en el que se iba a celebrar el funeral de estado del presidente, se alcanzó con profundo alivio por parte de todos, ya que ello ofrecía 24 horas adicionales para poder alcanzar un acuerdo antes de la apertura de los tribunales y las bolsas. Funston puso al día a los directivos acerca de todo lo que se sabía hasta el momento sobre la situación financiera de Haupt y acerca del estado de las negociaciones que se habían iniciado con los bancos, y también les ofreció una nueva estimación de la suma que sería necesaria para compensar a todos los clientes de Haupt, 9 millones de dólares. Tras un breve silencio, varios de los presentes se levantaron para decir que, en su opinión, había algo más que dinero en juego, que se trataba también de la relación del NYASE con sus millones de inversores diseminados por todo el país. En este punto, la reunión fue aplazada temporalmente y, con la autoridad que les conferían los nobles sentimientos de apoyo manifestados por los miembros del Consejo, el Comité Tripartito del NYASR tomó sus negociaciones con los banqueros. Tal fue el programa de reuniones y negociaciones desarrollado a lo largo del fin de semana. Mientras el resto del país no podía despegar los ojos de sus televisores y las calles del centro de Manhattan estaban tan desiertas como debieron de estar durante las epidemias de fiebre amarilla de comienzos del siglo XIX, el sexto piso del número 11 de Wall Street fue un verdadero centro neurálgico de actividad frenética. El Comité del NYASE se encerraba a negociar con los bancos hasta que se alcanzaba un punto en el que necesitaban la autorización del Consejo de Administración para seguir adelante, momento en el que el Consejo se volvía a reunir para conceder o denegar tal autorización. Entre sesión y sesión, los directivos se congregaban en los pasillos o se quedaban fumando y rumiando la nueva información sentados en sus despachos. Un sector habitualmente poco activo de la burocracia del NYASE, llamado Departamento de Conducta y Reclamaciones, también estaba teniendo una semana bastante ajetreada, su media decena de empleados tuvo que estar permanentemente al teléfono lidiando con las llamadas ansiosas de los clientes de Haupt, que no se sentían precisamente seguros. Y, por supuesto, había abogados por todas partes. Jamás había visto tantos picapleitos juntos en toda mi vida, comentó después un veterano broker. Coyle estimó que durante casi todo el fin de semana hubo permanentemente más de 100 personas en el 11 de Wall Street, y dado que la mayoría de los restaurantes cercanos, incluido el del propio edificio, estaban cerrados, el problema de la comida no fue baladí. El sábado, por ejemplo, uno de los pocos restaurantes que astutamente había decidido abrir logró vender en un tiempo récord todo cuanto tenía en su despensa, y aún así fue preciso que uno de los presentes se desplazase en taxi hasta Greenwich Village para traer más provisiones. Y el domingo, una de las secretarias del NYASE tuvo la excelente idea de llevar una cafetera eléctrica y una enorme bolsa de comestibles, y montar un improvisado tenderete junto al despacho del presidente. El comité de negociación de los bancos se había ampliado, pues incluyó representantes de otros dos acreedores de Haupt que no habían estado en la reunión preliminar del viernes, el National State Bank, de Nguark, y el continental Illinois National Bank y Trust Cobalto, de Chicago. Los cuatro bancos británicos, Henry Ansbacher y Cobalto, William Branson y Cobalto, LTD, Siglo Jappet y Cobalto, LTD, y Kleinworth y Benson, LTD, seguían sin tener representación, pero como ya había pasado casi la mitad del fin de semana, era necesario seguir avanzando cuanto fuese posible. Por ello, se tomó la decisión de continuar negociando sin ellos, y presentarles lo acordado, para su aprobación, el lunes por la mañana. Uno de los puntos más cruciales era la cantidad de dinero en efectivo que tendría que pagar el NYSE para cumplir su parte del trato. Los banqueros aceptaron la fórmula propuesta por Funston, según la cual tendrían que posponer el cobro de dos dólares por cada dólar aportado por Wall Street, y no pusieron en duda que Haupt tuviese en su poder una serie de recibos de almacén falsos por valor de 22,5 millones de dólares. Sin embargo, en su opinión, esta suma no representaba la cifra necesaria para solucionar la insolvencia de Haupt, argumentando que para ir sobre seguro se debería realizar el cálculo sobre la deuda total de la entidad, esto es, 36 millones, lo que implicaba que la contribución del NYSE no debería ser de 7,5 millones, sino de 12 millones de dólares. Otro punto importante era la cuestión de a quién se iba a pagar tal cifra, fuera la que fuese finalmente. Algunos de los banqueros consideraban que el dinero debería ir directamente a las arcas de Haupt y Cobalto, para que la entidad la distribuyese a su criterio entre sus clientes. El problema de esta sugerencia, tal y como señalaron rápidamente los representantes del NYSE, era que su contribución escapaba completamente a su control. Y, como complicación final, uno de los bancos, el Continental Illinois, se mostraba claramente reacio a entrar en el trato. Los representantes del Continental pensaban, como es natural, en términos del riesgo asumido por su banco, explicó un directivo del NYSE. En su opinión, nuestro acuerdo sería más dañino para ellos que la quiebra formal de Haupt y el posterior reparto de sus bienes y activos, por lo que necesitaban un tiempo para asegurarse de que estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, he de decir en su descargo que, pese a ello, estuvieron dispuestos a cooperar. De hecho, dado que el organismo que más se jugaba su reputación con el acuerdo era el propio NYSE, todos los demás bancos se mostraron extraordinariamente colaborativos. Después de todo, un banquero tiene siempre la obligación legal y moral de velar por los intereses de sus depositantes y sus accionistas, y por ello no se suele encontrar en una posición que le permita realizar grandes gestos en pro del bien público, puede que sus ojos sean duros y fríos, pero en muchos casos pueden ocultar un buen corazón. En cuanto al continental, tenía buenas razones para mostrarse especialmente cauteloso, ya que su, riesgo, ascendía a más de 10 millones de dólares, cifra bastante superior a la de cualquiera de los otros bancos. Ninguno de los presentes en la negociación ha revelado nunca cuáles eran los puntos en los que el continental estaba menos de acuerdo, pero lo cierto es que nadie que no hubiese prestado a Haupt más de 10 millones de dólares podía saber con seguridad cómo se sentían exactamente los representantes del continental. A las 6 de la tarde del sábado, tras haber alcanzado un acuerdo en los puntos principales, se interrumpieron las negociaciones, en la controversia de la cantidad de dinero efectivo que aportar, se estableció que el NYSE contribuiría inicialmente con 7,5 millones de dólares, con el compromiso de incrementar su aportación hasta los 12 millones en caso de ser necesario. Y en el tema de cómo distribuir el dinero entre los clientes de Haupt, se decidió que un representante del NYSE se encargaría de llevar a cabo la liquidación. No obstante, el continental Illinois seguía en su recalcitrante postura, y por supuesto los bancos británicos ni siquiera habían podido ofrecer su opinión sobre todo el asunto. Pese a ello, se decidió posponer la negociación hasta la tarde del día siguiente, a pesar de ser domingo, y todo el mundo se marchó a su casa, Funston, que estaba empezando a acusar los síntomas de un fuerte resfriado, a Greenwich, los banqueros, a Glen Covey y Baskin Rich, Watts, a Filadelfia, y Bisop, a Fanguod. A las 2 de la tarde del domingo, el Consejo de Administración del NYSE, cuyas filas habían aumentado por la llegada de nuevos miembros procedentes de Los Ángeles, Minneapolis, Pittsburgh y Richmond, se reunió en una sesión conjunta con representantes de sus 30 entidades asociadas, ansiosas por saber a qué se estaban comprometiendo, y tras escuchar un resumen detallado del estado actual del acuerdo, todos ellos votaron de forma unánime seguir adelante con él. A lo largo de la tarde, incluso el Continental Illinois suavizó su postura, y alrededor de las 6, tras una serie de frenéticas llamadas de larga distancia y de intentos para localizar a directivos del Continental en trenes y aeropuertos, el Banco de Chicago accedió también a sumarse al acuerdo, no sin antes dejar claro que lo hacía en aras del interés público y en contra del juicio de su junta directiva. Más o menos al mismo tiempo, el redactor responsable de los temas financieros de The Times, Thomas Emuyané, que, al igual que el resto de los medios de comunicación, había sido implacablemente excluido de las negociaciones, llamó a Funston para comunicarle que había escuchado rumores acerca de la negociación de un plan sobre el futuro de Haupt. El problema era que los bancos ingleses podrían montar en cólera, y con razón, si al día siguiente leían en la edición matutina que se estaba negociando un acuerdo sobre sus créditos sin su consentimiento, e incluso sin su conocimiento, por lo que Funston se vio obligado a dar una respuesta que sin duda deprimiría todavía más a los expectantes clientes de Haupt. No hay ningún plan, mintió, a su pesar. A primera hora de la tarde del domingo salió a colación el tema de quién se encargaría de la delicada tarea de engatusar a los bancos británicos. Funston, a pesar de su resfriado, estaba más que dispuesto, casi se diría que ansioso, por hacer el viaje, entre otras cosas porque el dramatismo de la situación le atraía poderosamente, según confesó después, e incluso había llegado a pedir a su secretaria que le reservase un asiento en un avión, pero a medida que fue progresando la tarde y los problemas locales seguían pareciendo inestricables, se decidió que no se podía prescindir de su presencia. Varios directivos se apresuraron a ofrecerse voluntarios, y finalmente el elegido fue Gustave L. Levy, porque su entidad, Goldman, Sachs y Cobalto, tenía una estrecha asociación con Clayworth y Benson, uno de los bancos británicos, y además el propio Levy tenía una excelente relación con algunos de los socios de esta última entidad. Levy acabaría sustituyendo a Watts como presidente del Consejo de Administración del NYSE. Así pues, Levy, acompañado por un directivo y un abogado de Chasse, presumiblemente con la esperanza de que ofreciesen a los bancos británicos un edificante ejemplo de cooperación, abandonó el once de Wall Street poco después de las cinco de la tarde y dos horas después despegaron rumbo a Londres. El trío permaneció despierto casi toda la noche, planificando cuidadosamente la estrategia de persuasión que iban a utilizar con los banqueros a la mañana siguiente. Y sin duda hicieron muy bien, ya que los bancos británicos no tenían razón alguna para cooperar, pues su mercado bursátil no estaba teniendo problemas. Además, existía otra gran dificultad, según fuentes totalmente fidedignas, los cuatro bancos habían prestado a Haupt un total de 5,5 millones de dólares, y estos préstamos, como solía ser habitual en muchos préstamos a corto plazo de bancos extranjeros a entidades financieras estadounidenses, no habían sido asegurados con ningún tipo de aval o garantía. Y otras fuentes sólo mínimamente menos irreprochables sostenían que algunos de los préstamos habían sido concedidos hacía muy poco tiempo, una semana o menos antes de la debacle. Se sabía que el dinero prestado era en euro dólares, una divisa fantasma pero muy útil, consistente en depósitos de dólares en bancos europeos. En aquel momento las instituciones financiera europeas comerciaban con cerca de 4.000 millones de euro dólares, y los bancos que habían prestado sus 5,5 millones a Haupt los habían tomado prestados a su vez de otra entidad. Según un experto local en banca internacional, las operaciones en euro dólares se suelen realizar en bloques enormes, y por unos beneficios relativamente minúsculos, por ejemplo, un banco puede pedir prestado un bloque a un interés del 4,25% y prestarlo a su vez al 4,5%, con lo que obtiene un rendimiento de sólo el 0,25% anual. Obviamente, se considera que tales transacciones carecen virtualmente de riesgo. La cuarta parte del 1% anual de 5,5 millones de dólares durante un periodo de una semana asciende a 264,42 dólares, lo que da una idea del beneficio que los cuatro bancos se podrían haber repartido, descontando además los gastos, si todo hubiese salido como estaba previsto. En lugar de eso, en aquel momento se enfrentaban a una pérdida más que considerable. Soñolientos y ojerosos, Levi y sus acompañantes del Chasse llegaron a Londres poco después del amanecer de una mañana gris y lluviosa, y tras una rápida parada en el lujoso Hotel Savoy para dejar el equipaje, cambiarse de ropa y desayunar, se dirigieron directamente a la City, el famoso distrito financiero londinense. Su primer destino fue la sede de Fenchurch Street de William Branson's, que había aportado más de la mitad de los 5,5 millones de dólares. Los socios de Brant les ofrecieron sus sentidas condolencias por la muerte del presidente Kennedy, los visitantes se mostraron de acuerdo en que era un hecho terrible, y seguidamente ambas partes fueron al grano. En Brant estaban al corriente de la inminente bancarrota de Haupt, pero obviamente no sabían nada del plan ideado para rescatar a sus clientes y evitar una quiebra formal, por lo que Levi se lo explicó. Durante la hora siguiente se produjo un tira y afloja, mostrando los británicos cierta reticencia a participar, lo cual era lógico, un grupo de yanquis les acababa de tomar el pelo, y no tenían muchas ganas de arriesgarse a que otro grupo de yanquis hiciese lo mismo. Estaban muy disgustados, comentó más tarde Levi. Se me echaron encima en tanto que representante de Wall Street, uno de cuyos miembros les había metido en todo ese lío. Deseaban hacer un trato con nosotros, aceptarían posponer temporalmente su recaudación conforme a los términos del plan, pero a cambio debíamos garantizarles que la devolución de su parte del préstamo sería prioritaria. El problema era que su posición negociadora no era buena, ya que en un procedimiento de liquidación por quiebra la gran mayoría de las veces se tiende a satisfacer primero los préstamos que cuenten con un aval, y el suyo no lo tenía, de hecho, en mi opinión no deberían haber recibido ni cinco centavos, por imprudentes. Por otra parte, según los términos de nuestra oferta, recibirían el mismo trato que el resto de los acreedores de Haupt, a excepción de los clientes, que recibirían su compensación en primer lugar. Tuvimos que explicarles que aquello no era una negociación, o lo tomaban o lo dejaban. Los representantes de Brandt respondieron que antes de tomar una decisión deseaban disponer de un tiempo para pensarlo, y además saber cuál era la respuesta del resto de los bancos británicos, por lo que los delegados estadounidenses se dirigieron a la sede en Londres del Chasse, ubicada en Lombard Street, donde se reunieron con representantes de las otras tres entidades acreedoras, momento en el que Levy pudo charlar con sus amigos de Clayworth y Benson. Obviamente, las circunstancias del encuentro no fueron precisamente alegres y relajadas, pero según Levy sus amigos tenían una visión muy realista de su situación y, con una objetividad realmente heroica, contribuyeron en gran medida a que sus compatriotas comprendiesen la postura estadounidense en el asunto. Aún así, al igual que la anterior, aquella reunión finalizó sin que se hubiese logrado un compromiso firme por parte de nadie. Levy y sus colegas almorzaron juntos en la sede del Chasse y después fueron caminando hasta el banco de Inglaterra, que había mostrado interés y preocupación por el problema de los préstamos a Haupt, ya que su incumplimiento afectaría a la balanza de pagos del Reino Unido. Allí, uno de los vicepresidentes de la institución expresó su aflicción por la tragedia nacional de Estados Unidos y por la local de Wall Street, y les comentó que, aunque el Banco de Inglaterra carece de poder legal para dictar a los demás bancos lo que deben hacer, en su opinión harían bien en seguir el plan propuesto por la delegación estadounidense. Seguidamente, a eso de las dos de la tarde, el trío regresó a Lombard Street a esperar con impaciencia la respuesta de los bancos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Nueva York, también había gente esperando, Funston había llegado al NYASE a las 9 de la mañana del lunes y, muy consciente de que tan solo les quedaba un día para poder cerrar el acuerdo, se encontraba paseando ansiosamente sobre la alfombra de su despacho, esperando a que una llamada le dijese si Londres iba a ser la causa de que todo se fuera al garete. Kleinworth y Benson y Siglo Japet y Cobalto. Fueron los primeros en dar su consentimiento. Poco después, tras un silencio de cerca de media hora, en el que Levy y sus colegas comenzaron a tener la desagradable sensación de que cada minuto que pasaba crecía la desesperación en Nueva York, recibieron también la respuesta afirmativa de Brandt, lo cual fue un enorme alivio, contando con la aprobación de la creedor principal y de otros dos de los bancos, ya era prácticamente un hecho que el cuarto, Hans Bacher, se acabaría sumando al plan. Y efectivamente así fue, alrededor de las cuatro de la tarde, hora de Londres, Hans Bacher dio el sí, y Levy pudo por fin realizar la llamada que Funston esperaba con gran ansiedad. Cumplida su misión, el trío de delegados recogió su equipaje y se dirigió sin más preámbulos al aeropuerto. Tres horas después, ya se encontraban en un avión de vuelta a casa. Al recibir la buena nueva, Funston consideró que todo el asunto estaba por fin prácticamente resuelto, pues todo cuanto quedaba por hacer era conseguir las firmas de los 15 socios generales de Haupt, que en teoría no tenían nada que perder y todo que ganar aprobando el plan. Aún así, la obtención de tales firmas no dejaba de ser un paso vital, pues en ausencia de una declaración formal de quiebra, cosa que todo el mundo deseaba evitar, ningún liquidador podía distribuir los activos de Haupt sin el permiso explícito de los socios, ni siquiera los archivos con encimera de mármol y los refrigeradores. Por tanto, a última hora de la tarde del lunes, todos los socios de Haupt entraron con sus respectivos abogados en el despacho del presidente del consejo para averiguar qué destino les había preparado Wall Street. Como era de esperar, a ninguno de los socios le resultó agradable leer el acuerdo, ya que entre otras cosas les obligaba a conceder poderes legales a un liquidador oficial, que pasaría a tener el control absoluto de la gestión de los asuntos de Haupt. Sin embargo, uno de sus propios abogados pronunció ante los presentes un breve y cáustico discurso en el que señaló que, firmasen o no el acuerdo, todos ellos eran personalmente responsables de las deudas de la entidad, por lo que lo menos que podían hacer era ser solidarios con sus clientes aprobando el plan, en otras palabras, estaban entre la espada y la pared. Posteriormente, muchos de ellos quedaron arruinados. En ese momento se produjo un sorprendente hecho que incluso rompió el sombrío tono de la reunión. Poco después de que el abogado de Haupt realizase su disquisición sobre la realidad de la situación, alguien se percató de la presencia de un rostro desconocido y mucho más joven que todos los demás, por lo que pidió a su dueño que se identificase. La resuelta respuesta fue, me llamo Russell Watson, y soy reportero del Wall Street Journal. Inmediatamente se produjo un tenso silencio, pues todos fueron conscientes de que una inoportuna filtración a la prensa aún podía alterar el delicado equilibrio de dinero y emoción en que consistía el acuerdo. El propio Watson, que en aquel momento tenía 24 años y llevaba un año trabajando en el jornal, explicó años después cómo logró colarse en la reunión y en qué circunstancias salió de ella, por entonces aún no conocía mucho el funcionamiento del NYSE, dijo. Desde primera hora de aquella mañana comenzó a correr el rumor de que Funston ofrecería una rueda de prensa en algún momento de la tarde, por lo que sin dudarlo me dirigía a Wall Street. En la entrada, le pregunté a un guarda de seguridad que dónde era la conferencia del señor Funston, y éste me respondió que era en el sexto piso y me señaló al ascensor. Supongo que debió de pensar que yo era un banquero, un socio de Haupt o un abogado. Salí del ascensor y entré sin más en el despacho donde se estaba celebrando la reunión. Nadie me impidió el paso. Una vez dentro, la verdad es que no entendí mucho qué estaba ocurriendo. Me dio la sensación de que estaba en juego un gran acuerdo general, pero no tenía ni idea de los detalles. No reconocía a nadie salvo al propio Funston. Me quedé observando sin decir nada durante unos cinco minutos, hasta que alguien se dio cuenta de mi presencia, y tras identificarme todo el mundo me dijo casi al unísono, por Dios, larguese de aquí. No es que me cogiesen de las solapas y me echasen a patadas, pero comprendí claramente que debía irme enseguida. Durante la fase final de negociación, bastante lenta y tediosa, según se supo después, los socios de Haupt y sus abogados instalaron su puesto de mando en el despacho de Watts, mientras que los representantes de los bancos y sus abogados acamparon en el salón de comités, al otro lado del pasillo. Funston, firmemente decidido a que la noticia del acuerdo definitivo estuviese en poder de los inversores de Haupt antes de la apertura del mercado la mañana siguiente, estaba loco de rabia y de frustración por la lentitud del proceso, y en un esfuerzo por acelerar las cosas se autoimpuso la tarea de mensajero y chico de los recados. Durante toda la tarde del lunes hice multitud de viajes entre una sala y la otra para decir, se niegan a ceder en este punto, así tendrán que hacerlo ustedes, recuerda. Oles apremiaba diciendo, miren qué hora es. Solo quedan 12 horas para que vuelvan a abrirse los mercados. Firmen de una vez. 15 minutos después de la medianoche, cuando ya faltaban solo 9 horas y 45 minutos para dicha reapertura, el acuerdo definitivo fue finalmente firmado por las 28 partes interesadas, en una atmósfera descrita más tarde como de agotamiento y alivio general. Tan pronto como abrieron los bancos el martes por la mañana, el NYASE depositó 7,5 millones de dólares, cifra que suponía aproximadamente un tercio de sus reservas disponibles de efectivo, en una cuenta de la que el liquidador designado por Haupt podría disponer libremente según su criterio. Y esa misma mañana, el liquidador escogido, James Pemaoni, un veterano miembro del personal del NYASE, se instaló en un despacho de las oficinas de Haupt para hacerse cargo del proceso. Fuese por la confianza que inspiraba el nuevo presidente de la nación, el vicepresidente Johnson había asumido el cargo hasta la celebración de nuevas elecciones, en las que obtendría la victoria por aplastante mayoría, por la noticia del acuerdo de Haupt, o por una combinación de ambas cosas, el caso es que Wall Street tuvo el mayor crecimiento en un solo día de toda su historia, compensando con creces las pérdidas del viernes anterior. Una semana después, el 2 de diciembre, Mahoney anunció que ya se habían sacado 1.750.000 dólares de la cuenta del NYASE para rescatar a los clientes de Haupt, el 12 de diciembre la cifra había aumentado hasta los 5.400.000 dólares, y en Navidad, hasta los 6.700.000 dólares. Finalmente, el 11 de marzo de 1964, el NYASE pudo anunciar que había repartido un total de 9,5 millones de dólares, y que todos los clientes de Haupt, con la excepción de unos pocos que no pudieron ser localizados, volvían a estar, enteros. El acuerdo, que mucha gente vio como el primer signo claro de una mayor implicación de Wall Street en la compensación por el daño público causado por las fechorías e infortunios de cualquiera de sus miembros, provocó reacciones muy variadas. Como era de esperar, los clientes de Haupt se mostraron muy agradecidos. The Times dijo que el acuerdo era la prueba palpable de, un sentido de la responsabilidad que ha inspirado confianza en los inversores, y, puede haber contribuido en gran medida a evitar un posible pánico financiero. En Washington, el presidente Johnson interrumpió brevemente el programa de su primer día oficial en el cargo para telefonear a Funston y felicitarle por su rápida actuación. El presidente de la SEC, William L. Carey, en general no muy dado a lanzar flores al NYSE, dijo en diciembre que el acuerdo había sido, una impresionante demostración de su fuerza y de su preocupación por el interés público. Los demás mercados bursátiles del mundo no comentaron prácticamente nada sobre el asunto, pero a juzgar por el escaso sentimentalismo con el que se suele operar en este sector, es de suponer que buena parte de sus directivos sacudieran estupefactos la cabeza por los extraños acontecimientos de Nueva York. Las entidades asociadas al NYSE, que tuvieron que reembolsar los 9,5 millones de dólares a lo largo de un periodo de tres años, en general se mostraron satisfechas, aunque algunas de ellas se quejaron de que las entidades de larga tradición y de bien ganada reputación por su capacidad y rectitud no deberían tener que pagar por las pérdidas de las advenedizas, cuyo exceso de ambición y de codicia les lleva a pasarse de la raya y verse sorprendidas en falta. Curiosamente, casi nadie expresó su gratitud hacia los bancos británicos y estadounidenses, que al final recuperaron poco más de la mitad de sus préstamos, aunque posiblemente se debiese a que, salvo en los anuncios de televisión, la gente suele ser extremadamente reacia a darle las gracias a un banco. Mientras tanto, el propio NYSE se debatía entre aceptar recatadamente las felicitaciones e insistir de manera prudente, aunque también algo torpe, en que lo que había ocurrido no debía considerarse un precedente, esto es, que no tenía por qué repetirse en el futuro. De hecho, los directivos no estaban nada convencidos de que tal cosa se hubiese llevado a cabo si el caso Haupt hubiese ocurrido en el pasado, ni siquiera en un pasado muy cercano. Cruox, presidente del NYSE desde principios de los 50, opinaba que las probabilidades de llevar a cabo una acción semejante durante su mandato hubieran sido del 50%. Y Funston, en su cargo desde 1951, opinaba que durante sus primeros años el asunto hubiese sido cuando menos, cuestionable, la noción de responsabilidad pública ha evolucionado, dijo. En particular, le molestaba mucho la extendida idea de que el NYSE había actuado por remordimiento, pues le parecía que tal interpretación psicoanalítica era arbitraria y grosera. Y en cuanto a los veteranos directivos que sí observaron todo el proceso desarrollado en el salón de dirección y en el salón de comités con una mirada furiosa, casi amenazante, su opinión nunca se sabrá con seguridad, aunque pueda imaginarse. Continúa con la segunda parte del audiolibro.